—Hazte en el contestador. —El mensaje. —exclamó, retirando el brazo de mis hombros. —Jawol, Herr Profesor Dr. Wittgenstein —dije. Declinabas la invitación, estabas camino de la India para participar en un torneo de ajedrez. Oí el mensaje en el contestador de Mindre. —Todos lo oímos. —Todos. —gritó Nim. Se había parado en seco al llegar al extremo superior del parque y el acceso al puente. Después de todo, quizá sea mejor que me cuentes qué pasó exactamente en Colorado. ¿Quién más estaba allí? Y así, bajo la luz de la farola en el límite del parque, mientras oíamos las campanadas que anunciaban las dos de la mañana, me apuré a poner al corriente a mi tío sobre la llegada, uno a uno, del barrio Pinto Grupo de invitados al cumpleaños de mi madre y lo que supe de cada uno de ellos. Pero su atención se intensificó cuando le referí la historia de Lily sobre el juego, como si intentara reproducir los movimientos de una importante partida de ajedrez que hubiesen jugado hacía años. Y probablemente lo estuviera haciendo. Estaba a punto de llegar a la parte crucial del hallazgo del paño con el ajedrez en el cajón y a lo que varían me había revelado sobre la reina negra rusa y la muerte de mi padre, cuando de pronto mi tío me atajó con una impaciencia apenas disimulada. ¿Y qué hizo tu madre mientras tanto, mientras llegaban todos esos huéspedes? Preguntó, ¿te dijo algo que pudiera explicar sus actos? ¿Te contó por qué fue tan insensata de arriesgarse a celebrar esa fiesta precisamente en la fecha de su cumpleaños pese al evidente peligro que conllevaba? ¿Quién más estaba invitado? ¿Quién faltó? Santo cielo, después de todos los nombres que acabas de darme, rezo porque tuviera la sensatez de no mencionar el regalo que le envié. Yo seguía tan derrotada por la falta de sueño que no estaba segura de haberle oído bien. ¿Era posible que no lo supiera? Pero mi madre en ningún momento estuvo en la fiesta le dije. Por lo visto abandonó la casa poco antes de que yo llegara. Y no volvió. Sencillamente, desapareció. La tía Lily y yo confiábamos en que tú tuvieras alguna idea de su paradero. Nunca antes había visto aquella expresión en el rostro de mi tío. Parecía atónito, como si estuviera hablándole en alguna lengua exótica que no entendiera. Al cabo, sus ojos bicolores se clavaron en los míos a la luz de la farola. Desaparecido dijo. Esto es mucho peor de lo que había supuesto. Tienes que venir conmigo. Hay algo que debes saber. De modo que no sabía que mi madre había desaparecido. Esto es mucho peor de lo que había supuesto, había dicho. Pero ¿cómo podía ser? Nim siempre lo sabía todo. Si él no lo sabía, ¿dónde estaba mi madre? En aquel momento, sola con mi tío en Yorkstown, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, de pronto me sentí tan hundida en el desánimo que ni siquiera era capaz de atisbar su fondo. Cruzamos juntos la calle, accedimos al puente y nos detuvimos en mitad del mismo, en el punto más elevado sobre el agua. Nim me indicó con un gesto que me sentara a su lado en la base de cemento que servía de soporte a la baranda del puente. Nos sentamos en el charco de luz lechosa y rosácea que arralaban los faroles que colgaban sobre nuestras cabezas. Su brillo fantasmagólico tiñó de dorado los rizos cobrizos de mi tío. De cuando en cuando, un coche cruzaba el puente, pero los conductores no podían vernos, aún estando sentados a sólo unos metros de ellos, justo detrás de nuestra barrera protectora. Nim agachó la mirada al tazón que yo aún sostenía en la mano. Veo que aún no te has acabado la sopa, y deberías hacerlo. Seguramente se habrá enfriado ya. Obediente, tomé otra cucharada seguía estando deliciosa y después me llevé el tazón a los labios y lo apuré. Luego miré a mi tío, esperando su revelación. Debo empezar me informó diciendo que tu madre siempre ha sido una mujer de ideas fijas. Muy terca, vaya, menuda novedad para mí. Hace sólo unas semanas prosiguió, poco antes de enterarme de que estaba planeando esta disparatada confrontación que tuvo el descaro de llamar fiesta de cumpleaños le envié un paquete importante. Hizo una pausa y añadió. Un paquete muy importante. Estaba bastante segura de saber que podía haber contenido ese paquete. Muy probablemente fuera lo mismo que en ese preciso inostante estaba oculto en el relleno de mi parca. Pero si Nim estaba dispuesto a hablar, no iba a cortar el hilo de sus pensamientos con nimiedades como la destreza de Bartán Azoz con la censura. Mi tío bien podría ser la única persona que poseyera las piezas del rompecabezas que faltaban y que yo necesitaba en aquel, el más peligroso de todos los juegos. Pero ansiaba saber algo. ¿Cuándo enviaste exactamente ese paquete a mi madre? Le pregunté. Cuando lo envié es lo de menos contestó Nim. Lo importante es por qué lo envié. Es un objeto de enorme trascendencia, aunque no me pertenecía. Era de otra persona. Me sorprendió recibirlo y se lo envié a tu madre. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Insistí. Porque Kat era la reina negra, la que estaba al mando respondió, y me miró impaciente. No sé cuánto te habrá contado Lily de todo esto, según me has dicho, pero su imprudencia podría habernos puesto a todos, especialmente a ti, en peligro, un tremendo peligro. Nim cogió mi tazón y lo dejó en el suelo, a un lado. Luego me tomó de ambas manos y siguió hablando. Era el dibujo de una jerez me dijo. Hace treinta años, cuando tu madre se erigió en custodia de las otras piezas, se desconocía el paradero de esa pieza parte del puzzle, aunque nosotros sí sabíamos, por un diario, que había sido capturado por una monja conocida como Mireille. Lily nos habló de ella. Dijo que había leído su diario le informé. Que la monja aseguraba que seguía viva, que se llamaba Minnie y que mi madre, de algún modo, la había sustituido como reina negra. Tardé más de una hora en narrarle todo lo que había acontecido. Conociendo la obsesión de Nim por los detalles, intenté no dejarme nada en el trintero. Los enigmas que mi madre me había dejado, el mensaje de voz con la clave, la gola número 8, el tablero de ajedrez con una partida a medias en el piano, la tarjeta oculta dentro de la pieza de la reina negra, el dibujo de aquel ajedrez escondido en el cajón, y, por último, la revelación de Bartán de lo que había ocurrido justo antes de que muriese mi padre, y la convicción de ambos de que no fue una muerte accidental. Caí en la cuenta de que mi tío era la única persona con quien había compartido ya lo que había deducido de todo aquello. La posible existencia de una segunda reina negra, lo cual podría haber conducido a la muerte de mi padre. Durante todo aquel tiempo, mientras atendía concentrado a cada una de mis palabras, Nim no dijo nada ni mostró ninguna reacción, pero yo estaba segura de que mentalmente estaba tomando nota de todo. Cuando acabé, sacudió la cabeza. «Tu historia no hace más que confirmar mis peores temores, y mi certeza de que tenemos que averiguar qué ha sido de tu madre. Me siento responsable de la desaparición de Cat dijo hay algo que nunca te he dicho, querida. Creo que siempre he estado profundamente enamorado de tu madre. Y fui yo, mucho antes de que ella conociera a tu padre, quien tuvo la imprudencia de atraerla hacia ese peligroso juego». Al ver mi reacción, puso una mano en mi hombro. «Quizá no debería haberte conyesado mis sentimientos», Alexandra añadió. «Te aseguro que nunca los he compartido con tu madre pero, por lo que has dicho, no me cabe duda de que está en peligro. Y si tú y yo queremos ayudarla, no tengo más remedio que ser lo más franco y directo posible contigo. Por muy contrario a mi naturaleza criptográfica que eso sea». Me miró con su típica sonrisa irónica. «No se la devolví. La franqueza era una cosa, pero empezaba a estar saturada de que me llegaran tantas sorpresas nocturnas de todas direcciones». «Bien, pues ha llegado el momento de descifrar algunas cosas. Y vamos a empezar ahora mismo» le dije con sequedad, haciendo acopio de todas mis fuerzas para combatir el agotamiento, «¿qué tienen que ver esos sentimientos hacia mi madre, guardados durante tanto tiempo, con su desaparición, y también con ese ajedrez o con el juego?» «Después de haber oído una confesión que no habías pedidos, tienes derecho de preguntarme lo que quieras. Y espero que lo hagas» me contestó mi tío. En el mismo instante en que recibió mi paquete con el dibujo del ajedrez, la última pieza del puzzle, en cuanto consiguiéramos descifrarla, K debió de comprender enseguida que el juego había vuelto a comenzar. Sin embargo, en lugar de consultar con un experto en códigos como yo, cosa que confiaba que hiciera, anunció que iba a organizar esa absurda fiesta. Y luego desapareció. Eso solo explicaba el porqué del anterior comentario de mi tío. ¿Por qué había enviado mi madre ese paquete con tan poca fanfarría? Era evidente que aún confiaba, diez años después de la muerte de mi padre, en poder ser su criptógrafo, su confidente. O quizá algo más. ¿Podría haber algún motivo por el que ella no recurriese a él? Tras la muerte de Sasha prosiguió Nim, leyéndome el pensamiento, K no volvió a confiar en mí, no volvió a confiar en ninguno de nosotros. Creía que la habíamos traicionado, y también a tu padre, y, ante todo, a ti. Por eso se marchó y se llevó con ella. ¿Cómo me traicionasteis todos? Pero en ese instante supe la respuesta. Con el ajedrez. Recuerdo el día en que ocurrió, el día en que se alejó de nosotros. Fue el día en que todos comprendimos qué extraño animal se ocultaba entre nosotros contestó Nim con una sonrisa. Pero, vamos, demos un paseo mientras te lo cuento. Así entraremos en calor. Se puso en pie, tiró de una de mis manos para ayudarme a levantarme y se guardó el tazón vacío y la cuchara en el bolsillo de su gabardina. Tú solo tenías tres años dijo. Estábamos en mi casa de Long Island, en la punta de Mount Outpoint. Estábamos todos, como era habitual los fines de semana de verano. Aquel fue el día en que descubrimos, querida, quién eras tú en realidad. Aquel fue el día en que comenzó nuestro distanciamiento con tu madre. Cruzamos el puente en dirección a Virginia mientras la neblinosa noche sucumbía al rosado amanecer. Y la dislaus Nim empezó a narrarme su historia. El relato del criptógrafo. El cielo estaba azul. La hierba, verde. El agua de la fuente caía sobre el estanque que había al fondo del jardín, y en la distancia, más allá de la media luna de la playa, tan lejos como alcanzaba la vista, se extendía el manto infinito de pequeñas olas de cresta blanquecina del océano atlántico. Tu madre narraba de un lado al otro, cortando las olas, ágil como un delfín. Lili Rad y tu padre estaban sentados en el jardín, en sillas de mimbre blanco, con una jarra de limonada fría y dos vasos escarchados. Jugaban al ajedrez. Tu padre, Sasha, el excelso gran maestro Alexander Solarin, había abandonado los torneos poco después de venir a Estados Unidos. Pero necesitaba un empleo. Yo sabía de una posibilidad, una especie de atajo hacia el permiso de residencia y la nacionalidad para alguien ducho en la física, como tu padre. En cuanto fue factible, tus padres consiguieron sendos empleos, bien pagados pero discretos, en el gobierno. Luego naciste tú. Kat consideraba demasiado peligrosos los torneos de ajedrez, sobre todo ahora que se había estrenado como madre. Sasha estaba de acuerdo con ella, aunque siguió entrenando a Lili los fines de semana. Tú siempre diste la impresión de estar fascinada por el tablero, por aquellos cuadrados blancos y negros y aquellas pequeñas piezas. A veces incluso te llevabas alguna a la boca y luego parecías muy orgullosa. Un día tú gateabas por el jardín mientras ellos comenzaban una partida. Yo acerqué mi silla a la mesa para ver la partida y también a tu madre nadando. Alexander y Lili estaban tan enzarzados en la partida que ninguno te prestamos mucha atención cuando de pronto llegaste, te sujetaste a una pata de la mesa para ponerte de pie y, con aquellos ojos verdes y grandes, te pusiste observar cómo jugaban. Recuerdo perfectamente que fue justo en el movimiento 32 de la defensa ninzo india. Lili, que jugaba con las blancas, de algún modo se había quedado atrapada entre una horquilla y una pinza. Aunque estoy seguro de que tu padre podría haberse zafado de una trampa así, era evidente, al menos para ella, que no había escapatoria ni hacia adelante ni hacia atrás. Lili me miró un momento para hacerme una broma. Si le refrescaba su vaso de limonada llenándolo, la ayudaría a mejorar sus estrategias. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, aún agarrada a la pata de la mesa, alargaste una manita por encima del tablero y le arrebataste el caballo. Para mi total estupefacción, la dejaste en posición de jaque al rey de tu padre. Todos nos quedamos callados mucho rato mudos, seguramente mientras comprendíamos lo que había ocurrido. Pero, a medida que todos asimilábamos las repercusiones e incalculables ramificaciones que un acontecimiento así podría tener, la tensión fue creciendo alrededor del tablero como en una olla a presión. Kat se pondrá furiosa. Sasha fue el primero en hablar, con una voz débil y exenta de toda entonación. Pero. Esto es increíble musito Lili, ¿y si no ha sido casualidad? ¿Y si es un prodigio? Yo no soy un bicho. Se confundió la pequeña Alexandra, dirigiéndose al grupo con firmeza. Pero en cuanto Sasha y Lili reprodujeron la partida horas después, como siempre hacían tras cada sesión de entrenamiento, vieron que el movimiento que había hecho una niña de tres años de edad había sido el único posible con el que Lili podía dejar la partida en tablas. Se había abierto la caja de Pandora. Y jamás habría posibilidad de volver a cerrarla. Nim hizo una pausa y me miró bajo aquella luz tenue. Habíamos llegado a Roslyn, al otro lado del puente, en la ribera de Virginia. Estaba a oscuras y desierta, con los altos edificios de oficinas cerrados hasta la mañana siguiente. Aunque la conversación me tenía absorbida, sabía que necesitaba volver a casa y acostarme. Pero mi tío aún no había acabado. Al cabo de un rato, Kat subió al jardín después de nadar en el mar me dijo. Empezó a sacudirse la arena de los pies y a secarse el pelo con un extremo del albornoz, y entonces nos vio a todos sentados alrededor del tablero, contigo, su inocente hijita, sentada en el regazo de su padre con una pieza de ajedrez en la mano. Nadie tuvo que decirlo. Kat supo lo que había pasado. Se volvió y se marchó sin pronunciar palabra. Jamás nos perdonaría haberte incluido en el juego. Nim se quedó en silencio al fin. Creí que era el momento de intervenir, o al menos de dar media vuelta, para no quedarnos ahí fuera toda la noche. Ahora que tú y la tía Lily me habéis informado de la existencia de ese gran juego dije, todo eso explica por qué mi madre no confiaba en ti. Y por qué temía tanto por mí. Pero no explica la fiesta ni su desaparición. Es que eso no era todo repuso Nim. ¿Que no era todo? Eso no era todo lo que contenía el paquete que envié a Kat añadió, leyéndome el pensamiento una vez más. Esa tarjeta que encontraste, la cartulina con el dibujo de un ave fénix en una cara, un pájaro de fuego en la otra y varias palabras en ruso, así como tarjeta de visita que alguien creyó que yo reconocería. Pero aunque aquello me sobrepasaba, hay otra cosa que debo enseñarte. Me miró de un modo sospechoso. ¿De qué demonios se tratará ahora? Estoy segura de que volvía a dar la impresión de estar a punto de desmayarme, aunque esta vez no por falta de alimento ni de sueño. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo. Me levé una mano al bolsillo de los pantalones, saqué la tarjeta y se la tendía mi tío. Peligro. Cuidado con el fuego, le dije. Tal vez no signifique nada para ti, pero te aseguro que para mí sí. Me dieron esta tarjeta justo antes de que mi padre muriese. ¿Cómo la conseguiste tú? Nim agachó la cabeza sobre la tarjeta y permaneció así largo rato, allí, de pie en la oscura acera. Luego me miró con una expresión extraña y me la devolvió. Tengo que enseñarte algo dijo. Se llevó una mano a la gabardina y sacó una pequeña cartera de cuero, del tamaño de un monelero. La sostuvo en la mano con sumo cuidado, como si se tratara de una reliquia, con la mirada clavada en ella. A continuación abrió mis manos y la depositó en ellas. Mantuvo sus manos alrededor de las mías unos instantes y al cabo las retiró. Cuando abrí la cartera, incluso con aquella tenue luz de Roslyn, alcancé a ver los detalles de una fotografía vieja en blanco y negro, pero tintada con acuarela para hacerla parecer de color. Era una familia de cuatro miembros. Dos niños de unos cuatro y ocho años aparecían sentados en el banco de un jardín. Los dos llevaban túnicas holgadas, con un cinturón y calzones largos debajo. Tenían el pelo claro y rizado en tirabuzones. Miraban a la cámara con sonrisas vacilantes, como si nunca antes les hubieran hecho una fotografía. Justo detrás de ellos se alzaba un hombre corpulento, de pelo rebelde, ojos oscuros e intensos y aspecto ferozmente protector. Pero era la mujer que estaba de pie junto a él quien me heló la sangre. «Somos tu padre, el pequeño Sasha», y yo decía Nin con una voz entrecortada que nunca había oído salir de su boca. «Estamos sentados en el banco de piedra de nuestro jardín en Crim, en Crimea. Y esos son nuestros padres. Es la única fotografía que existe de la familia. Aún éramos felices. Nos la hicieron no mucho tiempo antes de que supiéramos que tendríamos que huir. Era incapaz de despegar la vista de aquella imagen. El miedo me atenazaba el corazón. Aquellos rasgos cincelados que jamás podría olvidar, aquel cabello rubio, incluso más claro que el de mi padre. La voz de Nin pareció llegarme a través de un túnel de miles de kilómetros de longitud. «Sólo Dios sabe cómo es posible» dijo, «pero sé que una única persona ha podido tener en su haber esta fotografía durante todo este tiempo y haberme la enviado junto con esa tarjeta y el dibujo del ajedrez. Sólo una». Hizo una pausa y me miró muy serio. «Lo que esto significa, querida, es que, al margen de lo que haya creído todos estos años y por muy imposible que siga apareciéndome, esa mujer de la foto, mi madre, sigue viva». «Sí, sin duda estaba viva. Yo misma podía dar fe de ello». «Era la mujer de Zagorsk». «Dos mujeres». «The fans lose and don't le premiers examples de la gourmandis». «Ef, an man yantin pon dan le paradis». «Proserpin, an man yantin grenad an an fer». «Dos mujeres nos dieron los primeros ejemplos de la gula». «Eva, al comer una manzana en el paraíso». «Perséfone, al comer una granada en el infierno». «Alexandre Dumas, le grandit schiener de Cuisine». Me despertaron los estridentes gorjeos de un ejemplar macho de rellezuelo que se había posado justo delante de mi ventana. Ya estaba habituada a aquel ruido taladrante. Ese mismo pájaro aparecía todos los años por primavera, siempre cantando la misma vieja melodía. Daba saltitos de excitación, tratando de convencer a su cónyuge de que inspeccionara una posible ubicación para su nido situada justo debajo del alero de mi ventarea donde ya había llevado varias ramas y briznas de hierba y había amontonado en un rincón. En ese momento la engatuzaba para que reorganizara el mobiliario y así poder él acordar la fecha antes de que algún otro avistara aquel excelente interior, uno de los pocos sitios del canal al que no podían acceder los gatos callejeros. Pero de pronto caí en la cuenta de que aquel rellezuelo estaba despierto y se desgañitaba cantando, por lo que debía de hacer ya rato que había amanecido. Me incorporé en la cama para mirar la hora, pero el despertador había desaparecido de la vista. Alguien se lo había llevado. Me palpitaba la cabeza. ¿Cuántas horas había dormido como había llegado allí, a mi propia cama, y cómo me había puesto el pijama? Todo recuerdo parecía haberse borrado. No obstante, los acontecimientos del día anterior empezaron a regresar a mi abotargado cerebro. El extraño comportamiento de Rodo, en Euskal Herria y después en su taldea. Aquella cena, con la recepción de los oficiales de los SSI organizada por las personas a las que menos aprecio profesaba de todo el planeta, los Livingston. Y por último, la insospechada aparición de Lime en mi apartamento, y nuestro paseo a altas horas de la madrugada por el puente. Cuando me había enseñado aquella fotografía. Todo regresó de pronto a mi memoria y cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Aquella misteriosa mujer rubia de Zagorsk, la mujer que había intentado advertirme. Era mi abuela. Eso era lo último que recordaba haberle dicho a mi tío la noche anterior antes de que todo se desvaneciera. La mujer de aquella ajada foto familiar era la misma que me había dado la tarjeta hacía diez años, minutos antes de que mi padre muriese. En aquel preciso instante, sin embargo, el reyezuelo que gorjeaba fuera me impidió seguir pensando en más temas opresivos. De pronto recordé que mi jefe, Rodo, iba a llamarme aquella mañana para encontrarnos, desayunar juntos y proporcionarme entonces toda la información que no había podido comunicarme la noche anterior, fuera cual fuese. Tenía que llamarlo. Pero cuando miré a mi alrededor, vi que el teléfono también había desaparecido. Estaba a punto de saltar de la cama cuando las puertas del dormitorio se abrieron de par en par. Allí estaba Nim, con una bandeja en las manos y una sonrisa en los labios. Un griego ruso con un regalo dijo. Espero que hayas dormido bien. Tomé todas las precauciones necesarias para que así fuera. Oh, y debo disculparme. Anoche aderecé la sopa con media botella de grapa. Suficiente pulpa de uva fermentada para garantizar hasta un buey toda una noche de sueño profundo. Era evidente que lo necesitabas. Me costó lo mío traerte a casa, hacerte subir aquí por tus propios medios y convertir ese grumoso sofá en una cama. En fin. Ahora tienes que comerte esto. Un buen desayuno te ayudará a sobrellevar lo que te espera hoy. De modo que al menos me había mantenido consciente la noche anterior, pese a lo inconsciente que me sentía en esos momentos con respecto al resto de la conversación, si es que había existido. Por mucho que quisiera hablar con Rodo, bajo mi nariz temía un tazón humeante de café y otro de leche caliente, una jarra de zumo recién hecho y una pila de sus famosas tortas de leche y mantequilla en un recipiente de barro, un cuenco con arándanos frescos y una taza de sirope de arce tibio. El olor que desprendía todo era incluso mejor que su aspecto. ¿Dónde había encontrado Nim aquellos ingredientes en mi guá despensa? Pero no tuve que preguntarlo. He charlado con el señor Bujarón, tu jefe me dijo Nim. Llamó hace un rato, pero me había llevado el teléfono de tu habitación. Le recordé quién soy. La principal referencia de vuestro contrato. Y le expliqué que después de la complicada semana que has tenido necesitabas descansar. Llegó a la sabia conclusión de darte el día libre. Y envió a un empleado con algunas cosillas que le pedí. Da la impresión de que le hayas hecho una oferta que no ha podido rechazar dije, con una sonrisa picara. Me introduje una esquina de la servilleta por el cuello del pijama. Era una de las grandes servilletas de Damasco de su taldea. Nim era una bendición. Y luego me dispuse a dar cuenta del desayuno. La necesidad imperiosa que sentía por escuchar el resto de la historia que Rodo había dejado a medias la noche anterior empezó a amainar. Las impagables tortas de mi tío, como era habitual, tenían una fina y delicada corteza que mantenía el sirope en la superficie, lo que impedía que se revinieran y conservaba el interior ligero y esponjoso. Nunca había desvelado el secreto de cómo conseguía ese efecto. Nim se había sentado en el borde de la cama y guardó silencio mientras yo saboreaba todo aquello. Miró por la ventana hasta que acabé de comer y me limpié la última gota de sirope de arce de la barbilla. Sólo entonces habló. He estado pensando mucho, querida me dijo. Después de la conversación que mantuvimos anoche en el puente, después de que me dijeras que habías visto en persona a la mujer de la fotografía y que ella te había dado la tarjeta, apenas pude dormir. Aún así, creo que cuando amaneció ya había llegado a muchas conclusiones. No sólo lo que podría haber incitado a tu madre a hacer lo que hizo con respecto a la fiesta, sino algo más importante. Creo que he descubierto el secreto que se esconde tras la apariencia de ese ajedrez, y también el misterio de la segunda reina negra. Al ver mi semblante alarmado, sonrió y sacudió la cabeza. Lo primero que he hecho al levantarme ha sido registrar toda tu casa en busca de micrófonos me aseguró. Los he quitado todos. Quienquiera que los instalara, era un aficionado. Había algunos en los teléfonos y otro en tu despertador, los primeros sitios donde miraría cualquiera. Se puso en pie, cogió la bandeja del desayuno y enfiló hacia la puerta. Por suerte, ahora podemos hablar tranquilamente sin tener que recurrir a cenas al fresco en el puente que y si, puede que esos tipos fueran aficionados dije, pero los dos que había apostados anoche al pie del puente para vigilar el restaurante llevaban la insignia de los servicios secretos. Estoy segura de que eran profesionales. Además, mi jefe los trató con mucha camaradería, aunque me aseguró que no podrían oírnos cuando me dijo, justo antes de la cena privada, lo que sabía de la versión vasca de la historia del ajedrez de Montland. ¿Y qué es lo que sabe, exactamente? Nim se detuvo en el bando de la puerta. Me dijo que me contaría el resto hoy contesté, pero gracias a ti y a tu grapa, me he quedado dormida. Anoche Rodome narró la versión vasca de la chanson de Roland. Según él, en realidad fueron los vascos y no los moros quienes derrotaron a la retaguardia de Carlo Magno en el desfiladero de Roncesvalles. Cree que, como agradecimiento, los moros entregaron a Carlo Magno el ajedrez y que luego él lo enterró a miles de kilómetros de su palacio de Aquisgrán, precisamente de vuelta en los Pirineos, en Mondilán. Rodome dijo que ese nombre en realidad significa montaña de los espigadores. Luego, justo antes de que llegaran los demás, empezó a hablarme de la siembra y la cosecha, y de su relación con el hecho de que mi fecha de nacimiento sea la opuesta a la de mi madre. Pero me detuve, pues los ojos bicolores de Nim se habían tornado fríos y distantes. Seguía inmóvil en el umbral con la bandeja del desayuno en las manos, pero de pronto parecía otra persona totalmente distinta. ¿Por qué mencionó Bujarón tu fecha de nacimiento? Preguntó, ¿te lo explicó? Rodo dijo que era importante contesté, turbada ante su vehemencia. Dijo que yo podría estar en peligro por eso, que debía mantener los ojos bien abiertos durante la cena, para captar alguna clave. Pero tenía que haber algo más insistió, comentó que podría significar para aquellas personas. Me dijo que la gente que iba a cenar anoche sabía que nací el de octubre, la fecha opuesta a la del cumpleaños de mi madre y a de la fiesta que había organizado para el fin de semana pasado. Ah, y después dijo algo aún más raro. Que creían saber quién soy yo en realidad. ¿Y a quién se refería? Preguntó Nim con una expresión tan agusta que casi me hizo temblar. ¿Estás seguro de que no va a oírnos nadie? Susurré. Él asintió. No lo sé con exactitud proseguí, pero Rodo por alguna razón dijo que suponen que yo soy la nueva reina blanca. Por el amor de Dios. Debo de estar volviéndome completamente loco. Exclamó Nim. O quizá es sólo que con la edad me estoy volviendo algo distraído. Pero una cosa tengo clara ahora. Si Rodolfo Bujarón te dijo todo eso, es evidente que alguien sabe más de lo que había imaginado. De hecho, han conseguido dilucidar mucho más de lo que yo había concluido hasta este preciso instante. Pero combinando lo que tú misma me has contado con las conclusiones a las que llegué anoche añadió mi tío, creo que ahora lo entiendo todo. Aunque van a hacer falta algunas explicaciones y comprobaciones. ¿Qué le alivio? Pensé, al menos alguien lo entiende. Aunque ya no me parecían noticias que ansiara oír. Nim insistió en que me vistiera y me tomara una o dos tazas más de café de java antes de empezar a ponerme al corriente de las epifanías que había acumulado desde la noche anterior. Ya en el salón, nos sentamos en el sofá en el que él había dormido. Entre ambos quedó su cartera abierta con la vieja fotografía a la vista. Nim la tocó delicadamente con la yema de un dedo. Nuestro padre, Joseph Pablo Solarin, un marinero griego, se enamoró de una chica rusa y se casó con ella, nuestra madre Tatiana me dijo. Construyó una pequeña flota pesquera en el Mar Negro y ya no quiso marcharse. De pequeños, mi hermano Sasha y yo creíamos que nuestra madre era la mujer más hermosa del mundo. Claro que, en aquel extremo aislado de la península de Crimea donde vivíamos, no habíamos visto a muchas mujeres. Pero no era solo su belleza. Había algo mágico en nuestra madre. Es difícil de explicar. No tienes que hacerlo. La vi en Zagols y le recordé. Tatiana Solarin. En el fondo, casi no soportaba mirar aquella fotografía tintada. La mera imagen de aquella mujer me devolvía todo el dolor acumulado en los últimos diez años. Pero ahora que aquella primera pregunta, ¿quién era esa mujer? Tenía ya respuesta, solo consiguió provocar otro aluvión imparable de interrogantes. ¿Qué significaba realmente la advertencia que me hizo aquel día, peligro? ¿Cuidado con el fuego? ¿Estaba al corriente de la reina negra que pronto mi padre y yo encontraríamos dentro del tesoro? ¿Sabía el riesgo que supuso para él haberla visto? ¿La había reconocido mi padre aquel lóbrego día de invierno en Zagorsk? Sí, debió de reconocerla. Al fin y al cabo, era su madre. Pero ¿cómo podía ella seguir teniendo el mismo aspecto hace diez años que en aquella vieja fotografía que le habían hecho cuando mi padre y mi tío eran tan pequeños? Además, si todos habían dado por hecho durante todo aquel tiempo que estaba muerta, ¿cómo me había asegurado Nim, dónde se había escondido? ¿Y qué, o quién, había provocado que, precisamente ahora, volviera a aparecer? Estaba a punto de saberlo. Cuando Sasha tenía seis años y yo diez empezó a explicar Nim, una noche, en nuestra aislada casa de la costa de Krim, hubo una tormenta tremenda. Tu padre y yo dormíamos en nuestra habitación, en la planta baja. De pronto oímos repicar en la ventana y vimos a una mujer vestida con una capa larga afuera, en plena tormenta. Cuando la dejamos entrar por la ventana, se presentó como Nurabuela Minerva y dijo que venía de un país muy lejano en una misión muy urgente para encontrar a mi madre, aquella mujer era Mini Renselais. Y desde el momento en que cruzó aquella ventana, nuestras vidas empezaron a correr peligro. Mini. La tía Lily nos dijo que es la mujer que aseguraba ser mi bella. Dije, la monja francesa inmortal. Pero enseguida me maldije por haberlo interrumpido, pues Nim tenía algo mucho más importante que revelar. Mini nos dijo que teníamos que marcharnos de inmediato prosiguió. Llevaba consigo tres piezas de ajedrez. Un peón de oro, un elefante de plata y un caballo. A mi hermano lo enviaron, con esas piezas y en medio de la tormenta, a preparar barca para que pudiéramos huir todos. Pero, antes de que consiguiéramos salir, llegaron los soldados y capturaron a mi madre. Mini escapó conmigo y con tu padre por la ventana de la planta de arriba. Nos escondimos en los acantilados bajo la lluvia hasta que los soldados se marcharon, y luego intentamos llegar al barco que mi padre tenía en Sebastopol. Pero el pequeño Sasha no podía escalarlo bastante deprisa, así que tuve que ir yo solo a reunirme con mi padre en el barco. Me dirigió una mirada grave. Y lo conseguí. Esperamos durante horas a que llegaran Mini y Sasha. Al final, al ver que no aparecían, tal como mi padre había prometido a mi madre, nos vimos obligados a zarpar rumbo a América. Muchos días después, Mini tuvo que dejar a Sasha en un orfanato para poder volver en busca de mi madre y rescatarla. Pero todo parecía ya perdido. Era cierto que sabía que mi padre había crecido en un orfanato soviético, pero él siempre se había negado a hablar del tema. Ahora entendía por qué. Mi madre no era la única que había intentado protegerme del juego. Solo Kat conoce el resto de nuestra historia me dijo Mim. Sasha y yo, que nos separamos en aquel momento en Krim, tampoco supimos que había pasado hasta muchos años después, cuando, gracias a tu madre, nos reencontramos y nos pusimos al día de nuestras respectivas vidas. Nuestro padre murió poco después de que llegáramos a Estados Unidos. Yo había perdido a mi madre, a mi hermano y a Mini en una sola noche, y no tenía modo de ponerme en contacto con ellos. Hasta muchos años después, creí que ninguno había sobrevivido. Pero ahora los dos sabemos que tu madre está viva dije. Sí, como tú creías, la capturaron y la encarcelaron, entiendo que estuviera incomunicada todos aquellos años. Pero hace diez estaba en Zagorsk, me dio la tarjeta. ¿Y ahora crees que también fue ella quien te envió el dibujo del ajedrez? ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Y por qué esperar tanto tiempo? Aún no tengo todas las respuestas, admitió Mim, pero creo que sí tengo una. Para entenderlo, deberías conocer la famosa fábula de el pájaro de fuego que aparece en tu tarjeta y lo que significa para los rusos. ¿Qué significa el pájaro de fuego? Pregunté, aunque me parecía tener el presentimiento de saberlo. Podría explicar por qué mi madre sigue viva, cómo sobrevivió contestó Mim. Al verme sorprendida, añadió, ¿y si Mini consiguió localizar a mi madre después de dejar a Sasha en el orfanato? ¿Y si Mini la encontró en la cárcel, como todos suponíamos, a punto de ser sacrificada por las autoridades soviéticas como una baja más del juego? ¿Qué habría dado en realidad Mini a cambio de garantizar la liberación de nuestra madre? No tuve que preguntarlo. Por lo que yo sabía, solo había una cosa posible que estuviera en manos de los rusos. La reina negra. Grité. Exacto con vino Mim con una sonrisa complacida. Y tiene aún más lógica en el caso de que Mini hubiese conseguido hacer una copia de la reina y se hubiera quedado la auténtica. Eso explicaría la estrategia de la doble reina que has descubierto. Pero, entonces, ¿dónde se escondió tu madre después de quedar en libertad? ¿Y cómo consiguió el dibujo del ajedrez que te envió? Pregunté. Dijiste que creías que también habías resuelto ese rompecabezas. Ese dibujo del ajedrez, de la abadesa de Monilán, era una pieza del puzzle que, por el diario de la monja Mireille, sabemos que estuvo en su poder explicó Mim. Pero nunca le fue entregado a Kat junto con las otras piezas. Por consiguiente, Mini debió de dárselo a alguna otra persona para que estuviera de buen recaudo. A tu madre. Concluí. Al margen de donde haya estado nuestra madre todos estos años dijo Mim, una cosa está clara. La tarjeta que os dio a tu padre y a ti contenía tanto un ave fénix como un pájaro de fuego. Pero decía. Cuidado con el fuego. El pájaro de fuego no es como el fénix, que arde cada quinientos años y se alza después de sus cenizas. La fábula del fénix se basa en el sacrificio propio y el renacimiento. Entonces, ¿qué significa el pájaro de fuego? Pregunté. El ansia por conocer la respuesta me dificultaba la respiración hasta el punto de ponerme de nuevo al borde del desmayo. Renuncia a su pluma dorada, algo de inmenso valor, como la reina negra de Mini, para devolver la vida al príncipe Iván, a quien han matado sus despiadados hermanos. Cuando el pájaro de fuego aparece, el mensaje que debe entenderse es. Devuelto a la vida. Devuelto a la vida. Se trata de un servicio secreto. Todos los poderes que me acreditan para resolver este asunto se comprenden en una única expresión. Devuelto a la vida. Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Recordar es para aquellos que han olvidado. Plotino. Brumichel, Kirillín y Konomu. Montaña de fuego, morada de los muertos. Los sonidos del agua fluyendo parecían haber estado siempre con él, día y noche. Dolena Geiseroth, el valle de los géiseres, le había dicho la mujer. Aguas curativas creadas por los fuegos del subsuelo. Aguas que lo habían devuelto a la vida. Allí, en el prado, en lo alto de los acantilados, yacían aquellos estanques humientes y mudos en que los ancianos lo habían bañado. Sus aguas lechosas y opacas procedentes de las profundidades de la tierra, tintadas de diversos colores por las capas de lava disuelta, brillaban en ricas tonalidades. Vermellón, blanco, ocre, limón, melocotón, cada una de ellas con sus respectivas propiedades medicinales. Mucho más abajo de donde él se encontraba, el agua penetraba y burbujeaba en los huecos de la roca, cada vez más agitada. Hasta que, de pronto, Belicán, el gigante, erupcionó con una explosión de vapor y lo sobresaltó, como siempre, arrojando su poderoso arco iris de agua humeante 30 metros al aire. Luego, los cañones, que se perdían en la distancia, fueron apagándose uno por uno como sincronizados por un mecanismo de relojería y derramándose por los lados, sus cascadas hirvientes caían en picado sobre el río torrencial que fluía más abajo en dirección al mar. Este rugido constante, palpitante y ensordecedor del oleaje explosivo del agua es, sin embargo, extrañamente sosegador, pensó, rítmico como la vida, como el mismo aliento de la tierra. Pero ahora, mientras ascendía en diagonal por la irregular pendiente hacia un punto más elevado, lo hacía con cuidado de seguir las huellas de la mujer para no caerse. No era fácil avanzar por aquella ladera resbaladiza de barro y roca húmeda. Aunque llevaba unos mocasines de piel de oso para tener un mejor agarre, y prendas de abrigo de piel engrasada para mantenerse abrigado, la nieve empezaba a caer como tamizada entre la límpida luz del sol. Las tumultuosas nupes de vapor que ascendían desde el agua fundían los copos antes incluso de que alcanzaran el suelo, transformando el musgo húmedo y los licúenes en una pasta gomosa. Habían caminado por aquellos barrancos durante meses hasta que él estuvo lo bastante fuerte para emprender la excursión que los ocupaba. Pero él sabía que todavía estaba débil para una caminata como la que estaba haciendo aquel día. Ya habían recorrido siete verstas por el cañón de géiseres, y aún más arriba se extendía la tundra, las praderas y la taiga, una maraña de esbeltos abedules, pizias y pinos. Ahora se encaminaban hacia terra incógnita. A medida que iban dejando atrás las rugientes aguas y seguían ascendiendo hacia las montañas, hacia el silencio de un mundo nuevo y negoso, sentía como el miedo empezaba a apoderarse de él, el miedo que acompaña al vacío, a la incertidumbre de lo desconocido. Era absurdo que se sintiera así, lo sabía, cuando, a fin de cuentas, para él todo formaba parte del vacío, de aquella incógnita global. Hacía mucho tiempo que había dejado de preguntarse dónde estaba o cuánto tiempo llevaba allí. Había incluso dejado de preguntarse quién era. Se dijo que nadie podría proporcionarle la respuesta a esa pregunta, que era importante que lo descubriera por sí mismo. Sin embargo, cuando alcanzaron el final del pronunciado barranco, la mujer se detuvo y, uno al lado del otro, ambos contemplaron la extensión del valle. Él lo vio allí, en la distancia, al otro lado del valle. Su destino. Aquel enorme cono alzándose al otro lado del valle, cubierto por entero de nieve, que parecía brotar de la nada como una pirámide mística contemplada desde una llanura de la antigüedad. El volcán lucía profundos surcos en las laleras. La cumbre estaba hundida y escupía humo, como si recientemente la hubiera alcanzado un rayo. Ante aquella visión se sintió sobrecogido, casi fascinado, con una mezcla de terror y amor, como si una mano enérgica le acabara de acerrar el corazón. Y de pronto, inesperadamente, la luz cegadora había regresado. En la lengua camchal se llama Brumichel, montaña de fuego le decía la mujer que tenía a su lado. Es uno de los más de 200 volcanes que hay en esta península, llamada Apagachuch, los excitables, porque muchos de ellos siguen activos. La explosión de uno de ellos ha durado 24 horas, durante las que estuvo escupiendo lava y destruyendo árboles, y fue seguida de un terremoto y un maremoto. Este, el monte Kamchatka, Klitschevskaya en ruso, erupcionó hace solo 10 años, y provocó una lluvia de ceniza que puso una capa de más de un verso de grosor en el terreno. Los chamanes chucotos del norte creen que es la montaña sagrada de los muertos. Los muertos viven dentro del cono y arrojan piedras a quien intenta acercarse. Se zambullen bajo la montaña, bajo el mar. La cumbre está cubierta de huesos de las ballenas que han devorado. Él apenas alcanzaba a ver la extensión del valle. El fuego de su cabeza se había vuelto tan intenso que casi arrasaba todo lo demás. ¿Por qué creían los ancianos que tenías que llevarme a ese lugar? Preguntó a la mujer, cerrando los ojos con fuerza. Pero la luz seguía ahí. Y entonces empezó a recuperar la visión. No te estoy llevando repuso a ella. Estamos yendo juntos. Todos debemos nuestro propio tributo a los muertos, pues todos hemos sido devueltos a la vida. En la cumbre, desde el mismo borde del cráter, pudieron contemplar el lago de lava hirviendo que borboteaba en su interior. Fumarolas sulfurosas se alzaban hacia el cielo. Algunos las creían venenosas. Habían tardado dos días en llegar allí, a 4572 metros sobre el nivel del mar. Había anochecido ya y, mientras la luna se alzaba sobre las aguas del océano, lejos, en la distancia, una sombra oscura empezó a reptar en su superficie blanca como la leche. Este eclipse de luna es el motivo por el que hemos venido aquí esta noche dijo la mujer, colocada a su lado. Este es nuestro tributo a los muertos. El eclipse del pasado para aquellos que se encuentran en esta fosa, para que puedan dormir en paz, pues ellos jamás volverán a tener un presente ni un futuro, como tendremos nosotros. Pero ¿cómo voy a tener yo un futuro? O incluso un presente preguntó él, atemorizado cuando no puedo recordar nada en absoluto de mi pasado. ¿No puedes? Dijo la mujer con voz tenue. Se llevó una mano al interior del chaleco ribeteado de piel y extrajo un pequeño objeto, ¿puedes recordar esto? Preguntó, acercándoselo en la palma de la mano. Justo en ese instante, la sombra engulló por completo a la luna y ambos quedaron inmersos temporalmente en la penumbra. Solo quedaba el terrible fulgor rojo procedente de la fosa. Pero había vuelto a ver aquel destello de fuego en su mente. Y de pronto vio algo más. Apenas lo había atisbado un instante, pero eso había bastado para que supiera con exactitud que era el objeto que ella sostenía en su mano. Era la reina negra de una jerez. Tú estabas allí dijo, en el monasterio. Iba a disputarse una partida. Y entonces, justo antes. No conseguía recordar el resto. Pero en aquel destello, mientras miraba la reina negra, también captó un atisbo de su pasado. Y tuvo una certeza incuestionable. Me llamo Sasha dijo. Y tú eres mi madre, Tatiana. La clave. Hay siete llaves de la gran puerta, siendo ocho en una y una en ocho. Aleister Crowley y Aja. Seguía sin encontrar la clave, aunque la historia que Nim me había contado la noche anterior me había aclarado varias contradicciones. Si Minnie hubiera hecho un duplicado de la reina negra y lo hubiera utilizado para garantizar la liberación de Tatiana hacía cuarenta años, se explicaría la existencia de la segunda reina, la que había aparecido ante los ojos de mi padre en Zagorsk. Si Minnie hubiera dado a Tatiana el dibujo del ajedrez de la abadesa para que lo protegiera, se explicaría por qué ese importante elemento faltaba en el recuento final de las piezas de mi madre. No podía olvidar que esa misma pieza clave del rompecabezas estaba en esos momentos cosida en el interior de mi parca. Tampoco podía olvidar aquella primera pista encriptada que había recibido de mi madre en Colorado, la pista que yo había tenido que descifrar antes incluso de poder abrir con llave la puerta de nuestra casa, aquellos números que, al cuadrado, se resolvían en aquel mensaje final. El tablero tiene la clave. Sin embargo, pese a todas las soluciones y resoluciones de mi tío, quedaban aún muchas preguntas en un lado y muy pocas respuestas en el otro. Así, mientras me enfregaba los platos del desayuno, cogí papel y bolígrafo y me dispuse a anotar lo que todavía necesitaba saber. Para empezar, no eran sólo respuestas lo que faltaba. Mi propia madre faltaba, y al parecer mi recién descubierta abuela también había desaparecido. ¿Dónde estaban? ¿Qué función desempeñaba cada una de ellas? ¿Y qué función desempeñaba cada uno de los demás en aquel juego? Pero, al mirar mis notas, comprendí que seguía faltando lo esencial, ¿en quién podía confiar? Por ejemplo, mi tía Lily. La última vez que la había visto, había ofrecido como parte de su estrategia indagar en el ajedrez y, posiblemente, en las conexiones delictivas de Basil Livingston, un hombre que para ella, había olvidado mencionar, podría haber sido más que un mero conocido. Pero, al fin y al cabo, Basil organizaba torneos de ajedrez, ¿no? Y en los dos años anteriores, tras la muerte del abuelo de mi tía, cuando ella se marchó de Nueva York, había vivido en Londres. El segundo hogar de Basil. Ahora, varios días después de mi visita a Colorado, Lily seguía sin decirme media palabra sobre aquel misterioso encuentro suyo en Denver con la hija de Basil, Sash. También estaba Bartán Azoz, que había accedido amablemente a investigar la relación de Tarastrosian con todo aquello, y no había mencionado hasta un tiempo después que la misma persona a quien iba a investigar era en realidad su padrastro. Si a Petrosian realmente lo habían envenenado en Londres, como Bartán parecía creer, resultaba extraño que nunca hubiese hablado de lo que Rosemary Livingston me dijo más tarde. Que Bartán era el único heredero del patrimonio de Petrosian. Y también estaba la propia Rosemary, que la noche anterior había desembuchado más de lo que me había sonsacado a mí. Por ejemplo, que parecía pasar mucho tiempo no solo en Washington, sino también en Londres, como su maridito, Basil. Que podían viajar de una parte del planeta a otra sin siquiera cambiarse de ropa, por no hablar de rellenar formularios y reservar billetes de avión. Que podían organizar una cena privada de rango gubernamental, con una dotación de seguridad digna de sus invitados, que operaban en los más altos escalafones de la riqueza y el poder internacionales. Y algo infinitamente más interesante. Que se habían codeado con el difunto Taras Petrosian y su hijastro, Bartán Azov, desde que Bartán era solo un niño. Y por último, pero no por ello menos importante, estaba aquel pendenciero vasco, mi jefe, Rodolfo Bujarón, que parecía saber más de lo que dejaba ver sobre todo y quizá también sobre todos. Estaba su exquisita genealogía vasca en el juego y en la historia de Monilán, que nadie más había mencionado. Pero también estaba su conocimiento previo de la BOM de cumpleaños de mi madre, y su comentario acerca del significado de nuestras respectivas fechas de nacimiento, una extraña idea que ningún otro había sugerido. La posibilidad de que ella y yo, de algún modo, perteneciéramos a equipos contrarios. Al repasar lo que había escrito mientras Nim seguía trajinando en la cocina, anoté el nombre de varios personajes secundarios, como Nokomis, Sash, Leda y Ramón, personas a las que conocía bien, pero que seguramente no eran más que peones en el juego, jugadores en el banquillo si es que eran jugadores. Aún así, un desconocido apareció en el cuadro, alguien que no pegaba ni con cola en aquel escenario. La única persona de todas a las que mi madre había invitado a su BOM de cumpleaños de la que nunca había oído hablar. Galen March. Pero entonces, mientras intentaba revivir mentalmente los acontecimientos de aquel día y su función en ellos, caí en la cuenta de algo por primera vez, en realidad, nadie más parecía conocerlo bien. Cierto era que los Livingstone habían llegado con Galen y lo habían presentado como un nuevo vecino, y que más tarde él había aceptado que lo llevarán en su avión a Denver junto con Sash, pero en ese instante recordé que durante la cena del viernes anterior se había dedicado en exclusiva a hacer preguntas a los demás, como si aquella fuera la primera vez que los veía. De hecho, solo tenía su palabra de que realmente conocía a mi madre. ¿Cuál era su conexión, si acaso la había, con la reciente muerte de Taras Petrosian? Sí, sin duda era preciso seguir investigando al muy inadecuado propietario de Sky Ranch. En lo referente a Mim, claro está, sabía que en las últimas horas mi por lo general enigmático tío se había abierto a mí con total franqueza, probablemente más que a nadie en toda su vida. No tenía que preguntar cómo había entrado en mi casa la noche anterior, pues estaba segura de que lo había hecho del mismo modo en que me entretenía cuando era niña. Era capaz de forzar casi cualquier cerradura y candado. Aún así, tendría que sondearlo al respecto de otras cuestiones. Quedaban aún varias preguntas pendientes a las que quizá solo Mim podía dar respuesta. Aunque era probable que mis pesquisas únicamente me llevarán a una larga estela de pistas falsas, merecía la pena cuando menos comprobar si alguna de ellas resultaba ser un cebo auténtico. Por ejemplo, cuando había arrastrado Mim a mi madre por primera vez al juego, ¿cómo me dijo que había hecho? ¿Y por qué? ¿Qué tenía que ver la fecha de nacimiento de mi madre, o la mía, con nuestras respectivas funciones? ¿En qué consistían esos empleos en el gobierno que mi tío, según decía, había conseguido a mis padres incluso antes de que yo naciera? ¿Y por qué nunca hablaron de su trabajo en mi presencia? Y, más recientemente, de vuelta en Colorado, ¿cómo se las había arreglado mi madre para dejarme todas aquellas pistas y enigmas si Mim no la había ayudado en el empeño? Estaba a punto de anotar varios pensamientos más en la lista cuando Mim entró en el salón, secándose las manos con el trapo que llevaba prendido a la cintura. Hora de volver al trabajo dijo. Accedí a las exigencias de tu jefe de dejarte libre bajo su custodia antes del anochecer. Y, con su irónica sonrisa, añadió, ¿trabajas en el turno de tarde o hay algo de vampirismo en este asunto? Rodo es un chupasangre, si combine. Lo que me recuerda que aún no conoces a nadie de su taldea, ¿verdad? Excepto a esa moza de la comida sobre ruedas, la rubia platino que vino esta mañana patinando a traerte el desayuno me dijo. Pero no nos encontramos. Lo dejó todo en el recibidor de abajo y se marchó antes de que pudiera darle la propina. Esa es Leda, es la encargada de las bebidas. ¿Pero nadie más? Pregunté, ¿no has entrado nunca en su taldea ni has visto las cocinas de piedra? Ning sacudió la cabeza. ¿En ese lugar hay algún misterio, acierto? Hay unos cuantos cabos sueltos que necesito atar le dije. Ayer por la mañana, cuando yo no estaba, alguien colocó mal el asador, y la grasa fue cayendo al suelo y quemándose. No había pasado nunca, ese sitio es como un campamento militar, aunque a Rodo no parecía molestarle lo más mínimo. Y la noche anterior, cuando llegué a casa pasada la medianoche, alguien había dejado una nota y un ejemplar de The Washington Post del 7 de abril en el rellano. ¿Fuiste tú? Me marqueó una ceja y se quitó el trapo de la cintura. ¿Conservas la nota y el periódico? Me gustaría echarles un vistazo. Rebusqué en uno de los revisteros y saqué el ejemplar en cuestión, con la nota adhesiva amarilla aún pegada en él. ¿Lo ves? Le mostré. La nota dice. Mira la página 1. Creo que la clave es el titular. Tropas y tanques atacan el centro de Bagdad. Habla de la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad, el mismo lugar donde se creó el ajedrez. Luego dice que la invasión había empezado algo más de dos semanas antes, el mismo día que mi madre hizo todas aquellas invitaciones y el juego volvió a empezar. Creo que quien fuera que me dejara el periódico intentaba hacerme ver que esas dos cosas, Bagdad y el juego, de algún modo volvían a estar relacionadas, quizá igual que lo estuvieron hace 1200 años. Eso no es todo dijo Mim, que mientras yo hablaba, ha seguido siendo jugadora de ajedrez, pero era más que obvio que todos los demás presentes en la cena de mi madre si lo conocían. Kirsan Ilintinov, presidente de la República Rusa de Kalmykia, un multimillonario de 40 años hecho a sí mismo. De más trascendencia inmediata, sin embargo, era el interesante hecho de que su excelencia, el presidente de la poco conocida República de Kalmykia, era también el presidente de la FIDE, la Federación Mundial de Ajedrez, por no decir que también el mayor financiador de la historia del juego. Había patrocinado torneos en Las Vegas e incluso construido una ciudad de la ajedrez, con calles pavimentadas en forma de escaques y edificios que emulaban piezas, en su propia ciudad natal. Clavé la mirada en mi tío. Me había quedado absolutamente muda. Ese tipo hacía parecer a Taras Petrosian y a Basil Livingston un par de catetos. ¿Podía ser real? Quienquiera que fuera el que ametralló ayer al convoy de diplomáticos movió ficha un poco tarde me dijo Nim, sardónico. Aquello que estuviera escondido en Bagdad, es evidente que ahora ya no está allí. Tu madre debía de saberlo. Eso incluso explicaría por qué organizó su fiesta con la extraña lista de invitados que me has descrito. Quien dejó este periódico a la puerta de tu casa el lunes antes del anochecer también debía de saberlo. Creo que será mejor que volvamos a repasar a conciencia la lista de invitados de tu madre. Le ofrecí mis notas y él las leyó con mucha atención. Luego se sentó a mi lado en el sofá y buscó una página vacía de mi cual e uno amarillo. Empecemos por este tipo, Marx dijo. Has escrito su nombre como G-A-L-E-N, pero si usas la forma gaélica, el resultado es asombroso. Escribió el nombre. A continuación, anotó cada letra en orden alfabético, de este modo. Gael en March, A-A-C-E-E-G-H-L-M-N-R. Ese era el juego que tanto habíamos practicado cuando yo era pequeña. Anagramas con los nombres. Pero, pese a tener tanta práctica a mis espaldas, no podía compararme con mi tío. En el instante en que vi escrito el nombre descompuesto, aquella ristra de letras, lo miré horrorizada. Decía. Charlemagne. No muy discreto, ¿verdad? Dijo Min con una sonrisa malévola. Como tender la mano junto con una tarjeta de visita. No podía creerlo. Gael en March no sólo había ascendido en mi lista de personas sospechosas del juego. Se había colocado en primer puesto. Pero Ningne de lejos había acabado. Obviamente, la saga medieval que tu jefe vasco te narró ayer nos indica alguna conexión entre él y tu nuevo vecino de Dujo mientras seguía examinando mis notas. Y hablando de Mesía Gujalón, cuanto antes sepas lo que tiene que decirte, tanto mejor. A partir de estas observaciones que has escrito, sospecho que sea lo que sea lo que sabe, podría resultar relevante. Ya que olvidé preguntárselo, ¿vendrá a recogerte esta noche para vuestra cita pospuesta? Y yo olvidé decirte lo recuse. Habiendo aplazado el encuentro de esta mañana, ni siquiera sé si podré verlo hoy. Normalmente, robo cocina en el turno de noche y yo preparo los fuegos de madrugada, cuando sale él. Por eso quería asegurarse de que estuviera disponible esta noche. Debería llamarlo y saber si podremos encontrar un momento. Pero, al mirar alrededor, observé que también el teléfono del salón había desaparecido. Me acerqué a mi bolso, que seguía sobre la mesa, donde lo había dejado. Rebusqué en su interior hasta que encontré el móvil para llamar a Rodo. Pero antes incluso de que hubiese levantado la tapa para encenderlo, Nin cruzó el salón y me lo arrebató. ¿De dónde has sacado esto? Me espetó, ¿desde cuándo lo tienes? Lo miré. Desde hace varios años, supongo contesté, desconcertada. Rodo insiste en que estemos siempre localizables, a su entera disposición. Pero Nin se había llevado ya un dedo a los labios. Fue hasta el cuaderno amarillo y escribió algo. Me tendió el cuaderno y el bolígrafo con una mirada severa. Luego inspeccionó mi teléfono, que seguía sujetando con una mano. Escribe tus respuestas. Leí en su caligrafía, ¿ha tenido alguien este teléfono aparte de ti? Empezaba a negar con la cabeza cuando, horrorizada, recordé exactamente quién lo había tenido y me maldije. Los de los servicios secretos escribí. Anoche. Y lo habían tenido durante horas, tiempo suficiente para instalar en él una bomba o cualquier otra cosa, pensé, ¿es que no te he enseñado nada en todos estos años? Musitónín con un hilo de voz tras leer mi nota. Luego volvió a escribir, ¿lo has usado desde que te lo devolvieron? Volví a estar a punto de dar una respuesta negativa, y de nuevo recordé que sí lo había hecho. Solo una vez, para llamar a Rodo, escribí y le pasé el cuaderno. Nin se cubrió los ojos un instante con una mano y sacudió la cabeza. Luego volvió a escribir. Y esta vez tardó tanto que me tuvo en ascuas. Pero cuando leí lo que había escrito, el desayuno se me revolvió en el estómago y amenazó con trepar hasta mi garganta. Entonces tú también estás activada decían las palabras de Shin. Cuando se lo quedaron, tomaron nota de todos tus números, mensajes y códigos. Ahora lo tienen todo. Si lo has encendido, aunque sea una sola vez, desde entonces, también habrán oído todo lo que hemos hablado en esta habitación. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo podía estar pasando aquello? Estaba a punto de escribir algo, pero Nin me agarró por un brazo y me llevó apresuradamente hasta el fregadero de la cocina, donde rompió en pedazos todas nuestras notas, incluidas mis observaciones, prendió una cerilla y las quemó. Luego tiró los restos carbonizados a la basura. Enseguida podrás llamar a Bujarón dijo en voz alta. En silencio, dejamos el teléfono sobre la mesa, bajamos la escalera y salimos de la casa. Ya es demasiado tarde me dijo mi tío. No estoy seguro de qué es lo que habrán oído, pero no podemos revelarles que sabemos que han oído algo. Debemos irnos de tu casa ahora mismo, llevarnos todos los objetos de valor e ir a algún sitio donde no puedan oírnos. Solo entonces podremos evaluar la situación de forma sensata. ¿Por qué no había caído en lo del teléfono por la mañana, en el instante en que me dijo que había desconectado los demás? Lo que habíamos comentado en el puente estaba a salvo, y quizá también la conversación del desayuno, que habíamos mantenido en otra sala, pero ¿y lo que habíamos dicho aquella mañana, cerca del móvil? La histeria empezaba a apoderarse de mí. Oh dije con los ojos llorosos, lo siento mucho, tío Slava. Todo es culpa mía. Nin me rodeó con un brazo, me acercó a él y me besó en la cabeza, como hacía cuando yo era muy pequeña. No te preocupes dijo con voz tierna, pero me temo que esto va a cambiar un poco nuestro calendario. ¿Nuestro calendario? Dije. Lo miré y vi su cara borrosa. Me refiero aclaró a que no importa cuánto tiempo creyéramos que teníamos para encontrar a tu madre. Ahora ya no tenemos ninguno. Demasiadas reinas. Oscuras conspiraciones, sociedades secretas, encuentros a medianoche de hombres desesperados, conjuraciones imposibles. Todo ello estaba a la orden del día. Duzcuper, Talleyrand. Solo en Francia se conoce el verdadero horror de la vida de provincias. Talleyrand. Balancé, Valle del Loira, 8 de junio de 1823. Charles Maurice de Talleyrand Perigord, príncipe de Benevento, iba sentado en la pequeña carreta tirada por un pony, en medio de los dos niñitos, que llevaban puestos unos enormes sombreros de paja y sus batas de lino para zascandlear en el jardín. Estaban siguiendo a los sirvientes y al cocinero de Talleyrand, Karem, quien había regresado hacía poco y que iba al frente de todos ellos, paseándose entre los huertos de hortalizas y plantas aromáticas con cestos y una podarera, dejando que los niños lo ayudaran a escoger las flores y las verduras para la cena de esa noche y la decoración de la mesa, como solían hacerlo todas las mañanas. Talleyrand jamás acostumbraba a cenar con menos de 16 comensales. Al tiempo que Karem apuntaba con sus tijeras hacia matas y plantas, capuchinas, ruibarbos morados, pequeñas alcachofas, brazados de aromáticas hojas de laurel y pequeñas y coloridas calabazas iban amontonándose en las cestas de los sirvientes. Talleyrand sonrió cuando los niños aplaudieron con sus manitas. La gratitud del político hacia Karem no conocía límites después de que este último hubiera accedido a ir a Balance, y por varias razones. Sin embargo, ninguna de ellas estaba relacionada con el hecho de que ese fuera el cumpleaños de Karem, coincidencia que sólo se debía a la pura casualidad. El cocinero le había dicho a los niños que estaba preparando una sorpresa especial para el postre a esa noche que todos disfrutarían, él incluido. Una pies monté, una de esas obras de diseño arquitectónico de merengue francés y caramelo helado por las que había recibido su primer reconocimiento internacional. Antonín Karem era por entonces el chef más famoso de Europa, y la publicación de su libro Lemaitre d'Hôtel français durante el otoño anterior había ayudado a consolidar su renombre, pues era mucho más que un simple recetario por sus dotos conocimientos culinarios, ya que en él comparaba la cocina antigua y la contemporánea y explicaba la importancia que varias culturas habían otorgado a los alimentos en cuanto a su relación con las cuatro estaciones del año. Extraía muchos de sus ejemplos de los doce años de experiencia que había cosechado como chef en las cocinas de Tallé Irán, tanto en París como en Balancé, aunque especialmente en este último lugar, donde había confeccionado un menú distinto para cada día de cada uno de esos años, con la estrecha colaboración de Tallé Irán. Tras servir en los años intermedios como chef de otras personalidades entre ellas el príncipe de Gales, en Brighton, Lord Charles Stewart, el embajador británico en Viena, y Alejandro I, zar de Rusia, y ante la insistencia de Tallé Irán, Karemma había regresado para pasar los meses de verano recuperándose en balance mientras sus nuevos empleadores acababan de renovar el palacio que tenían en París. Después, a pesar de la grave enfermedad pulmonar que todos los cocineros de su época padecían, volvería a asumir sus obligaciones como chef de las únicas personas que podían permitirse tenerlo empleado a tiempo completo. James y Betty de Rothschild. La excursión de esa mañana con Karemma y los niños por las 10 hectáreas de huertos había sido un simple pretexto, pese a que esos paseos matutinos se habían instaurado desde hacía tiempo como uno de los entretenimientos preferidos de Balancé. No obstante, esa mañana era especial en muchos sentidos. Para empezar, porque a Maurice Tallé Irán, casi un septuagenario, le encantaba pasar aquellos momentos con los retoños de sus sobrinos, el pequeño Charles Angelique, de dos años, hijo de su sobrino Alexandre y de Charlotte, y con la hija de Edmond y de Dorothee, Pauline, la pequeña Minette, quien estaba a punto de cumplir tres años y a quien él llamaba su ángel de la guarda. Maurice no tenía hijos legítimos. Charlotte, la madre del pequeño Charles Angelique, era la amada hija adoptiva de padres desconocidos que Maurice había traído misteriosamente consigo hacía casi 20 años de su viaje anual al balneario de Bourbon-Lacambol, y a quien Madame Tallé Irán y él habían tratado como a una hija y malcriado todo lo que habían podido. Disfrazaban a Charlotte con atuendos extravagantes, con vestidos españoles, polacos, napolitanos y cingaros, y celebraban elegantes fiestas de Walsdenfant, de las que hablaba todo París, donde los niños aprendían a bailar boleros, mazurcas y tarantelas. Sin embargo, se habían producido muchos cambios en esas últimas dos décadas, sobre todo en Maurice. Había servido a innumerables gobiernos durante los años de monarquía, revolución, negociación, diplomacia y huida. Al parlamento francés de Luis XVI, al directorio, al consulado y al imperio con Napoleón. Incluso había ejercido de regente de Francia hasta la restauración de Luis XVIII. Mientras tanto, la partida había sufrido otros tantos reveses de la fortuna. Hacía tiempo que la otrora esposa de Maurice, la princesa de Tallé Irán, Catherine Noël Borlegrán, la reina blanca, había quedado fuera de juego. No hacía ni ocho años, en una acción que había cogido a Tallé Irán por sorpresa, atrapado como estaba por entonces en el Congreso de Viena con otros cabezas de Estado que creían estar repartiéndose Europa, Napoleón había escapado de su exilio en la isla de Eva y había regresado triunfante a París para dar rienda suelta a sus infames cien días de gobierno. Catherine había huido a Londres acompañada de su amante español y Maurice le pagaba una pensión para que nunca volviera a acercarse a menos de veinte kilómetros de París. El juego había acabado y las negras se habían hecho con la mayoría de las piezas con ayuda de Maurice. Napoleón había sido depuesto y había muerto, y los Borbones una familia que, tal como decía Maurice, nada había aprendido y nada había olvidado habían vuelto al poder con Luis XVIII, un rey seducido y controlado por los ultraconservadores, un partido de hombres siniestros que deseaban dar marcha atrás en el tiempo y revocar la constitución de Francia y todo lo que la revolución había significado. También habían jubilado a Maurice. Lo habían despachado con el título insustancial de alto consejero y una paga, pero había sido apartado de la política. Lo habían relegado a vivir allí, a dos días de viaje de París, en su propiedad palaciega de más de 16.000 hectáreas en el Valle de Loira, un presente que muchos años atrás le había hecho el emperador Napoleón. Tal vez estuviera jubilado, pero no estaba solo. Dorote de Curlán, anterior duquesa de Dino y una de las mujeres más ricas de Europa, a quien había casado con su sobrino Edmond cuando ella tenía 16 años, había sido la compañera de Maurice desde el Congreso de Viena. Salvo, claro está, durante la breve y pública reconciliación con Edmond unos meses antes de que naciera Pauline. No obstante, esa mañana Maurice había acudido a los huertos con los niños por otra razón, una más importante. La desesperación. Estaba sentado en la carreta tirada por el poñi, entre las criaturas Pauline, su minet, la hija ilegítima que había tenido con su amada Petit Marmoussin, Dorote, ex duquesa de Dino, y el pequeño Charles Angelic, el hijo de su otra hija ilegítima, Charlotte y experimentaba una emoción que le resultaba difícil de describir, por mucho que escárbara en su cerebro. Hacía días que lo acompañaba a aquella sensación, era como si estuviera a punto de suceder algo terrible, algo que cambiaría su vida, algo extraño. Lo que sentía no era ni dicha ni amargura, lo que sentía se asemejaba más a un vacío. Y, sin embargo, podría acabar siendo justamente lo contrario. Maurice había experimentado la pasión en los brazos de muchas mujeres, incluidos los de su esposa, y procesaba un amor afectuoso, casi paternal, por la madre de Pauline, Dorote, quien ya había cumplido 30 años y que había compartido su vida y su lecho durante los últimos 8. No obstante, Maurice sabía muy bien a quien debía la sensación de vacío que lo perseguía, a la mujer a quien había amado con mayor fervor, a la madre de Charlotte. Mirey. Había tenido que ocultarle a su adorada Charlotte la existencia de su madre debido a los omnipresentes peligros, incluso ahora que el juego había acabado. Maurice intuía vagamente cómo podría haber sido todo si Mireille se hubiera quedado, si hubiera abandonado esa misión en la que se consumía, si hubiera olvidado el ajedrez de Montblanc y aquella sangrienta y temible partida que tantas vidas había destruido. ¿Cómo habría sido su vida si ella se hubiera quedado a su lado? ¿Si se hubieran casado? ¿Si hubieran criado juntos a sus dos hijos? Sus dos hijos, sí, por fin lo había dicho. Esa era la razón por la que aquella mañana Maurice había insistido en llevarse al pequeño Charles Angelic y a Nineta dar una vuelta en la carreta del Pongi para ver las blancas y las flores. Una excursión normal y corriente con la familia, algo que Maurice nunca había experimentado, ni siquiera de niño. Se preguntó cómo se sentiría si aquellos fueran sus hijos, los hijos que había tenido con Mireille. Solo una vez creyó haber atisbado lo que podría haber sido, aquella noche de hacía veinte años en que Mireille se había encontrado con él en los baños de vapor de burbo en la Alcambol, aquella noche de dicha infinita para Maurice en que había visto a sus dos hijos juntos por primera vez. Aquella noche de hacía veinte años en que Mireille al final había accedido a entregarle a la pequeña Charlotte para que la niña se criara con su verdadero padre. Aquella noche de hacía veinte años en que Mireille había partido con su hijo de diez años, un niño a quien Maurice había acabado por convencerse de que no volvería a ver jamás. Sin embargo, hacía dos noches que esa convicción se había desvanecido por completo tras la llegada de una misiva con el correo de la tarde. Maurice sacó el papel del interior de la blusa, una carta fechada tres días atrás, procedente de París. «Señor. Debo veros por motivo de extrema importancia para ambos. Acabo de saber que ya no mantenéis residencia en París. Os visitaré en Balancé dentro de tres días. Vuestro seguro servidor, Charlotte». La lujosa mansión de múltiples cúpulas había sido erigida en la falda más soleada de la montaña para que las cocinas de Valencai, en vez de ser unas mazmorras, estuvieran inundadas de luz y dieran a las rosaledas con sus ensortijadas ramas cargadas de pétalos de tonos pastel. Maurice Talleyrand solía acomodarse en una silla de jardín, al aire libre, donde podía embriagarse con el perfume de las rosas y observar a la vez lo que ocurría en el interior de la casa. En otros tiempos, había sido testigo tantas veces de la magia que hacía Kareme que casi podía describirla con los ojos vendados. Aquel en concreto siempre había sido su número preferido. Maurice había pasado incontables horas con incontables cocineros en incontables cocinas. Desde siempre, uno de sus grandes placeres había consistido en la concepción y disfrute de un banquete, especialmente en su profesión, pues Maurice consideraba que un convict de bien planificado era el mejor lubrificante para mantener engrasada la maquinaria de la diplomacia. Durante el Congreso de Viena, había enviado un único mensaje a su nuevo patrón, Luis XVIII, quien se encontraba en París. Aquí se necesitan más cazuelas que instrucciones. Y Kareme había sido el encargado de suministrarlas. Sin embargo, tal vez la cena de esa noche acabara demostrándose como la más difícil y delicada de su larga y distinguida carrera, como Maurice bien sabía. Esa noche vería a su hijo por primera vez en casi veinte años. El Isariot, quien había dejado de ser un niño, tendrían preguntas trascendentales que hacerse y secretos que revelarse mutuamente. No obstante, como Maurice sabía, la única persona que quizá estuviera en poder de las respuestas, incluso a las preguntas más vitales, era el hombre que Talleyrand había insistido en traer hasta balance en cuanto hubo recibido la carta. Un hombre que significaba mucho para Maurice, que se había ganado su confianza y que conocía muchos de sus secretos. Un hombre que, aun habiendo sido rechazado de niño por su propia familia, había conseguido un éxito abrumador, igual que Maurice. Un hombre que, durante todos esos años, había llevado a cabo entre bastidores las misiones encomendadas por Talleyrand, en las Cortes Europeas. Un hombre que había sido lo más parecido a un hijo que Maurice había tenido, si no en carne, al menos en espíritu. El mismo hombre que en esos momentos estaba entreteniendo al personal de cocina al otro lado de aquellos ventanales mientras preparaba lo que habían planeado para la cena de los niños. Era la única persona viva, salvo el propio Maurice, que conocía toda la historia. Era el famoso cocinero María Antuán Karem, Antonín Karem. El azúcar derretido bullía en el puchero de cobre que había sobre el fogón. Karem lo removía con suavidad ante la atenta mirada de los niños y el personal de cocina, más de treinta personas, todos fascinados por el aura del gran maître d'hotel, un maestro entre maestros. Karem espolvoreó un poco de crema ortártara en el azúcar derretido y en ebullición y las burbujas se inflaron y se volvieron porosas, como si fueran de cristal. Ya casi estaba listo. A continuación, el maître hizo algo que siempre maravillaba a quienes no estaban familiarizados con el arte de la patiserie. Hundió la mano desnuda en un cuenco de agua helada que había preparado para la ocasión y a continuación la metió en el azúcar volcánico para devolverla una vez más al agua fría. Los niños chillaron horrorizados y muchos de los pinches ahogaron un grito. Acto seguido, cogió su acilado cuchillo, lo hundió en el azúcar derretido y, después de sumergirlo en el agua helada, una capa crujiente de azúcar se desprendió de la hoja con un chasquido. Bien. Anunció Kreme a su público entregado, listos para el hilado. Durante más de una hora, el grupo observó en silencio como el maître, con la ayuda de la joven Kimberly que le tendía presta los utensilios, llevaba a cabo el trabajo de un experto cirujano, un maestro picapedrero y un arquitecto, todo en uno. El azúcar hirviendo volaba del pico del puchero de cobre al molde que lo esperaba y se arremolinaba en su interior, que había sido untado previamente con un aromático aceite de almendras para que, una vez enfriado el azúcar modelado, se desprendiera con facilidad. Cuando los moldes de distintos tamaños y formas estuvieron llenos, el maestro, utilizando los tenedores giratorios que él mismo había inventado, lanzó relucientes cintas de azúcar al aire como si fuera un soplador de vidrio veneciano, las retorció hasta conseguir los cordones trenzados llamados cheveux d'ange, cabellos de ángel, y las cortó en largas tiras. Talleyrand observaba a través de los ventanales, desde la rosaleda. Cuando Karem hubo terminado la parte más difícil y peligrosa del proceso, durante la que no debía distraérsele, y el contenido de los moldes se hubo endurecido como si fuera cristal de roca, Maurice entró en la cocina y tomó asiento cerca de los niños. Después de tantos años a su servicio, Maurice sabía muy bien que el cocinero parlanchín no se resistiría por mucho más tiempo ante un público tan nutrido y que empezaría a pontificar sobre sus aptitudes y conocimientos a pesar del esfuerzo que le había exigido aquella demostración de maestría y del precio que ya se había cobrado en su patentemente delicada salud. Maurice quería oírlo. Talleyrand se unió a los demás cuando Karem iniciaba el ensamblaje, que consistía en ir fundiendo las puntas de cada pieza sobre los rescoldos del brasero para que éstas se soldaran a las demás partes con su propio pegamento azucarado. Sin embargo, cada vez que se agachaba sobre las brasas y respiraba el humo, apenas conseguía contener los accesos de tos, la maldición de su profesión, ese pulmón negro de resultas de una exposición constante a los gases que desprendía el carbón. Kimberly le servía champán, que Karem iba bebiendo mientras continuaba trabajando. Mientras unía la miríada de piezas, y poco a poco empezaba a emerger una estructura compleja y fascinante, el cocinero se aclaró la garganta para dirigirse al príncipe y a su personal. Todos habéis oído la historia de mi vida empezó Karem, y sabréis que, igual que Cenicienta, me levanté de entre mis cenizas y llegué a los palacios de Europa. También conoceréis que, siendo un niño cordiosero y abandonado por mi padre a las puertas de París, fui descubierto y puesto al servicio del célebre Tisier Baidi para acabar sirviendo al lado del cocinero del príncipe Talleyrand, el gran Boucher, quien antes había sido el chef de la casa de los Conde. La mera mención del nombre de Boucher siempre despertaba un temor reverencial en las cocinas de Europa, pues nadie ignoraba que había sido el famoso maître d'hotel del príncipe de Conde, descendiente de una de las familias más poderosas de Francia. Siguiendo la larga línea de los cocineros de los Conde empezando por el casi legendario Battle, quien se había suicidado arrojándose sobre su propia espada al ver que el marisco no llegaba a tiempo para el banquete, el propio Boucher había adiestrado a pinches, aprendices y sus chefs, ayudantes de cocina, durante años en las cocinas de los Conde, tanto en París como en Chantilly, hombres que acabaron convirtiéndose en chefs de categorías grandes casas de Europa y América. Entre ellos se encontraba el cocinero esclavo de Thomas Jefferson, James Hemmings, quien estuvo estudiando bajo la tutela de Boucher durante los cinco años que el diplomático estadounidense estuvo destinado en Francia. Cuando Louis Joseph, por entonces príncipe de Conde, huyó del país para conducir un ejército austríaco contra la Francia revolucionaria, fue Talleyrand quien rescató a su cocinero, Boucher, del acoso del populachó y quien le dio trabajo. Fue entonces cuando Boucher descubrió al joven Tourtier, el repostero, en la pastelería de Bailly quien lo dio a conocer a Monseigneur Talleyrand. Sí, como Cenicienta añadió el gran cocinero, y llamándome como me llamo, carente, diminutivo de cuaresma, los cuarenta días de abstinencia que empiezan con el diestinerum, el miércoles de ceniza, lo lógico habría sido que prefiriera la penitencia, es decir, que me interesara más la antigua tradición del abstinente que el arte del apetente. Sin embargo, de cada uno de mis tutores y patrones he aprendido algo en suma misterioso acerca de la relación entre ambas, la abstinencia y la apetencia, y de su vínculo con el fuego. Aunque estoy adelantándome. Primero desearía hablaros de la creación en que estoy trabajando esta noche para el príncipe, sus invitados y su familia. Kareme miró a Talleyrand, quien asintió con un ademán para que continuara. El cocinero desenrolló un pergamino donde aparecían extraños dibujos de arcos y líneas y vació encima uno de los moldes que contenía una figura de azúcar con la forma de un octógono de cerca de un metro de diámetro. A continuación, fue desmoldando el resto de formas octogonales, cada vez más pequeñas, y fue colocándolas una encima de la otra, como una escalera. Acto seguido cogió una de las tiras retorcidas con las tenacillas y la acercó brevemente a las brasas antes de retomar la unión de su obra y la historia. Fue Bailly, el maestro ptisier, quien me introdujo en el maravilloso arte de la cocina arquitectónica dijo, pues me permitió estudiar por las noches y copiar los diseños de los edificados antiguos que había sacado prestados de las salas de grabados del Louvre. Descubrí que las bellas artes son cinco. La pintura, la escultura, la poesía, la música y la arquitectura, cuya máxima expresión es la confitería. Aprendí a dibujar con el pulso firme y diestro de un arquitecto y un matemático experimentados las obras arquitectónicas de las grandes culturas de los antiguos, Grecia, Roma, Egipto, India, China, que un día crearía en caramelo hilado, como esta. Es la estructura suprema entre los edificios antiguos, de gran influencia en todo lo que inspiró a Vitruvio. Se llama la Torre de los Vientos, una famosa torre ateniense de planta octogonal que alberga un planetario y un reloj de agua, y que Andrónico de Ciro construyó en el siglo I a.C. Hoy en día todavía sigue en pie. Vitruvio nos dice. Algunos han sostenido que sólo existen cuatro vientos, pero estudiosos más aplicados aseguran que en realidad son ocho. Ocho, un número sagrado, pues se encuentra en el origen de la mayoría de los trazados de los templos ancestrales de la Persia y la India más antiguas. Todo el mundo observaba embelesado mientras los dedos del metre se paseaban sin descanso por la encimera con aquellas piezas arquitectónicas que había creado como por arte de magia. Cuando la construcción estuvo acabada, ésta se alzaba a dos metros por encima de la mesa y se cernía sobre todos ellos, una torre octogonal de increíble detalle, a la que no le faltaban los enrejados de las ventanas y los frescos que rodeaban la parte superior, en los que varios personajes representaban los ocho vientos. Todos aplaudieron, incluido el príncipe. Cuando el personal hubo regresado a sus obligaciones, Talleyrand acompañó al gran chef al jardín. Has logrado una obra de arte verdaderamente notable, como siempre fueron las primeras palabras de Talleyrand, pero me temo que me hallo algo perdido, mi querido Antonín, puesto que justo antes de que comenzaras tu mágica reconstrucción arquitectónica de lo que sin duda alguna es la estructura más notable de la antigua Grecia, has dejado entrever que cierto misterio te empujó a construir la tour de Vans. Si mal no recuerdo, era algo que tenía que ver con la penitencia y la apetencia, con la cuaresma y las cenizas, no es así. Aunque debo confesar que aún no consigo ver la relación. Si, Alteza contestó Karen, deteniéndose apenas un segundo para mirar a los ojos a su patrón y mentor, pues ambos sabían que estaba preguntándole Talleyrand en realidad. El propio Vitruvio nos enseña que, construyendo un nomón para seguir el curso del sol y utilizando un compás para dibujar un sencillo círculo, podemos dar vida al octógono, la estructura sagrada por excelencia, como sabían los antiguos, pues es el intermediario divino entre el círculo y el cuadrado. En China, el octógono corresponde al Bagua, la forma más antigua de adivinación. En India, el tablero de ocho casillas por lado se llama Ashtapada, la araña, el juego de mesa más antiguo del que se tiene conocimiento. También es la base del mandala sobre el que construyen los templos del fuego hindúes y persas. Menos conocido, aunque seguro que no para Vitruvio, es que estos representan las formas más antiguas del altar donde se llevaban a cabo los sacrificios, donde las cosas podían alterarse, donde, en la antigüedad, el cielo se unía a la tierra, como un rayo caído del cielo. Durante las ocho festividades del fuego celtas que se realizaban anualmente, el sacrificio de fuego a su Dios y la celebración del pueblo eran una sola cosa. Esa es la razón por la que el centro de la casa, el centro del templo y el centro de la ciudad se llamaban Do. Añadió, es decir, el hogar. Los cocineros somos los bienaventurados de nuestra época porque hubo un tiempo en que ser cocinero o mago, un maestro del fuego, de la fiesta y el sacrificio, estaba considerada como la labor más sagrada. Sin embargo, Karem no pudo proseguir. A pesar del aire fresco del jardín, o tal vez a causa de ello, su tos crónica regresó para atenazar su garganta una vez más. «Te has sacrificado a tu sagrada profesión y a tus brasas», amigo mío observó Talleyirán, alzando una mano para llamar a un sirviente, quien salió corriendo de la casa con otra copa de champán, que le tendió al cocinero. Cuando el sirviente se hubo ido, Talleyirán dañadió. «No dudo de que conoces la razón por la que te he hecho venir hasta aquí». Karem me asintió con la cabeza, dándole sorbos al champán mientras trataba de recuperar la respiración. «Por eso me he apresurado a venir, señor, aunque tal vez no debiera haberlo hecho, pues como veis, estoy enfermo» consiguió decirle al final, casi sin aliento. «Es por la mujer, ¿verdad?» «La mujer que se presentó en París en medio de aquella noche de hace tantos años, cuando yo era el primer sous-chef de Boucher en vuestro palacio de la red de Bach, el hotel en Alifet». «Ha vuelto». «La mujer que luego apareció en Bourbon-Larcan-Bolt con Charlotte». «La mujer por la cual me habéis hecho reunir todas esas piezas». «Mireiré». «No debemos hablar de ello tan abiertamente», mi leal amigo lo interrumpió Talleyrand. «Tú y yo somos las únicas personas sobre la faz de la Tierra que conocen la historia, y aunque pronto tendremos que compartirla con alguien, de hecho, esta misma noche, deseo que conserves las fuerzas para ese encuentro. Eres el único que podría estar en posición de ayudarnos, pues como bien sabes, eres el único a quien he confiado toda la verdad». Karem me asintió para indicarle que volvía a estar preparado para servir al hombre a quien siempre había considerado su mejor patrón. «Y muchas otras cosas». «Entonces, ¿es a esa mujer a la que se espera esta noche en Balancé?» preguntó Karem. «No, es a su hijo» contestó Talleyrand, apoyando una mano sobre el hombro del cocinero con desacostumbrada familialidad. Luego, tras un profundo suspiro, añadió en voz baja. «Es decir, a su hijo y el mío». Maurice sintió deseos de echarse a llorar al ver a su hijo por segunda vez en su vida, abrumado por los amargos recuerdos de aquella ahora tan lejana separación en Bourbon-Lalcambol, que súbitamente habían asaltado su memoria. Después de que el personal de la casa hubiera cenado y los niños se hubieran ido a dormir, Maurice se sentó en el jardín y estuvo contemplando el horizonte hasta que la puesta de sol se diluyó en un crepúsculo de color lavanda, su momento preferido del día. Sin embargo, en su mente batallaban un millar de emociones enfrentadas. Karem los había dejado solos para que hablaran, pero había accedido a reencontrarse con ellos después, junto con un barrilete de un madeira de crianza y algunas de las respuestas que ambos buscaban. Maurice miraba al joven que se sentaba al otro lado de la pequeña mesa de jardín que el cocinero había preparado para ellos bajo las ramas de un enorme tiro. Estudiaba al joven de aspecto romántico, fruto de la pasión que lo había arrebatado hacía más de treinta años, y debía admitir que jamás había creído sentir tanto dolor. Chariot, recién llegado de París y todavía ataviado con la ropa de montar, sólo había tenido tiempo de sacudirse el polvo del camino y ponerse una camisa y un vuelo limpios. Llevaba el cabello cobrizo retirado hacia atrás, recogido en la nuca en una perfecta coleta de la que sólo unos cuantos mechones rebeldes conseguían escapar. Incluso aquel detalle insignificante conseguía evocar con fuerza la fragante melena de rizos vermejos de su madre, en la que Maurice todavía recordaba haber hundido la cara cuando hacían el amor. Antes de que ella lo dejara. Sin embargo, mientras intentaba mantener a raya los recuerdos, Maurice comprobó que en Charlotte se reconocía a su verdadero padre en cuanto a todo lo demás. Esos fríos ojos de color azul que parecían asegurar que no revelarían los pensamientos más íntimos de su dueño. La frente despejada, el mentón pronunciado y hundido y la nariz respingona, todos ellos rasgos característicos de la larga y noble línea de los talleirán de Perigord. Y esos labios sorprendentemente sensuales. Una boca que delataba al entendido nato en vinos selectos, mujeres bellas y todos los deleites del hedonista. Aunque Maurice tampoco había tardado en comprender que su hijo no podía ser ninguna de aquellas cosas. Esa había sido la razón por la que Maurice había atendido la petición de Charlotte, cuando apenas siendo éste un niño le había sugerido que casara a Charlotte con alguien de la familia talleirán, para que ella no compartiera el mismo destino que él, su hermano. Debido en buena parte a la insensatez que cometieron sus padres al no casarse, Charlotte jamás podría ostentar ningún derecho de primogenitura por ser hijo ilegítimo, ni siquiera podría heredar las propiedades de su padre. En realidad, y teniendo en cuenta que Maurice no podía hacer nada contra la ley francesa, era probable que los atributos físicos fueran la única herencia que Charlotte recibiría del noble linaje de los talleirán perigord. Aún así, Maurice reparó en que la fisonomía de Charlotte parecía revelarse contra su disposición innata. Tal vez su boca sugiriera una sensualidad manifiesta, pero su expresión revelaba la fuerza interior que lo había llevado hasta allí procedente de sabe Dios que tierras remotas, con un propósito que no admitía aplazamientos. Un propósito que, por el semblante de Charlotte, no estaba relacionado con su madre, sino con él mismo. Y esa mirada que a primera vista le había parecido tan fría y reservada. En el fondo de aquellos ojos de tintes añiles, Maurice había atisbado un secreto, un misterio que había empujado a Charlotte a atravesar aquella distancia para compartirlo únicamente con su padre. Aquello fue lo único que le permitió a Maurice aferrarse por primera vez a la esperanza de que, después de todo, tal vez aquella visita, aquella reunión no acabaría siendo lo que él había imaginado y había estado teniendo los últimos 20 años. Además, era consciente de que había llegado el momento de que él también revelara algo. «Hijo mío, Antonín Karem pronto se reunirá con nosotros, como ha de ser empezó, pues durante esos años en que tuve que llevar a cabo ciertas tareas de suma importancia que me encomendó tu madre, Antonín fue el hombre a quien le confié mi vida, todas nuestras vidas. Sin embargo, antes de que regrese, y mientras todavía estamos solos, desearía que habláramos con franqueza. Hace mucho tiempo que deberíamos haberlo hecho. Como tu padre que soy, te pido y te suplico tu perdón. Si no tuviera la edad que tengo, que no por falta de predisposición, me arrodillaría ante ti, en este mismo instante, y te besaría la mano para implorarte». Se detuvo, pues Shariot se había levantado como impulsado por un resorte y había rodeado la mesa para ayudar a su padre a ponerse en pie y besarle ambas manos. Luego, lo abrazó. «Veo cómo os sentís, padre» dijo, «más podéis estar seguro de que no estoy aquí por lo que creéis». Al principio, Talleyrand lo miró sorprendido, pero luego una sonrisa cauta afloró a sus labios. «Había olvidado por completo el don que posees» admitió, esa facultad para leer los pensamientos y las profecías. «Yo también casi lo había olvidado» dijo Shariot, correspondiendo a su sonrisa, «pero no he venido hasta aquí en busca de mi hermana Charlotte, como parecíais temer hace unos instantes. No. Por lo que a mí respecta, no es necesario que sepa nada sobre nosotros, pues veo que la amáis profundamente y deseáis protegerla. Ni tampoco es necesario que, en el futuro, se relacione con el ajedrez de Monilano el juego. Pero creía que el juego había terminado». Se horrorizó Talleyrand. «Es imposible que haya vuelto a empezar». Mireia accedió a que fuera yo quien criara aquí a la pequeña Charlotte para evitarlo, donde estaría a salvo. Lejos del juego, lejos de las piezas, lejos de la partida. Y lejos de la reina negra, su madre, pues esa era la profecía. «La profecía estaba equivocada» dijo Charlotte. La sonrisa había desaparecido, aunque todavía conservaba las manos de su padre entre las suyas y parece ser que la partida ha vuelto a iniciarse. «¿Otra vez?» exclamó Talleyrand, aunque enseguida bajó la voz, a pesar de que no había nadie que pudiera oírlos. «Pero, Charlotte, si fuiste tú el primero en lanzar la profecía. Dijiste que la partida solo volverá a empezar cuando el contrario nazca de las cenizas, ¿cómo puedes asegurar que tu hermana está a salvo si ha empezado de nuevo? Sabes que el cumpleaños de Charlotte, el 4 de octubre, es la fecha contraria al de tu madre, la reina negra. ¿Acaso no significa eso que, si empezara una nueva partida, Charlotte sería la reina blanca tal como hemos creído todos estos años?» «Me equivoqué» dijo Charlotte, en voz baja. «La partida ha vuelto a empezar. Las blancas han hecho el primer movimiento y ha aparecido una pieza negra importante». «Pero». Musitó Talleyrand. «No lo entiendo». Al ver que Careme cruzaba el jardín en su dirección, se dejó caer de nuevo en la silla, miró a Charlotte y añadió. «Hemos recuperado casi todas las piezas con la ayuda de Antonín Careme, gracias a su presencia en esos hogares y palacios, desde Rusia a Gran Bretaña. Mi esposa, Madame Grant, la reina blanca, está fuera de juego, sus fuerzas se han disuelto o han muerto. Mirelle lleva años oculta donde nadie pueda encontrarla, ni a ella ni las piezas. ¿Y aún así insistes en que ha vuelto a empezar? ¿Cómo es posible que las blancas hayan iniciado el movimiento y que Charlotte no corra peligro? ¿Qué pieza negra importante puede tener el otro equipo que no hayamos recuperado?» «Eso es precisamente lo que he venido a descubrir, con vuestra ayuda y la de Careme» contestó Charlotte, arrodillándose en la hierba, junto a su padre. «Sin embargo, sé que es cierto, porque lo he visto con mis propios ojos. He visto a la nueva reina blanca. Apenas es una chiquilla, pero tiene un gran poder. He tenido en mis manos la valiosa pieza de ajedrez con la cual se ha hecho la reina blanca y de la que ahora es dueña. Esa pieza es la reina negra del ajedrez de Mont Blanc. Imposible». Gritó Talleyirán, «Esa es la figura que Antonín trajo consigo, la que le entregó el propio Alejandro de Rusia. Pertenecía a la abadesa de Monilán. Alejandro prometió protegerla por tu madre, Mireille, mucho antes de que se convirtiera en zar. Y mantuvo su promesa». «Lo sé» dijo Charlotte. «Ayudé a mi madre a esconderla cuando regresó de Rusia, pero parece que la figura que tiene la reina blanca llevaba oculta mucho más tiempo. Eso es lo que he venido a averiguar. Con la esperanza de que Karen pudiera ayudarnos a encontrar la explicación al hecho de que existan dos reinas negras. Pero si la partida ha vuelto a empezar tal como dices, si las blancas han resurgido de súbito con su poderosa pieza y han hecho el primer movimiento, ¿por qué se han confiado a ti?» Preguntó Talleyirán, «¿Por qué te la han mostrado precisamente a ti?» «¿No lo entendéis, padre?» Dijo Charlotte. «Por eso no fui capaz de interpretar correctamente la profecía. Es cierto que las blancas se han alzado de las cenizas del contrario, pero no como había imaginado. No pude verlo porque estaba relacionado conmigo». Al descubrir la expresión de desconcierto en el rostro de Talleyirán, Charlotte añadió. «Padre, soy el nuevo rey blanco». El Four Seasons. «Seminate aulum bestrum intera malvan foliatum». Siembra tu oro en la blanca tierra labrada. La alquimia, llamada a menudo agricultura celestial, adopta numerosas analogías de la labranza, el epigrama incide en la necesidad de observar, como en un espejo, la lección del grano de trigo. El excelente tratado, Secretum, publicado en Leiden en 1599, comparaba en detalle las labores de la labranza del trigo con las labores de la obra alquímica. Stanislas Klosowski derrola, el juego áureo. Según Nim, no teníamos tiempo. El enemigo, quienquiera que fuera, estaba en situación de ventaja. Había puesto en peligro a mi madre desaparecida y al resto de nosotros, y todo porque yo había sido una completa boba y había hecho caso omiso de las señales de advertencia, aunque éstas habían estado centelleando con tanta fuerza como las luces de pista, como diría Key. ¿Y qué hacía yo? Pues nada, ahí estaba, con ataques de llorera 3 en las últimas 12 horas, por el amor de Dios, secándome las lágrimas, dejando que mi tío me diera un beso en la cabeza y se ocupara de todo y, en general, comportándome como si volviera a tener 12 años. De hecho, si la memoria no me fallaba, con 12 años conservaba más dignidad, era una campeona de ajedrez de talla mundial que había visto cómo asesinaban a su padre ante sus ojos y que había conseguido sobrevivir a ello y seguir adelante. ¿Qué me estaba pasando? Estaba actuando como una gallina. Sólo había una cosa que pudiera explicar mi conducta. Que aquellos últimos 10 años mezclando la receta de Sashley Wingston, alias Doña Perfecta, en la coctelera Molotov de la gran dilocuencia a la brasa de Rodo Bujarón, debían de haber dado como resultado el ablandamiento y la conversión en buñuelos de plátano de lo que fuera que antes considerara cerebro. A ver si espabilaba de una vez. Al diablo con las metáforas, los símiles, las hipérboles y... avante a toda máquina. Como diría Key. Nim y yo seguíamos manteniendo una conversación fluida pero banal, mero ruido de fondo para tener entretenidos a los fisgones mientras él se dedicaba a registrar metódicamente hasta el último rincón de mi piso. Incluso a mí. Tenía un pequeño lector óptico de mano, del tamaño de un batidor de varillas diminuto, que pasó por encima de lo que yo llevaba puesto, de la vajilla de porcelana, la ropa de cama, los libros y los muebles, y del juego de ajedrez que había sacado de mi mochila y que había dejado en la mesa del comedor. Le tendí la reina negra que faltaba y que había llevado en el bolsillo a ese momento. Después de examinarla, la dejó sobre el tablero, en su lugar. Cogió la mochila y metió varias prendas limpias que sacó del armario, así como las primeras planas del periódico. Luego, se volvió hacia mí. «Creo que por ahora ya hemos ordenado tu piso todo lo que hemos podido» dijo en voz alta, algo más antes de que salgamos a dar un paseo. Asentí con la cabeza para indicarle que todavía faltaba algo. Le tendí la chaqueta de esquí y, con una mirada significativa, dije en voz alta. «Debería llamar a Rodo para avisarle de los planes de esta noche antes de irnos. Al fin y al cabo, trabajo para él». Nim estaba repasando con las manos el relleno de la espalda de la parca, donde llevaba oculto el dibujo del tablero de ajedrez. Aquella parte parecía más rígida que el resto de la chaqueta y vi que enarcaba una ceja. Nim empezó a sentir con la cabeza cuando se me ocurrió una idea. «De hecho, será mejor que ya me arrodo por el camino» dije. Me pidió que le hiciera unos cuantos recados. «Le preguntaré desde dónde paremos para asegurarme de que le llevo todo lo que me pidió». «Bueno, pues pongámonos en marcha» contestó, sujetando la parca para que me la pusiera. «Su coche la espera, señora». Antes de irnos, recogió mi traicionero móvil de donde lo habíamos dejado, encima de la mesa, y lo encajó entre los cojines del sofá, como si se me hubiera caído por accidente. A continuación, me ofreció el brazo. Al bajar la vista, vi que llevaba la navaja suiza en la mano. Me la dio con una sonrisa. «Para llegar al fondo de las cosas» dijo, apretando la parca de manera significativa, cuando salíamos por la puerta. Al alcanzar Main Street, en el corazón de Georgetown, vimos que las calles estaban tomadas por los turistas que habían llegado del Cherry Blossom Festival, en el National Mallee. Las gasileras de ellos hacían cola en la acera, a las puertas de los restaurantes, esperando hambrientos que les adjudicaran una mesa o un asiento en una ostrería. Tuvimos que ir esquivándolos hasta conseguir superarlos. Las aceras de Georgetown ya proveían de suficientes obstáculos por sí solas con sus excrementos de perro, los frutos resbaladizos y apestosos del famoso yingo, los socavones gracias a las baldosas que faltaban, los ciclistas que se subían a la acera para sortear los volantazos de los taxistas y los transportistas aparcados en doble fila delante de las puertas metálicas abiertas de los sótanos, descargando sus cajones de verduras y cerveza en las bodegas. Sin embargo, lo peor eran los turistas, que siempre se comportaban como si fueran los amos y señores de Washington. Aunque, claro, pensándolo bien, así era. Este sitio hace que Manhattan parezca un remanso de paz comentó Nim, quien todavía llevaba mi mochila colgada de un brazo y a mí del otro de manera protectora mientras contemplaba el caos a su alrededor. Voy a llevarte ahora mismo a un lugar un poco más civilizado, donde podamos continuar nuestra conversación e idear un plan. Lo decía en serio, tengo que hacer un recado repuse. Es urgente y sólo está una manzana de aquí. No obstante, Nim también tenía algo que decir acerca de lo que corría o no corría prisa. Lo primero es lo primero dijo. Sé cuándo fue la última vez que comiste, pero ¿cuándo fue la última vez que te diste una ducha? ¿Ducharme? ¿Tanto se notaba? Intenté no olisquearme allí mismo, en medio de la calle, para averiguarlo. Lo cierto era que no me acordaba, pero en ese momento caí en la cuenta de que no tocaba el agua desde antes de salir de casa para ir a Colorado. Aún así, yo también tenía mis prioridades, algo más urgente que no podía esperar y que exigía mi atención inmediata. ¿Y por qué no lo has dicho cuando todavía estábamos en el piso? Pregunté. Podría haberme dado una ducha rápida. ¿En tu piso? Se burló. Un camping dispone de más servicios que tu piso. Además, volver es demasiado peligroso. Podemos hacer tu recado si es tan urgente, pero sólo si cae de camino a mi hotel. ¿Hotel? Dije, mirándolo desconcertada. Naturalmente contestó, divertido. Ya te he dicho que llevo varios días por aquí detrás de ti. ¿Dónde esperabas que me hospedara? ¿En ese lugar en el que vives, carente de medios de subsistencia? ¿O en un parque de por aquí? En realidad no sabía qué había esperado, pero me resultaba igual de difícil imaginar a alguien tan reservado como Nim alojándose en un lugar público. ¿Qué hotel? Pregunté. ¿Te gustará aseguró? Será un cambio agradable, comparado con ese piso insulso y lleno de escuchas que tienes, y al menos irás limpia. Entre otros servicios, presume de una piscina olímpica y de los mejores baños romanos de la ciudad, por no mencionar que nos proporcionará la suficiente privacidad para poder planear el siguiente movimiento de nuestra campaña. Está al final de la calle, no lejos de aquí. Es el Four Seasons. Tal vez porque descendía de un linaje de autoproclamados filósofos maestros de la teoría de la complejidad como mi tío Slava, quien siempre había preferido el camino más largo a la verdad nunca había comulgado con la idea de que la primera respuesta a un problema, o la más rápida, era necesariamente la correcta. No era fan precisamente de la navaja de Ockham. Sin embargo, en el caso que me ocupaba, la rapidez parecía crucial, igual que en el ajedrez relámpago, y la solución más sencilla se antojaba la mejor. Compartí mi plan de manera sucinta con Nim por el camino y éste accedió a colaborar. El Copyshop, cuyo nombre, escrito fonéticamente en inglés, se remontaba a la década de los 60, estaba a media manzana de Main Street, encajado entre un restaurante Dim Sum y un antro de tapas cuya principal técnica promocional era un ventilador gigante que expulsaba el humo hacia la calle. Nim y yo tuvimos que abrirnos camino entre las colas de turistas famélicos para llegar hasta la puerta y alcanzar nuestro destino. La Shope vendía material de oficina en la parte delantera de la tienda y tenía una copicería con fotocopiadoras en el fondo. Era el único lugar de la ciudad que conocía que dispusiera de una máquina lo suficientemente grande donde cupiera una plana entera de The Washington Post. Y no digamos ya un dibujo del siglo XVIII de un tablero de ajedrez destrazado con sangre. Por casualidad, también era el único lugar que conocía cuyo encargado, Stuart, fuera un incondicional de las obras de un restaurante vasco de cuatro estrellas y de la South Chef que podía pasárselas de contrabando de vez en cuando, así como de la compañera de largas piernas de la susodicha South Chef, que podía ganarle con patines en línea por los adobquines de Prospect Street. En Yorkstown, igual que en cualquier otra comunidad tribal aislada, se desconfiaba de los forasteros, se les sacaba todo lo que se podía o se los abandonaba en la calle para que se murieran de hambre, como aquellos famélicos turistas de allí fuera. Sin embargo, entre los lugareños, de quienes se daba por hecho que eran hombres de honor, existía un sistema tácito de truque e intercambio mediante el cual se pagaba con la misma moneda. En Rusia, mi padre lo llamaba Vlad. Resumiendo, lo que se entiende por reciprocidad. En mi caso, Stuart respetaba mi confidencialidad. Dejaba que fuera yo quien hiciera las copias en la máquina grande cuando no había nadie más por allí, normalmente cosas para rodo. También me dejaba usar el lavabo común para empleados. Una gran ventaja, dada la improvisada agenda del día. Dejé anime en la parte delantera de la tienda, entre los suministros de oficina, para que escogiera los cilindros de cartón pertinentes para los envíos por correo, la cinta adhesiva, las etiquetas y la pequeña agrapadora que requería mi plan. Mientras, cogí la mochila, me dirigí al departamento de copiado de la parte de atrás, saludé a Stuart, quien estaba aliado con un trabajo de impresión bastante ruidoso y me metí en el lavabo, donde cerré la puerta por dentro. Saqué el ejemplar de The Washington Post de la mochila, extendí las primeras páginas en el suelo, me quité la parcaí, dándole la vuelta para que no se desparramara su plumoso contenido, utilicé las tijeras en miniatura de la navaja suiza de nin para cortar con cuidado las puntadas que Bartan Azov había cosido. Era prácticamente imposible sacar el dibujo sin llenar el suelo de relleno, pero al final conseguí extraerlo sin demasiado plumón por encima y lo deslicé, desdoblado, entre las primeras páginas del post, que enrollé y metí en la mochila. A continuación, limpié como mejor pude el plumón que había caído al suelo con un poco de papel higiénico mojado, arrojé el papel al lavabo y tiré de la cadena. Paso número 1. Completado. Los suaves golpecitos en la puerta del baño, tal como habíamos acordado, me avisaron de que Nim estaba preparado para ejecutar su parte. El paso número 2. Abrir la puerta. Nim estaba fuera con una bolsa de suministros de oficina recién comprados. Le cambié la parca de plumón por la bolsa de plástico e intercambiamos nuestros lugares. Mientras él se encerraba dentro para agrapar el forro de la chaqueta, yo me dirigí a la sala de fotocopiadoras con mi elijo. El escándalo que armaba el trabajo de impresión en el que estaban trabajando era ensordecedor. Agradecí el ruido, así podría concentrarme en lo que tenía que hacer y evitaba que perdiera el tiempo en chachara inútil. Stuart encendió la fotocopiadora grande y me la señaló con gestos. Coloqué la primera página del post boca abajo sobre el cristal y saqué cuatro copias. Luego, me fui a las páginas entre las que había deslizado el dibujo del tablero de ajedrez. Sobresalía un poco, pues era algo más ancho que las páginas del periódico entre las que supuestamente se ocultaba, pero me compañero al otro extremo de la sala parecía ocupado en el trabajo de impresión. Coloqué el dibujo boca abajo, con la página de noticias encima, y también saqué cuatro copias. A continuación, por si acaso, saqué otras cuatro copias de la otra página del post, donde continuaban los artículos de la primera plana. Cuando hube acabado, separé las amplias fotocopias en cuatro montones, con una copia del dibujo del tablero en medio de cada una de ellas. Saqué los cilindros de cartón de la bolsa de plástico de Mim, enrollé bien los papeles y empecé a meterlos en los tubos para enviar por correo, uno por uno. En ese momento, el jaleo enmudeció de repente. ¡Mierda! Atasco de papel dijo Stuart. Alex, ven un segundo y aguanta esta bandeja un momentito, ¿te importa? Este cacharro lleva atascándose todo el día, y todavía no le he visto el peljual de mantenimiento. Tendré que quedarme esta noche y limpiarla para ver qué le pasa. Tenía el pulso acelerado. No quería detenerme a media faena, pero qué otra cosa podía hacer, enrollé el resto de papeles a toda prisa, incluidos los originales, y los metí en la bolsa de plástico. Luego fui a ayudarle a desatascar la otra fotocopiadora. Por cierto dijo Stuart, mientras yo aguantaba la pesada bandeja para que él pudiera sacar el papel atascado, creo que es inútil lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Dije, con toda la calma que conseguí reunir. ¿Cómo sabía él lo que estaba haciendo? Me refiero a que si estabas sacándole copias a tu jefe, el señor Bujarón, él ya se ha pasado por aquí a primera hora de la mañana con otro tipo dijo, intentando extraer al culpable, un trozo de papel manchado de tinta, del lugar donde había quedatascado. Al final consiguió sacarlo de un tirón. Me pidieron que les hiciera varias copias del dichoso diario, la primera plana del periódico de ayer, ¿no? No lo entiendo. En fin, el periódico entero cuesta menos que las fotocopias a tamaño completo. ¿Dónde está la gracia de hacer fotocopias? Por Dios bendito. Noté que el corazón se me desbocaba a tiempo que intentaba tirar de las riendas del pánico. Aunque Stuart tenía razón. ¿Dónde estaba la gracia? ¿Sería Rodo el que había puesto escuchas en mi casa y mi móvil? Habría oído la conversación acerca del post quien lo acompañaba esa mañana. ¿Y por qué estaba sacando copias de la primera plana? Sabía que debía decir algo que satisficiera la curiosidad de Stuart, pero al mismo tiempo tenía que salir de allí cuanto antes. Nim me esperaba en la parte delantera de la tienda y a esas alturas debía de estar preguntándose qué le había pasado a ese recado urgente, sudando de nerviosismo. La verdad es que yo tampoco le veo la gracia por ningún sitio, pero ya conoces a mi jefe contesté, mientras le ayudaba a volver a colocar la bandeja en su sitio. Por lo que a mí respecta, como si Bujarón decide empapelarse una habitación con los titulares de ayer. El caso es que me ha enviado a que le haga varias copias más. Muchas gracias por salvarme el pescuezo. Planté un billete de 10 dólares sobre el mostrador para pagar las fotocopias, cogí la bolsa de plástico y la mochila, y le lancé un beso a Stuart de camino hacia la puerta de salida. Una vez en la calle, Nim cogió la mochila con expresión preocupada. «¿Por qué has tardado tanto?» preguntó, mientras volvíamos a intentar abrirnos camino entre el gentío. «¡Caray! Si tú supieras!» exclamé. «Terminemos esto primero y luego te pongo al corriente». Sin más, fuimos a pie hasta la oficina de correos que había al doblar la esquina, a un par de manzanas de allí, y subimos los empinados escalones de piedra. Nim me proporcionó el bloqueo defensivo que necesitaba mientras yo me colaba detrás de un mostrador, enrollaba el resto del alijo para meterlo en los cilindros, los cerraba con la cinta adhesiva que Nim había comprado y escribía las etiquetas. Una para la tía Lily, una para no comisque y otra para los apartados de correos de Nim y de mi madre. El que contenía el dibujo original del tablero de ajedrez me lo envié a mí misma, a esa oficina de correos en concreto, la Georgetown Post Office. A continuación, para extremar las precauciones, rellené y firmé una de esas cartulinas amarillas para que la oficina retuviera mi correo hasta nueva orden. Al menos así, pensé mientras mi tío y yo bajábamos los escalones de piedra, no importaba lo que me pasara a mí o a los demás. El sacrificio que hizo una haba de esa moribunda hacía doscientos años en una prisión rusa no habría sido en vano. Me di una ducha caliente y jabonosa y me quité el polvo de colorado acumulado durante tres días en el baño de mármol más elegante que hubiera visto en mi vida. Luego, luciendo el mullido albornoz de toalla que había encontrado en la habitación y el bañador de marca que gentilmente me había proporcionado el conserje del Four Seasons, bajé para encontrarme con mi tío donde éste me había señalado con anterioridad, en el gimnasio de la planta baja del hotel. Primero nadé treinta largos en una calle para mí sola en la piscina olímpica privada del hotel, algo que únicamente podía hacerse con reserva previa, de lo que se había encargado Nim. Luego me reuní con él en el enorme jacuzzi romano de mármol que, una vez vacío, fácilmente podía dar cabida a cincuenta luchadores fondones de sumo. Tenía que darle la razón a mi tío. El dinero y el lujo tenían su atractivo. Sin embargo, era consciente de que si el juego en el que me había visto envuelta era tan peligroso como no dejaban de repetir todos, no me quedaba mucho más tiempo para disfrutar de nada. Sobre todo si me quedaba allí sentada dando palmaritas en el agua humeante. Como si mi tío me hubiera leído el pensamiento, atravesó la piscina caliente para sentarse en la repisa de mármol que había a mi lado. Teniendo en cuenta que desconocemos lo que te espera dijo, pensé que lo que más te convenía ahora era un buen baño caliente y una comida como Dios manda. ¿Es esto mi último deseo? Observé, con una sonrisa. Gracias, nunca lo olvidaré. La verdad es que tengo la sensación de que empiezo a pensar con mayor claridad. Además, hoy he descubierto algo muy importante. ¿Qué bujarón, tu jefe, estuvo en la fotocopistería? Ya me lo has contado dijo. Eso plantea varias preguntas, y de preguntas precisamente no andamos cortos. Pero hay algo. No, he aprendido algo más importante lo interrumpí, he comprendido en quién puedo confiar. Al ver que me miraba fijamente con sus ojos bicolor, intrigado, añadí. En la oficina de correos, yo diría que incluso antes, ni siquiera tuve que pensarlo dos veces antes de rellenar esas etiquetas para enviar los dibujos por correo. Sabía a quién podía confiarle las copias del tablero. No sólo a ti o a mi madre, que ya las tenéis, sino a la tía Lily y a mi amiga Nocomis Kay. ¿Ah, tu amiga Kay se llama Nocomis? Dijo Nim. Eso lo explica todo. ¿Qué explica? Pregunté. Antes de darme cuenta, volvió a asaltarme la desagradable sensación de que algo a lo que no deseaba enfrentarme venía derecho hacia mí. Mientras estaba escuchándote, recogí los mensajes que me dejaron anoche se explicó Nim. Casi nadie sabe que estoy aquí, sólo mi asistente. Sin embargo, desde anoche me esperaba un fax de una tal Selena Luna, abuela de Hantaychap. Lo miré desconcertada unos instantes, hasta que la sonrisa de Shin lo aclaró todo. Selena y Luna significaban lo mismo. A la orilla del Hitchigumi, junto a las resplandecientes aguas del gran mar. Recité. Se alzaba el huiwán de Nocomis, hija de la luna, Nocomis. Lo acabó Nim, y esa amiga tuya se parece a la abuela de Yahuata del famoso poema de Henry Wadsworth Longfellow. Sólo en su forma de pensar respondí. Podría criar a un guerrero piel roja ella sólita. Y te sorprendería saber lo bien que se le da codificar mensajes secretos. Además de ti, no conozco a nadie tan ducho como ella. Que las llama señales de humo indias. Así que, aparte de tener que descubrir cómo se las ha arreglado para encontrarme, ¿qué decía el mensaje? He de confesar que, por una vez, el mensaje también me tenía confundido admitió Nim, pero ahora que sé quién lo envía, es evidente que está dirigido a la única persona que puede descifrarlo. Alargó la mano para acercar el albornoz que tenía junto a la piscina, extrajo el fax del bolsillo y me lo tendió. Tardé un minuto en desentrañarlo, pero cuando lo hice, todo empezó a darme vueltas. ¿Cómo era posible? Aparte de mí, nadie más había visto aquel otro mensaje codificado. ¿Qué ocurre? Preguntó Nim con cara de preocupación, poniéndome la mano en el hombro. Sacudí la cabeza, pues me faltaban las palabras. Kitty ha sufrido un revés de la fortuna decía. Regresa de las Islas Vírgenes, alquiló un coche de lujo, estará en DC mañana. Dice que tiene su número y el resto de la información de contacto. Sigue en el apartamento a uno. El mensaje no variaba. A uno significaba que estaba relacionado con los rusos y una habitación secreta en Bagdad. Sin embargo, el revés de la fortuna era la clave definitiva, así que invertí el mensaje mentalmente. En vez de D, C, L, X, V, y en números romanos, cuyo resultado era 6 de junio de 2006, el mensaje al revés decía. I, V, X, L, C, D, que correspondía a 4 de abril de 2004. Tres números que multiplicados entre sí arrojaban un total de 64, el número de casillas de un tablero de ajedrez. El tablero tiene la clave. Y si Kitty Kat había decidido desviarse del camino que me había dejado señalado encima del piano de Colorado, eso significaba que tal vez en esos momentos mi madre estaba. Allí mismo, en Washington. Comprendí que perdía el tiempo. Me había vuelto hacia mi tío para decirle que teníamos que irnos y había empezado a salir del baño romano cuando, justo entonces, me di de bruces con la que indiscutiblemente habría sido la peor de las pesadillas. Doblando la esquina asomaron tres personajes que jamás hubiera imaginado juntos, y muchísimo menos yendo yo tan ligera de ropa como iba y sin oportunidad de poder huir o esconderme en ningún lugar. Sash Livingston, Galen March y mi jefe, Rodolfo Bujarón. Tercera parte. Rubedo. El refrán de los árabes La sangre ha corrido, el peligro ha pasado expresa sucintamente la idea central de todo sacrificio. El don aplaca a las potencias. Es el símbolo de Libra, la legalidad divina, la conciencia interna del hombre, el que pone en movimiento el mecanismo del sacrificio que la sangre simboliza máximamente por ejemplo, en la alquimia, cuando la materia pasa del estado blanco, al bedo, al rojo, rubedo. Juan Eduardo Zirglot, Diccionario de símbolos. Sangre. El mito de Prometeo expone la sublimación, lo que establece la relación alquímica entre el principio volátil y el frijo. De otro lado, el sufrimiento, como el de Prometeo, corresponde a la sublimación por su coincidencia con el color rojo, tercer color de la gran obra, de la alquimia, tras el negro y el blanco. Juan Eduardo Zirglot, Diccionario de símbolos. Prometeo. Fuego en la cabeza. Fui al bosque de avellanos, porque había un fuego en mi cabeza. W.B. Giggs, la canción del errante Angus. El Angus de Giggs tenía en su cabeza, el fuego que los chamanes de todo el mundo consideran como su fuente de conocimiento, la que ilumina las misiones de otras realidades. El viaje chamánico parte y concluye en la mente. Tomkowan, Fairin de Hed. Coriax coerayirin yayari. Casa del tambor, tierra de los coriacos. En el interior de la yurta, el chaman tañía suavemente el tambor mientras quienes se sentaban en círculo o alrededor del fuego entonaban los bellos y rítmicos cánticos que Alexander había llegado a amar. Aguardaba sentado junto a la puerta de la tienda, embelesado. Le cautivaban los cantos chamánicos porque aliviaban sus pensamientos y conjuraban una especie de armónico que parecía fluir por su cuerpo y ayudaba a sanar sus frágiles y dañados nervios. Aunque a menudo, cuando los cánticos cesaban, el fuego regresaba. El fuego que había arrasado su cabeza con aquella luz abrasadora, con aquel dolor punzante, aunque no era físico sino que parecía emanar del interior de su psique. Hasta entonces, tampoco había conseguido recuperar la noción del tiempo. No sabía cuánto hacía que estaba allí, unos días o tal vez un par de semanas, ni cuántas jornadas habían sido necesarias para recorrer aquella distancia, atravesando kilómetros de una taiga aparentemente impenetrable, y llegar a ese lugar. Hacia el final del viaje, sus recientemente recuperadas piernas le habían fallado en medio de la nieve, se había sentido demasiado débil para poder seguir el ritmo, y habían enviado el trineo con los perros para que tiraran de él el resto del trayecto. Los perros eran increíbles. Recordaba que los llamaban samoyeros. Los había observado con interés mientras atravesaban los campos nevados, al frente del trineo. Cuando caía la noche y les quitaban los hernaces, los abrazaba y ellos le lamían las manos y la cara. ¿No había tenido un perro como aquellos de niño? Sin embargo, ya no era ese niño, el joven Sasha, la única identidad en la que se reconocía en aquellos momentos, la única identidad que conocía. Era un hombre adulto que apenas recordaba nada, su pasado era una tierra ignota, incluso para él. Ella le había dicho cómo se llamaba. Alexander Solarin. La mujer que lo había llevado hasta allí, la adorada mujer rubia que ahora se sentaba a su lado, aguardando junto a la tienda a que los otros los llamaran cuando estuvieran preparados para proceder a la curación, era su madre, Tatiana. Antes de que ambos hubieran emprendido aquella aventura, su madre le había contado lo que sabía sobre lo que le había sucedido y no recordaba de sí mismo. Al principio estuviste en coma le dijo, no te movías y apenas respirabas. La gran chamán, la etugén, acudió desde el norte para asistir en tu curación en las aguas minerales. Ella es la que los chucotos llaman kafikachka, similar al hombre, una mujer chamán descendiente de los indígenas, los enemilit, los que poseen alma, de quienes emana un gran poder. Sin embargo, a pesar de las potentes hierbas y las técnicas ancestrales que los ancianos utilizaron para sanar tu cuerpo, la etugén dijo que sólo recuperarías tu espíritu si conseguías realizar el tránsito, si lograbas iniciar el viaje desde la morada de los muertos, los peninelau, al mundo de los vivos, mediante tu fuerza de voluntad. Pasó mucho tiempo, hasta que un día despertaste y entraste en ese estado que llaman sopor, aunque había veces en que seguías debatiéndote entre la lucidez y la inconsciencia y durante un mes o más volvías a caer en ese sueño prolongado. Al final, te estabilizaste hasta estar como ahora, despierto y consciente. Comes tú solo, caminas, lees e incluso hablas varios idiomas, pero todo ello ya lo hacías de niño. Cabe esperar que lo demás regresará, aunque poco a poco, pues has sufrido un gran trauma. La etugén dice que la tuya no es únicamente una herida del cuerpo, sino también del espíritu y no conviene examinar esa herida psíquica mientras estés sanando, mientras siga visitándote de improviso. A veces padeces insomnio, sufres ataques de angustia o histeria causados por lo que podrían parecer miedos irracionales. Sin embargo, la etugén cree que se trata de miedos reales, que debemos dejar que la verdadera causa del trauma asome de manera natural, a pesar del tiempo que ello requiera o de lo dificultoso que pueda parecer. Luego, cuando tu cuerpo se haya recuperado lo suficiente para realizar la parte física del viaje añadió, nos iremos al norte para iniciar esa otra travesía, la de la sanación de tu alma. Debido a que has vivido entre los muertos, tienes el fuego en tu cabeza, has superado las pruebas para convertirte en un etolatirjin, el que mira en el interior, un chamán profeta. Pese a todo, si había algo de lo que Solarin estaba por completo seguro era de que deseaba recuperar su vida, desesperadamente. Poco a poco, cuantos más retazos de su memoria recobraba, mayor era la angustia que lo embargaba por cuanto había olvidado de esos años que para él seguían en blanco. Ni siquiera era capaz de recordar cuántos habían sido, era imposible. No obstante, en esos momentos, lo más duro de todo era tener vedado el acceso al contenido de su memoria, no poder recordar a aquellos a quienes había amado o odiado, demostrado o valorado. Aunque había algo que sí recordaba. El ajedrez. Cuando pensaba en aquel juego, sobre todo en una partida en concreto, el fuego empezaba a agivarse en su cabeza. Sabía que algo relacionado con esa partida era la clave de todo. De la memoria perdida, de los traumas y las pesadillas, de las esperanzas y los miedos. Sin embargo, también sabía que lo mejor era esperar, tal como su madre y la mujer chaman le habían advertido, pues la presión para recuperar esos preciados recuerdos antes de tiempo tal vez resultaría contraproducente y podía acabar perdiéndolo todo. Durante el largo viaje hacia el norte, siempre que hacían un alto en el camino donde podían charlar, le contaba a su madre lo que había conseguido recordar, aunque por lo general no era más que una estela de humo, algo que se alzaba desde su pasado como una neblina. Por ejemplo, la noche en que, siendo aún un niño, Tatiana le había llevado un vaso de leche caliente y lo había metido en la cama. Veía su habitación y la higuera de fuera. Estaba cerca de los acantilados y el mar. Llovía. Habían tenido que huir. Hasta ahí llegaba lo que había logrado recordar él solo, un primer recuerdo que había recibido con una gran sensación de triunfo y alivio. Por el camino, como un pintor que rellena de color un dibujo que hasta el momento solo estaba esbozado en un lienzo, Tatiana acabaría compartiendo todos los detalles de esa parte de sus vidas que conseguía recuperar para él. «La noche que recuerdas es importante» dijo. «Fue a finales de diciembre de 1953, la noche que cambió nuestras vidas. Arreciaba la lluvia cuando la abuela Minnie llamó a la puerta de nuestra casa, que se alzaba en un tramo agreste y apenas habitado de la costa del Mar Negro. Aunque formaba parte de la Unión Soviética, aquel paramuero no así es protegido, alejado de los horrores y las purgas de otros lugares, o al menos eso creíamos. Minnie trajo consigo algo que nuestra familia, a lo largo de muchas generaciones, había prometido proteger. «No la recuerdo» aseguró Solarin, aunque con la voz impregnada por la emoción, pues acababa de acisbar un nuevo destello. Sin embargo, acabo de recordar algo más sobre esa noche. Unos hombres se rompieron en nuestra casa y yo salí corriendo a esconderme en los acantilados. Logré escapar, pero esos hombres te detuvieron. Miró a su madre, desconcertado, «No volví a verte nunca más hasta ese día en el monasterio». Tatiana asintió con la cabeza. Minnie escogió precisamente ese momento para llegar con un tesoro que había estado buscando desesperadamente durante ocho meses por toda Rusia, el mismo tiempo que hacía que había muerto Yosif Stalin, quien había gobernado nuestro país durante veinticinco años con mano de hierro. En los meses que siguieron a su muerte, el mundo entero cambió para mejor o peor. Dirigentes muy jóvenes ocuparon el poder en Irak, Jordania e Inglaterra. Rusia había desarrollado la bomba de hidrógeno y, poco antes de que Minnie llegara esa noche a nuestra casa, el viejo dirigente de la policía secreta soviética, la brentibería, el hombre más temido y odiado de Rusia, había sido ejecutado ante un pelotón de fusilamiento. De hecho, la muerte de Stalin y el vacío de poder que había dejado tras de sí había sido lo que había empujado a Minnie a iniciar esa búsqueda frenética que, durante ocho meses, la había llevado a desenterrar el tesoro escondido, o lo que había podido de él. Tres valiosas piezas de ajedrez de plata y oro, engastadas de joyas, que nos suplicó que escondiéramos. Minnie creía que no nos pasaría nada, teniendo tan a mano el barco de tu padre. Ante la mención de las piezas de ajedrez, el fuego había vuelto a prender en la cabeza de Solarin, quien luchó por sofocarlo. Necesitaba saber más. ¿Quiénes eran esos hombres que te detuvieron? Preguntó, con voz entrecortada, ¿cómo conseguiste desaparecer del mapa durante tanto tiempo? Tatiana no contestó de inmediato. Siempre ha sido fácil desaparecer en Rusia contestó, tranquila. Millones de personas lo hicieron, aunque pocas por voluntad propia. Pero si el antiguo régimen había quedado desmantelado insistió Solarin, ¿quiénes eran esos hombres que iban detrás del tesoro? ¿Quién te arrestó? ¿A dónde te llevaron? ¿A dónde llevaban a todos respondió Tatiana, al Glavnoeuprablen y el Ajerey, la Dirección General de Campos Penitenciarios, o Gulag, como prefieras llamarlo, los campos de trabajos forzados que han existido desde los tiempos de los zarres. Por dirección siempre se entiende la policía secreta, ya fuera la ojrana del zar Nicolás, o la checa, la NKVD o el KGB del soviet. ¿Te llevaron a un campo de prisioneros? Dijo Solarin, incrédulo. Pero, por todos los cielos, ¿cómo has conseguido sobrevivir hasta ahora? Yo apenas era un niño cuando te detuvieron no lo habría conseguido aseguró Tatiana, pero al cabo de poco más de un año, Minnie acabó por descubrir a dónde me habían llevado, a un campo de Siberia, un lugar desolador, y compró mi huida. ¿Te refieres a que consiguió que te dejaran libre? Dijo Solarin, ¿cómo? No, consiguió que me dejaran huir lo corrigió su madre. Si el Politburo hubiera llegado a enterarse de que me habían dejado libre, nuestras vidas habrían corrido peligro todos estos años. Minnie compró mi libertad de otra manera y por una razón muy distinta. Desde entonces me oculto aquí, entre los Coriacos y los Chucotos, y gracias a ello no sólo pude recuperar tu cuerpo maltrecho, sino salvarte, pues poseo muchos poderes adquiridos a través de estos grandes maestros del fuego a lo largo de los años. ¿Pero cómo conseguiste recuperar mi cuerpo? Le preguntó Solarin a su madre, ¿y qué les dio Minnie a los soviéticos o a los guardias del Gulag para que te dejaran escapar? Sin embargo, antes de que las últimas palabras abandonaran sus labios. Solarin supo la respuesta. Horrorizado, súbitamente vio, con la fuerza de una potente iluminación, la forma titilante que había estado rondando la periferia de su visión esos últimos meses. Minnie les entregó la reina negra. Exclamó. No, Minnie les entregó el tablero lo corrigió Tatiana. Fui yo quien les entregó la reina negra. Yihad. La conquista de España y África por parte del Islam había convertido al rey de los francos en el amo del occidente cristiano. Por ende, estaríamos en lo cierto al decir que Carlomagno no habría sido concebible sin Mahoma. Henry Pirene, Mahoma y Carlomagno. Sachs Livingston, Rodo Bordaron y el mismísimo Mesías Charlemagne Danaghan, mi sospechoso nuevo vecino de Colorado, Gallen March. Eran las últimas personas del planeta que me apetecía ver en esos momentos, y muchísimo menos a la vez y estando yo medio desnuda. Era para echarse a llorar. Me puse el lujoso albornoz de belbetón y me anudé el cinturón, lo único que se me ocurrió hacer delante de aquel trío inesperado de conspiradores tan dispares. Ni me había salido del humeante baño romano y había metido los brazos en las mangas de su albornoz. Con un elegante giro, me quitó el fax de Key de la mano, se lo metió en el bolsillo y me tendió una toalla para el pelo, que tenía empapado. Deduzco que conoces a esta gente musito por la comisura de los labios. Al ver que me limitaba a sentir con la cabeza, añadió. Entonces, lo más indicado sería una oportuna presentación. Sin embargo, la reina de la distinción se me adelantó, Alexandra. Exclamó Sachs, avanzando hacia mí con los dos hombres a la zara. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, en el mismo hotel en que se aloja Gallen! Él y yo hemos estado buscándote por todo Yorkstown hasta que aquí tu jefe ha tenido la amabilidad de indicarnos la dirección correcta. Fue él quien supuso que podrías estar visitando a tu tío en el Four Seasons. Antes de que pudiera responder o reaccionar ante aquella alarmante noticia, Sachs se había vuelto para desplegar sus encantos ante Nim. Le tendió una mano de manicura perfecta y le regaló una sonrisa de factura más pulida aún. Y usted debe de ser el Dr. Ladislaus Nim, el afamado científico del que tanto hemos oído hablar. Sachs Livingston, la vecina de Alexandra en Colorado. Encantada de conocerlo. ¿Qué había oído hablar mucho de Nim? ¿El hombre misterioso por antonomasia? Desde luego no lo conocía ni por mí ni por mi madre. Además, ¿cómo había conseguido rododar con nuestro paradero tan pronto sin utilizar los aparatitos de escucha de los que creía que nos habíamos desembarazado? Nim se puso a estrechar manos tan digno como le fue posible teniendo en cuenta cómo iba ataviado. No obstante, en esos momentos yo tenía frío, estaba empapada y más que desesperada por descifrar el resto del fax de Kay que hablaba sobre mi madre y que seguía de buen recaudo en el bolsillo de mi tío. Decidí excusarme y dirigirme a los vestuarios para secarme, con la esperanza de poder escapar por una puerta trasera y seguir discutiendo con mi mesas y otras cuestiones. Sin embargo, estaba visto que nuestra anfitriona perfecta tenía escondido otro as en la manga. Doctor Nim, sin duda usted mejor que nadie debe de saber quiénes somos y por qué estamos aquí dijo Sash en un susurro, con voz seductora. Por tanto, también debe de entender por qué tenemos que hablar y por qué no hay tiempo que perder. ¿Quiénes éramos? Intenté no mirar a mi tío. Aunque, ¿qué estaba pasando allí? Sash parecía más bien una matajarique la pretenciosa niña mona que conocía de toda la vida. ¿Era realmente posible que la Sash que tenía delante de mí en esos momentos, la misma que jugueteaba inconscientemente con su pulsera Riviere de Diamantes y hacía un moín, pudiera ser la heredera de algo más que los campos petrolíferos y las minas de uranio de los Livingston? ¿Y si también era la heredera de todas las intrigas de los intrigantes Livingston? Pese a todo, en el momento en que se presentó por sorpresa esa idea a la que no había invitado, la sombra de su madre asomó su repulsiva cabeza. ¿Con quién crees que estás tratando, muchachita? Me había preguntado Rosemary aquella noche en el restaurante, ¿acaso tienes la menor idea de quién soy yo? Decidí que, al menos en aquellas frías y húmedas circunstancias, había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Ya estaba harta. ¿A qué te refieres exactamente con eso de que Ning debe de saber quiénes somos nosotros? Pregunté a Sash, irritada. Veamos. De izquierda de derecha, yo diría que os parecéis bastante a mi tío, a mi jefe y a un par de vecinos de mi madre, me interrumpí porque Sash, prestando oídos sordos a mis palabras, había suspirado con discreta elegancia, frunciendo los labios y resoplando levemente por la nariz. ¿Hay algún lugar donde los cinco podamos hablar en privado? Le susurró a Ning, mirando de manera significativa hacia el mostrador de recepción. En cuanto a Alexandra y usted hayan tenido tiempo para secarse y cambiarse, por descontado. Sabe muy bien que tenemos cosas de las que hablar. Estaba a punto de protestar cuando Ning me cogió por sorpresa. En mi habitación. De aquí a diez minutos contestó, asintiendo con la cabeza. A continuación, arrancó un trocho de papel del fax que llevaba en el bolsillo y garabateó en él el número de su habitación. ¿En qué narices estaba pensando aquel hombre? Ning sabía mejor que nadie que mi madre estaba en peligro, que incluso podía encontrarse en Washington, y que yo tenía que salir de allí de inmediato, y en cambio volvíamos a confraternizar con el enemigo, a punto de invitarlo a un té. Estaba que me subía por las paredes. Cuando Ning se fue hacia las taquillas, volví sobre mis pasos rápidamente y agarré a Sash el brazo. Galen y Rodo iban bastante adelantados, habían subido media escalera en dirección a la puerta privada del gimnasio y, con un poco de suerte, no oirían lo que quería preguntarle a Sash. Sin embargo, una vez que empecé a interrogarla descubrí que había estado tanto tiempo bajo presión que, en cuanto me descorcharon, ya no hubo forma de detenerme. ¿Quién ha preparado este encuentro? Pregunté a Sash, ¿has sido tú o la parejita de Tommy Jerry de ahí arriba? ¿Por qué March y tú lleváis buscándome todo el día por Yorkstown? Además, ¿qué estáis haciendo en Washington? ¿Por qué el domingo pasado os faltó tiempo para ir a Denver, justo después de que yo me fuera? ¿De qué teníais que hablar con Bartana Zof y Lily Rath? Era evidente que nadie ignoraba que yo sabía todo aquello. Rosemary había levantado la liebre al decir que sabía que yo había recibido un mensaje de No Comis Key. Sash me miró con aquella expresión condescendiente y altiva ante la que siempre me entraban ganas de borrársela de la cara con un estropajo. La conocida señorita Popularidad regresó con una sonrisa, oyuelos a dos bandas incluidos. En realidad, todo eso deberías preguntárselo a tu tío, no a mí contestó Zalamera. Después de todo, ha accedido a que nos reuniéramos y, como él ha dicho, solo quedan diez minutos. Sash hizo intención de reanudar el ascenso por la escalera, pero volví a retenerla por el brazo, ante lo que me miró muda de asombro. Pero si hasta yo me sorprendí, carambra. Seguro que hasta estaba gruñéndole en la cara, de la frustración que sentía. Quizá nunca me había mostrado tal como era antes Sash este momento, pero para mí aquella había sido una semana muy dura ya antes de que tanto ella como su detestable familia aportaran su granito de arena. Además, no estaba de humor para recibir un desplante de una chica cuyo mayor logro en la vida, por lo que yo sabía, era ser miembro honorífico del Club de las Diosas Adolescentes. Había gente en peligro y yo necesitaba información. Ya. Estamos aquí las dos, solas. Te lo estoy preguntando a ti dije, ¿para qué voy a esperar diez minutos más a preguntarle a mi tío algo que tú podrías decirme ahora mismo? Yo solo intentaba ayudar contestó Sash. Como ya debes de haber comprendido, es a tu tío a quien hemos venido a ir. Galen insistió en que teníamos que dar con él, dijo que era urgente. Por eso fuimos a Denver después de que tu madre no apareciera en la fiesta, para preguntarles a los demás, y cuando vimos que ni siquiera tú parecías saber dónde estaba Kat. Se interrumpió al ver que volvía la vista hacia atrás rápidamente para comprobar si alguien podía oírnos. Aquello era más de lo que hubiera esperado. ¿Galen March iba detrás de mí? ¿Pero por qué? No salía de mi asombro. Al volver la vista hacia el otro lado, vi que Galen estaba bajando la escalera, directo hacia nosotras. Me entró el pánico y arrastré a Sash hacia el lavabo de señoras, donde no pudiera seguirnos. Sin soltarla del brazo, miré por debajo de las puertas de los compartimientos para asegurarme de que estábamos completamente solas. Cuando me dirigí a Sash, la ansiedad ante lo que pudiera responderme casi me impedía respirar. Sabía que debía preguntárselo, aunque debo confesar que me aterraba oír lo que tuviera que decir. Sash me miraba fijamente, como si fuera a ponerme a echar espuma por la boca en cualquier momento. Me habría echado a reír si la situación no hubiera sido tan crítica. Como diría Kay, hice de tripas corazón. ¿Qué interés tiene Galen March en mi tío? Pregunté. Después de todo, no se han visto nunca hasta hace unos momentos, en el gimnasio. ¿No? La verdad es que no se lo he preguntado contestó Sash, con su habitual sangre fría. Mi vecinita pisaba con pies de plomo, de eso no cabía duda, para no revelar más de lo necesario, aunque me fijé en que miraba de soslayo la alarma de incendios que teníamos al lado, como si sopesar a la dureza del cristal en el caso de que tuviera que romperlo y tirar de la anilla para pedir auxilio. Estaba a punto de seguir con el interrogatorio, pero Sash no había terminado. Lo que dijo a continuación estuvo a punto de dejarme fuera de juego. Vi por sentado que se conocían. Después de todo, fue tu tío quien puso el dinero para la compra de Sky Ranch. Nunca antes había estudiado a mi tío a través del cristal de una copa de coñac, pero había aceptado el trago que me había ofrecido en cuanto llegué, empapada y despeinada, del gimnasio. Ahora, seca y vestida con la ropa limpia que él había metido en mi mochila, lo observaba a través del vaso al tiempo que apuraba el coñac, descalza, con las piernas recogidas en una cómoda silla, detrás de uno de esos exóticos arreglos florales por los que el Four Seasons era famoso. Intenté recordar sus nombres. Las de color naranja y violeta eran aves del paraíso, las verdes y blancas eran rucas, las de color fucsia eran asaros, las de color ciruela eran orquídeas barco del género quimbidium. ¿O era quimbidia? Nunca se me había dado bien el latín. Nim rodeó la mesa y me quitó el vaso de la mano. Más que suficiente para las horas que son decidió. Quiero que te relajes, no que te quedes grogui. ¿Por qué no acercas la silla y te unes al grupo? El grupo. Se refería al estrafalar y obtrió acomodado en asientos de ricos brocados que había repartidos por la lujosa suite. Nim se paseaba arriba y abajo por las sultuosas alfombras, sirviéndoles bebidas. ¿De verdad todo aquello era real? No me sentía bien y el coñac no había ayudado a que desapareciera ni la confusión ni el dolor. Sabía que debía llegar al fondo del asunto como fuera, pero por primera vez tenía la sensación de encontrarme completamente sola. Gracias a Dios que había hecho esos 30 largos antes de volver a la realidad. Gracias a Dios que le había virlado a Nim el fax de Kay del Albornoz, en el lavabo, hacía apenas unos instantes. Porque mi adorado tío Slava, la única persona a la que nunca había dudado en confiarle en mis secretos y mi vida, incluso antes que a mis padres, parecía tener pendientes muchas preguntas sin respuesta. En esos momentos, no sabía a cuánto de lo que había ocurrido conseguir y a Slava encontrarle una explicación convincente. Después de todo, como mi madre solía decir cuando yo era niña. Una mentira por omisión no deja de ser una mentira. Tal como me había pedido, rodeé la mesa de flores con la silla para unirme al grupo y aproveché ese momento para hacer una rápida recapitulación mental. ¿Cuánta información contrastada o mera especulación había compartido con Nim desde la noche anterior? ¿Cuánto de lo que él había compartido conmigo era una mentira por omisión en lugar de por obra? No podía asegurar que él hubiera mentido, pero desde luego me había inducido a creer cosas que no eran. Para empezar, todo lo que había dicho en las 24 horas anteriores parecía implicar que nunca antes había visto ni a Rodon ni a Galen, o como mínimo hasta esa mañana, cuando había descifrado el nombre en clave de último al observar que ambos podrían estar relacionados con Carlo Magno y el juego de ajedrez. Aquella imagen de bendita ignorancia cambiaba por completo al entrecerrar los ojos y analizar con detenimiento un par de detalles que antes habían pasado inadvertidos. Como el hecho de que Rodon hubiera sabido dónde se alojaba Nim en Washington cuando nadie más lo sabía, ni siquiera yo. O como el hecho de que Nim se hubiera hecho cargo de la factura multimillonaria de un rancho de Colorado sin valor alguno del que Galen March era el supuesto dueño. En cuanto te fijabas en la letra pequeña, ya no parecía tan improbable que mi tío conociera muy bien, y desde bastante antes de ese día, a todos los que estaban en aquella habitación, con la posible excepción de Sash Livingston. Y eso suponiendo que Sash estuviera diciendo la verdad, claro. Es evidente que hemos estado protegiendo a la persona equivocada durante todo este tiempo dijo Nim sin dirigirse a nadie en particular, una vez que los demás estuvieron servidos. Carlos nos ha superado a todos con ese número de escapismo, aunque no llegó a comprender con qué objetivo. ¿Alguna idea? Creo que es igual de evidente que no confiaba en que ninguno de nosotros pudiera protegerla a ella o a Alexandra planteó Rodo, ¿por qué si no se habría encargado ella personalmente a qué tipo de asuntos tan delicados como lo ha hecho? Aunque Rodo no había acabado de hablar, supe que no podía seguir soportando aquello ni un solo segundo más, tenía los nervios a flor de piel. Estaba segura de que acabaría estallando. Esto. Creía que ninguno de vosotros se conocía dije con toda tranquilidad, aunque fulminando a Nim, que se encontraba en la otra punta de la habitación, con la mirada. Y no nos conocíamos contestó, indignado. Se nos ha mantenido apartados con un propósito y por expreso deseo de tu madre, artífice de la idea. Yo diría que, en realidad, todo empezó con la muerte de tu padre. Esto es lo que pasa cuando tratas con una mujer que deja que sus instintos maternales dominen sus facultades mentales. Antes de que nacieras, al menos pensaba con la cabeza. ¡Qué desastre! Genial, ahora encima yo era la responsable de la confabulación descabellada que aquellos tipos habían estado maquinando en secreto, sin que yo supiera nada. Entonces, ¿podrías explicarme quién es el dueño de Sky Ranch, el otro, tal como asegura Sash? Pregunté a Nim, señalando a Galen con un gesto. Kat me pidió que lo comprara contestó Nim. Según me explicó, era una especie de zona de transición para mantener alejados a los especuladores de terreno. Había encontrado a alguien que serviría de testaferro para que la gente del lugar no supiera que nosotros estábamos detrás de aquello. Aunque nunca supe de quién se trataba, supongo que esa persona debe de ser el señor March. Por lo visto, fue la señorita Livingston, aquí presente, quien ayudó a que la compra se realizara con discreción. ¿Sash? ¿Por qué mi madre iba a utilizarla precisamente a ella cuando odiaba a todo el clan Livingston? Aunque eso explicaba por qué Sash sabía quién era el verdadero dueño del rancho, aquel despropósito tenía menos sentido por momentos, mucho menos que invitarlos a todos a su maldita fiesta de cumpleaños. Me dieron ganas de ponerme a gritar. Además, todavía quedaban algunos cabos sueltos. Sin embargo, ni siquiera tuve que preguntar. El Potemkin de los Pirineos estaba a punto de ofrecerme la respuesta. Tu madre y yo somos amigos desde hace años dijo Rodo. Dudo que aprobara que me pusiera a comentar aquí la naturaleza exacta de nuestra relación dadas las molestias que me ha tomado para mantenernos separados durante tantos años, pero sí diré que fue ella quien me pidió que te contratara cuando saliste a ese lugar tan espantoso, de la CIA, y me dijo que me proporcionaría excelentes referencias. En respuesta a tu anterior pregunta, hasta la fecha esto es todo lo que sabía de tu tío. Espero que eso lo explique todo. Aquello explicaba una cosa a la perfección. Tal vez demasiado bien, incluso. Si Nim estaba en lo cierto y mi madre había llevado las riendas desde el principio, si estábamos en peligro, sin duda tendría sentido que hubiera mantenido a aquellos peones separados tal como había hecho, o al menos, que les hubiera ocultado sus intenciones respecto a su estrategia global. Es decir, siempre que todos ellos estuvieran siendo dirigidos entre bastidores, como en una partida de ajedrez. Solo que mi madre no jugaba al ajedrez. Pero yo sí. Y si sabía algo mejor que ninguno de los que estaban allí era que, efectivamente, había una partida en juego, aunque desde luego no la dirigía mi madre. Esa era mi misión. Descubrir quién estaban moviendo los hilos. Así que mientras el grupo seguía divagando acerca de la desaparición de mi madre e intentaba juntar las piezas para resolver el porqué de su proceder y sus motivos, yo me dediqué a intentar desentrañar el misterio para mis adentros. Empecé repasando el ordenado paquetito donde todo había sido doblado y colocado con tanta delicadeza. Un grupo de personas que no se conocían de nada y que acababan de descubrir sus intereses comunes en el Four Seasons. Todos habían sido reclutados por una mujer, convenientemente desaparecida en esos momentos, para prestar diversos servicios. Comprar tierras, contratar a su hija y actuar de test y ferro. Y eso anudaba el último cabo suelto que rodeaba el paquete. Al levantarme y acercarme a Sash Livingston, todo el mundo guardó silencio y se volvió hacia mí. Ahora lo entiendo todo dije, dirigiéndome a Sash. No sé cómo no lo he visto antes. Tal vez porque aquí mi jefe, el señor Bujarón, me despistó al decirme que yo interpretaba un papel distinto del que realmente interpreto. Sin embargo, no cabe duda de que ha empezado una nueva partida y acabo de comprender que todas las personas a las que mi madre invitó a la fiesta son jugadores, incluidos los que ahora estamos en esta habitación. Aunque no todos estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Por ejemplo, creo que Rosemary, tu madre, es la persona que ha vuelto a iniciar la partida. Y a pesar de que Rodo dijo que yo era la reina blanca, creo que la reina blanca es ella. Rodo me interrumpió. Dije que los asistentes a la cena creían que tú eras la reina blanca me corrigió. Además, ¿cómo iba a creer la señora Livingston que tú eres ese algo que, tal como acabas de asegurar, en realidad es ella? ¿Por qué tiene que ser así? Insistí. Los Livingston se mudaron a Redlands, en la meseta, justo después de la muerte de mi padre, cuando supieron que nosotras también nos trasladábamos allí. Cuando Rosemary descubrió quién era verdaderamente mi madre. No, te equivocas intervino Sash. Supimos quiénes erais en cuanto os mudasteis allí, por eso mi madre me pidió que me hiciera amiga tuya, pero nosotros vivíamos allí antes que llegarais vosotras. Rosemary supuso que habíais ido a Colorado por eso mismo, porque nosotros estábamos allí. Después de todo, como acabas de averiguar, fue tu madre quien dispuso la compra en secreto de los terrenos que lindan con nuestra propiedad. Aquello no tenía sentido. Una vez más volvía a asediarme aquella desagradable sensación. ¿Por qué iba mi madre a hacer algo semejante? Pregunté, ¿y por qué te pidió tu madre que te hicieras amiga mía? Sash me miró con una expresión a caballo entre el desdén y la completa estupefacción ante mi ignorancia. Como Rodolfo Bujarón acaba de decirse explicó, mi madre siempre ha creído que tú serías la nueva reina blanca. Cuando murió tu padre, creyó ver la oportunidad de destrozar ese escudo de una vez por todas y derribar las defensas. Como ya he dicho, supo desde el primer momento quién era tu madre y qué papel interpretaba. Y, lo más importante, también sabía qué había hecho. Esa rara sensación me atenazó la nuca, como si alguien tirara de mí hacia atrás al borde del precipicio al que estaba a punto de lanzarme. Sin embargo, no podía evitarlo, tenía que saberlo. ¿Qué había hecho mi madre? Pregunté. Sash miró a los demás, quienes parecían tan sorprendidos como yo por el derrotero que había tomado aquella conversación. Creía que todos lo sabíais, dijo. Cadbelis mató a mi abuelo. La pregunta. Lo que importa son las preguntas. La clave para aguantar hasta el final son las preguntas y descubrir cuáles son las correctas. La avalancha de información amenaza con impedir distinguir la estrategia con claridad, con ahogarla en detalle. Números, en cálculos y análisis, en reacción y táctica. Para disfrutar de una táctica sólida debemos contar con una estrategia sólida por un lado y con un cálculo preciso por el otro, y ambos requieren de una visión de futuro. Gary Kasparov. ¿Cómo la vida imita al ajedrez? En ese momento comprendí por qué las agencias de inteligencia y las redes de espionaje podían toparse con problemas al intentar separar el grano de la paja, por no hablar de distinguir la realidad de la ficción. Tenía la sensación de haber cruzado el espejo y haber descubierto que, al otro lado, todo el mundo caminaba sobre las manos. Sasha Livingston, mi archinémesis desde nuestros haciados días de colegio, acababa de informarme de que su madre, Rose Mary, la había azuzado contra mí desde el primer día. ¿Y por qué para vengarse de mi madre por un homicidio inverosímil donde los hubiera y para infiltrar a alguien como yo, una supuesta jugadora de las blancas desde la cuna, en medio del imperio del IHL que las negras habían construido prácticamente a la puerta de casa de los Livingston? Huelga decir que empezaba a tener problemas para escarbar entre los despojos imaginarios que parecían desparramarse por todas partes. El más evidente de todos era que mi madre, una eremita convertida, jamás, que yo hubiera visto u oído, había tenido trato con ningún miembro del clan de los Livingston en los diez años que llevaba viviendo en Colorado. Por tanto, ¿cómo iba a haber estado persiguiéndolos ella por todo el tablero? Todo lo contrario. En cuanto al fomento de las amistades filiales, tenía la impresión de que eso se le daba bastante mejor a Rose Mary que a mi madre, quien siempre le había tenido tanta aversión a Sasha como yo. Sin embargo, el mayor reparo que podía tener su historia era el que había ofendido a mi tío, quien no dudó en enfrentarse a Sasha al oír su último comentario. Se puede saber que ha podido llevarte a la conclusión de que Cadbelis mató a tu abuelo, pero si no le haría daño ni a una mosca. Dijo Mim, resoplando con desdén, conozco a Caddes de que nació Alexandra, incluso desde antes de que se casara. Esta es la primera vez que oigo tamaño disparate. Justo lo que yo pensaba. Además, Galen y Rodo parecían haberse quedado igual de estupefactos ante aquel comentario. Todos miramos a Sasha. Sasha era la primera vez en mi vida que la veía ante un público mayoritariamente masculino y que parecía haberse quedado sin palabras, allí sentada con Remilgo en la silla de brocado de satén, jugueteando sin parar con su absurda pulserita de diamantes. Me fijé en que llevaba colgando de ella una raquetita ribeteada de esmeraldas. Aquello era lo último, de verdad. Rodo intervino cuando se hizo evidente que Sasha no pensaba responder. Estoy seguro de que Mademoiselle Livingston no pretendía sugerir que la madre de Alexandra hubiera hecho daño a nadie a propósito. Si realmente ocurrió algo semejante, tuvo que deberse a un accidente o a una terrible desgracia. Puede que haya hablado demasiado admitió Sasha. En realidad, yo solo soy el mensajero y está visto que no se me da muy bien ese papel. Después de todo, como acabas de explicar, acaba de empezar una nueva partida con nuevos jugadores. Es por eso por lo que mis padres me enviaron a ayudar a Galen a buscar a Kat cuando ésta desapareció y por lo que luego me hicieron venir aquí, a la capital, para reunirnos con Alexandra. Estaban completamente seguros de que todos vosotros estabais al tanto de la situación, que conocíais las acciones pasadas de Kat Belis, que os oponíais a sus planes, sobre todo Alexandra. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que llevan años sin hablarse. Aunque parece que estábamos equivocados. Sasha dejó la frase en el aire mientras nos miraba con impotencia. Me gustaría decir que nunca la había visto tan vulnerable, pero lo cierto es que jamás me había llegado a cuestionar siquiera que ese adjetivo tuviera cabida en el vocabulario de Sasha. Se parecía más a una estratagema, y aunque me hubiera molestado la deducción que había hecho acerca de la relación que yo tema con mi madre, supongo que no era precisamente un secreto para nadie, tal como ella había dicho. Sin embargo, lo más importante de todo era que si había empezado una nueva partida, como así parecía creer todo el mundo, y ni la madre de Sasha ni yo éramos la nueva reina blanca, entonces, ¿quién la había iniciado? ¿Y hacia dónde conducía? Pensé que había llegado el momento de poner algunos puntos sobre las ies. Creo que lo que Rodo y mi tío quieren saber es por qué Rosemary parece creer que mi madre es responsable de la muerte de su padre, fuera accidental o no. ¿Cuándo o dónde podría haber ocurrido algo semejante? Al fin y al cabo, Kat no se deja ver muy a menudo, ha llevado una vida bastante retirada. Pero se dejó ver por Ainkaaba replicó Sasha, frunciendo los labios. ¿Otra vez con eso? Es una aldea en la cordillera del Atlas, en Argelia añadió. Allí fue donde se conocieron tu madre y la mía, en el hogar de las montañas de mi abuelo. Aunque lo mató en su casa de la Madrac, un puerto marítimo en la costa mediterránea cerca de Argel. Se hizo tal silencio en la habitación que daba la impresión de que la hubieran amordazado. Podría haberse oído la caída de un alfiler sobre la alfombra. Sentí que el horror se ahondaba y se espesaba, como si tirara de mí hacia el fondo de un pozo lleno de melaza. Conocía aquella historia y recordaba perfectamente dónde y de quién la había oído. De Lily Rad, en Colorado. Nos había contado que ella también estaba en Argelia con mi madre y que un tipo que iba detrás de las piezas que ellas habían recuperado del desierto había secuestrado a Lily en el puerto. Lily se había referido a él como el viejo de la montaña. Nos había dicho que era el rey blanco. Pero tu madre fue en busca de refuerzos para rescatarme y acabó aporreándolo en la cabeza con su pesado bolso de lona con las piezas de ajedrez, habían sido las palabras de Lily. ¿Podría ser esa la causa de su muerte? ¿Era posible que mi madre hubiera matado a ese hombre? ¿Podía ser el rey blanco el padre de Rosemary Livingston? Aunque había algo más, algo importante que estaba relacionado con el nombre del tipo, algo que tenía que ver con los acontecimientos de esos últimos días. Me devané los sesos intentando recordarlo, pero mis pensamientos se vieron interrumpidos. Almarad dijo aquella inconfundible voz cristalina desde la puerta. Se llamaba así, según me han dicho, por Nimrod, el rey de Babilonia que construyó la torre de Babel. Allí estaba Nokomis K, en el umbral de la puerta de la suite de mi tío, mirándome a los ojos. Espero que hayas recibido la nota que te dejé dijo. Eres difícil de encontrar y, créeme, te he buscado por todas partes, muñeca. Se acercó y me asió por los brazos para ponerme en pie. —¿Qué? Tenemos que largarnos de este muermo de fiesta antes de que averigüen quién soy? Me susurró al oído, mientras me arrastraba a paso ligero hacia la puerta abierta. —Ya sabemos quién eres —dijo Sash, a su espalda. —Debía de tener satélites por orejas, pensé. —Alexandra, por favor, detente. —Deteneos las dos —intervino alguien distinto, en un tono en el que se reflejaba la ansiedad. Galen March, quien a ese momento no había abierto la boca. —No puedes irte todavía. —¿No lo entiendes? —No comis que ella es la nueva reina blanca. —Por todos los santos. —exclamó Kay, mientras tiraba de mí. Una vez fuera en el pasillo, cerró la puerta de golpe y encajó un trozo de metal del tamaño de una tarjeta de crédito en la cerradura antes de que los demás tuvieran tiempo de reaccionar. Se volvió hacia mí con una sonrisa radiante, retirándose hacia el hombro la kilométrica y reluciente melena negra. —Esto debería retenerlos hasta que aparezca la partida de rescate —dijo. Kay conocía hasta el último detalle del funcionamiento de un hotel gracias a que se había pagado la universidad trabajando de camarera y portera ocasional y en esos momentos estaba echando mano a esos conocimientos para sacarnos de allí. —Me conducía hacia la escalera de incendios, resoplando como una locomotora. Sin embargo, yo seguía con la cabeza en aquella suite mientras avanzaba dando tundos, completamente aturdida. —¿Qué había querido decir Galen? —¿A dónde me llevas? —pregunté, intentando frenar su impulso en vano, plantando los talones en el suelo. —Creía que tu lema era ese poemilla de Tennyson. —No les corresponde a ellos cuestionar el por qué, bromeó. —Confía en mí y no te pares. —Me agradecerás que te haya sacado del apuro. —No sé qué tienes en mente, pero solo llevo encima lo que ves —protesté, mientras ella me empujaba hacia la escalera. —Mi mochila está en la habitación con todo mi dinero, el carnet de conducir. —Te conseguiremos otro contesto. —De todas maneras, necesitarás una nueva identidad allí a donde vamos, amiga mía. —¿Es que no lo ves? —Te persiguen los malos. Había seguido arrastrándome por la escalera, piso tras piso, hasta llegar al vestíbulo. Al llegar abajo, se volvió un instante antes de abrir la puerta. —Olvida eso de la reina blanca que ha dicho Galen March dijo, leyéndome la mente. —Por lo que sé, ese Galen es otro aprendiz de espía. —Ese tipo está colado por mí, diría cualquier cosa para llamar mi atención. Teniendo en cuenta la excesiva atención que Galen le había prestado durante la cena de cumpleaños, puede que no anduviera tan desencaminada, aunque aquello no nos servía de nada para tratar el problema que teníamos entre manos. Acababa de dejar encerradas en una habitación a varias personas que me habían atraído hasta allí con engaños para luego contarme las mentiras más variopintas al tiempo que desmentían las historias de los demás. Historias, debería añadir, que parecían enormes sufles inflados de imaginación, ligeramente espolvoreadas con una cuidadosa selección de verdades. Y justo entonces entra en escena Keyla Todopoderosa, tan campante, y vuelve a dejarlo todo patas arriba tras secuestrarme, sin darme opción a rechistar, y atranca la puerta. Si mis primeros captores no habían conseguido escapar con la contribución del legendario ingenio de mi tío, seguramente habrían acabado llamando al servicio de seguridad del hotel para que los liberaran y, en esos momentos, podían estar pisándonos los talones. Eso hacía que me planteara el dilema más preocupante de Tokos, es que no había nadie en quien pudiera confiar. Me adelanté a Key y planté una mano en la antepuerta que daba al vestíbulo mientras agarraba el picaporte con la otra y lo sujetaba con fuerza. No vamos a ninguna parte hasta que respondas algunas preguntas. Le advertí, ¿a qué viene esa entrada teatral en la suite mi tío? Además, ¿qué haces tú aquí? Si no eres una de las jugadoras clave, ¿a qué te referías con eso de quién soy? Necesito respuestas. Lo siento, pero no me dejas otra opción. Key se encogió de hombros y sonrió. Pues yo también lo siento, pero esto es una gala real replicó. Verás, la reina madre en persona nos ha invitado a hacerle una visita. A la aventura. Dijo Key cuando pasamos junto a la antigua residencia de su homónimo, Francis Scott Key, en la calle 34, como en los viejos tiempos. Después de doblar hacia la izquierda con su Jeep Cherokee alquilado hacia el puente que también llevaba su nombre, añadió, ¿Tienes la más remota idea de lo difícil que ha sido organizar y llevar a cabo esta huida? ¿Huida? Desde mi punto de vista se parece más a un secuestro. Comenté con sequedad, ¿en serio era necesario todo esto? Además, ¿de verdad has encontrado a mi madre? Nunca la he perdido, contestó Key, con una sonrisa enigmática. ¿Quién crees que la ayudó a preparar su fiesta de cumpleaños? Al fin y al cabo, no lo podría haber hecho sola. Como suele decirse. Ninguna mujer es una isla. Claro. Sabía que alguien había tenido que ayudar a mi madre, si no en todo, como mínimo para llevar a cabo aquella salida tan compleja. Me había vuelto de inmediato hacia Key y la miraba fijamente a la espera de más detalles, pero ella estaba concentrada en la carretera, con aquella enigmática sonrisa todavía en los labios. Te lo explicaré todo por el camino añadió. Tenemos tiempo de sobra, al menos quedan unas cuantas horas hasta llegar a nuestro destino. Vamos a tomar la ruta panorámica porque, ¿cómo no? Nos siguen. Sentí la tentación de mirar por el espejo retrovisor de mi lado, pero decidí fiarme de su palabra. Estábamos en la George Washington Parkway e íbamos en dirección sur, hacia el aeropuerto. Aunque estaba desesperada por oír lo que Key tuviera que explicarme acerca de mi madre y esa fiesta, había algo más urgente. Si alguien viene siguiéndonos, ¿qué pasa con esos aparatitos de escucha que pueden enfocar hacia el coche mientras conduces? Comenté, ¿no pueden oír lo que decimos? Sí contestó, con un deje de sarcasmo, como esa raquetita monísima, en la que supongo que te fijaste, que colgaba de la pulsera de la señorita Livingston. Es que esa chica es todo oídos. Me pregunto qué oídos en concreto estaban escuchando esa pequeña conversación. La pulsera Riviere de Sash. Por Dios, aquello no se acababa nunca. Aunque no debes preocuparte por este coche añadió Key. Les he pedido a los chicos de mi equipo habitual de mecánicos de aviación que lo repasaran y lo blindaran en cuanto lo recogieran en el aeropuerto. Está limpio como una patena, no pueden acceder ni a nuestros pensamientos más íntimos ni a lo que digamos, ¿dónde había oído eso antes? Sin embargo, tampoco podía seguir así durante horas, encerrada en un coche en medio de la carretera sin saber qué estaba pasando. En cuanto a tu amiga Kitty me informó Key, no hay mal que por bien no venga. Como suele decirse, no hay mal que 100 años dure. Es decir... La animé a seguir. Es decir, que ella tenía un problema y pensó que yo era la única persona que podía ayudarla a resolverlo. Elaboró una lista de invitados y yo me encargué de arrear y acorralar al ganado. Eso sí, quiso asegurarse de que tú siguieras siendo un espectador inocente. Son los primeros a los que se cargan observé. Pues lo hiciste de película dijo Key, impertérita. Resolviste todos los enigmas en un tiempo récord, te cronometré. Cuando entraste en la casa, no había pasado ni una hora desde que saliste del aeropuerto de Cortez en el coche de alquiler, y lo hiciste justo a tiempo para responder a la llamada de Lily Rat para informarte de que se había perdido. Todos estábamos seguros de que me llamarías para que los llevara a casa, ya que el aeropuerto donde trabajo está mucho más cerca. Nos detuvimos a comer algo y así de paso te dábamos tiempo para descubrir lo demás. Cuando llegamos, parecía que habías resuelto el enigma que tu madre y yo habíamos dejado sobre el piano porque todo lo que había en su interior había desaparecido y la bola de billar volvía a estar en su sitio, en el triángulo. Aunque ni siquiera yo sabía lo de ese dibujo oculto del tablero de ajedrez. Fuiste tú quien elaboró los enigmas para mi madre. Exclamé. No era una pregunta, sino la única respuesta posible a lo que había estado reconcomiéndome a ese momento. Si no había sido Nin quien había creado las claves para comunicarse conmigo y ahora sabía que no había sido él, ¿qué otra persona podría haberlo hecho salvo Kei? Además, aunque todavía hubiera albergado alguna duda, el fax lo había aclarado todo. ¿Qué imbécil había sido, desde el principio? Aunque al menos aquello empezaba a cobrar sentido. Todo empezaba a encajar, igual que la estrategia de una partida de ajedrez. Y hablando del tema. ¿De dónde sacaste la idea de reproducir esa partida en el tablero que escondiste en el piano? Pregunté. Por lo visto fue a Lily a quien se le ocurrió utilizar esa partida en concreto contestó Kei. Sabía que llamaría tu atención a la primera. Aunque fue Bartán quien le proporcionó a tu madre la disposición exacta de las piezas. Por lo que se ve, recordaba a la perfección cuál había sido el momento decisivo y crucial del juego. Al menos para ti. ¿También Bartán? Ese cretino. Me sentía muy desdichada. Tenía ganas de echarme a llorar, ¿pero qué hubiera ganado con eso? ¿Por qué habían montado todo aquel tinglado? ¿Por qué me habían metido en aquel juego valiéndose de artimañas emocionales al invocar la muerte de mi padre si mi madre quería que siguiera siendo una espectadora inocente? No tenía sentido. No tuvimos elección dijo Kei, adelantándose de nuevo a mis preguntas. Todos convinimos en que teníamos que hacerlo de esa manera. Grabando mensajes en el contestador, planteando enigmas y dejando pistas que significaran algo únicamente para ti. Incluso fingimos que el coche se había averiado para que tuvieras que llevártelos de paseo. Que me hablen a mí de la teoría de la complejidad. Si no hubiéramos llegado a extremos tan ridículos, tú ni habrías venido, ni te habrías quedado, ni habrías accedido a verte con él, ¿no? Él. Sabía muy bien de quién estaba hablando y, por descontado, también sabía que tenían razón. No podía negarlo. A pesar de todas las artimañas para llevarme hasta allí, ¿había sentido deseos de salir corriendo en cuanto vi a Barzana Zof entrar en la casa, o no había sido así? ¿Y por qué debería haber sido de otra manera? Durante diez años hasta que habíamos tenido la oportunidad de hablar con calma en Colorado, los había considerado, tanto a él como a aquella maldita partida, responsables de la muerte de mi padre. No me quedaba más remedio que admitir que mi madre me conocía mucho mejor que yo misma. Tanto Lil y Rad como ella debían de saber cuál habría sido mi reacción ante la mera sugerencia de verme con Bartán, fuera cual fuese el pretexto que se hubieran inventado. Sin embargo, a pesar de que entendía por qué habían tenido que recurrir a la manipulación, la pregunta obvia seguía flotando en el aire. Si todos deseabais organizar un encuentro entre Bartán y yo dije, ¿por qué habéis tenido que llegar a tales extremos, por no mencionar las distancias, para engañarme? ¿Qué podría haberme dicho Bartán a Zof que tuviera que hacerlo en Colorado, en el Quinto Pino, en vez de en Nueva York, o incluso en Washington? ¿Y por qué habéis invitado a todos los demás a una especie de falsa fiesta de cumpleaños? ¿Para qué? ¿Para disimular? Te lo explicaré con todo lujo de detalles en cuanto hayamos dejado este coche alquilado en el aeropuerto dijo Kay y llegaremos en un momento. Pero si ya hace rato que hemos pasado el National Airport Objeté. Ya sabes que yo nunca tomo vuelos comerciales contestó Kay, poniendo los ojos en blanco. ¿Has venido hasta aquí en tu avioneta? Dije. Pero, entonces, ¿a dónde vamos? En esta dirección solo están las bases aéreas militares de Fort Belvoir y Cuántico. No debe de haber otra pista privada en Virginia hasta Manassas. Hay tres al otro lado del río, en Maryland me informó, con serenidad. ¿Dónde he dejado la avioneta? Pero si también hemos pasado el último puente. Protesté. Por el amor de Dios, si casi estábamos en Mount Vernon. ¿Cómo piensas cruzar el río con el coche y llegar a Maryland? Kay lanzó un profundo suspiro, como si se desinflara un globo. Creía que ya te lo había dicho. Nos siguen contestó, como si hablara con un niño de tres años. Al ver que me quedaba callada, añadió algo más moderada. Así que es evidente que voy a abandonar el coche. Detuvimos el automóvil en el aparcamiento del embarcadero del ferry de Mount Vernon, entre dos monovolúmenes enormes, tan altos que parecían estar subidos a una platier. Será mejor que no nos vean, querida observó Kay. Se recogió la larga melena en un moño, lo sujetó con una goma para el pelo y lo ocultó bajo el cuello del chaleco de safari. A continuación, sacó una bolsa de lona del asiento trasero, extrajo dos chaquetas de nylon, un par de gafas de sol, dos gorras de béisbol y me tendió un juego completo. En cuanto nos subimos ataviado con aquellos disfraces y salimos del coche, Kay se cercioró de que todo quedaba bien cerrado y nos dirigimos al barco. Zalpamos en menos cinco minutos anunció. Será mejor que no se nos vea el plúmero antes de tiempo. Bajamos hasta el embarcadero y Kay le tendió al chico de la taquilla unos billetes de embarque comprados por anticipado que sacó del chaleco. Me fijé en que también le entregaba las llaves del coche con disimulo. Él la sintió sin decir nada y nosotras nos dirigimos hacia la plancha y subimos al barco, que no dejaba de balancearse suavemente. A bordo iban muy pocos pasajeros y ninguno estaba lo bastante cerca para oírnos. Está visto que conoces a mucha gente comenté, te fías de que ese empleado vaya a devolver ese coche tan caro. Y eso no es todo contestó. Por unos cuantos favores más, Bubo tiene de propina 14 lecciones de vuelo gratuitas de una hora. Debo confesar que, por decepcionada y enfadada que estuviera con ella 10 minutos antes, como ajedrecista Mata siempre había admirado el modo en que Kay ejecutaba sus movimientos. Era evidente que había planeado aquella huida muchísimo mejor que cualquier partida de ajedrez en la que hubiera participado Lily Ra, se había adelantado a todos los movimientos y contraataques. Por eso no Comis Kay había sido mi mejor amiga desde primaria, mi amiga del alma. Había sido Kay quien me había enseñado que nunca volvería a tener miedo si conseguía ver más allá de lo que tenía delante, si conocía el terreno que pisaba. Decía que los valientes sabían cómo atravesar solos el bosque incluso de noche porque planeaban el camino, pero no se repetían sus miedos. Habían desatado el cabo que amaraba el ferry al muelle y retirado la plancha. Estábamos en medio del río cuando vi a un tipo con gafas de sol que llegaba precipitadamente al embarcadero y hablaba con el encargado. Tenía una pinta más que familiar. El encargado sacudió la cabeza y señaló río arriba, hacia Washington. El hombre de las gafas de sol rebuscó en el interior de su chaqueta y sacó un teléfono. Sentí que el alma se me caía a los pies. Estábamos en medio del río, en un barco descubierto, como un cajón de berengenas a la espera del reparto. Los servicios secretos informé a Kay. Nos hemos visto antes. Creo que nos espera un comité de bienvenida en la otra orilla. Seguro que saben a dónde se dirige este ferry. A menos que tengas planeado saltar del barco a medio camino y seguir a lado. No será necesario aseguró Kay, mujer de poca fe. En cuanto doblemos el recodo de Piscataway, cuando estemos fuera del alcance de visión de ambas orillas, el ferry hará una breve pareada no prevista en el recorrido para dejar en tierra a dos pasajeras. En Piscataway Point, era una reserva de tierras vírgenes y pantanos donde vivían gansos y otras aves acuáticas protegidas por leyes estatales y federales. Ni siquiera aparecían carreteras en el mapa, solo senderos, pero si allí no hay nada. Protesté. Pues hoy lo habrá aseguró Kay. Creo que lo encontrarás bastante interesante. Es la tierra originaria y el cementerio sagrado de los indios Piscataway, los primeros habitantes de lo que hoy es Washington. Ahora es propiedad federal, por lo que las tribus ya no viven en estas tierras, pero hoy estarán allí, esperando nuestra llegada. Las instrucciones originales. Dios provee de sus instrucciones a todas las criaturas de acuerdo con su plan para el mundo. Matthew King, Nobel Redman. En nosotros recae la responsabilidad de seguir las instrucciones originales, las que nos entregó el Creador. Según una concepción indígena, todos los elementos del universo tienen que seguir una serie de instrucciones originales para poder mantener un orden equilibrado. Los pueblos vivían con arreglo a sus instrucciones originales, templadas y ordenadas por el mundo natural que los rodeaba. Gabriel Tayac, hija de Red Fiametayac, Keeping the Original Instructions, Natizia Universe. Definitivamente, aquella era la ruta panorámica, como Kay había prometido. ¿O había sido una amenaza? A pesar de la distancia, Piscata Güellín ponía por su belleza, aves de todo tipo se mecían en la corriente al tiempo que las águilas planeaban en el cielo por encima de nuestras cabezas y varios cisnes descendían a punto de posarse sobre las aguas. A lo largo de las márgenes, árboles centenarios hendían sus retorcidas raíces en el río mientras los cañizales se abrazaban a la ribera. Al doblar el recodo, el piloto viró hacia la orilla, apagó el motor y la embarcación acabó de acercarse impulsada por la corriente. Varios pasajeros de cubierta se volvieron hacia la cabina, ligeramente sorprendidos. En ese momento vi que en la orilla había dos pescadores sentados en un tronco caído que sobresalía de la rocosa ribera, ataviados con sendos sombreros desgastados y adornados con adminículos de pesca varios. El hilo de las cañas de pescar se perdía en el agua. Uno de ellos se puso en pie cuando el barco empezó a acercarse a ellos empujado por la corriente y empezó a recoger el hilo. Amigos, hoy el río está bastante calmado anunció el piloto por megafonía, así que vamos a desembarcar a un par de naturalistas en el refugio de la Reserva Natural. Un adolescente se acercó por el lado de Babor y lanzó el grueso cabo. Ahora, si miran hacia la otra orilla en dirección norte continuó el piloto, río arriba, disfrutarán de una panorámica poco habitual de Johns Point que muy poca gente tiene la oportunidad de ver desde aquí. Ese es el lugar en que, el 15 de abril de 1791, el topógrafo Andrew Eiligot y el astrónomo afroamericano Benjamin Banneker colocaron el primer hito, el más medidional, con el que se empezó a delimitar la antigua ciudad federal, hoy en día Washington. Aquellos de ustedes familiarizados con la historia de los masones y la capital de nuestra nación, les complacerá compartir con sus amigos que este hito fue colocado siguiendo todo el ritual masónico tal como marcaba su tradición. Con escuadra, plomada y nivel, y sobre el que posteriormente se derramaba trigo, aceite y vino. Estaba consiguiendo desviar la atención de los pasajeros hacia otro lado que no fuera la parte posterior del barco con tal maestría que me habría sorprendido que alguien se acordara, o tan siquiera se hubiera percatado, de los pasajeros sin autorización que habían desembarcado en Piscataway. Imaginé que Kay le habría prometido una caja de Chivas Regal junto con las horas de vuelo. Los pescadores que nos esperaban nos atrajeron hacia ellos tirando del cabo y nos ayudaron a saltar al tronco gigante. A continuación, soltaron la cuerda y los cuatro avanzamos por la rocosa ribera hasta el abrigo que ofrecía la densa maleza de la orilla. Tal vez sería mejor que nuestros nombres permanecieran en el anonimato dijo el mayor de los dos pescadores, al tiempo que me daba la mano para ayudarme a superar las rocas. Puedes llamarme Red Sedar, el nombre indígena con que me bautizó aquí nuestra diosa Luna, y este es mi ayudante, el señor Tobacco Pouch concluyó, haciendo un gesto hacia el más joven de los dos, un hombre bajo y fornido a quien se le formaron arruguitas en las comisuras de los ojos al dirigirme una sonrisa. Cedro rojo y tabaquera. Ambos parecían lo bastante robustos para hacer frente a cualquier cosa que pudiera asaltarnos por el camino. No cabía duda de que Kay tenía muchos contactos por aquellos pagos. Los seguí, adentrándonos cada vez más en los densos matorrales, aunque continuaba sin tener la más mínima idea de qué estaba sucediendo. No había senderos. Las estúpidas plantas trepadoras, la maleza y los arbolillos conseguían que pareciera imposible que los cuatro pudiéramos abrirnos camino a través del boscaje, ni siquiera con machetes. Era como si hubiéramos entrado en un laberinto, aunque daba la impresión de que Red Sedar se lo conocía al debillo, porque era como si el bosque se separara milagrosamente a su paso, ni siquiera tenía que tocarlo, y volviera a cerrarse en cuanto pasábamos detrás de él. Por fin la espesura empezó a clarear y no tardamos en salir a un camino de tierra desde el que se veía el río, a lo lejos, entre los árboles salpicados de luz, que desplegaban su lozano becor primaveral moteado de amarillo. Al llegar al sendero, Red Sedar por fin pudo renunciar a la cabeza de la comitiva y por primera vez pudimos abandonar la fila de a uno y charlar entre nosotros. Piscatahuey es una tierra y un pueblo al mismo tiempo dijo Red Sedar. Significa donde se unen las aguas vivas, la confluencia de muchos ríos, tanto de agua como de vida. Nuestro pueblo desciende de los primeros pobladores indígenas, los Len y Lenapé, nuestros antepasados, que se remontan a más de doce mil años. Los Anacostan y otras tribus del lugar rendían homenaje a nuestro primer jefe, el Tayac, mucho antes de la llegada de los primeros europeos. Mi desconcierto ante la razón que podría haber inspirado aquella inesperada lección de antropología en medio de una ruta ecológica debió de ser muy evidente, pues añadió. La señorita Luna me dijo que eres amiga suya, que estás en peligro y que por tanto era de vital importancia que te contara algo antes de que llegáramos a Moyawan. ¿Moyawan? Repetí. El osario dijo. ¿Dónde están enterrados todos los huesos? Se explicó en un susurro, guiñándome un ojo. Tobacco Pouch y él estallaron en carcajadas. ¿Estaba hablando de un cementerio? ¿Qué tenía de hilarante un montón de huesos? Miré a Kay, quien seguía esbozando aquella sonrisa tan enigmática. Todos los huesos y todos los secretos intervino en Oconis. Antes de que lleguemos, ¿por qué no le explicas a mi amiga lo de la ceremonia del grano verde, las dos vírgenes y la festividad de los muertos? Propuso a continuación, dirigiéndose a Red Sedar. Madre mía, sabía que a Kay le iba el esoterismo, pero aquello estaba adentrándose por momentos en el reino de lo paranormal. ¿Iban a hablarme de rituales paganos y sacrificio de vírgenes en el Potomaco? ¿A qué venía todo aquello? Al tiempo que avanzaba a través del bosque salpicado de luz, intentando escudriñar entre los árboles, trataba de no olvidar que teníamos a los servicios secretos buscándonos por todo el río, que no llevaba ningún documento encima que acreditar a mi identidad y que nadie tenía la más mínima idea de dónde estaba. Aunque sabía que apenas me separaban unos kilómetros de la capital de nuestra nación, me sentía rara. Por extraño que pareciera, daba la impresión de que aquel lugar misterioso estaba apartado de todo lo que conocía, tanto en el tiempo como en el espacio. Y aquello estaba a punto de embrollarse aún más. Se refiere a las instrucciones originales dijo Red Sedar. Todo nace con sus propias instrucciones, como si fuera un plano, un patrón o un conjunto de directrices. El agua siempre es circular, el fuego es un triángulo, muchas rocas son cristalinas, las arañas tejen telarañas, los pájaros construyen nidos, el analema que describa la posición del sol dibuja un 8. Key le tocó el brazo para que acelerara, ya fuera el paso o la historia, o tal vez ambos. La historia de las vírgenes se remonta a 400 años atrás, a la llegada de los colonos ingleses y el establecimiento de una comunidad a la que llamaron Jamestown, bautizada así por el rey Jacobo, quien acababa de subir al poder. Sin embargo, ya antes de esa fecha, en el siglo XVI se habían apropiado de gran parte de las tierras circundantes, a las que habían llamado Virginia por la predecesora de dicho rey. Isabel, la reina virgen. Conozco la historia dije, intentando que no se me notara la impaciencia. ¿A dónde llevaba todo aquello? Pero no conoces toda la historia repuso Red Sedar. Unos 30 años después de la llegada de los colonos de Jamestown, un nuevo rey inglés subió al trono. Carlos, de quien se sospechaba que profesaba la fe católica en secreto. Este monarca permitió que Lord Baltimore enviara dos cargamentos de colonos católicos y sacerdotes jesuitas en sendos barcos bautizados con los nombres de Arquidove. En fin, los británicos llevaban siglos discutiendo cuál de las dos fes era la verdadera y la única legitimada para representar a la cruz. Pocos años después estallaría una guerra civil por ese motivo y el rey Carlos moriría. Sin embargo, si había algo en lo que todos los europeos estaban de acuerdo, y que sigue vigente, era en la ley de conquista. Si descubres un lugar y plantas una bandera en él, a partir de entonces te pertenece. Si hay pueblos vivos que ya vivían antes en ella y los llamas bárbaros, mucho mejor, así puedes convertirlos a la fuerza o esclavizarlos con las bendiciones de la iglesia. Aquella historia también la sabía. Los robos de tierras, los acuerdos incumplidos, la matanza de bebés indios, las reservas el genocidio, el camino de lágrimas. Pensé que nunca había habido demasiada comunión entre los pueblos indígenas y los conquistadores. Sin embargo, aunque creía que lo sabía todo, iba a llevarme una sorpresa. Resumiendo, los piscatagüí acabaron convirtiéndose al catolicismo dijo Red Sedar porque la fiesta de la Asunción y la festividad de los muertos comulgaban con las instrucciones originales. ¿Cómo dice? Exclamé, mirando a Key. Sí, el Día de los Muertos, fecha en la que nosotros honramos a nuestros ancestros, en noviembre continuó Red Sedar, coincide con la víspera del Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos del Calendario Católico, momento en que ellos también honran a los suyos. Sin embargo, la festividad más importante es la del 15 de agosto. Según el Calendario Católico, ese día se celebra la Ascensión de la Virgen María a los Cielos, pero para nosotros también es una ocasión especial pues es el momento de nuestra celebración ancestral, la ceremonia del grano verde, con la que festejamos la primera cosecha, la cual además señala el inicio de un nuevo año. Si no lo he entendido mal, ¿estás diciendo que los Piscatawey se convirtieron a la fe católica porque así podían mantener sus creencias y rituales mientras fingían que comulgaban con los ritos oficiales de la Iglesia? Pregunté. No exactamente contestó Key. Lo entenderás cuando lleguemos al cementerio. Lo que Red Sedar está diciendo es que las instrucciones originales son la razón por la cual debías conocerlo a él y a Tobacco Pouch sin la interferencia de los peones. Es este lugar sobre el que recae toda la responsabilidad, sin ir más lejos. Muy bien, pues no vayamos más lejos contesté, exasperada, deteniéndome en seco. Empezaba a sentirme bastante contrariada por el cariz que estaba tomando aquella aventura, aunque también me detuve porque habíamos llegado al pie de un puente de madera infinito que cruzaba los inmensos pantanos que se extendían ante nosotros y en los que estábamos a punto de adentrarnos. Recé para no mojarme los pies porque no me había traído más calzado que el que llevaba puesto. No entiendo nada le confesé a Key. No sé qué relación guarda la historia de ritos, ancestros y religión que tu amigo está contando con el lío en el que tú y yo estamos metidas ahora mismo protesté, ¿qué tienen que ver las vírgenes, el grano y cenar entre los muertos con todo lo demás? Los jesuitas bautizaron la tierra en la que desembarcaron con el nombre de Saint Mary contestó Red Sedar, dirigiéndose a mí, y más adelante llamaron Maryland a toda la zona a este lado del río, en principio por la esposa del rey Carlos, aunque en realidad fue por la Virgen María, la Madre de Dios. De ese modo nos encontramos con dos vírgenes cara a cara separadas por el río, una protestante y otra católica. Podría decirse que eran como dos islas vírgenes de cristiandad a flote en un mar de pueblos indígenas. Dos islas vírgenes. ¿De qué me sonaba aquello? Tobacco Pouch había comprobado el puente y parecía que no se hundía demasiado y que conservaríamos los pies ses, así que reemprendimos la marcha, de nuevo en fila india, a través de un ondulante mar de altos cañizales. Por lo visto, Key tenía algo que añadir, porque se puso a mi altura. Fueron las tribus Potomac de esta zona, igual que los Piscata Way, los primeros que lanzaron la teoría de las dos vírgenes. Que una sola semilla no es suficiente. Comprendieron que plantando dos semillas juntas en un mismo surco, el maíz poliniza con mayor facilidad, y así llevan haciéndolo desde el principio de los tiempos, tal como dictan las instrucciones originales. Aunque seguro que a la edad a la lesbiana le encantaría aquella teoría, la idea de que dos mujeres vírgenes pudieran equipararse al yin y al yang, yo seguía muy perdida. No obstante, todo aquello seguía sonándome de algo, y cada vez con más fuerza. Hasta que por fin caí en la cuenta. Fuiste tú quien creó las claves del mensaje que mi madre dejó encima del piano dije, con un hilo de voz, de a hilo de las Islas Vírgenes. Key sonrió complacida y asintió con la cabeza. Exacto, por eso primero hemos venido aquí antes que a ningún otro lugar contesto. Islas Vírgenes es el nombre en clave indígena para referirse a la ciudad de Washington. En este lugar, en Piscata Way, es donde se escribieron las instrucciones originales de la capital de nuestra nación. Creía que había sido George Washington quien había redactado las instrucciones originales de la capital observé. Al fin y al cabo, fue él quien compró la tierra, quien contrató a quienes dibujaron el trazado de la ciudad siguiendo el rollo ese del rito masónico que tu amigo, el piloto del ferry, nos ha contado. ¿Y de dónde crees que sacó él las instrucciones? Preguntó Key. Al ver que no respondía, señaló al otro lado de los pantanos más allá del río. Allí, a lo lejos, alzándose bajo el radiante sol de la mañana sobre su verde risco despuntaba Mount Vernon, el hogar de George Washington. La tierra destinada a la ciudad no fue elegida o entregada al azar dijo Red Shedder, volviéndose hacia mí. El presidente tuvo que hacer gala de un gran secretismo y de sus dotes de avezado estratega, pero supo desde el principio que este lugar en el que ahora nos encontramos, Piscata Way, era la clave de todo, tal como dictaba la tradición. Una tradición que no sólo se extraía de las creencias nativas, sino también de la Biblia. La llaman la ciudad de la colina, el lugar elevado. La Nueva Jerusalén. Todo está en el Apocalipsis de San Juan. Para poder invocar el poder, la tierra escogida como lugar sagrado debía encontrarse en la confluencia de muchos ríos. ¿Qué poder? Pregunté, aunque estaba empezando a atar cabos. Dejamos atrás los pantanos y salimos a un campo abierto donde los dientes de león y las flores silvestres empezaban a despuntar con la llegada de la primavera, rodeados por el trinar de los pájaros y el zumbido de los insectos. El poder por el que hemos venido hasta aquí contestó Key, señalando algo en dirección a la pralera. Eso es Moyawan. Al tiempo que cruzábamos el prado, vi un enorme árbol de hoja perene que dominaba el centro del campo. Si no estaba equivocada, y no lo estaba, aquel árbol era. El cedro rojo dijo Key, un árbol sagrado. La madera y la savia del tronco son rojas, como la sangre. Este lo plantó el último jefe de los Piscata Way, Turquay y Tayac, cuya sepultura también se encuentra aquí. Cruzamos el prado y nos acercamos a la tumba, donde había una pequeña imagen del propio Tayac, un hombre apuesto y bronceado, engalanado con su penacho de plumas, colocada en una placa señalizadora de madera donde se decía que había sido enterrado allí en 1979, tras la aprobación de una ley ratificada por el Congreso. La tumba estaba flanqueada por cuatro altos postes clavados en la tierra de los que colgaban varias coronas. El árbol, detrás de la sepultura, también estaba adornado con saquitos rojos atados con cintas rojas, centenares de ellos. Tabaqueras dijo Key. Ofrendas para honrar a los muertos. Tobacco Pouch habló por primera vez en toda la mañana. Por tu padre dijo, tendiéndome una pequeña tabaquera de tela roja que me cabía en la mano, mientras señalaba hacia el cedro. Debía de habérselo dicho Key. Me acerqué al árbol, con un nudo en la garganta, y me entretuve unos segundos buscando una rama vacía a la que poder atar mi presente. Luego inhalé la fragancia del árbol. Era una tradición muy bonita, era como enviar señales de humo al cielo. Key me había seguido. Esos postes espíritu con las coronas sirven para proteger. Este lugar del mal dijo. Señalan las cuatro cuartas principales, los cuatro puntos cardinales. Como ves, todo cobra sentido aquí, en este mismo lugar. Se refería, por descontado, al trazado de Washington, una ciudad cuya primera piedra había sido colocada al norte de allí. No podía negar que algunas cosas empezaban a encajar. Las cuatro esquinas, las cuatro cuartas, los cuatro puntos cardinales, la forma en tablero de ajedrez de los altares antiguos, los ritos ancestrales. Sin embargo, todavía quedaba algo que necesitaba saber. Has dicho que Islas Vírgenes es un nombre en clave para la ciudad de Washington les dije a Key y a los demás. Entiendo por qué George Washington, como fundador de un nuevo país, como hombre profundamente religioso y tal vez incluso como masón, querría crear una nueva capital como la de la Biblia, ¿por qué la diseñaría de este modo y construiría el puente para unir a las dos cristiandades? Como habéis dicho. Dos reinas vírgenes tendiéndose la mano a través del río, dos granos de maíz como dos gotas de agua. Pero hay una cosa que no entiendo. Si vuestra misión es seguir las instrucciones originales, seguir la corriente natural entonces, ¿qué sentido tiene pasarse al enemigo? Es decir, como vosotros mismos habéis dicho, esas religiones han estado peleándose por sus símbolos y sus ritos durante siglos. ¿Cómo puede ayudar a la madre naturaleza a tejerte las arañas o a cultivar el grano el sumarse a esas facciones en guerra constante? ¿O acaso se trata de que si no puedes con el enemigo, únete a él? Key se detuvo y me miró con expresión sería por primera vez. Alexandra, ¿es que no te he enseñado nada en todos estos años? Dijo. Sus palabras pusieron el dedo en la llaga. No me había preguntado ni me exactamente lo mismo. Red Setup me asió del brazo. Son esas las instrucciones originales aseguró, el orden natural, como prefieres llamarlo, demuestra que las cosas solo crecen y cambian desde el interior a través de la consecución de un equilibrio natural, no mediante una fuerza externa. Estaba claro que mis tres acompañantes habían borrado de su memoria algunos recuerdos del pasado. Entonces, ¿estáis atribuyendo a la iglesia las creencias indígenas sobre el orden natural? Solo nos limitamos a demostrar que tanto la madre semilla como la madre tierra existían mucho antes que otras vírgenes y madres dijo Red Setup. Y con nuestra ayuda, las sobrevivirá a todas. Plantamos semillas y recogemos cosechas del modo en que lo hacemos porque es el modo en que la semilla es más feliz y produce las mejores cosechas. Como suele decirse. Se cosecha lo que se siembra. ¿Dónde había oído aquello? Tobacco Pouch, que había estado estudiando el cielo, se volvió hacia Key. Está a punto de llegar le dijo, señalando hacia el prado. Key consultó la hora y asintió con la cabeza. ¿Quién está a punto de llegar? Pregunté, mirando hacia dónde había indicado. Nuestro coche contestó Key. Al otro lado de la carretera secundaria hay un aparcamiento. Alguien vendrá a buscarnos para llevarnos al aeropuerto. Vi que un hombre asomaba entre una arboleda al otro lado del prado, por el lado contrario al que nosotros habíamos llegado. A pesar de la enorme distancia que nos separaba, yo reconocí en cuanto empezó a abrirse paso entre los pastos por su alta y esbelta figura y sus andares desgarbados, por no mencionar aquella inconfundible cabellera de rizos negros azotada por el viento. Era Bartana Zoff. Las cenizas. Soy cenizas cuando una vez fuera brasa, y el bardo que moraba en mi pecho ha muerto, lo que antes amé ahora apenas me llama. Y mi corazón es gris, como mi pelo. Lord Byron, to the counties of Lexington. Sería mejor morir haciendo algo que sin hacer nada. Lord Byron, marzo de 1824. Miss O'Lonely, Grecia, domingo de Pascua, 18 de abril de 1824. Llovía. Llevaba ría sin dejar de llover. Parecía que la lluvia no acabaría nunca. El siroco había llegado de África hacía dos semanas y había golpeado con la fuerza formidable de una bestia desatada, rasgando y desgarrando las casitas de piedra de la costa, dejando las orillas rocosas cubiertas de detestables escombros. En el interior de la casa de Capsali, donde estaban acuartelados los británicos y demás extranjeros, todo era silencio, tal como habían ordenado los doctores Bruno y Millingen. La milicia había trasladado incluso las salvas de la tradicional celebración griega del domingo de Pascua a un descampado que quedaba al otro lado de la muralla de la ciudad, a donde habían animado a los vecinos a seguirlos pese a la inclemencia del tiempo. El único sonido que se oía ahora dentro de la casa desierta era el desenfreñado clamor de la implacable tormenta. Byron estaba tumbado bajo unas mantas en su cama turca del piso superior. También su gran terramora, Lyon, se había echado tranquilamente junto al diván con la cabeza entre las patas, y Fletcher, el ayuda de cámara, estaba de pie en silencio al otro lado de la habitación, vertiendo agua para aclarar la ineludible botella de brandy. Byron estudiaba las paredes y el techo de ese salón que él mismo, al llegar de veras hacía tres meses nada más, había decorado con arreos de su arsenal privado. La exposición de espadas, pistolas, sables turcos, rifles, trabucos, bayonetas, trompetas y cascos colgados nunca dejaba de impresionar a la brigada personal de escortas suliotas de Byron, escandalosos y violentos, que estaban acampados en la planta baja. Esto es, al menos hasta que por fin les pagara lo que les debía a esos peligrosos vándalos y pudiera despacharlos al frente. En esos momentos, mientras la despiadada tormenta se batía contra los postigos, Byron, en uno de sus escasos instantes de lucidez, deseó poseer aún fuerzas para levantarse y cruzar la habitación, para abrir de par en par las ventanas a la furia del temporal. Mejor morir en el salvaje abrazo de una fuerza de la naturaleza, creía él, que ese lento agotarse de la centella de la vida mediante la repetida aplicación de yesos y sanguijuelas. Había hecho lo indecible por resistirse, cuando menos, a las sangrías. Jamás había soportado perder sangre. Más vidas habían perecido a causa de la lanceta que de la lanza, como solía decirle a ese bufón incompetente del doctor Bruno. Sin embargo, para cuando el médico personal del administrador griego Mabro Cordato, Luca Valla, había sido capaz de desafiar a la tormenta y llegar a la playa de Missolongli, apenas el día anterior, Byron ya llevaba más de una semana padeciendo las sacudidas de los escalofrío y la fiebre. Desde aquella cabalgada del 9 de abril en la que los elementos le habían dado caza y él había caído enfermo. Al final, Bruno el canicero se había salido con la suya y le había abierto las venas repetidas veces para extraer una libra de sangre tras otra. Por lo más sagrado. Ese hombre era peor que un vampiro. Ahora, aunque su fuerza vital iba remitiendo por momentos, todavía conservaba el conocimiento suficiente para darse cuenta de que en esos últimos días había pasado más de la mitad del tiempo entre delirios. Y también contaba con la suficiente lucidez para saber que esa enfermedad suya no era una simple gripe ni unos sabañones. Era, con toda probabilidad, la misma enfermedad que había atacado a Percy Shelley. Lo estaban matando a conciencia. Byron comprendió que, si no actuaba con rapidez, si no le revelaba lo que sabía a la única persona que necesitaba saberlo y en quien podía confiar, quizá fuera ya demasiado tarde. Todo estaría perdido sin remedio. Su ayuda de cámara, Fletcher, esperaba ahora junto a su lecho con la botella de Brandy Aguado, que era ya lo único que aliviaba a Byron. Fletcher, que, en perspectiva, era posible que desde el principio hubiera sido el más listo. Se había mostrado largo tiempo reacio a acompañar a su señora Grecia y había rogado a Byron que reconsiderara si no serviría mejor a la causa de su compromiso con la independencia griega proporcionando la ayuda económica que requerían los patriotas. Pero sin una participación personal tan directa. A fin de cuentas, ambos habían visto Yamis O'Longhi, justo después de su visita a Ali Baha, hacía trece años. Pero después, cuando Byron había caído enfermo hacía nueve días a causa de ese mal misterioso e incurable, Fletcher que solía permanecer siempre estoico prácticamente se había venido abajo. Los criados del servicio, los militares, los médicos, todos ellos hablaban un idioma diferente. Esto es como la torre de Babel. Había exclamado Fletcher, tirándose del pelo con frustración. Habían hecho falta tres traducciones solo para pedir, por deseo del paciente, un cuenco de caldo con un nuevo revuelto dentro. Pero, gracias a Dios, al menos Fletcher estaba junto a él. Y, por una vez, se encontraban solos. Ahora, le gustara o no, su fiel ayuda de cámara tendría que acceder a cumplir una última tarea. Byron tocó a Fletcher en el brazo. «Señor, más Brandy», dijo éste, con un semblante tan grave y transido que Byron se habría echado a reír, de no haberle supuesto tantísimo esfuerzo. Byron movió los labios y Fletcher inclinó el oído hacia su señor. «Mi hija», susurró Byron. «Pero al instante se arrepintió de haber pronunciado esas palabras, ¿deseáis que tome nota de una carta personal vuestra para Lady Byron y la pequeña hada, en Londres?» preguntó Fletcher, temiéndolo peor. Y es que semejante franqueza sólo podía reflejar el último deseo de un moribundo. Todo el mundo sabía que Byron detestaba a su esposa y que sólo le enviaba comuniques privados, a los que ella rara vez respondía. Sin embargo, el poeta sacudió ligeramente la cabeza entre los almohadones. Sabía que su ayuda de cámara lo comprendería, que ese hombre que llevaba tantos años a su servicio y con el que tantas tribulaciones había pasado, el único que conocía a sus verdaderos parentescos, no revelaría a nadie esa última petición. «Ve por Jaide» dijo Byron. «Y trae al chico». Jaide sintió una gran pena al ver a su padre tumbado allí, tan pálido y lánguido, más blanco tal como Fletcher les había advertido justo antes de que lo vieran que el recoveco del ala de un poruelo recién nacido. Cuando Kauri y ella se detuvieron frente a la desvencijada cama turca en la que Fletcher había ahuecado unos cojines, sintió ganas de echarse a llorar. Ya había perdido al hombre al que durante toda la vida había creído su padre. Alí Baja. Y ahora, ese otro padre al que hacía poco más de un año que conocía se estaba apagando ante sus ojos. Durante el año transcurrido desde su encuentro, como bien sabía Jaide, Byron lo había arriesgado todo y se había valido de todos los pretextos posibles para mantenerla junto a él sin desvelar el secreto de su parentesco. Para reforzar sus subterfugios, hacía apenas unos meses Byron, en su trigésimo sexto cumpleaños, le había dicho que había escrito una carta a su esposa, Lady B, como él solía llamarla, explicándole que había conocido a una niña riega encantadora y vivaracha, Ayaté, apenas algo mayor que su hija Ada, y que había quedado huérfana a causa de la guerra. Había añadido que le gustaría adoptarla y enviarla a Inglaterra, donde Lady B podría encargarse de que recibiera una educación adecuada. Jamás había recibido una palabra en respuesta, por descontado. Sin embargo, los espías que abrían el correo, como él mismo le dijo a Jaide, creerían que esa pseudoadopción era otra de las afamadas extravagancias del gran lore. Ese parentesco de Jaide con Byron había quedado corroborado al fin por el rumor, que en Grecia nunca mentía. Y ahora que estaba en su lecho de muerte, en un momento en que era imprescindible que hablaran, ambos sabían que era más importante que nunca que nadie conociera el verdadero motivo por el que la había llevado hasta allí. La reina negra estaba escondida en una cueva de una isla que había frente a las costas de Mainadón de Byron le había dicho una vez a Trilouni que le gustaría ser enterrado. La cueva en la que había escrito el corsario. Ellos tres Jaide, Kauri y Byron eran los únicos que sabían dónde ir a buscarla. ¿Pero de qué servía ahora? Sucedía que la guerra de la independencia griega, cuyas hostilidades habían comenzado hacía tres años, iba de mal en peor. El príncipe Alejandro Ipsilantis, antiguo jefe de la Filiquilleta y deía, la sociedad consagrada a la liberación de Grecia, había encabezado la lucha, pero había sido negado y traicionado por su antiguo señor, el zar Alejandro I de Rusia, y se estaba pudriendo en una cárcel austro-húngara. Las facciones griegas discutían entre sí disputándose la supremacía, mientras Byron, que tal vez fuera su última esperanza, yacía moribundo en una miserable habitación de Misolonghi. Peor aún, Jaide vio en el rostro de su padre una angustia causada no sólo por el veneno que sin duda le habían estado administrando, sino por tener que dejar esa tierra y a su propia hija, con su misión aún sin cumplir. Cauri se sentó en silencio cerca de la cama y puso una mano sobre la cabeza de Byron, mientras que Jaide se quedó de pie pintro a su padre, sosteniendo su débil mano entre las de ella. «Padre, comprendo lo gravemente enfermo que estáis» dijo con suavidad, «pero debo saber la verdad. ¿Qué esperanzas nos quedan ahora para la salvación de la reina negra? ¿O de la Jerez?» Como ves susurró Byron, «todo aquello que temíamos era bastante cierto. Las batallas y las traiciones de Europa jamás encontrarán un fin hasta que todos, todos, seamos libres». Napoleón traicionó a sus aliados, además de al pueblo francés y al final incluso sus propios ideales, cuando marchó sobre Rusia. Y Alejandro de Rusia, al destruir toda esperanza de unión entre las iglesias orientales contra el Islam, traicionó los ideales de su abuela, Catalina la Grande. ¿Pero de qué sirve el idealismo cuando los ideales son falsos? El poeta, con todo, se reclinó entre los almohadones cercando los ojos como si no pudiera proseguir. Apenas movió la mano, Jaide le alcanzó intuitivamente la letizana, una infusión de té fuerte que, a petición de Byron, Fletcher había dejado lista para su señor antes de marchar. Jaide vio que la ayuda de cámara había preparado también una pipa de agua, con el tabaco quemando ya, para infundirle al propio Byron la dosis de fuerza que necesitaría para explicar lo que tenía que explicar. Byron sorbió el té de la taza de la mano de Jaide, y luego Caudi puso la boquilla de la pipa de agua entre los labios del poeta, que al fin encontró fuerzas para continuar. Alí Baja era un hombre con una gran misión dijo con su débil voz, una misión que iba más allá de un ir oriente y occidente. Se trataba de la unión de verdades subyacentes. Conocerlos a Basilic y a él me cambió la vida en una época en la que no era mucho mayor que vosotros dos. Gracias a eso escribí muchos de mis mejores relatos de amor. La historia de Jaide y la pasión de Don Juan, el Giaour, el infiel, sobre el amor del héroe no musulmán por Leila. Pero Giaour, en realidad, no significa infiel. En su significado más antiguo, del Persa Gaur, era un adorador del fuego, un Zoroastra. O un Parsi de la India, un devoto de Agni, la llama. Eso fue lo que aprendí del Baja y los Bectasines. La llama subyacente que está presente en todas las grandes verdades. De tu madre, Basilic, aprendí a amar. Byron les pidió con gestión, otra dosis de té fuerte y tabaco para recabar las fuerzas que le hacían falta. Cuando lo hubieron satisfecho, Byron añadió. Puede que no viva para ver otro año, pero por lo menos veré el alba de mañana. Eso es tiempo suficiente para compartir con vosotros el secreto de la reina negra que el Baja y Basilic. Hace tantos años, compartieron conmigo. Debéis saber que la reina que obra en vuestro poder no es la única. Pero sí es la verdadera. Acércate más, niña mía. Jaide obedeció a lo que le pedía Byron, que le habló al oído y en voz tan baja que incluso Kauli tuvo que esforzarse para entender lo que decía. El relato del poeta. En la ciudad de Kazán, en la Rusia central, a finales del siglo XVI vivió una joven niña, de nombre Matrona, que soñó repetidas veces que la Madre de Dios había ido a hablarle de un antiguo icono enterrado que poseía fabulosos poderes. Después de seguir las diversas pistas que le diera la Virgen, al fin encontró el icono en el interior de una casa derruida, envuelto en paño entre las cenizas que había bajo la estufa. Se la llamó la Virgen Negra de Kazán y se convertiría en el icono más famoso de toda la historia de Rusia. Poco después de su descubrimiento, en 1579, se construyó en Kazán el convento de la Bogorodiza para albergar el icono. Bogorodiza significa alumbradora de Dios, de Bogonater, Madre de Dios, el título de todas esas oscuras figuras vinculadas con la tierra. La Virgen Negra de Kazán ha protegido a Rusia durante los últimos 250 años. Acompañó a los soldados que liberaron Moscú de los polacos en 1612 e incluso contra Napoleón hace unos años, en 1812. En el siglo XVIII, Pedro el Grande se la llevó de Moscú, segundo hogar de la Virgen, a su nueva ciudad de San Petersburgo, de la cual se convirtió en patrona y protectora. En cuanto la Reina Negra de los Cielos fue instalada en San Petersburgo en 1715, Pedro el Grande desplegó su gran plan. Expulsar a los turcos de Europa. Se declaró a sí mismo Petras I, ruso-gracorum monarca rey de Grecia y Rusia, y juró unir las iglesias ortodoxas griega y rusa. Aunque no logró su gesta, la ambición de Pedro inspiraría un afán similar por esa misma causa en alguien que lo sucedió casi 50 años después. Se trataba de la zarina Ecaterina II, emperatriz de todas las Rusias, a quien conocemos como Catalina la Grande. En 1762, cuando Catalina derrocó en un golpe de estado palaciego a su marido, el zar Pedro III, ayudada por su amante, Gregorio Orlov, se reunió sin perder tiempo con los hermanos Orlov en la catedral de Nuestra Señora de Kazán, en San Petersburgo, para erigirse oficialmente en emperatriz. Para conmemorar la ocasión, hizo que le forjaran un medallón con su efigie personificando a otra virgen, Atenea o Minerva, y encargó también una copia del icono de la Virgen Negra de Kazán con un enjollado Oclat, un marco forjado por el maestro Orcebro Yakov Zorov, que sería colgado en el Palacio de Invierno, sobre la cama de Catalina. La iglesia rusa puso su impresionante respaldo pues poseía más de una tercera parte de toda la tierra y los siervos rusos al servicio de las aspiraciones de Catalina. Expulsar al Islam de los confines orientales del continente y unir las dos iglesias cristianas. Ayudaron con entusiasmo a financiar exploraciones, expansiones y guerras. Grigory Zelikov, el colón ruso, fundó la primera colonia rusa en Alaska y una compañía comercial en Kamchatka, además de trazar los mapas de la Rusia oriental, parte del oeste de América y las islas que encontró entre ambas. El imperio ruso había empezado a ocupar los vastos territorios que reclamaba para sí. Catalina proyectaba que todos esos dominios fueran gobernados por su nieto, Alejandro, a quien había puesto ese nombre por el gran conquistador de Oriente. Con la primera guerra ruso-turca de 1768, Catalina logró atravesar el umbral del imperio otomano y afianzó una importante concesión. El derecho de Rusia, mediante tratado, a que en caso de surgir causa alguna pudiera proteger a los súbditos cristianos de la sublime puerta. Poco después y en secreto, el nuevo favorito de Catalina. Grigori Potemkin, la ayudó a trazar un plan de un alcance apabullante. Lo llamaron el proyecto griego y se trataba nada menos que de la restauración del imperio bizantino tal y como había sido antes de la conquista islámica. Este sería gobernado por el otro nieto de Catalina, a quien le había puesto el nombre del fundador primigenio de la Iglesia Oriental. Constantino. Para llevar a término ese plan, Potemkin organizó una unidad militar de 200 estudiantes griegos, la Compañía de Fieles Extranjeros, que serían adiestrados con la tecnología militar y la experiencia rusas, preparándolos para regresar a su hogar, donde ayudarían a promover la liberación de Grecia del dominio turco. Ese grupo sería la semilla de la que nació la Itaireia Toncilikon, la sociedad que lucha por la independencia griega y que tan decisiva está siendo en todo lo que hacemos hoy aquí. Con su estrategia dispuesta y algunos peones adelantados situados tras las líneas enemigas, todas las piezas de Catalina estaban dispuestas para un golpe maestro. O así lo creía ella. La Segunda Guerra Ruso-Turca, que comenzó en 1787, sólo dos años antes que la Revolución Francesa, tuvo un éxito aún mayor que la primera. Como comandante en jefe, Potemkin reforzó el dominio ruso sobre la mayor parte del Mar Negro y tomó la gran fortaleza turca de Ismael. Catalina estaba a punto de desplegar al completo su proyecto griego para desmembrar el imperio turco y conquistar Estambul, cuando Potemkin que no sólo era el comandante en jefe de Catalina y un brillante estratega político, sino que algunos decían que se habían desposado en secreto cayó víctima de una fiebre misteriosa al regresar de firmar el tratado. Murió como un perro junto al camino hacia Nicolayef, en Besaladia, en la costa norte del Mar Negro. La corte de San Petersburgo se vistió de luto al conocer la noticia y Catalina quedó sola con su pena. Sus grandes aspiraciones y todos sus complejos planes parecían haber quedado suspendidos de forma indefinida, confinados a la tumba junto con la mente maestra que no sólo había ayudado a concebirlos, sino que también los había ejecutado. Sin embargo, justo en ese momento se presentó en el Palacio de Invierno una vieja amiga de Francia, una amiga llamada Hélène de Rock, abadesa de Monilán. Con ella llevaba una pieza importante del ajedrez de Monilán el ajedrez que una vez perteneciera a Carlo Magno, tal vez la pieza más poderosa de todas. La reina negra. Esto le insufló a Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, la esperanza de que tal vez todo su esfuerzo y los esperados frutos de su proyecto no se desvanecieran en la nada, después de todo. Catalina puso el Trevejo a buen recaudo mientras mantenía a su amiga la abadesa bajo estrecha vigilancia para intentar descubrir dónde podía encontrar las demás piezas del ajedrez. Pasaría más de un año antes de que el hijo de Catalina, Pablo, que la odiaba, escuchara casualmente una conversación entre la abadesa y su madre en la que descubrió que la emperatriz Catalina había planeado desheredarlo en favor de su nieto, Alejandro. Pero cuando la emperatriz se dio cuenta de que Pablo también sabía de la existencia del valioso Trevejo oculto en su cámara privada del Hermitage, decidió emprender acciones inmediatas. Sin el conocimiento de nadie, la emperatriz, que sospechaba las intenciones de su hijo Pablo, ordenó secretamente que el maestro Orcebre Yakov Zolov, el mismo que le había hecho una copia perfecta de la Virgen Negra de Kazán hacía más de veinte años, creara ahora una copia igualmente indetectable de la reina negra. Desesperada, Catalina hizo desaparecer suprepticiamente la auténtica pieza de ajedrez en la clandestinidad griega a través de su compañía de fieles extranjeros y colocó la copia perfecta en su cámara del Hermitage, donde permaneció hasta su muerte, tres años después, cuando Pablo encontró y destruyó el testamento de su madre y se convirtió en zar de Rusia. Al fin sostuvo en sus manos lo que él creía que era el objeto que su madre siempre había codiciado. Pero una persona sabía la verdad. Cuando Catalina la Grande murió y el nuevo zar, Pablo, encontró la reina negra escondida en su cámara, creyéndola la original, se la mostró a la abadesa de Monilán justo antes del funeral de estrado de su madre. Con ello intentaba obtener, mediante amenazas o por la fuerza, la cooperación de la mujer en la búsqueda de las demás piezas, pero le desveló lo suficiente de su jugada para que la abadesa se convenciera de que, al margen de lo que hiciese o dijese, acabaría encarcelada. En respuesta, la mujer alargó una mano hacia el trevejo. «Eso es mío», le dijo a Pablo. Él se negó a entregársela, pero la abadesa pudo ver algo extraño aún desde esa distancia. Sí que parecía ser en todo la misma pesada escultura de oro recubierta de gemas sin tallar, redondeadas y cuidadosamente pulidas como muevos de codorniz. De hecho, en todos los aspectos era idéntica a la otra. Representaba a una figura vestida con larga túnica y sentada en un pequeño pabellón con los cortinajes descorridos. Sin embargo, le faltaba una cosa. La iglesia alardeaba de poseer muchas piedras de esa clase, procedentes de los tiempos de Carlomagno y de antes aún, que no estaban talladas en facetas, sino pulidas a mano hasta que adoptaban esas formas, o trabajadas con fina arena de silicio igual que los guijarros son refinados por el mar, dejando una superficie de cristal que servía para aumentar la iridiscencia natural o el asterismo, la estrella interior de la gema. A lo largo de toda la Biblia se describían tanto estas piedras como sus significados ocultos. Gracias a esa gema, la abadesa pudo corroborar a simple vista que esa pieza no era la misma reina negra que ella en persona había llevado de Francia a Rusia hacía más de cinco años. Y es que, teniendo que algo semejante pudiera suceder, la abadesa había dejado su propia marca secreta en la original, una marca que no podría llegar a detectar nadie más que ella. Con el diamante tallado de su anillo abacial había realizado un pequeño rasguño en forma de número 8 en el cabujón de rubí fuego que había justo en la base del pabellón. La marca ya no estaba. Solo había una explicación posible. La zarina Catalina había creado una copia perfecta de la reina negra para la cámara y de algún modo se había deshecho de la verdadera. Al menos estaba a salvo de las manos de Pablo. La abadesa solo tenía una oportunidad. Tenía que aprovechar el funeral de la emperatriz para enviar una carta en clave a alguien del mundo exterior. Lo haría a través de Platón Zubov, el último amor de la emperatriz, que, como Pablo acababa de notificar a la abadesa, pronto sería enviado al exilio. Era su última esperanza para salvar a la reina negra. Cuando Byron hubo terminado su relato, se reclinó sobre los almohadones con la tez aún más blanca que antes a causa de la falta de sangre y cerró los ojos. Estaba claro que la poca energía que pudiera haber reunido en un principio se le había agotado por completo, pero Jairé sabía que el tiempo era esencial. Alargó una mano hacia Kauri, que le dio la boquilla de la pipa junto con una pequeña balanza con una nueva medida de tabaco de hebra. Jairé levantó la tapa y echó la picadura sobre las brasas. Cuando el humo ascendió por la pipa, la joven empujó algunas volutas en dirección a su padre. Byron tosió ligeramente y abrió los ojos. Miró a su hija con un amor y una pena enormes. Padre dijo ella, debo preguntaros cómo llegó esa información a Alí Baja, a mi madre y a Babashemimi, para que ellos pudieran contaros su relato. Llegó a saberlo también otra persona dijo Byron. Su voz seguía siendo un murmullo. Que fue quien nos invitó a todos a reunimos en Roma. El invierno después de que falleciera Catalina la Grande, la guerra seguía azotando Europa. Se firmó entonces el Tratado de Campo Formio, que otorgaba a Francia las islas jónicas y varias ciudades a lo largo de la costa albanesa. El zar Pablo y los británicos firmaron con el sultano tomando un tratado con el que el emperador traicionaba todo lo que su madre, Catalina, le prometiera de Grecia una vez. Alí Baja unió fuerzas con Francia para enfrentarse a Esnefando Triunvirato. Pero el propio Alí estaba decidido a enfrentar a ambas partes en provecho propio, pues para entonces ya sabía, a través de Leticia y de su amigo Shane, que él poseía la verdadera reina negra. ¿Y qué será ahora de la reina negra? Preguntó Jaide apartando la pipa de agua, aunque la preocupación hizo que no dejara la pequeña balanza de cobre. Si Cauri y yo tenemos que protegerla, ¿al servicio de quién tenemos que ponerla, entre todas estas traiciones? Al servicio de la dama de la justicia dijo Byron, con una leve sonrisa cómplice dirigida a Cauri. ¿La dama de la justicia? Preguntó Jaide. Tú eres quien la tiene más cerca le dijo su padre. Es la que ahora mismo sostiene en sus manos la balanza. La flándula. Llama. Flat. Flama, llama, fuego, llamarada flamen, inflamare, quemar, arder. Ver flamante. Flamante. Flam. Latín. Inflamare, quemar. Sánscrito. Ude brach, arder con resplandor. 1. Ardiente, llameante. De ahí, resplandeciente. Glorioso. De Centuri Dictionary, traducción castellano. Para ser un cerebrito del ajedrez profesional en activo y de categoría mundial, Bartán estaba inesperadamente espectacular. Al verlo cruzar la pradera para saludarnos con la brisa sacudiéndole los rizos, no pude evitar recordar los primeros comentarios que le había dedicado Kay en Colorado. Lucía un jersey con dos bandas de vivos colores primaverales. Azul celeste y amarillo eléctrico. Llamaba bastante la atención allí, en medio de la pradera de florecidas silvestres. Casi me hizo olvidar por un instante que todos los locos peligrosos del planeta, excepto mi tía Fanny, me andaban persiguiendo. Me pregunté si Bartán se habría engalanado sólo para mí. Se acercó y saludó a Red Setaria Tobacco Pouch, que intercambió unas cuantas palabras con Kay en privado. Después todos nos dimos la mano y nos fuimos por el mismo camino por el que habíamos llegado. Bartán rió al verme contemplando con interés su extraordinario jersey. Esperaba que te gustase mi suéter me dijo mientras echábamos a andar con Kay hacia donde fuera que hubiese dejado el coche. Ella caminaba a paso ligero algo por delante. Encargué que me lo hicieran especialmente. Es la flámula, bueno, la bandera de Ucrania. Los colores son bastante bonitos, creo, pero también simbólicos. El azul es por el cielo y el amarillo por los campos de cereales. El cereal lo es todo para nosotros, tiene unas raíces sentimentales muy profundas. A menudo cuesta recordar que, antes de que Stalin provocara esas hambrunas que mataron a millones con sus granjas colectivas, llamaban a Kiev la madre de Rusia, y decían que Ucrania era el cesto del pan de Europa. He oído una preciosa canción sobre América que habla de esos mismos elementos del cielo y los dorados campos de trigo. Oh, esos hermosos cielos, con campos ámbar de ondulante cereal. Intentó cantar. Sí, ya la conocemos dije. Y si aquí nuestra Kay hubiese tenido un poco de influencia gracias a su ilustre familia, la habría convertido en nuestro himno nacional. En lugar de esa balada de bar sobre cohetes y bombas compuesta por su antepasado Sir Francis Scott. Va, da lo mismo dijo Bartán mientras proseguíamos por la pradera con Kay a la cabeza. Nuestro himno nacional tampoco es muy optimista. Ucrania no ha muerto aún. Entonces añadió. Pero quiero que mires otra cosa que hice coser en la espalda del jersey. Se volvió mientras caminábamos para mostrarme el emblema bordado que llevaba en la parte de atrás, también en amarillo brillante y azul, con una escultórica orca de tres puntas que parecía más bien gótica. Las armas de Ucrania dijo Bartán. El emblema es el de Volodymyr, nuestro patrón, pero el tridente se remonta a antes de la época romana. En realidad, el primero de estos lo llevó el dios indio del fuego, Agri. Simboliza el alzarse de las cenizas, la llama eterna, que no hemos muerto y todo eso. Puedo señalar dijo Kay por encima del hombro que, si no nos ponemos ya en marcha, y echando leches, pronto podríamos encontrarnos de cara con la muerte. Solo lo decía para explicar por qué me he puesto el jersey. Por el lugar al que vamos ahora dijo Bartán. Kay le lanzó una mirada mordaz. Apretó el paso, y Bartán también. ¡Eh! Exclamé, corriendo para alcanzarlos, ¿no querrás decir que vamos a algún lugar de Ucrania? Ni siquiera estaba segura de saber dónde quedaba eso exactamente. No seas ridícula espetó Kay por encima del hombro. Su seguridad me transmitió poco consuelo, ya que para que ir una excursión de unos días normal y corriente podía significar escalar la pared de un glaciar con las uñas. Con ella al mando, como parecía que estaba ahora, podíamos dirigirnos a cualquier parte. Y a esas alturas, habiendo sido abordada o raptada dos o tres veces solo desde el desayuno, absolutamente nada me habría sorprendido. No, no te preocupes dijo Bartán, que me asió del brazo cuando por fin los alcancé, algo ahogada. Ni siquiera yo estoy muy seguro de cuál es nuestro destino exacto. Entonces, ¿por qué has dicho el lugar al que vamos? Pregunté. Lo descubriremos todos muy pronto saltó de nuevo Kay. Pero si vamos a ir todos con la flámula ucraniana ondeando en el pecho es una cuestión muy diferente. De hecho, en realidad me he puesto este jersey solo por si me dijo Bartán, sin hacer caso de la evidente rabia de Kay. Pensé que te gustaría, porque eres parte ucraniana. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Krim, la Crimea en la que nació tu padre, ya sabes que forma parte de Ucrania. Pero allí, aquí está ya nuestro coche. El nuestro era el único coche de toda la zona de aparcamiento de Gava, un serán gris muy discreto. Cuando llegamos a él, Kay extendió la mano sin decir palabra y Barian le dio la llave. Kay le abrió la puerta de atrás. Cuando Bartán subió al asiento trasero, vi que dentro ya había un par de mochilas. Me senté en el asiento del acompañante y nos pusimos en marcha, con Kay al volante. Las carreteras secundarias que salían del parque eran polvorientas y sinuosas. No hacían más que bifurcarse en diferentes direcciones, a veces sin señales que indicaran hacia dónde iba cada camino. Kay estaba conduciendo bastante deprisa por las curvas sin visibilidad y yo empecé a ponerme más que nerviosa, esperando que supiera lo que se hacía. Sin embargo, de una cosa no me cabía duda. En ese preciso instante, mi amiga estaba más que picada. ¿Pero por qué? Esos celos infantiles por las atenciones que me dedicaba Bartán habrían sido más típicos viniendo de Sash. Además, Bartán Azov, a pesar de su atractivo, no era ni mucho menos el tipo de Kay, y eso yo lo sabía mejor que nadie. El intelecto del ucraniano era de un tipo más bien introspectivo y analítico, mientras que Kay necesitaba a alguien mucho más conectado con la biosfera. La idea de Kay de un macho aceptable era alguien que supiera distinguir un serac de una morrena a cien pasos de distancia, que pudiera anudar media docena de lazos diferentes en unos segundos a oscuras y bajo cero, con las manoplas puestas y que no viajara a ninguna parte sin una extensa selección de clavos, crampones y mosquetones. Así que a qué venía todo eso, la mandíbula rígida, la tensión al volante? Me daba cuenta de que Kay estaba agarrando un berrinche silencioso. Pero con Bartán acoplado en el asiento trasero, desde donde podría oír todo lo que se decía en el de delante, tuve que estrujarme las células grises intentando encontrar una máxime de communication que él no pudiera comprender. Como siempre, Kay fue más rápida. Dos cerebros piensan más que uno masculó por la comisura de los labios. Por otro lado, Cres son multitud. Pensaba que Tulema siempre había sido cuantos más, mejor. Hoy no. A fin de cuentas, había sido Kay quien había hecho que Barían viniera de buscarnos al quinto pino. ¿Quería eso decir que ahora pretendía dejarlo allí tirado? Sin embargo, viendo el paisaje inhóspito y desierto que nos rodeaba, con desoladas arboleras en las que no había ni una línea telefónica ni una gasolinera, me pregunté dónde se podía depositar a un gran maestro ruso non grato que resulta estar de más. Kay salió de la carrerera y aparcó en un bosquecillo de árboles, apagó el motor y se volvió hacia el asiento de atrás. ¿Dónde están? Le preguntó a Bartán. Estoy segura de que mi rostro expresó tanta confusión como el de él, ¿desde dónde nos están vigilando? Preguntó Kay con más agresividad. Después añadió. Venga ya, déjate de jueguecitos y no te hagas el inmigrante ignorante. Ya debes de saber que me gano la vida flotando en el aire. Kay se volvió entonces hacia mí. Vale, vamos a repasar todo el panorama, ¿quieres? Propuso, completamente asqueada, y subrayó cada una de sus explosiones de rabia con un dedo extendido. Tú y yo escapamos de Washington solo un paso por delante de las mandíbulas voraces de unos tíos que, según me has informado tú, trabajan para los servicios secretos. Nos vestimos de camuflaje y acabamos yendo a parar a un lugar al que nadie más tiene forma de llegar. Atravesamos un pantano y un bosque que los ancianos Piscatagüey han peinado para asegurarse de que no haya ningún curioso. Nos agenciamos un coche por una ruta de la que nadie puede tener el menor conocimiento previo. ¿Hasta aquí me sigues? Se volvió hacia Bartán y le dio unos golpecitos en el pecho con el índice. Y este tío se presenta aquí y cruza la tundra abierta durante más de medio kilómetro vestido con luces de neón, como si estuviera intentando llamar la atención entre todo el coro nocturno del Copacabana. Y repitió, ¿dónde estaban? ¿En un avión? ¿Un ala delta? ¿Un globo? ¿Crees que me he puesto este jersey para llamar la atención de alguien? Dijo Bartán. Intenta convencerme con algún otro motivo repuso Key, cruzándose de brazos. Y más te vale que sea bueno. Quedan al menos ocho kilómetros hasta la parada de taxis más cercana, colega. Bartán se quedó mirándola un momento como si le hubieran comido la lengua. Parecía algo ruborizado, pero Key no cedía. Al final la miró con una extraña sonrisa. Lo admito dijo. Lo hice para llamar la atención. Bueno, ¿dónde estaban? Dijo ella otra vez. Bartán me señaló. Aquí mismo dijo. En cuanto encajamos la idea de lo que decía, añadió. Lo siento mucho. Pensaba que ya lo había explicado. Quería conectar de alguna manera al padre de Alexandra con nuestra patria, por ella. No entendía eso de él. Camuflaje. Ahora me doy cuenta de que era algo así como un mate ahogado. Pero jamás querría ponernos a ti ni a Alexandra en peligro. Creedme, por favor. Key cerró los ojos y sacudió la cabeza como si, sencillamente, no pudiera creer lo que decía ese tonto de remate. Cuando volvió a abrirlos, Bartán Azov estaba sentado en el asiento de atrás, sin jersey. Si tenemos tantos fallos de comprensión, y tan pronto iba diciendo Bartán mientras Key seguía conduciendo. Después de que lo hubiéramos convencido para que se pusiera otro jersey en lugar de ese tan colorido que acababa de quitarse, parece que no vamos a conseguir más que complicar nuestras otras complicaciones más aún de lo que ya no estaban para empezar. Bien dicho, y cierto. Pero había una complicación de la que yo no tendría que preocuparme más. La de intentar imaginarme a Bartán Azov a pecho descubierto. Ya sabía por qué me pasaba eso. Lo llamaban la maldición del veodo. Cuando vas con unas cuantas copas de más y te dicen que tienes que intentar no imaginarte un elefante violeta. Aunque en la vida has visto un elefante violeta, no eres capaz de quitarte de la cabeza a ese cabrito imaginario. Como jugadora de ajedrez, sin embargo, yo era una maestra de la percepción y la memoria, y sabía que una vez has visto algo realmente en lugar de solo imaginarlo como la visión de dos segundos de una posición de ajedrez en plena partida, o los doce segundos de los pectorales de Bartán Azov, ahí permanecerá el recuerdo, depositado para toda la eternidad en tu cámara mental. Una vez lo has visto, es indeleble y, por mucho que lo intentes, jamás podrás borrarlo. Me hubiera gustado darme un bofetón por Panfila. Vaya con Azov. Hacía una semana quería derrotarlo, acabar con él, destrozarlo. Una actitud agresiva y sana que ha salvado de la ruina a más de un jugador de ajedrez. Pero sabía que lo que fuera que hubiera entre él y yo acabaría siendo más que un simple duelo a muerte. Sabía que Bartán había tenido razón, ya en Colorado, al decir que había demasiadas coincidencias en nuestras vidas y que debíamos unir fuerzas. ¿Pero de verdad era coincidencia? A fin de cuentas, si Key estaba en lo cierto, había sido mi madre la que había rizado todos esos rizos para lograr reunimos. Estaba de pie en el borde mismo de un abismo y sin saber en quién podía confiar. En mi madre, en mi tío, en mi jefe, en mi tía o incluso en mi mejor amiga. Entonces, ¿por qué iba a confiar en Bartán Azov, por qué tenía que confiar en él? Y aún así, lo hacía. Ahora sabía que Bartán Azov era de carne y hueso, y no sólo porque no hubiera logrado quedarse con el jersey puesto. Quería algo de mí, algo que yo había visto o algo que sabía, tal vez sin saber aún yo misma que lo sabía. Por eso toda aquella chachara sobre Ucrania, los colores, los símbolos y las ambarinas olas de cereal. Entonces, de súbito, comprendí que sí lo sabía. Todo encajaba a la perfección. Me volví hacia Bartán, que seguía sentado en la parte de atrás. Me estaba mirando con esos insondables ojos violeta oscuro que tenían una llama prendida en sus profundidades. Y de repente comprendí que sabía exactamente qué era lo que sabía. ¿Dalas Petrosian era algo más que el típico oligarca ruso aficionado a la Jerez, verdad? Dije. Tenía una cadena de restaurantes de comida temática, como su taldea, aquí en Washington. Basil lo financiaba. Tenía una parte de todos los pasteles. Y te lo dejó todo a ti. Por el rabillo del ojo vi que Kate torcía la boca ligeramente, pero no intentó detenerme. Se limitó a seguir conduciendo. Exacto dijo Bartán, mirándome aún con esa expresión intensa, como si yo fuera un peón de su tablero. Al menos, todo menos una cosa. Ya sé que era esa cosa le dije. Le había estado dando vueltas a la cabeza desde el momento en que estuve con Nime en el puente aquella noche. Pero por mucho que intentara visualizar la escena, no había manera de que se me ocurriese cómo había podido regresar al patio la madre a este, Tatiana, y entrar en el tesoro y mucho menos en mi bolsillo para recuperar la tarjeta con el pájaro de fuego aquel día, después de que mataran a mi padre. Sin embargo, quienquiera que tuviera esa tarjeta y se la enviara a Nime que, según su propio testimonio, se la reenvió a mi madre también envió algo más en ese mismo paquete. El tablero dije. Quien se lo enviara a mi tío debió de estar aquel día en Zagorsk. Tuvo que ser Taras Petrosian. Por eso lo mataron. No, Shie dijo Bartán. Yo mismo envié el dibujo del tablero y esa tarjeta a tu tío. Tal como me pidió tu madre que hiciera. Me observó un momento como si no supiera muy bien cómo seguir. Al cabo, dijo. A mi padrastro lo mataron cuando le envió a tu madre la reina negra. El vuelo. Vuelo. Volar. Trascendencia. La liberación del espíritu de las limitaciones materiales. La liberación del espíritu de lo muerto. Acceso a un estado sobrehumano. La capacidad de los sabios para volar o viajar con el viento simboliza la liberación espiritual y la omnipresencia. J.C. Cooper, Diccionario de Símbolos. Por favor, intenta prestar atención me reprendió que y mientras cruzábamos el asfalto de la minúscula terminal aérea para subir a la avioneta que nos estaba esperando. Como nos decían los profesores en el colegio. Esto que vamos a explicar ahora entra en el examen. Una descarga de datos fundamentales me hubiera sido muy útil en ese momento, pero no pensaba provocarla haciendo más preguntas. Después del embrollo de información e informes contradictorios de esa mañana, por fin había aprendido a callar, escuchar y guardarme mis opiniones. Mientras nos encaramábamos a la avioneta con las mochilas del coche, me di cuenta de que nunca había visto ese aparato de Key, un bonanza clásico de un solo motor. Sabía que, cuando de aviones se trataba, siempre prefería las antigüedades. Pero sus gustos en general se decantaban más hacia sencillas avionetas que pudieran mantenerse en vuelo a 80 kilómetros por hora. ¿Un nuevo trofeo? Dije en cuanto los tres estuvimos con el cinturón abrochado y empezamos a rodar por la pista. Pues no me dijo. Washington, es un asco. Pistas cortas. Aterrices donde aterrices por esta zona, siempre es como acertar en un vaso de agua. Esta preciosidad es un préstamo. Pesa más y tiene menos plataforma que un avión de alas altas, así que podemos aterrizar con mucha menos pista. Pero va por inyección, alcanza mucha velocidad, así que estaremos allí en un periquete. Tampoco pregunté dónde era allí. No es que no tuviera curiosidad, pero después de esa pequeña incursión nuestra por las carreteras secundarias, estaba bastante claro que, aunque tanto que y como Bartán estuvieran alistados en el equipo de mi madre mi amiga seguía sin confiar lo suficiente en él para abrirse y desvelar todo lo que sabía. Y confieso que, después de la bomba de Bartán sobre la reina negra, el tablero y ese tarjetón de Zagorsk, yo misma necesitaba también procesar unos cuantos detalles. Así que, a falta de opciones, decidí dejarme llevar por la corriente. El bonanza olía a cuero viejo y a perro mojado. Me pregunté de dónde había desenterrado esa reliquia. Key aceleró el motor. La avioneta vibró y fue dando sacudidas por la pista como si estuviera pensando si de verdad sería capaz. Pero en el último momento posible cogió impulso y de repente se alzó hacia los cielos con una facilidad sorprendente. Una vez alcanzamos nuestra altura y comprobamos que no había tráfico aéreo pesado tras nosotros, Key accionó unos cuantos interruptores y se volvió hacia Bartán y hacia mí. Dejemos que Otto se ocupe de pilotar mientras continuamos nuestra pequeña charla, ¿os parece? Otto era como llamaban al piloto automático en jerga aérea. También yo me volví hacia Bartán. Gozas de toda nuestra atención le informé con dulzura. Si no me equivoco, cuando se acabó el último episodio, tu padrastro, Daras Petrosian, estaba abrazado a la reina negra. Me gustaría explicaros todo lo que las dos queréis saber aseguró Bartán, pero debéis comprender que será una historia muy larga que se remonta a hace diez años o más. No hay forma de explicarlo simplificadamente. No pasa nada dijo Key. Entre paradas para repostar y todo eso, tenemos al menos doce horas por delante para escucharla. Los dos nos la quedamos mirando. ¿Eso es llegar en un periquete? Protesté. Soy discípula de Einstein dijo, y se encogió de hombros. Bueno, relativamente hablando, entonces repuse, ¿a dónde vamos, relativamente? A Jackson Hole, Wyoming me dijo, a buscar a tu madre. Jackson, abuelo de pájaro, quedaba a algo más de 3.500 kilómetros. Y puesto que los aviones no son pájaros, tal como señaló Key, no pueden parar y repostar en el maizal que quede más a mano. No podía creerlo. Mis últimas noticias eran que mi madre estaba, al menos metafóricamente, de camino de las Islas Vírgenes a Washington. ¿Qué narices hacía de repente en Jackson Hole? ¿Seguiría estando bien? ¿Y quién era el chalado que había decidido que teníamos que pasarnos más de medio día volando hasta allí en esa carraca obsoleta? Desesperada, estaba preguntándome por qué no se me había ocurrido llevar para caídas o si podría descolgarme en alguna remota estación de repostaje y volver a casa en autostop, cuando Key interrumpió mis funestas elucubriaciones. ¿Divide y vencerás? De eso se trataba dijo, a modo de mínima explicación. Puede que tu madre no sea una gran jugadora de ajedrez, cariño, pero está claro que Cadbelis sabe interpretar las señales de lo que se le viene encima. ¿Tienes la menor idea de lo mucho que lleva este juego en marcha, de toda la conmoción que le causó antes de poder poner punto final? ¿Punto final? Repedí, intentando seguirla a pesar de ese aparente cambio de dirección. Fue Bartán el que intervino. Lo que Nokomis dice es correcto me explicó. Es posible que tu madre haya comprendido algo importante, algo absolutamente fundamental que no se le había ocurrido a mí en los últimos 1200 años. Ahora sí que escuchaba. Es. No sé cómo expresarlo exactamente siguió diciendo Bartán. En todos estos siglos, por lo que parece, puede que tu madre haya sido la primera persona de este juego que haya comprendido la verdadera intención del creador, la que subyace en realidad. ¿Cómo que del creador? Prácticamente lo dije chillando. ¿A dónde narices quería ir a parar? ¿Bartán se refiere al creador del ajedrez de Munglán dijo que y con un desdén enorme. Se llamaba Aljavir Alayán. ¿Recuerdas? Claro. Ya lo pillo. ¿Y exactamente cuál era la verdadera intención subyacente del señor Alayán? Logré prorumpir. Me refiero, desde luego, a según esa teoría de mi madre que tanto os gusta a los dos. Se quedaron mirándome todo un largo e inacabable minuto durante el cual sentí las ráfagas de aire bajo nuestras alas y oí la vibración de nuestro único motor, que zumbaba con una carencia hipnótica. Los dos parecían estar llegando a una decisión tácita. Fue Bartán quien rompió el hielo. Tu madre comprendió que a lo mejor, todo este tiempo, el juego solo ha sido una ilusión. Que a lo mejor no existe ningún juego. Espera interrumpir, me estás diciendo que todo este tiempo han estado muriendo personas. Que se las ha replutado o incluso se han embarcado voluntariamente en un juego en el que sabían que podían llegar a matarlas. ¿Por una ilusión? Hay gente que muere por ilusiones todos los días dijo Kay, nuestra filósofa infatigable. Pero como ha podido pensar tanta gente todo este tiempo que estaban implicados en un juego peligroso pregunté si no existe. Oh, sí que existe me aseguró Bartán. Todos participamos en él. Todo el mundo, siempre, ha participado en él. Y han arriesgado muchísimo, como nos dijo Billy Rad. Pero no es eso lo que ha descubierto tu madre. Seguía esperando. Lo que tu madre ha descubierto dijo Kay es que este juego podría ser una artimaña que nos ha llevado en una dirección completamente equivocada. En tanto que jugadores, seguimos dentro de la caja, somos víctimas de nuestra propia miopía. Somos enemigos blancos y negros batallando en un tablero de nuestra propia invención. No podemos ver el todo. Una artimaña que mató a mi padre, pensé. En voz alta, sin embargo, pregunté, ¿y en qué consiste exactamente ese todo? Kay sonrió. En las instrucciones originales dijo. Mi vida parecía rebosar de nuevos descubrimientos. El primero de ellos y, en términos de prioridad, tal vez el que había que abordar con más urgencia era que estábamos recorriendo la primera etapa de un vuelo de más de 3.500 kilómetros en una avioneta sin lavabo. El tema surgió de una forma bastante informal cuando Kay sacó la mezcla de frutos secos y las bebidas isotónicas que deberían de darnos sustento durante el viaje. Nos advirtió, no obstante, que no comiéramos ni bebiéramos demasiado hasta acercarnos a nuestra primera escala, cerca de Dubuque, que a saber dónde quedaba. Me ahorraré los detalles. Solo mencionaré que la logística parecía requerir o bien la rigurosa continencia que ejercitaban los pilotos de esos pequeños aeroplanos, o bien el uso altamente cauteloso de un bote de encurtidos vacío. Puesto que en esa cafetera no había ni siquiera un escobero en el que poder encontrar algo de intimidad, por fuerza opté por lo primero y rechacé los refrescos. Mi segundo descubrimiento, por suerte, iba a resultar algo más gratificante. Fue la revelación de Bartán acerca del verdadero papel que el difunto Taras Petrosian había desempeñado en ese juego peligrosísimo, si bien ilusorio. Taras Petrosian, el hombre que se convirtió en mi padrastro, descendía de antepasados armenios que llevaban generaciones establecidos en Krim y en la región del Mar Unagro, como todos los armenios, desde tiempos ancestrales nos dijo Bartán. Con una sonrisa irónica, añadió. Cuando la UR se hizo pedazos hace diez años, mi padrastro se vio en una posición insólita e interesante. Al menos desde el punto de vista de un jugador de ajedrez. Para comprender lo que quiero decir, debéis conocer un poco la tierra de la que os hablo. Krim no es sólo la tierra natal del padre de Alexandra, sino que esa península, casi una isla, y el mundo que la rodea también son lugar de numerosas leyendas. Creo que no es casualidad que gran parte de la historia que estoy a punto de explicar o se sitúe en ese rincón del Mar Negro. El segundo relato de un gran maestro. A lo largo de los siglos, Krim ha cambiado de soberanos numerosas veces. En la Edad Media fueron la Horda de Oro de Gengis Khan y los turcos otomanos, que la gobernaron también. Hacia el siglo XV, Krim se había convertido en el mayor centro del comercio de esclavos del Mar Negro. No pasó a manos rusas hasta que Potemkin la conquistó en nombre de Catalina la Grande en las guerras russo-turcas. Después, a mediados del siglo XIX, durante la guerra de Crimea, Rusia, que seguía intentando desmantelar el imperio turco, luchó por ella contra británicos y franceses, todos ellos jugadores del gran juego, como lo llamaban. En el siglo siguiente, Krim fue ocupada y despoblada por una potencia tras otra a lo largo de las dos guerras mundiales. No fue hasta 1954 cuando Khrushchev, el entonces primer ministro soviético, puso a Krim bajo el control de Ucrania, lo cual aún acarrea problemas hoy en día. Los ucranianos jamás olvidarán que Stalin provocó la hambruna de los años 30 para matarlos de hambre a millones y que luego mató a cientos de miles de tártaros de Crimea, descendientes de Gengis, enviándolos al exilio de Uzbekistán. A los ucranianos no les gusta Rusia, y a la mayoría rusa de Krim no les gusta formar parte de Ucrania. Sin embargo, los armenios no les gustaban demasiado a nadie. Aunque pertenecieron a los primeros cristianos de los tiempos de Eusebio sus antiguas iglesias aún se conservan a lo largo de la costa del Mar Negro, casi todas clausuradas, para todos eran forasteros. En épocas más modernas, a menudo se pusieron del lado de Rusia o Grecia en contra de los turcos islámicos, lo cual provocó muchas matanzas en el último siglo. Sin embargo, durante esas purgas su rama del cristianismo a menudo quedó desprotegida, incluso por parte de las iglesias rusa, griega y romana, lo cual llevó a la huida de los armenios de la región. Pero esa huida a esa diáspora, una palabra griega que significa diseminar las semillas, había comenzado en realidad en tiempos inmemoriales y desempeña un papel fundamental en nuestro relato. Era ese aspecto de la historia antigua el que no tardaría en resultar de gran valor para Taras Petrosian, además de para otros, como ahora explicaré. Los Minios, una de las culturas más antiguas de la región, fueron ancestrales comerciantes que ocuparon las extensas mesezas armenías durante miles de años. Ese terreno montañoso cae en el norte hacia el Mar Negro, y al sur desciende hacia las tierras bajas mesopotámicas, donde los Minios se habían movido sin impedimento durante milenios, hasta el Tigris y el Eufrates, el corazón de Babilonia, Sumeria y Bada. Tres imperios modernos acabaron por conquistar esas enormes mesetas y repartírselas. Eran las autocracias del zar de Rusia, el sultán de Turquía y el Shah de Irán. Los tres confluían en el centro, donde se eleva el volcán de Obsidiana de 5.000 metros del monte Ararat-Koinu, la montaña de Noé, el lugar en que tomó tierra el arca, un lugar sagrado en el corazón mismo del mundo antiguo, la encrucijada entre este y oeste, entre norte y sur. Dara Petrosian conocía muy bien esa historia y presentía que bien podía volver e invocarse ese poderoso legado antiguo en la época moderna para conseguir unos poderes aún más fabulosos. Dara será joven un hombre de treinta y tantos años, apuesto, inteligente y ambicioso cuando, en la década de 1980, Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y trajo consigo sus arrolladuras políticas de la glasnostilupenestroika como dos imperiosas ráfagas de aire fresco. Pronto se convertirían en un temporal lo bastante fuerte como para llevarse por delante, como hojas secas en el viento, la infraestructura putrefacta y quebradiza de un politburoya anciano junto con sus planes desfasados y sus ideas decrépitas. La URSS enseguida se hizo ánicos. Pero sin una estructura que la reemplazara. En ese vacío se abrió camino todo el que tenía planes propios y que, a menudo, estaba bien situado profesionalmente para llevarlos a cabo. Estaba ya con fondos ilícitos para ello. Gángsteres y personajes del mercado negro ofrecían protección previo pago. Funcionarios gubernamentales empobrecidos y científicos arruinados vendían secretos comerciales y material armamentístico. La mafia Chechena dio el golpe maestro definitivo en 1992, defraudando más de 325 millones de dólares al Banco de Rusia. Había también otra clase de oportunistas. Empresarios de la nueva oligarquía como Taras Petrosyan. Petrosyan se casó con mi madre cuando yo tenía 9 años. Hacía tiempo que yo me había ganado un lugar en los titulares del mundo de los torneos de ajedrez. La viuda de un valiente veterano ruso cría un pequeño prodigio del ajedrez y cosas así. Petrosyan, mediante fondos obtenidos gracias a su socio silencioso, Basil Livingston, había establecido por toda Rusia su cadena de restaurantes de moda y clubes exclusivos. Mi padrastro comprendía muy bien el desesperado apetito de los rusos por algo más que comida, por un atisbo del verdadero lujo después de tantas lóbregas décadas de dominio soviético, y sabía cómo comerciar con esos apetitos. Nunca contradijo, por ejemplo, a quienes decidían imaginar que él mismo descendía de esa larga línea de abastecedores de alimentos para los tares, y siempre se aseguró de que en todos sus clubes nunca faltara una cubitera con su famoso caviar en ninguna mesa. Los ambientes de esos establecimientos estaban ideados con ingenio para evocar paisajes originarios de los armenios o a los que habían emigrado con el devenir de los siglos. En San Petersburgo, por ejemplo, abrió un selecto club de champanes y vinos que servía cocina del Valle Central de California. En Moscú, el restaurante El Bellocino de Oro preparaba platos griegos y estaba lleno de pieles de cabra y repsina para evocar los agapes que Jasón y los argonautas debieron de disfrutar mientras cruzaban el Mar Negro de la Colquida a Tomis. Pero el más buscado de todos estos lugares era un exclusivo club privado moscovita llamado Badadis, cuya costosa cuota de socio sólo podía hacerse efectiva tras haber sido invitado a formar parte del club. El cual debió de reportarle a Taras Petrosian los beneficios que enseguida se gastó para asegurarme a mí, su joven hijastro, los mejores tutores y entrenadores de ajedrez que se pudieran pagar con dinero. Esto le permitió, asimismo, financiar muchos torneos de su propio bolsillo. Lo hacía por razones que quedarán claras a medida que vaya explicando. El Badadis era más que un club de lujo. Servía cocina de oriente próximo en medio de una ambientación orientalista con bandejas de cobre, sillas de camello y samobares. Y con un insólito tablero de ajedrez colocado junto a cada diván. En la entrada, un gran retrato del gran califa Arun al-Rasid daba la bienvenida a los clientes con esta máxima grabada debajo. Badad, hace mil años, la cuna del ajedrez de competición. Pues entre los seguidores de la historia del ajedrez es sabido que fue ese ilustre califa Abasí, al-Rasid un hombre que, según se dice, era capaz de jugar dos partidas de ajedrez a la vez y con los ojos vendados, quien convirtió el juego de los escaques en el ejemplo por excelencia de la formación bélica, arrebatándoselo así al reino del juego y la adivinación y elevando su estatura dentro de las constricciones morales del Corán contra ese tipo de cosas. Lo más interesante que tenía ese club de mi padrastro en concreto era la colección privada de raras piezas de ajedrez que había reunido de todo el mundo y que se exhibían en las hornacinas iluminadas de las paredes. Dallas Petrosian hizo saber que estaba interesado en comprar piezas que añadir a su colección y que, fuera cual fuese el precio, siempre se mostraría dispuesto a superar la puja de sus competidores en el mercado de las antigüedades. Desde luego, había un juego de ajedrez concretamente en cuyas piezas estaba más que interesado. Y con la caída de la Unión Soviética y, más adelante, los atentados terroristas del XI, ese y la inminente incursión de las tropas estadounidenses en Bagdad acontecimientos, todos ellos, que se produjeron en tan solo diez años, cualquiera que necesitara una rápida inyección de fondos y que estuviera en situación de conseguir algo en el true que habría estado más que dispuesto a desprenderse de una pieza del ajedrez de Mondland. Cuando empezó la campaña del gobierno contra los especuladores privados, mi padrastro enseguida se deshizo de sus negocios y huyó de Rusia a Londres. Pero, por lo que parece, en cuanto al ajedrez, tanto él como seguramente también sus socios silenciosos siguieron manteniendo viva su misión. Puede que incluso estuvieran a punto de acercarse mucho a su objetivo. Lo que yo creo es que, hace poco más de dos semanas, cuando asesinaron a Taras Ptrosian en Londres, algo que buscaban fue sacado de Bata. Cuando Bataan terminó su relato, Key sacudió la cabeza y sonrió. «Me temo que lo había infravalorado pero mucho», caballero dijo, dándole unas cálidas palmaditas en el brazo, menuda infancia. Criado por un individuo que parece tan obsesionado consigo mismo y tan poco escrupuloso que a lo mejor incluso se casó con tu madre sólo para echarte mano a ti. Tú le proporcionaste el pasaporte para su perversa misión, para convertirse en gurú ajedrecístico de las estrellas. Estaba segura de que Bartán enseguida pondría objeciones a un tiro al azar tan descabellado y, además, disparado por una mujer que, a fin de cuentas, apenas lo conocía y nunca había visto siquiera a Petrosian. En lugar de eso, se limitó a corresponderle su sonrisa y decir. «Parece que también yo la había infravalorado a usted, señora». Pero yo tenía una pregunta más importante, una que llevaba reconcomiéndome desde que Bartán había empezado su historia, una pregunta que me había hecho sentir de nuevo el palpitar del pulso tras los ojos, un palpitar que no hacía más que exacerbarse con la constante vibración del zumbido del motor del Bonanza. Aunque no estaba segura de cómo conseguiría plantearla. Esperé a que Kay volviera a arrebatarle los controles a Otto y comprobar a nuestra posición. Entonces respiré hondo. He de suponer le dije a Bartán con voz temblorosa que, si la misión de Petrosian y de Basil Livingston era la de reunir más piezas del ajedrez de Monilán, entre ellas estaría incluida la que mi padre y tú visteis juntos en Zagorsk. Bartán asintió y me miró con atención unos instantes. Después hizo algo totalmente inesperado. Me cogió la mano y se inclinó hacia delante para besarme en la frente como si aún fuera una niña pequeña. Sentí el calor de su piel pasando a la mía en esos dos puntos de contacto, como si estuviéramos conectados eléctricamente. Después, casi con renuencia, por fin me soltó. Me había cogido tan desprevenida que sentí que la garganta se me ponía rígida y me afloraban lágrimas a los ojos. «Tengo que explicártelo todo» dijo con voz calma. «Al fin y al cabo, para eso estamos aquí. ¿Pero crees que podrás soportarlo justo ahora?» No estaba segura de poder, pero de todas formas asentí. Aquel torneo en Moscú, la partida entre tú y yo. Yo tampoco era más que un niño, así que en aquel momento no lo comprendí. Pero, por lo que he logrado descubrir, sólo se me ocurre un motivo fundamental para organizar el acontecimiento. Para atraeros a tu padre y a ti a Rusia. Con tu madre protegiendo a tu padre, jamás habrían conseguido hacerlo volver por propia voluntad. ¿No lo ves? Claro que lo veía. Sentí ganas de gritar y de tirarme del pelo, pero sabía que Bartán había dado en el clavo con lo que acababa de decir. Y sabía exactamente qué significaba eso. En cierta forma, yo había matado a mi padre. De no ser por mi infantil obsesión de convertirme en la gran maestra más joven del mundo, de no ser por la atractiva oportunidad de oro que pendía ante nosotros para conseguir esa meta, mi padre no habría regresado a su patria a ningún precio. Era eso de lo que tanto miedo tenía mi madre. Era eso por lo que me obligó a dejar el ajedrez cuando lo mataron. Ahora que sabemos tanto del juego me dijo Bartán, todo tiene que encajar a la perfección. Cualquiera que fuera un jugador sabría sin duda quién era tu padre. No sólo el genial gran maestro Alexander Solarin, sino todo un jugador principal del juego. Y el marido de la reina negra. Mi padrastro lo atrajo hasta allí para mostrarle que tenían ese importante trevejo, tal vez con la esperanza de llegar de algún modo a una especie de trato. Varian se detuvo y me miró como si quisiera abrazarme y consolarme, pero su expresión mostraba tanta angustia que parecía que él mismo requiriera consuelo. «¿Sí, ¿no ves lo que significa esto?» Dijo. «Tu padre fue sacrificado. Pero yo fui el cebo que usaron para haceros caer en la trampa». «No, no lo fuiste» le dije, poniendo una mano en su brazo, igual que Kay había hecho un momento antes. Yo quería derrotarte, quería ganar, quería ser la gran maestra más joven del mundo. Igual que tú. No éramos más que niños, Bartán. ¿Cómo íbamos a haber adivinado entonces que era algo más que un simple juego? ¿Cómo podíamos saberlo ahora siquiera, antes de que Lily nos lo explicara? Bueno, ahora sabemos exactamente qué es dijo. Pero está claro que yo debería haberlo supuesto antes aún. Hace solo un mes, Dallas Petrosian me llamó para que fuera a Londres aunque hacía años que no lo veía, desde que emigró. Quería que jugara en un gran torneo que estaba organizando. Como incentivo para que asistiera, no pudo evitar recordarme que, de no ser por su generosidad consiguiéndome entrenadores y demás durante sus años como padre putativo, puede que nunca me hubieran concedido el título de gran maestro. Se lo debía, como me explicó en términos nada vagos. Pero poco antes del torneo, cuando llegué al hotel de Mayen el que se hospedaba mi padrastro, me enteré de que tenía en mente algo bastante diferente, algo más importante, como pago mío a cambio de todo aquello. Me pidió que le hiciera un servicio y me enseñó una carta que había recibido de tu madre. Bartán se detuvo, pues mi expresión sin duda lo decía todo, sacudí la cabeza y le hice un gesto pidiéndole que prosiguiera. Como os decía, Petrosian me enseñó una carta de Cadbelis. Por lo que ponía en la carta de grandes rasgos, parece que él poseía varios objetos que habían pertenecido a tu difunto padre y quería que llegaran a manos de tu madre lo antes posible. Pero ella no quería que mi padrastro se los enviara directamente a ella ni que se los entregara a Lily Ratt durante el torneo. A tu madre, cualquiera de estas opciones le parecía. La palabra que usó, creo, fue imprudente. Propuso que Petrosian, por el contrario, consiguiera que fuera yo quien enviara esos objetos anónimamente a la dislausning. El dibujo del tablero. La tarjeta. La fotografía. Todo empezaba a encajar. Pero, aunque Petrosian pudiera robarme la tarjeta del bolsillo del abrigo en Zagorsk, como narices había llegado a sus manos el dibujo del tablero, que Nim creía en poder de Tatiana, y más aún esa única foto existente de la familia de mi padre. Sin embargo, Barrián no había terminado ni mucho menos. La carta de tu madre también me invitaba a encontrarme con Lily y Petrosian tras el torneo e ir con ellos a Colorado, a lo cual accedí. Allí podríamos discutirlo todo, decía. Se detuvo un momento y luego añadió. Pero, como sabes, mi padrastro fue asesinado antes de que la estancia en Londres llegara a su fin. Lily y yo nos reunimos en privado allí mismo. No estábamos seguros de cuánto desvelarnos mutuamente de lo que tu madre había comparido con cada uno, ya que Lily no había podido hablar con ella. Pero los dos desconfiábamos de Petrosian y Livingston, y los dos coincidíamos en que la participación de Petrosian, junto con las crípticas invitaciones de tu madre a la fiesta para todos nos oíros, hacían pensar que la muería de tu padre en Zagorsk podía no haber sido un accidente. Siendo yo la única otra persona que había estado presente en Zagorsk cuando murió tu padre, personalmente creía que los objetos que había enviado podían estar relacionados de alguna forma con ello. En cuanto Lily y yo supimos de la sospechosa muerte prematura de mi padrastro, ambos decidimos abandonar de inmediato el torneo. Y para llamar menos la atención con nuestros movimientos, acordamos volar a Nueva York e ir a Colorado con el coche particular de Lily. Bartán cayó y me miró seriamente con sus ojos oscuros. Por supuesto, ya conoces el resto de la historia a partir de ahí dijo. No del todo. Aunque tal vez Bartán no supiera cómo había conseguido Petrosian el tablero y los demás contenidos del paquete que mi madre le había pedido que enviara a NIM, seguía habiendo otro objeto importante del que no se sabía nada. La reina negra dije. Cuando estábamos en Maryland, nos dijiste a que y a mí que habías sido tú mismo el que había enviado el dibujo del tablero a NIM. Ahora has explicado cómo y por qué. Después dijiste que creías que mataron a Taras Petrosian porque le había enviado la reina negra a mi madre. Pero a mí antes también me habías dicho que la última vez que viste esa pieza fue hace diez años, dentro de la vitrina del tesoro de Zagorsk. Así que, ¿cómo llegó a manos de Petrosian? ¿Y cómo, y por qué, iba a enviarle el mismo a mi madre algo de tanto valor y tan peligroso, cuando sabía que ella incluso temía que se comunicaran directamente? No lo sé con seguridad dijo Bartán, pero a la vista de los acontecimientos de los últimos días, he empezado a formarme una fuerte sospecha. Se me ocurrió, por extraño que pueda parecer, que Taras Petrosian a lo mejor ya tenía en su poder ese trabajo hace diez años, cuando estuvimos todos en Zagorsk. A fin de cuentas, fue él quien lo arregló todo para trasladar nuestra última partida a ese lugar tan apartado, fue él quien me dijo que la pieza de ajedrez acababa de ser descubierta en el sótano del Hermitage y lo famosa que era, y fue él quien dijo que la habían llevado a Zagorsk solo para exhibirla durante nuestro torneo de ajedrez. Así que, ¿por qué no pudo ser también Taras Petrosian, el hombre que os había atraído hasta Rusia, quien pusiera la pieza en esa vitrina, tal vez con la esperanza de que cuando Alexander Solarin la viera? Pero se detuvo, ya que claramente al menos para mí no había ninguna respuesta evidente respecto de cuál podía haber sido el objetivo de Petrosian. Que podía haber esperado que saliera de todas esas ingeniosas maquinaciones que, como quedó demostrado, no resultaron en nada para nadie. Más que en una muerte. Bartán se frotó su ensortijada cabeza para recuperar el riego sanguíneo, pues ni siquiera él le encontraba sentido. Hemos estado suponiendo el hijo, andándose con mucho cuidado que todos ellos jugaban en equipos diferentes. Pero ¿y si no era así? ¿Y si mi padrastro hubiese estado intentando ponerse en contacto con tus padres desde el principio? ¿Y si siempre hubiera estado en su equipo, pero por alguna razón no lo supieran? Y entonces lo comprendí. En ese preciso instante. También Bartán lo comprendió. No sé cómo consiguió hacerse Petrosian con ese dibujo del tablero dije ni cómo pudo quitarme la tarjeta del bolsillo, que además es poco probable que significara nada para alguien que no fuéramos mi padre o yo. Pero sí sé una cosa. Solo hay una persona en el mundo que pudo darle esa foto que metiste en el paquete que le enviaste a mi tío. Creo que es la misma persona que nos advirtió con esa tarjeta en Zagorsk. Respiré hondo e intenté concentrarme en ver a dónde llevaba exactamente todo aquello. Incluso que, a esas alturas, escuchaba con atención sentada a los controles. Creo añadí que la persona que le dio a Taras Petrosian ese trebejo en primer lugar hace diez años, quizá también quien lo ayudó a traernos hasta Moscú, fue la misma persona que le dio la fotografía para que pudiera incluirla en el paquete dirigido a mi madre que tú acabaste enviándole en him, con la intención de que mi madre creyera la historia de Petrosian. Esa persona es mi abuela. La madre de mi padre. ¿Qué y tú me habéis dado la idea al decir, Andos, que mi madre cree que no existe el juego, que a lo mejor todos estamos de alguna manera en un mismo equipo? Y si de verdad mi abuela estuviera detrás de todo esto, querría decir. Pero cuando Bartán y yo nos miramos con asombro, de pronto no encontré valor para decir lo que había estado a punto de decir. Incluso después de todo lo que nos habíamos visto obligados a afrontar, era demasiado para imaginarlo. Lo que quiere decir nos informó que ir por encima del hombro es la razón por la que tu madre se ha estado escondiendo. Es la razón por la que organizó la fiesta, la razón por la que me envió a buscarte. Tu padre está vivo. La olla. Así, en casi todas las mitologías existe un caldero milagroso. Unas veces ofrece juventud y vida, otras veces posee un poder curativo, y en algunas ocasiones también puede encontrarse en él fuerza inspiradora y sabiduría. A menudo, especialmente en forma de marmita, lleva a cabo transformaciones. A través de este atributo alcanzó un renombre excepcional como el base hermetis de la alquimia. M.I. Unimari-Louis von Franz, la leyenda del Grial. Vivo. Por supuesto. Me sentí como si hubiera puesto un pie en un planeta extraño que diera vueltas en el espacio y el tiempo. Y desde esa nueva perspectiva, incluso los acontecimientos más descabellados y más ilógicos de aquellos últimos días fiestas improvisadas, paquetes misteriosos enviados desde otros países, el truco de desaparición de mi madre, que Kei me secuestrara de pronto cobraban sentido. A lo mejor esa revelación fue la gota que colmó el famoso vaso. De lo contrario, la verdad es que no sé cómo conseguí conciliar el sueño después de eso. Cuando desperté, sin embargo, estaba completamente rendida, tumbada en la oscuridad de la parte trasera del fuselaje sobre un improvisado lecho de mochivas. Pero no estaba sola. Junto a mí había algo cálido. Algo que respiraba. Tardé un momento en darme cuenta de que el motor del avión estaba en silencio. No se veía a Kei por ninguna parte. Debía de ser ya bien pasada la medianoche, que era cuando habíamos hecho escala en nuestra segunda parada, cerca de Pierre, en Dakota del Sur. Fue entonces cuando Kei nos había anunciado que tenía que echarse una cabezadita, y que a todos nos vendría bien hacer como ella antes de seguir rumbo a las montañas. En ese momento me encontraba con las piernas casi encima del firme cuerpo de Bartán Azoz, que estaba tumbado boca abajo con un brazo echado lánguidamente sobre mí desde atrás y el rostro hundido en mi pelo. Pensé en deshacerme a ese azaroso abrazo, pero me di cuenta de que podía despertarlo y razoné que seguramente él necesitaba dormir tanto como yo. Además, me sentía muy a gusto. ¿Qué pasaba entre Bartán y yo? Tendría que preguntárselo. Si esperaba a que Kei regresara de repostar el avión o lo que fuera que estuviese haciendo en ese momento, puede que consiguiera un breve espacio para pensar, sin motores vibrantes ni el repetido latigazo de todos esos golpes emocionales que no dejaban de llegar, únicamente con el tranquilo sonido de la respiración rítmica de un jugador de ajedrez dormitando a mi oído. Y sabía que tenía mucho que pensar. La mayoría, por desgracia, para intentar desentrañar las enmarañadas malejas de lo completamente impensable. A fin de cuentas, apenas hacía unas horas que me había enterado de por qué se había escondido mi madre, por qué nos había sacado a todos de allá donde estuviéramos y nos había mantenido in albis todo este tiempo. Es decir, a todos menos a Nocomis Kei. Sin embargo, lo había comprendido todo en algún lugar entre nuestra primera parada del día, en los campos de osarios de los Piscata Wey de Moyaonk, y aquel primer alto para repostar en Duluth cuatro horas después, no estaba mal, cuando por fin me enfrenté a Kei y logré que admitiera el papel que desempeñaba en realidad. Ella era la reina blanca. Nunca dije que Galen no dijera la verdad había protestado Kei cuando le refresqué la memoria en cuanto a su anterior negación, en la escalera del Four Seasons. Solo te dije que no le hicieras caso. Al fin y al cabo, todos esos idiotas ya han tenido su oportunidad en este juego. Ahora le toca a otra persona volver las tornas. Eso es lo que tu madre y yo intentamos. Mi madre y Nocomis Kei. Aunque me costaba visualizarlas a las dos unidas así, si era del todo sincera conmigo misma, tenía que admitir que desde el principio, desde que éramos pequeñas, Kei siempre había sido la hija que mi madre nunca tuvo. La reina negra y la reina blanca con chavadas. No hacía más que oír un estribillo, una de esas cancioncillas sacadas de Alicia en el País de las Maravillas, algo así como vayamos a tomar el té sin falta, que nos esperan la reina roja y la blanca. Pero, por atónita que me sintiera, no tenía palabras para agradecer que mi madre hubiera decidido poner punto final, como me había dicho Kei en la primera etapa de nuestro viaje, y unir fuerzas con los demás, conllevar a lo que conllevase. Ya no me importaba un comino por qué había cortado mi madre aparentemente toda relación con mi tío, ni por qué Kei les había cerrado la puerta del hotel a unos cuantos que bien podrían haber sido jugadores del equipo de las blancas. Ya descubriría el motivo más adelante. Ahora mismo sólo sentía alivio. Porque al fin había comprendido una cosa. Por qué Kei había sonreído enigmáticamente y por qué había hecho esos comentarios crípticos sobre el cementerio de Piscataway. Incluso por qué habíamos visitado ese osario de Moyawan, para empezar. Todos los huesos y todos los secretos, había dicho. Ahora comprendía que, si mi padre estaba vivo, como había dicho Kei, y si mi madre se había enterado, estaba claro que todo ese tiempo no había sido a mí a quien protegía mi madre, ni siquiera a ella misma. Había sido mi padre, desde el principio, el que había estado claramente en verdadero peligro. Y ahora sabía también por qué mi madre había tenido tanto miedo todos esos años, incluso antes de Zagorsk. Era ella quien lo había puesto en esa situación. Los secretos del ajedrez de Mondland no estaban enterrados con los huesos de Piscataway, como tampoco las piezas. Estaban enterrados en la mente de mi padre. Alexander Solarin era el único de todos los que estaban implicados en el juego que sabía dónde se encontraban esas piezas. Si seguía con vida y estaba convencida de que Kei y mi madre debían de tener razón en eso, teníamos que encontrarlo antes que nadie. Recé porque no fuera ya demasiado tarde. Kei no había hablado en broma cuando, ya en la carretera, me había preguntado si tenía la más remota idea de lo difícil que había sido organizar mi pseudo-secuestro. Mientras el cielo se iba tiñendo de la banda, aceleramos el bonanza y saltamos por encima de Black Hills y el monte Rushmore rumbo a las rocosas. Kei amplió entonces detalles sobre unos cuantos puntos técnicos. Había escogido un avión cuya licencia no estaba a su nombre y tampoco había entregado el plan de vuelo para que resultara difícil seguirnos. O adivinar siquiera dónde nos dirigíamos. Siempre y cuando el personal de los aeródromos privados te conociera, explicó, no había mucho problema. Solo había aterrizado para repostar en lugares en los que estaba segura de que podría ponerse en contacto por adelantado con alguien que conociera, aún de noche, cuando el personal del campo de aviación no estaba. Como su amigo el mecánico de la reserva Sioux que nos había llenado el depósito la noche anterior, en Pierre, para que pudiéramos despegar sin demora antes del alba. Ahora volábamos por encima del mundo abrigados con los equipos térmicos que Kei había traído en las mochilas. El alba. Exclamó Kei mirando a las montañas, ¿qué forma de despertar? Dichosos los ojos. Volar a cuatro mil quinientos metros en una pequeña avioneta por encima de las rocosas justo después del alba era sobrecogedor. Las montañas estaban a solo trescientos metros por debajo. Con el sol saliendo por detrás de nosotros y deslizándose sobre nuestras alas, la avioneta atravesaba jirones de nupes rosa como un ave rapaz suspendida en los cielos. Veíamos con detalle todo lo que quedaba por debajo. La roca escarpada y violeta, veteada de nieve color plata. Las abruptas ladreras cargadas de pinos y píceas. Los cielos de un turquesa brillante. Aunque había hecho decenas de vuelos sobre la montaña como ese con Kei, nunca me cansaba. Bartán estaba prácticamente babeando en la ventanilla, contemplando esa vista espectacular. La tierra de Dios, como la llamaban los lugareños. Aterrizar en Jackson Hole cuatro horas después ya fue otra cosa. Kei atravesó como una flecha esos pasos entre las montañas que casi se nos echaban encima a lado y lado. Siempre inquietaba un poco. Después descendió en picado y con precisión hacia el fondo del valle. En realidad, la precisión era un requisito indispensable para aterrizar un avión en el hoyo sin fondo del hole. Ya era media mañana para cuando tomamos tierra, así que sacamos las mochilas, las cargamos en el Land Rover que Kei siempre dejaba en el aeropuerto y, por acuerdo tácito, fuimos a buscar algo que llevarnos a la boca. Mientras repostábamos huevos con bacon, tostadas con mermelada, patatas fritas, frutas, zumo y toneladas de café espumoso, de pronto me di cuenta de que era la primera vez que comía desde el desayuno del día anterior, cortesía de mi tío Slava. Tenía que conseguir dejar de alimentarme al ritmo de una comilona de esas al día. ¿Dónde nos espera nuestra amiga? Le pregunté a Kei cuando pagamos la cuenta y salimos del restaurante, en el piso. Ya lo verás respondió. Kei tenía un apartamento en el Racket Club para que, cuando había que hacer una escala para dormir durante un vuelo, los pilotos de sus avionetas con destino al norte del país tuvieran siempre un baño y una cama. Yo misma había estado unas cuantas veces allí. Lo había diseñado un cliente que era constructor naval para conseguir un aprovechamiento máximo del espacio, y era cómodo y regio a la vez. Tenía incluso varias pistas de deportes y una sala de gimnasio para los más obsesionados por la forma física. Mi madre no estaba allí. Kei nos dijo que dejáramos las bolsas y, después de calcular la altura de Bartán, sacó del armario tres buzos térmicos de un tejido ligero y nos dijo que nos los pusiéramos, así como las botas de nieve impermeables de cremallera. Regresamos al coche y Kei enfiló la carretera sin dar más explicaciones. Pero una media hora después, cuando atravesamos la entrada a Teton Village y el Lago Morán, supe que estábamos dejando atrás lo que podríamos llamar civilización, así que no pude evitar ponerme nerviosa. Pensaba que habías dicho que íbamos a buscar a mi madre para ayudarla a encontrar a mi padre dije. Pero esta carretera solo lleva al Parque Nacional de Yellowstone. Justo me aseguró Kei con su habitual miradita sarcástica. Pero para recoger a tu madre, antes tenemos que encontrarla. Está escondida, como bien recordarás. En cuanto conseguí un momento para sopesar las cosas con claridad, confieso que tuve que quitarme el sombrero ante Kei. Su planificación de la misión había sido impecable de principio a fin. Yo misma no habría sido capaz de idear un lugar mejor que el Invernal Parque Nacional de Yellowstone para ocultar a mi madre garantizando el mínimo de visibilidad. Y es que allí todavía era invierno-invierno, por mucho que el calendario oficial pudiera hacer pensar lo contrario. En Washington puede que a principios de abril llegara el Festival del Cerezo en Florida la temporada turística. Pero allí, en el norte de Wyoming, los postes rojos y amarillos de señalización para la nieve de 3 metros y medio llevaban colocados en los márgenes de la carretera desde mediados de septiembre. Por aquellos pagos continuaría siendo invierno durante un par de meses más. Hasta junio ni siquiera se permitiría acampar. Desde el 1 de noviembre hasta mediados de mayo, el parque estaba cerrado a toda clase de tráfico salvo a motos de nieve y snowcoach, y aún estos tenían que reservarse. El invierno siguiente, incluso las motos de nieve quedarían vetadas en este, nuestro histórico y primer parte nacional a causa de un nuevo decreto federal. Ese día, la carretera principal Grand Loop, una pista de 225 kilómetros retorcida en forma de 8 estaría cerrada en gran parte de su extremo septentrional. Sin embargo, nada era completamente inaccesible para los guardas del parque y el personal científico como Key, algunos de los cuales llevaban a cabo sus investigaciones más importantes en esa época del año. Eso era lo que tenía de genial toda su operación clandestina, aunque confieso que yo todavía no había visto el todo, como diría ella. Cuando llegamos a la entrada del parque, Key sacó tres tickets con su pase y nos montamos todos en el snowcoach, una especie de furgoneta con orugas en lugar de ruedas y algo que se parecía muchísimo a unos esquíes acuáticos instalados en la parte delantera para impedir que nos hundiéramos en la nieve. Dentro había ya una serie de personas que parecían ir en un mismo grupo. Todos ellos soltaban osias mientras nuestro locuace informativo guía iba señalando algunos de los 10.000 atractivos geotérmicos del parque, aquí a la izquierda, algo por delante de nosotros, y nos acribillaba a todos con la poco conocida historia del oeste de los primeros días del parque. Bartán parecía verdaderamente fascinado. Pero cuando el guía empezó a obsequiarnos con las estadísticas del ratio de erupción del géiser de Old Fightful como una erupción de 2 minutos a 36 metros suponía un intervalo más corto, de quizá unos 55 minutos, hasta la siguiente erupción, mientras que una erupción de 5 minutos con unos 37 metros de media implicaba un intervalo de unos 78 minutos hasta la siguiente, vi que los ojos de la gente empezaban a vidriarse y que la boca de Kei adoptaba esa dureza y esa rigidez tan suyas. Bajamos del vehículo cuando llegamos a Old Fightful, el bar restaurante en el que Kei se hizo con dos motos de nieve que estaban destinadas al uso exclusivo de los guardas del parque y también con tres pares de raquetas que podríamos fijar a nuestro calzado en caso de necesidad, por si teníamos una avería. Kei se subió a una de las motos conmigo detrás y Bartán montó en la otra y nos siguió. Mientras partíamos hacia el norte, oímos al guía y a los turistas contando en voz alta. 10, 9, 8, 7, 6. Cuando llegamos a lo alto de la colina, Kei aparcó un momento a un lado de la pista y señaló hacia atrás. Bartán se detuvo junto a nosotras y volvió la mirada justo cuando el Old Fightful descorchaba y disparaba agua y reviendo a más de 30 metros hacia el severo cielo invernal. Explotan, aún así, con este frío. Le preguntó a Kei con asombro. Se calientan a muchos kilómetros por debajo de la superficie terrestre y alcanzan temperaturas de más de 600 grados dijo Kei. Cuando vuelven a subir hasta aquí arriba, no les importa qué tiempo hace. Es un alivio salir al aire libre. ¿Qué los calienta? Preguntó Bartán. Ese es el cuid de la cuestión repuso ella. Estamos sobre la mayor cala volcánica que se conoce en el mundo. Podría entrar en erupción y destruir toda América del Norte cualquier milenio de estos. No estamos seguros de cuándo podría entrar en activo. Y no es lo único que nos tiene que preocupar. Antes pensábamos que la caldera de Yellowstone era única, pero ahora creemos que posiblemente esté conectada con el monte Sentelens y la región del Pacífico a través de todo Idaho. Con ese gran círculo de fallas que bordea toda la costa del Pacífico, el cinturón de fuego. Bartán se quedó mirándola un momento. Tal vez fueran imaginaciones mías, pero fue casi como si entre ellos se hubiera producido una comunicación silenciosa, algo que debatían si compartir conmigo o no. Pero un instante después esa mirada había desaparecido. Debíamos de llevar más de treinta minutos en las motos de nieve cuando Kay se detuvo otra vez y anunció. Ahora saldremos de la pista. Es un tramo corto, pero necesitamos las dos motos para poder llevar a nuestra amiga y sus bártulos detrás. Cayó un instante y añadió. Si veis algún oso pardo con curiosidad, apagad este escándaloso motor, tumbaos en la nieve y haced como si estuvierais muertos. Sí, claro. Kay atajó por un bosque precioso y luego a lo largo de un humeante campo de géiseres que lanzaba plata vaporosa hacia los cielos. Surcamos los barrizales hirvientes que solíamos visitar cuando éramos pequeñas y que borbotaban como la marmita de una bruja. Sus burbujas explotaban y siseaban con un sonido imposible de imitar. En la cañada que quedaba justo por debajo vimos una de las pequeñas chozas de refugio que había repartidas por los bosques. En ellas solían servir café o chocolate caliente para esquiadores y excursionistas, pero esa quedaba bastante apartada de la pista hollada. Kay sacó su radio de guarda de parque y dijo. Llegamos, cambio. Y que me mataran si no fue la voz de mi madre la que respondió por el walkie talkie, ¿cómo es que habéis tardado tanto? Hacía cinco años que no veía a mi madre. Aún así, estaba exactamente igual que siempre. Parecía recién salida de una piscina llena de algún elixir mágico. Siendo yo alguien que había pasado la juventud sin sumergirme en nada más desafiante que una partida de ajedrez, sospecho que siempre había sido esa energía primordial de mi madre, ese salvaje poder animal que exudaba, lo que había hecho que rodos los hombres de nuestra vida perdieran la cabeza por ella, lo que siempre me había hecho sentir a mí también una especie de temor reverencial cuando estaba en su presencia. Pero es que esta vez quedé completamente fuera de combate, porque en cuanto entramos en la cabaña, mi madre sin hacerles ningún caso a Bartán y a Kay se abalanzó hacia mí con los brazos abiertos en una desacostumbrada muestra de emoción que me envolvió en el familiar olor de su pelo, esa mezcla de madera de sándalo y salvia. Cuando se apartó, vi que incluso tenía lágrimas en los ojos. Después de todo lo que había sabido sobre mi madre durante esos últimos días y que nunca antes había sospechado lo lejos que había llegado no sólo para mantener a salvo ese terrible juego de ajedrez, sino también para protegernos a mi padre y a mí, nuestro repentino reencuentro volvió a infundirme una vez más esa sensación de impacto y estupor. «Gracias a Dios que estás bien» dijo mi madre, y volvió a abrazarme con más fuerza aún, como si apenas diera crédito. «No seguirá estándolo por mucho tiempo» dijo Kay si no acabamos con este numerito de telenovela para ponernos en marcha, y rapidito. «Recordad que tenemos una misión suprema». Mi madre sacudió la cabeza como si recuperara el sentido y me soltó. Después se volvió hacia Bartán y Kay y los abrazó a ambos con suavidad. «Gracias a los dos» dijo. «¡Qué tranquila me quedo!» «La ayudamos a sacar unas bolsas de lona de la cabaña, y después mi madre se subió a una de las motos de nieve detrás de Kay. Me dirigió una sonrisa atorcida y me señaló con un gesto de la cabeza de Bartán, que estaba poniendo en marcha su propia moto. «Me alegro de que os hayáis entendido» dijo mi madre. Monté detrás de Bartán y salimos disparados hacia los bosques con Kay de guía. Cuando estuvimos seguros de que teníamos vía libre y no nos seguía nadie, regresamos al camino principal. Al cabo de media hora llegamos a la entrada occidental, que quedaba ya en Idaho, donde había una barrera para impedir el paso de vehículos al Bosque Nacional de Target. Kay detuvo la moto de nieve, desmontó y recogió las bolsas de mi madre. «¿Qué pasa?» Les pregunté a las dos mientras Bartán apagaba el motor. «¿Qué tenemos una cita con el destino?» me informó Kay, y conduce un Aston Martin. Nada podía resultar más incongruente que Lily y Sasa cómodamente instaladas con sus mantitas de pieles en el regazo, esperando con discreción en aquel banquish de medio millón de dólares en el aparcamiento de Target. Por suerte, no había por allí ningún curioso que pudiera verlas. Pero como habían conseguido pasar, con el bosque cerrado a causa del invierno, Kay debía detener hasta el último guardia de parque del planeta entre sus compinches, pensé. Las chicas habían bajado del coche para recibirnos mientras Kay empezaba a cargar las bolsas de mi madre en el maleter. Sasa se escapó de los brazos de Lily y me plantó un enorme beso mojado. Me lo limpié con la manga. Lily se acercó a abrazar a mi madre. «Estaba muy preocupada» dijo. «Llevaba Rías esperando en ese motel espantoso sin ninguna noticia. Pero todo parece haber salido bien hasta ahora. Al menos estamos todos aquí». Se volvió hacia Kay. «Bueno, ¿y cuándo nos ponemos en marcha?» «¿Y hacia dónde nos ponemos en marcha?» Pregunté yo. Por lo visto yo era la única a la que se le ocultaba información. «No estoy segura de que de verdad quieras saberlo» me informó Kay, pero de todas formas te lo diré. Como ya te he explicado, no ha sido fácil organizar todo esto, pero lo tenemos. Todo planificado. Trazamos todo lo que pudimos del plan en cuanto nos quedamos solos en Denver, y después Batán y cogimos un avión al este para ir a buscarte. Así que ahora mismo los tres volveremos a Jackson Hole, como si no hubiéramos hecho más que disfrutar de un paseo en moto de nieve, y nos daremos una buena cena. Nos apalancaremos en mi casa y cogeremos el primer vuelo de la mañana. «Tu madre y Lily irán en coche y se reunirán con nosotros en destino. Me temo que el punto de encuentro más cercano en el que logramos ponernos de acuerdo fue Anshoreish». «¿Anshoreish?» Exclamé. Pensaba que íbamos a buscar a mi padre. «¿Acaso intentas decirme que está en Alaska?» Kay me dedicó aquella mirada suya. «Ya te he dicho que seguramente preferirías no saberlo» dijo. «Pero no, no es allí a donde vamos. Allí es donde Kat y Lily recogerán a tu padre nuestro regreso. De hecho, por razones de seguridad, tu madre y yo somos las únicas que sabemos exactamente dónde está tu padre. Y, en mi caso, solo porque era yo quien tenía que pensar en cómo lograr traerlo desde allí. Esperé a que soltara la siguiente bomba, pero fue mi madre quien lo hizo. «En cuanto a dónde es allí», dijo, «creo que la región se conoce como el Cinturón de Fuego. Cinturón de Fuego. Nada se asemeja tanto a una criatura viviente como el Fuego. Plutarco. La operación alquímica comienza con Fuego y termina con Fuego. Ibn Bisrún. El fuego que ilumina es el fuego que consume. Henry Frederick Amiel. Todas las cosas cambian en el fuego y el fuego, exhausto, vuelve a conformar todas las cosas. Heráclito. La fosa de las Aleutianas, en Alaska nos dijo que ir en algún momento entre los entrantes y la sopa, separa el Océano Pacífico y el Mar de Beren. Una vez perteneció a Rusia, allá por la época de Catalina la Grande. Se llama el Cinturón de Fuego porque posee la mayor colección de volcanes en activo del mundo. Yo conozco de primera mano la mayoría de ellos. Pavlov, Shisaldin, Podrondi, Tulik, Korowin, Tanaga, Kanaga, Quisca. Hay incluso una joven caldera que descubrí yo misma y a la que estoy intentando bautizar como Modern Millie. Y añadió. Todos ellos conforman una gran parte de la tesis doctoral que estoy redactando sobre calorimetría. James Clerk Maxwell, Jean-Baptiste Joseph Fourier, la teoría analítica del calor y todo eso. Pero, como sabes, lo que más me ha interesado siempre es observar el comportamiento del calor bajo presión extrema. Intenté no fijarme en que Bartán me lanzaba una rauda mirada y luego volvía a mirar su sopa. Pero no pude evitar preguntarme si, en el avión, también él había sentido pasar esa corriente eléctrica entre ambos cuando me tocó. Confieso que a mí me estaba costando bastante olvidarlo. Habíamos ocupado un pequeño comedor privado en el bar-restaurante de Jackson Hole, donde Kay conocía al encargado. Eso nos permitiría, según explicó, atiborrarnos a placer sin renunciar a la privacidad que necesitábamos para hablar de lo que nos deparaba el día de mañana. Un mañana que sonaba ya bastante estrambótico, empezando por el vuelo Charter a Citellian Shorish que Kay nos dijo que nos había conseguido para primera hora. «Pero has dicho que mi padre no está en Alaska» le recordé. «¿Así que qué tiene que ver ese cinturón de fuego con el lugar al que vamos?» «Es el camino de baldosas amarillas», me dijo. «Os lo explicaré en cuanto nos sirvan el rancho». Kay y Bartán habían acordado compartir el crujiente pato asado relleno con fuagras, especialidad de la casa que alcanzaba para dos comensales, mientras que yo preferí el lomo, el único plato que Rodo nunca preparaba en su taldea. Sin embargo, mientras se llevaban los platos de sopa y no servían la ensalada, no pude evitar pensar en todo lo que había dejado encerrado en aquella suite de hotel de Georgetown. Mi tío Slava, mi jefe y seguramente todas las esperanzas que había tenido alguna vez de conseguir labrarme una carrera. «Bueno, mañana será otro día», como diría sin duda la señorita escarlata Kay y O'Hara en un momento así, además, aún habiéndolo querido, tampoco había mucho que pudiera hacer ahora que me encontraba relegada al papel de humilde peón en la inopia, empujado al centro del tablero por Kay y Kat, ese improbable duro de reinas. Estaba muy impaciente. En cuanto sentimos que habíamos dado buena cuenta de nuestros platos, pedimos una botella de licor de pera Williams y un soufflé de limón para acompañarlo. Eso mantendría a los camareros ocupados durante unos buenos veinte o treinta minutos, razonamos, esperando a que las claras de huevo subieran. Cuando comprobamos que estábamos de nuevo a solas, Kay me dijo «Como sabes, tu madre ha intentado mantenerte al margen todo lo que ha podido, por tu propia seguridad. Con la teoría de que la ignorancia da la felicidad. Pero ahora me ha dado permiso para que os explique a los dos todo lo que sé sobre lo que ha sucedido, a dónde iremos mañana y qué habremos firmado que nos comprometemos a hacer en cuanto lleguemos. Después de mi relato, si alguien quiere descolgarse, que lo haga con total libertad, por favor. Aunque no creo que ninguno de los dos quiera. Esto nos concierne a todos de una forma que incluso a mí me ha sorprendido, como ahora veréis». Kay retiró su plato de ensalada y le acercó a Bartán la bandeja del pato. Entonces, tirando de su elegante copa de verdip chío, empezó su relato. El relato de la reina blanca. Hace diez años, cuando al padre de Alexandra lo alcanzó ese disparo en Rusia, cuando todo el mundo creyó que había muerto. Kat se dio cuenta de que había sucedido algo casi peor que la pérdida de su marido. Que, aunque todos esos años había estado convencida de que habían puesto fin al juego por siempre jamás, debía de haber empezado una nueva partida. Pero ¿cómo podía ser? Las piezas estaban enterradas y Sol o Alexander Solarin conocía su paladero. Todos los jugadores de la última partida, la de hace treinta años, se habían retirado del campo de juego o bien estaban muertos. Entonces, ¿quién podía haberla iniciado? Por desgracia, no tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Después de la trágica muerte de Zagorsk, la embajada estadounidense se había encargado de repatriar a la pequeña Alexandra desde Moscú a Estados Unidos con protección diplomática, y organizó también el envío de los restos mortales de su padre en ese mismo avión. El ataúd, por supuesto, estaba vacío. El ruso que los asistió en la coordinación de todo ello, como ahora sabemos, fue Taras Petrosyan. El coordinador por parte de la embajada estadounidense fue un millonario de vida recluida. Se llamaba Gallen March. En cuanto Alexandra estuvo a salvo en casa con su madre, en Nueva York, Gallen se puso en contacto con Kat por su cuenta. Cuando se reunieron, él le explicó enseguida que estaba implicado en el juego, que ciertamente había vuelto a comenzar con la muerte de su marido, y que él mismo traía un importante mensaje que sólo Kat podía recibir. Sin embargo, ella tenía que acceder a no interrumpirlo hasta que le hubiera comunicado todo cuanto había ido a decirle. Kat se avilo a ello, pues las palabras de Gallen confirmaban sus anteriores sospechas en cuanto al juego. Gallen no se anduvo con rodeos. Le desveló a Kat que Solarin no estaba muerto, pero sí había resultado tan gravemente herido que de momento era como si lo estuviera. En el caos que siguió al tiroteo de Zagorsk, el mismo hombre que había organizado el torneo de ajedrez, Taras Petrosyan, se había encargado de retirar el destrozado cuerpo de Solarin, en estado comatoso y desangrándose. Su custodia le fue entregada a la mujer que en realidad había manipulado entre bastidores el acontecimiento. La madre de Alexander Solarin, Tatiana. Kat, naturalmente, quedó conmocionada al saber todo esto. Le pidió a Gallen que le dijera de inmediato cómo se había enterado de esas cosas. Cómo había logrado sobrevivir la madre de Solarin, cuando sus propios hijos la creían muerta desde hacía mucho. Kat insistió en saber a dónde habían llevado a su marido. Quería ir a Rusia y encontrar a Solarin sin perder tiempo, por mucho peligro que conllevara. Me parecerá bien, y te ayudaré incluso a muchísimo más le aseguró Gallen March. Pero antes, como tú misma has accedido a hacer, debes escuchar el resto de lo que he venido a decirte. Tatiana Solarin, siguió explicando Gallen, había esperado décadas para tener ocasión de ponerse en contacto con ese hijo que hacía tanto que había perdido. De hecho, desde el momento mismo en que había terminado la anterior partida, cuando, como os dijo Lily, Minnie simplemente se marchó y desapareció del tablero, dejando a Kat con las piezas y la bolsa en la mano. Pero, aunque ahora era posible empezar de nuevo, Tatiana sabía que necesitaba idear una estrategia completa para conseguir que su hijo el gran maestro regresara a Rusia, igual que ella, y al juego. Buscó una forma para reunirse no sólo con Solarin, sino con su mujer, Kat, que ahora era la reina negra. Todo ello formaba parte de una estrategia mayor. Sin embargo, la primera oportunidad de Tatiana no llegó hasta la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. En aquel momento se produjo un acontecimiento de una magnitud que ella apenas se había atrevido a imaginar. La joven hija de Alexander Solarin, Alexandra, se había convertido en una importante aspirante a gran maestra de ajedrez. Si Alexander no volvía a Rusia por él mismo, sin duda lo haría por ella. Galen March se comprometió a ayudar a Tatiana en su misión todo lo que pudiera. Pues, en un sentido muy real, era la escogida para ello, y por otra razón absolutamente fundamental. La propia Tatiana era en aquel momento la reina blanca. ¿De verdad era la abuela de Alexandra? Preguntó Bartán sin salir de su asombro. Pero Kay no hizo más que asentir con la cabeza, ya que había llegado nuestro soufflé. Cuando todo estuvo dispuesto y los camareros se hubieron llevado la tarjeta de crédito de Kay para cobrar Baritian y nos dejaron solos, ella le hizo un corte al soufflé y se dispuso a responder a Bartán. Antes, no obstante, yo tenía una o dos preguntas. ¿Cómo podía ser Tatiana la reina blanca si Galen me dijo que lo eras tú, y tú misma lo has confirmado? Además, ¿quién es ese tal Galen? ¿Me quieres decir que estuvo coqueteando con mi madre durante más de diez años y que yo ni siquiera lo sabía? Vamos, habla claro. A estas alturas ya he tenido bastante tiempo para hurgar yo también en el cerebro de Galen March dijo Kay. Parece que hace mucho que es un jugador en la sombra. Cuando añadí su historia a lo que ya me había contado tu madre, todo cobró sentido. Pero déjame que termine con Nueva York. En cuanto Galen le desveló el estado de la situación a Kat, ella supo que tú, su hijita, también podías estar en peligro. Y sabía exactamente de quién podía venir ese peligro, desde luego, no de tu abuela, cariño, e incluso de dónde. Alguien estaba comprando toneladas de tierra cerca de vuestro hogar ancestral de cuatro esquinas. El club botánico dije, y Kay se limitó a sentir. Ahora sí que tenía sentido. ¿Por qué nos habíamos trasladado a Colorado, para empezar? ¿Por qué convenció mi madre a Nin para comprar el rancho de al lado a nombre de Galen? ¿Por qué la fiesta de mi madre, con todos esos selectos jugadores, tenía que celebrarse justamente allí, en el octógono? Lo que significaba. El tablero tiene la clave. Dios mío. Rosemary Livingston sí era la reina blanca dije, pero traicionó a su propio equipo por una venganza personal. Se encargó de que dispararan a mi padre en Zagorsk cuando supo que el equipo de las blancas planeaba reunirse allí con él. Quería hacerle pagar a mi madre la muerte de su padre, Almaraz. Así que debieron de... despacharla de alguna manera y sustituirla por Tatiana. Y ahora por ti. Ella todavía no lo sabe. Por eso Rosemary y sus secuaces tenían tanto empeño en descubrir si yo era la nueva reina blanca. Kay me respondió esbozando una sonrisilla amarga. Por fin has visto la luz, amiga mía dijo. Pero hay mucho más que debes saber sobre los jugadores. Preguntabas por Galen, por ejemplo. Parece que, allá por la década de 1950, Tatiana fue detenida por los soviéticos. La encerraron en un gulag mientras que su hijo pequeño, Alexander, era llevado a un orfanatro por su abuela, la siempre joven Minnie Renseladas, y el marido griego de Tatiana y su otro hijo, Ladislaus, escapaban a Estados Unidos con algunas de las piezas. Fue Galen quien descubrió a dónde habían llevado a Tatiana y convenció a Minnie de que el KGB jamás la dejaría libre a menos que les hicieran una oferta que no pudieran rechazar. Minnie intercambió el dibujo del tablero que ahora está en nuestro poder por la libertad de Tatiana. Pero, como parte de la familia había escapado con algunas piezas, era evidente que Tatiana no estaría segura a menos que permaneciera completamente en la clandestinidad. Galen en persona le dio la reina negra, la que visteis en Zagorsk. Después escondió a Tatiana en un lugar en el que a nadie se le ocurriría siquiera ir a buscarla. Salvo por esa breve incursión en Zagorsk con la reina, ha vivido oculta allí durante casi cincuenta años. Key se detuvo y añadió. Ese es el lugar al que iremos mañana. Tu padre está allí. Pero antes dijiste que íbamos a Sitel y Alaska protesté, y luego algo del cinturón de fuego. ¿Y qué era todo eso del camino de baldosas amarillas? No exclamó Bartán de pronto, hablando por primera vez en toda la conversación. Lo miré. Su rostro estaba esculpido en granito. Me temo que mañana por la mañana será un sí, dijo Key. De ninguna manera insistió Bartán. Ese sitio del que estás hablando tiene más de mil quinientos kilómetros de largo y es el peor lugar sobre la faz de la tierra. Niebla espesa y nieve todo el verano, vientos de ciento veinte kilómetros por hora, olas de trece metros de altura. Como suele decirse señaló Key, el mal tiempo no existe, solo hay ropa inadecuada. Sí, muy bien, a lo mejor puedes esquivarlo sobrevolándolo a gran altura le dijo Bartán, pero no atravesarlo, como propones. ¿Pero dónde es? Pregunté. He buscado mil maneras, te lo aseguro dijo Key con exasperación. Es la única forma de llegar allí sin llamar la atención de toda la armada estadounidense y los guardacostas y alertar a todos los submarinos rusos que estén bajo el círculo polar ártico. Pero, como ya he dicho, todavía no es demasiado tarde para descolgarse, si eso es lo que te apetece. ¿Qué dónde es? Repetí. Bartán me clavó una mirada oscura. Nos propone volar ilegalmente en una pequeña avioneta privada, mañana, hacia Kamchatka, en Rusia dijo. Y después, no sé cómo, en caso de que logremos sobrevivir, lo cual sería excepcional, propone que traigamos de vuelta a tu padre. Pues, ahora sin bromas, puede que lo necesitemos dijo Key cuando Bartán sacó algo de efectivo, se lo dio al camarero y se guardó toda la botella de nuestro caro aguardiente de pera bajo el brazo mientras iba hacia la puerta. Los ucranianos no sabemos beber como los rusos le informó Bartán. Aún así, espero acabar muy borracho esta noche. Eso sí que es un plan con vino ella, siguiéndolo. Qué lástima que no pueda acompañaros. Tengo un avión que coger por la mañana. De vuelta en el apartamento, enseguida nos pusimos a registrar los armarios y llenamos las mochilas hasta arriba con todas las ligeras prendas térmicas que encontramos. Más vale prevenir que curar dijo Key. Y no era broma. El apartamento no sólo estaba diseñado por un constructor naval, sino que incluso parecía una embarcación por dentro. El alargado y estrecho lavabo con espejos era como una cocina de barco con una gran ducha sin plato en el lugar que habrían ocupado los fogones. El único dormitorio parecía un pequeño camarote. Las altas paredes de la sala principal estaban revestidas por una trama de largos listones de roble en espinapés y había literas abatibles instaladas en la pared. Key dijo que esperaba que no nos importase, pero que, como pronto sería ella quien haría todo el trabajo a los controles, iba a necesitar una noche entera de sueño reparador. Así que se reservaba para sí la cama grande del dormitorio privado y nos dejaba acampar a Bartán y a mí en las dos literas de la bodega principal del barco. Cuando anunció que se iba a dormir y cerró la puerta del dormitorio, Bartán sonrió, ¿no? ¿Normalmente prefieres arriba o abajo? Dijo con un gesto en dirección a las literas. ¿No crees que deberíamos dejar esa pregunta para cuando nos conozcamos un poco mejor? Repuse, riendo. Verás dijo él, más serio esta vez, es que, si de verdad vamos a donde tu amiga Ankomis dice que vamos mañana, creo que debería puntualizar que esta noche podría muy bien ser la última que tendremos nunca tú y yo para estar juntos. O, mejor dicho, para estar sobre la faz de la Tierra. La ruta que ha escogido es la más horrible del planeta. O que ella es la mejor piloto del mundo, o está completamente loca. Y, por supuesto, nosotros dos estamos igual de locos por acompañarla. ¿Tenemos alternativa? Dije. Bartán se encogió de hombros y sacudió la cabeza con resignación. Entonces, ¿puede un hombre que tiene la certeza de que va a morir dentro de poco pedir un último deseo? Dijo, en un tono que no parecía contener el menor rastro de ironía. ¿Un deseo? Mi corazón empezó a palpitar con fuerza. ¿Pero qué podía desear que se me ocurriera a mí, al menos, si Kay estaba durmiendo en la habitación de al lado y él sabía perfectamente que teníamos que estar todos listos para despegar antes de que amaneciera? Bartán sacó de repente la botella de pera Williams junto con un vasito de licor que se parecía sospechosamente al del restaurante y, mientras llevaba todo eso en una mano, me asió del brazo y tiró de mí hacia el baño. Creo que de repente me he visto invadido. Me informó por un ardiente deseo de descubrir más cosas sobre las propiedades térmicas del comportamiento del calor bajo una enorme presión. Si dejamos la ducha debierta durante un buen rato. ¿Cuánto crees que seremos capaces de subir la temperatura? Cerró la puerta del baño y se reclinó en ella. Sirvió un vaso, dio un sorbo, me lo pasó y dejó la botella. Después, sin quitarme los ojos de encima ni un instante, alargó el brazo y abrió la ducha. Yo casi me había quedado sin habla. Casi. Pero no del todo. Podría acalorarme bastante aquí dentro admití, ¿estás seguro de que quieres aprender todo eso sobre la temperatura de las calorías esta noche? Con esa importante misión por delante, dentro de nada. Me parece que, a estas alturas, los dos hemos interiorizado bastante bien las reglas de este juego. Dijo Batán, inclinándose hacia mí. Por lo visto, no hay nada, nada, más importante que comprender las auténticas propiedades del fuego. A lo mejor deberíamos aprender algo más justamente sobre lo que son. Rozó con un dedo el borde del vaso que yo tenía en la mano y después extendió el líquido sobre mis labios, donde el aguardiente me quemó. Apretó entonces su boca contra la mía, y otra vez sentí esa corriente de calor recorriéndome por dentro. El baño se estaba llenando de vapor. Bartán me miró sin sonreír aún. Creo que hemos alcanzado la temperatura necesaria para embarcarnos en cualquier experimento que deseemos llevar a cabo afirmó. Pero no olvidemos que, cuando se trata de alquimia, el momento propicio lo es todo. Me atrajo hacia sí y volvimos a besarnos. Sentí el calor a través de mi buzo. Pero no por mucho tiempo. Bartán bajó la cremallera de mi traje aislante y me lo quitó. Después empezó a desvestirme. Para cuando le llegó el turno a la sastrería de él, el corazón me latía con tanta fuerza que incluso pensé que iba a perder el conocimiento a causa de un exceso de riesgo sanguíneo. No todo él, debo confesar, dirigido a mi cerebro. Quiero enseñarte algo realmente hermoso me dijo Bartán en cuanto se hubo desnudado. Madre de Dios. Me llevó hasta la larga pared de espejos, desempañó un amplio círculo, se puso detrás de mí y señaló al reflejo. Cuando el vapor empezó a cubrir de niebla nuestras imágenes otra vez, miré a Bartán a los ojos en el espejo. Dios mío, no podía pensar en nada que no fuera a desearlo. Cuando al fin recuperé la voz, dije. Eres realmente hermoso. Río. Yo hablaba de ti, Shee me dijo. Quería que por un momento te vieras como te veo yo. Contemplamos cómo nuestros reflejos se desvanecían de nuevo en el vapor. Entonces me hizo girar para mirarlo de frente. Pero hagamos lo que hagamos esta noche, ahora mismo dijo, aunque acabemos los dos con graves quemaduras, puedo asegurarte una cosa. Sin duda alguna, estaremos siguiendo las instrucciones originales. Tal y como fueron escritas. Impacto y estupor. Pero llegados a este punto es absolutamente necesario establecer una distinción entre tres cosas, la capacidad militar, el país y la voluntad del enemigo. Hay que destruir la capacidad militar, hay que conquistar el país, pero aun cuando se consigan estos dos objetivos, no se puede dar por concluida la guerra hasta que también se logre someter la voluntad del enemigo. Karl von Klosewitz, de la guerra, primera edición de 1832. Nunca se podrá poner fin a la guerra contra los nómadas del desierto, pues su respuesta ante una fuerza de superioridad aplastante consiste en una amplia dispersión y en tácticas de guerrilla. Frente a ellos, un ejército es tan poco efectivo como el golpe de un puño contra un almohadón. W. Bobby, The Golden Trade of the Moors. Si iba a seguir viajando por el mundo con Nocomis la magnífica, más me valía acostumbrarme a ir tirada por el suelo encima de mochilas y cosas así. El reactor de nuestro vuelo Charter-Ansure-Age era un avión de carga sin asientos en la parte posterior. Ha sido lo mejor que he podido conseguir dadas las circunstancias nos dijo Kane. Mi cara allí atrás también era de circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cajas a las que sólo sujetaba una red por cada lado. Esperaba que nuestro lastre no las hiciese moverse demasiado. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero se nos hizo muy, muy largo. Casi 5.000 kilómetros de Jackson-Ansure-Age con una escala en Seattle para descargar, volver a cargar y repostar, tanto nosotros como el avión, 12 horas en total, pero a aquellas alturas sí estaba completamente segura de que era imposible que alguien, ni en sus sueños más intrépidos, fuese capaz de seguirnos en aquel disparate. Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Anchorage justo antes del amanecer. Bartán y yo dormíamos a pierna suelta entre la carga, de modo que ni siquiera oímos el chirrido del tren de aterrizaje al accionarse. Kane nos espabiló y nos dio órdenes de coger las mochilas, lo cual se estaba convirtiendo en una costumbre en ella. A continuación dio las gracias a nuestros pilotos y allí mismo, en la pista de aterrizaje, nos subimos a una furgoneta de carga con un cartel donde se leía Lake Hood. Mientras avanzábamos por el asfalto, Kane dijo. Podríamos haber salido de un punto mucho más pequeño y mucho más discreto. Escogí este sitio no sólo porque sea el más cómodo para llegar a nuestro lugar de reunión propuesto explicó, arqueando una ceja ante Bartán, sino porque Lake Hood es el aeropuerto para hidroaviones más grande y de mayor tráfico del mundo. Está preparado para cualquier tipo de aeronave en que hubiésemos llegado. Durante la guerra, en los años 40, excavaron un canal que comunicaba los dos lados, Lake Hood y Lake Spinnard. En los 70 ya disponían de una pista de despegue de casi 700 metros de asfalto y de múltiples canales adicionales de amarre para que la aeronave no se suelte, y pueden ofrecer sus servicios a cualquier cosa que aterrice, ya sea con ruedas, estándar o hidroaviones anfibios, e incluso aviones de esquí en invierno. ¿Y sabéis qué os digo? Que pese a todas las funestas implicaciones, imprecaciones y condiciones adversas de las 24 horas anteriores, en cuanto hubimos despegado y puesto rumbo a este sudoeste, me alegré de estar en el aire y haber pasado a la acción por fin. Por primera vez, superado ya el impacto que había supuesto el ver a mi madre y asimilado el estupor de saber que mi padre estaba vivo, logré concentrarme en la idea increíble y desconcertante de que íbamos a ir realmente en su busca. Tal vez por eso encaraba con un ánimo mucho menos sombrío que Bartán y que la excursión que teníamos por delante. En realidad, me sentía casi pletórica de alegría, sensación que se veía acrecentada por el hecho de que aquellas avionetas me entusiasmaban. Por alguna razón, pese a lo endebles que parecían por fuera, cuando ya estabas en el aire, en el interior, la sensación que transmitían era de una seguridad mucho mayor que la de los gigantescos y traqueteantes llenes junto. El interior de Betty Bieber, sin ir más lejos, era muy espacioso y estaba lleno de luz. La parte trasera del fuselaje había sido diseñada como uno de esos monovolúmenes en los que caben siete personas. Kay nos explicó que los asientos traseros podían abatirse con sólo aflojar dos pasadores, y había un asiento individual al fondo que podía desplegarse desde el suelo en caso necesario. Kay había dejado todos los asientos porque no estaba segura del estado en que se encontrarían mi padre en el vuelo de regreso, si es que llegaba a verlo. Ya habíamos repostado dos veces cuando cruzamos el estrecho de Xelicot y llegamos al extremo de la península donde comienzan las aleutianas. Seguíamos sobrevolando la zona a una altitud tan baja que distinguía perfectamente las bandadas de aves marinas que se arremolinaban en la costa, a nuestra derecha, y a lo lejos, justo detrás, los campos relumbrantes de luz que parecían redes de diamantes extendidas sobre la superficie del mar abierto. Bartán levantó al fin la vista del mapa que había estado estudiando y revisando todos los indicadores y los depósitos de reserva. Nos había hecho colocarnos los chalecos salvavidas y nos había pesado a los tres y a nuestros barretulos para que pudiera realizar los cálculos definitivos de consumo de combustible. Cuando por fin nos soltaron los amarrés y nos situamos en el canal a esperar vía libre para el despegue, vi como el agua espumosa de abajo se arremolinaba en torno a los flotadores de la avioneta. Al final, Key se volvió para dirigirse a nosotros. Perdón por mi obsesión con el combustible, pero es lo único en lo que pensamos los pilotos de avionetas privadas como yo, es un asunto de vida o muerte. En los últimos 60 años se han recuperado los restos de un montón de aviones que se habían quedado secos de combustible en las rocas a las que nos dirigimos. Y aunque hay media docena de aeropuertos o pistas de aterrizaje desperdigados por esta zona, no todos ofrecen la posibilidad de repostar en el agua, algunos están tierra adentro. Becky cuenta con tres tanques de combustible, además de sus tanques de propina, el combustible que hay en el extremo de las alas, pero aún así son sólo 500 litros. Dentro de cuatro horas ya estaremos consumiendo el combustible de la punta de nuestra segunda y última ala, momento en que la tripa de Becky empezara a rugir de hambre. ¿Y entonces, qué? Inquirió Bartán. Era evidente que estaba reprimiendo un ya te lo advertí, entonces, ¿qué, dices? Repuso Key. Pues tengo malas y buenas noticias. Previendo que tal vez no podamos repostar exactamente cuando y donde queramos, me he traído tanto combustible extra como he podido, combustible bajo en plomo de 100 octanos, en bidones de 20 litros. He repostado así muchas veces, sobrevolando mar abierto. No es muy difícil, sólo tienes que ponerte de pie en el flotador para hacerlo. ¿Y cuáles son las malas noticias? Dije yo. Pues que primero, claro está contestó Key, hay que encontrar un sitio bastante tranquilo para amerizar con la avioneta. Bartán levantó al fin la vista del mapa que había estado estudiando de forma obsesiva desde que habíamos despegado. Esta él parecía embelesado por el impresionante espectáculo que tenía lugar a nuestros pies, y cuando me cogió la mano, también parecía haber perdido una pizca de su pesimismo eslavo respecto a aquel viaje. Pero tal como diría Key, las apariencias a veces engañan. Esto es precioso le dijo Bartán a mi amiga, en un tono que no supe descifrar. No creo haber visto nunca un lugar salvaje ni remotamente parecido a este. Y acabamos de sobrevolar la isla de Unimac, así que tal vez sólo nos quedan unos 2.000 kilómetros para llegar a aguas rusas y a la península. Key le lanzó una mirada de soslayo y Bartán añadió. Según mis cálculos, y a la velocidad a la que vamos, eso significa otras 10 horas de vuelo, y que habrá que repostar otras 2 o 3 veces. Puede que eso nos dé un margen de tiempo suficiente para que tú, como piloto nuestro, te plantees la posibilidad de compartir con nosotros cuál es nuestro destino exactamente. Aunque no es que importe demasiado, porque ni Alexandra ni yo sabemos pilotar este avión. Si te ocurriera algo, nunca llegaríamos allí de todos modos. Key inspiró hondo y dejó escapar un largo suspiro. Extendió la mano y accionó a otro para que la avioneta siguiese volando por sus propios medios. A continuación se volvió hacia nosotros. Está bien, chicos, confesaré dijo. Nos dirigimos a un lugar en el mundo por el que siento auténtica debilidad. Aquí el gran maestro Azov seguro que habrá oído hablar de él. Se llama, y perdón por mi pronunciación del ruso, Kliuchevskayasovka. ¿Dónde está eso? ¿El padre de Alexandra está en Kliuchi? exclamó Bartán, soltándome la mano. Pero ¿cómo vamos a poder llegar hasta ahí arriba con esto, nosotros solos? ¿Dónde es ahí arriba? Repedí, sintiéndome exactamente igual que un loro aturullado. No vamos a subir ahí arriba continuó Key, como si yo no hubiese dicho nada. Esperaremos en el agua con la avioneta. Mis colegas y yo ya hemos establecido nuestra particular conexión de onda corta, por motivos profesionales, y su campamento está justo cerca de la base del Kliuchevskayasovka. Nos traerán a Solarin hasta donde estemos, siguiendo el río hasta la Ensenada, y llenarán el depósito de combustible desde ahí. Espero que ahora entendáis la razón por la que eran absolutamente necesarias todas las precauciones. Era la única manera de llegar hasta nuestro destino, aunque podemos y debemos marcharnos siguiendo una ruta distinta. Es increíble exclamó Bartán. Volviéndose hacia mí, añadió. Lo siento. Me parece que he subestimado a tu amiga Ankomis una vez más. Por su profesión, debe de conocer este lugar muy bien, si no mejor que nadie. Sentí la tentación de preguntar qué lugar exactamente. Pero por fin me iluminó. El grupo Kliuchi es muy famoso me explicó. Es sin duda la concentración de volcanes más activa de Rusia, puede que de todo el norte de Asia, y el Kliuchevskayasovka en sí es el pico más alto, pues alcanza casi los 5.000 metros. Ese volcán entró en erupción en agosto de 1993, justo antes de que nos reuniéramos todos en Zagorska aquel día de septiembre. Pero si hubiesen llevado a tu padre y a esa región en ese momento exacto, habría sido muy peligroso, cuando el volcán todavía estaba escupiendo lava y disparando trozos de roca al cielo. Según las fuentes de Kats respecto a lo que ocurrió en realidad intervino que, primero ocultaron a Solarin entre la población coríaca de Kamchatka, pero lo curaron los famosos chamanes chucotos del norte. Los territorios de géiseres de la península de Kamchatka son los segundos del mundo en tamaño después de Yellowstone y, al igual que los nuestros, son famosos por sus importantes propiedades curativas. Según nuestras fuentes, no trasladaron a Solarin más al norte, a las inmediaciones del campamento de vulcanólogos, hasta hace sólo unos meses, cuando creyeron que ya se había recuperado lo suficiente para viajar cuando por fin Kat pudo disponerlo todo para que los tres pudiésemos ir en su busca y sacarlo de ahí. Bueno dije yo, y esas fuentes vuestras también informadas deben de ser. Pues verás, tu abuela Tatiana, para empezar contestó que y, como si fuese algo más que evidente. Y claro, también Gallen March. Aquel nombre otra vez. Gallen March. ¿Por qué no dejaban todos de pronunciar ese nombre constantemente, como si fuese él no va más en lugar de nada más y nada menos que el cerebro de una mortífera trama de conspiraciones en la que nadie parecía saber distinguir el bien del mal? Estaba a punto de cuestionar el papel de Messier Charlemagne con renovada hazaña cuando de repente oímos un golpe sordo, aterrador e indefinible, contra el costado de la avioneta. Key saltó de inmediato y relevó a Otto para reanudar su labor como piloto, pero yo tuve la angustiosa sensación de haber suspendido un importante test de inteligencia por haber pasado tanto tiempo cotorreando en lugar de prestar más atención a lo que nos rodeaba. La turbulencia de color gris acerado que acababa de engullir nos tenía un aspecto sumamente amenazador. Voy a bajar anunció Key. ¿No deberíamos intentar atravesarla? Preguntó Bartán. Es poco probable que podamos hacerlo respondió Key. Pero necesito bajar en picado y examinar el entorno acuático para ver si es viable que aterricemos y despeguemos de nuevo en caso necesario. Además, ¿quién nos dice que esta niebla no alcanza los mil o mil quinientos metros? Desde luego, lo último que nos hace falta es quedarnos atrapados ahí en medio si de repente se desata un huidiwau. Sería capaz de lanzarnos contra la ladera de un volcán. ¿Un huidiwau? Exclamé. Key me dedicó una nueva mueca sombría. Los vientos catabáticos huidiwau son propios de estas islas. Son rachas de viento muy, muy fuerte, similares a un tornado, como a las que nuestro amigo de aquí aludía antes, capaces de tragarse un 747 y hacerlo desaparecer o de poner a un portaaviones del revés y luego estrellarlo contra las rocas como si fuera un trozo de chicle. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial perdimos más aviones y barcos en las aleutianas por culpa de los huidiwau que de los japoneses. Genial. Los golpes arremetían en esos momentos contra el fuselaje de la avioneta como un millar de canicas, y Vecir descendía como si cayese rodando por una escalera muy empinada. ¿Y si no puedes ver el agua? Preguntó Bartán, nervioso. El altímetro del radar es eficaz en un rango de 6 metros explicó Key, pero lo cierto es que los globos oculares son el sistema de posicionamiento favorito para cualquier piloto de avioneta experimentado. Y esa es la principal ventaja de realizar el trayecto a bordo de Vecir. Podemos volar por debajo de la cortina aunque la visibilidad sea solo de 10 metros. Es lenta, así que es verdad que puede tardar mucho más en llevarnos a donde vamos, pero puede permanecer en el aire a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Con los esquís, hasta podemos hacer aterrizar a estas preciosidades en un témpano de hielo o en la ladera de un glaciar. Naturalmente, esas no suelen ser superficies móviles. La niebla espesa y negra como el tizón de repente se abrió bajo nuestros pies y vimos la superficie del agua a menos de 30 metros de distancia, azotando la costa pedregosa y formando espuma. ¡Mierda! Exclamó Key. Bueno, puede que esta sea nuestra última oportunidad y también la mejor, así que voy a aterrizar. No quiero correr el riesgo de que acabemos hundidos en el agua. Ni siquiera con los chalecos salvavidas y el bote duraríamos demasiado. La temperatura del agua en estas latitudes es de un grado bajo cero. Ojalá pudiese ver algo ahí donde poder hacerla aterrizar. Bartán volvía a estar inmerso en su mapa. ¿Esta es una de las islas de cuatro montañas? Le preguntó a Key. Aquí dice que una de ellas mide 1800 metros. Key consultó la lectura del GPS y ya sintió, al tiempo que se le iluminaba la mirada. Chujinadad contestó. Y detrás de ella está el volcán Carlisle, el lugar de nacimiento del pueblo aleutiano, el lugar donde siguen todavía las cuevas de las momias. Entonces dijo Bartán, ¿el espacio que se abre entre ambas está resguardado por las montañas? Bartán se estaba tomando todo aquello con mucha más paciencia y buen humor de lo que yo habría imaginado. A pesar de que íbamos bien equipados con chaquetas térmicas que repelían el agua, casi nos calamos hasta los huesos con las olas que nos llegaban a la altura del muslo tratando de amarrar a Beji en un lugar seguro entre las rocas. Nos secamos como pudimos con las toallas una vez de nuevo en el interior de la avioneta y nos pusimos la ropa seca que logramos sacar de las mochivas. La tormenta una suave, según Key solo duró seis horas. Todo ese tiempo permanecimos encerrados en una cabina acompañados por el aullido del viento y olas de hasta cinco metros de altura, rodeados de una implacable lluvia de piedras, guijarros, arena y vegetación de la tundra que, entre bramidos pugnaba por abrirse paso hacia el interior del aparato. Sin embargo, aquello nos dio ocasión para reconsiderar nuestro plan. Si volvíamos a una isla que acabábamos de pasar, podíamos llenar nuestros depósitos de combustible otra vez en la pista de aterrizaje de Nikolsky, junto al agua. Además, al verse bajo el volcán de aquella manera, Key tuvo ocasión de admitir que si en otra ocasión nos encontrásemos en un apuro semejante, tal vez aceptase revelar nuestra tapalera y nuestra posición, al menos el tiempo suficiente para llamar a un volcánólogo o a un experto en fauna y flora por su radio para solicitar su ayuda. «¿Cómo no se me ocurrió pensar en este lugar?» Se preguntó Key a sí misma en voz alta, justo después de despegar de Nikolsky a primera hora de la mañana del sábado. Era la única aldea de aquella zona, tal como Bartán y yo acabábamos de descubrir, en haber sobrevivido intacta tras la promulgación de la ley de arbitraje de las reclamaciones de los indígenas de Alaska para la restitución de tierras. Y Key, con rasgos más que evidentes de ser descendiente de alguna tribu, había aparecido allí justo antes del alba, bajando de los cielos en un polvo de estrellas como un ave autóctona y exótica, desaparecida hacía tiempo, que sorprende a propios y extraños sabiendo sobrevivido a la extinción. Los lugareños no sólo nos agasajaron con un opíparo desayuno y nos colmaron de regalos, anglas rebozadas y tóquemis pintados a mano y labrados con nuestros animales totémicos particulares, sino que dieron a Key un mapa dibujado a mano en el que aparecían todas las ensenadas escondidas y dotadas con lugares recónditos junto al agua para poder repostar, abiertos únicamente a los tramperos, cazadores y pescadores nativos, desde allí hasta Atu, al final de la cadena de islas. Esta vez sí le tocó el turno a Key de estar pletórica de alegría, y Bartán llegó incluso a abrazarla justo antes de despegar. Después de cinco horas y de nuestra segunda y última parada para repostar, llegó el tramo más peliagudo de nuestro viaje. Atu, justo al lado de la línea internacional de cambio de fecha, antes de adentrarnos en aguas rusas, una isla que estaría plagada de guardacostas y patrulleros de la armada, submarinos, monitores por satélite flotantes y radares, todos ellos escaneando el mar constantemente o apuntando hacia el cielo. Sin embargo, tal como señaló Key, al igual que el niño Zeus suspendido de la cuerda de un árbol, nadie repara nunca en algo suspendido entre la Tierra, el mar y el cielo, de modo que la piloto apagó nuestro sistema de GPS y el radar para acrecentar así nuestra invisibilidad y luego bajó de altitud hasta los 18 metros por encima del nivel del mar. Y nos deslizamos a través de esa membrana ilusoria que sólo parece separar el este del oeste, el agua del cielo. Eran las 2 de la tarde del sábado 12 de abril cuando dejamos América atrás y cruzamos la línea internacional de cambio de fecha. Un instante después, inmediatamente, era el mediodía del domingo 13 de abril, y las aguas y el cielo entre los que surcábamos eran ahora rusos. Baríen me miró con absoluto asombro. «¿Os dais cuenta de lo que hemos hecho?» Dijo. «Si derriban este avión y nos capturan, a mí me fusilarán por traición y a vosotras os acusarán de ser espías norteamericanas». «Vaya. ¿A qué viene tanto pesimismo ahora, si puede saberse?» exclamó Key. «Somos los mismos aquí que allí». Era evidente que seguía aturdida por la euforia ante la conspiración tribal de esa mañana, la misma que le abría todos los caminos secretos de la navegación por tierra y agua, porque a continuación, añadió, «¿Qué tótem sus han dado a vosotros?» «A mí me han dado el cuervo y el castor, que supongo que es lo más parecido al modo en que Bessie y yo hemos llegado y nos hemos ido esta mañana. El ave mágica de la luna y el animal que conoce las mejores vías de escape desde el agua. ¿Y a nuestro traidor clandestino?» Bartán se sacó del bolsillo el animal totémico que le habían regalado. «Los míos son el oso y el lobo» dijo. La insignia de un maestro de ajedrez nato comentó Key con aprobación. El oso hiberna en su cueva y se pasa la mitad de su vida en silencio, meditando, haciendo introspección. El lobo viene de la estrella del can mayor, sirio, venerada por muchas culturas. Aunque sea un lobo solitario, es el maestro del esfuerzo coordinado y concentrado, de cómo centrarse en lo que la manada traía de conseguir. Miré las tallas de mis tótems, una ballena y un águila pintada de cuatro colores. Rojo vivo, amarillo, azul oscuro y negro. El águila es el pájaro de trueno, ¿verdad?» Le pregunté a Key. «¿Pero y la ballena?» «El pájaro de trueno también es el pájaro de fuego o el rayo» dijo Key. «Significa equilibrio porque surca el cielo hasta llegar a lo más alto y toca el gran espíritu, pero también trae a la tierra el fuego y la energía de los cielos, para ponerlos al servicio del hombre. Lo de asignar animales totémicos se les da muy bien, ¿verdad?» Señaló Baltán. «Mi lobo y el pájaro de fuego de Alejandra. Son los dos animales que acuden al rescate del príncipe y van en nuestro famoso cuento popular ruso y lo devuelven a la vida». Me sonrió y añadió, dirigiéndose a Key, «¿Y la ballena de Alexandra?» «Ah. Ese es el tótem más misterioso de todos». Le contestó Key, sin dejar de mirar hacia delante mientras sobrevolábamos las inmensas aguas del Pacífico. La ballena es un mamífero muy antiguo, con una memoria genética codificada. Nadie sabe cuánto tiempo lleva viajando ahí abajo sola, en las profundidades, bajo la superficie que estamos rozando ahora mismo, agazapada en el fondo del océano como una biblioteca gigantesca de sabiduría genética atávica. Como el sonido del tambor del chamán, como un latido que encierra los conocimientos más antiguos de la sabiduría ancestral. Nos dedicó a Baltán y a mí una sonrisa cargada de complicidad, como si supiera lo que ambos estábamos pensando. ¿Como las instrucciones originales?» Sugirió Baltán, devolviéndole la sonrisa. «Sean cuáles fueran esas instrucciones» dijo Key, «parece que estamos a punto de averiguar en qué consisten exactamente». Hizo señas hacia el mar que se extendía ante nosotros. Sobre el horizonte descansaba una larga línea de costa verde con una cordillera de elevadas montañas blancas justo detrás. Key añadió. «Creo que el aforismo más apropiado en este momento es tierra a la vista». El regreso del 8. El alma está limitada por la ciudad de 8 que reside en la mente, el intelecto y el ego, y consiste en el surgimiento de los cinco elementos sutiles de la percepción sensorial. Vasugutta, estancia sobre la vibración. ¿Qué es ese universo intermedio? Es el mundo, completamente objetivo y real, donde todo cuanto existe en el mundo sensorial posee su análogo, aunque no perceptible por los sentidos, es el mundo que en el Islam se designa con el nombre del octavo clima. Henry Corbyn, Swedenborg en esoteric Islam. Todas las cosas son ocho. Thomas Taylor, cita de una máxima pitagórica. Uskampvatsk, península de Kamchatka. Una nieve liviana pasaba por el tamiz de la luz solar que iluminaba el río. Hacía un hermoso día. Alexander Solarin sabía quién era. Podía recordar retazos del pasado que había dejado atrás y había descubierto mucho más acerca de lo que aún tenía por delante. También sabía que aquella podía ser la última vez que veía aquel paisaje, el río del que había venido, fluyendo a raudales desde la altura del valle, los centelleantes montes de Oxypiana, coronados por la nieve y exhalando sus rosáceas y peligrosas mareas hacia el cielo. Estaba de pie junto a su madre, Tatiana, a bordo de su barco anclado allí, en la bahía, y allí aguardaba su futuro, el futuro que pronto lo llevaría a otro mundo, un mundo y un futuro a los que ella no lo acompañaría. Ya la había perdido una vez, cuando niño, una escena que recordaba muy vividamente. Esa noche, la lluvia, su padre, su hermano, su abuela. Y las tres piezas de ajedrez. Lo recordaba todo como si un inmenso foco alumbrara cada instante y cada detalle. Y recordaba jugar al ajedrez. Era capaz de sentir el tacto liso y suave de las piezas, de visualizar el tablero. Recordaba partidas que había jugado, muchas, muchísimas. Eso es lo que era, lo que siempre había sido. Un jugador de ajedrez. Sin embargo, había otro juego, un juego distinto, una especie de juego secreto, casi como un mapa, en el que las piezas y los peones estaban todos ocultos, no sobre el tablero, en el que había que tener una capacidad de visión especial, recurrir a una artimaña de la memoria, para poder mirar bajo la superficie y verlos. En su cerebro había empezado incluso a ser capaz de dilucidar donde estaban algunos. Pero había algo que no lograba ver nunca. Ese día, cuando sucedió. Cada vez que pensaba en ello, la explosión regresaba con fuerza. El dolor. ¿Y qué pasaba con su hija? Alexandra, ese era su nombre, Tatiana se lo había dicho. ¿Qué pasaba con su esposa? Pronto las vería a ambas. Entonces seguro que lo sabría. Pero había algo que sabía con toda certeza. Ellas eran parte importante de su dolor. Kane nunca dejaba de sorprenderme. La distancia entre Kamchatsky y nuestro punto de salida en Chukotsky para atravesar el mar de Berlin era de casi 6.500 kilómetros, pero por lamentable que fuese el aspecto de nuestra oxidada y maltrecha barca pesquera, Kane dijo que nos llevaría allí en menos de 6 horas. Habíamos encontrado la barca, una antigua embarcación para la pesca de arrastre reconvertida en barco de observación marina, anclada y esperándonos en el puerto de Kamchatsky, atracada de manera que impedía de todas todas ver a Betty Weaver desde el interior del puerto cuando la avioneta hidroavión hizo su traqueteante y sincopada aparición desde el lugar donde habíamos amerizado, justo fuera, y nos subimos a la plataforma de carga de la barca, donde se solían dejar las redadas de pescado. Vengo percibiéndome informó que y que empiezas a creer lo que te dije al principio. Lo puneteramente difícil que ha sido para mí organizar esta dichosa excursión. Aunque la glasnost se haya ido al garete por estos pagos y a pesar de que entre bueyes no hay cornadas, como suele decirse, te aseguro que, en esta ocasión, la colaboración entre los especialistas en fauna y flora, los vulcanólogos y los pueblos nativos ha alcanzado unas cotas inauditas, por no hablar de los niveles aberrantes de complejidad y riesgo. Si alguna vez vuelvo a ofrecerme voluntaria para reunir a una familia como la tuya, haz el favor de pegarme un tiro en el pie, para tener algo de tiempo para reconsiderarlo durante mi convalescencia. Confieso que yo misma, estando ya a las puertas de ver por fin a mi padre, también tenía mis propias reservas. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que me parecía oír el estruendo del motor de Becky en mi interior. No sabía nada sobre su estado de salud, ni de lo enfermo que había estado todo ese tiempo, ni de lo poco o mucho que podía haberse recuperado. ¿Se acordaría de mí siquiera? Bartán y Kay, leyéndome el pensamiento, me habían puesto cada uno la mano en el hombro mientras subíamos juntos a la cubierta. Allí, en el extremo del fondo, había de pie una mujer alta y rubia, con algunos mechones plateados, a quien en ese momento podía reconocer como la abuela que nunca había tenido. Y junto a ella se hallaba el hombre a quien, durante los diez años anteriores, había creído que nunca volvería a ver. Mi padre nos observaba a los tres a medida que nos aproximábamos por la cubierta. Incluso desde aquella distancia, puede que unos nueve metros, ya advertí que había perdido mucho peso, y vi los ángulos limpios y fuertes de su cara y su mandíbula en contraste con el cuello oscuro y abierto de su chaqueta marinera. Cuando nos acercamos, no pude evitar fijarme en que su pelo desgreñado y claro, pese a caerle sobre la frente, apenas ocultaba la cicatriz. Cuando los tres llegamos hasta él, sus ojos de color verde plateado, del color del cristal de una botella, me miraron únicamente a mí. Me eché a llorar. Mi padre abrió los brazos y yo me adentré en ellos sin decir una sola palabra. Xie dijo él, como si acabase de recordar algo crucial que creía haber olvidado para siempre. Xie, Xie, Xie. En el lugar en que Chukotsky Poluostrov, la península de Chukotka, sobresale entre los mares de Chukchi y de Bering, si se mira en dirección oeste hacia el otro lado del estrecho de Bering, Alaska parece estar tan cerca que es como si bastase con dar un simple paso para pisar el continente americano. Nuestro barco se dirigía a una misión de reconocimiento con biólogos marinos chukotos preocupados por el alarmante descenso de la población de Cormoranes en las costas norte y oriental. Los cinco nos habíamos sumado a la expedición. Tatiana volvería con los Kamchatkos y se reuniría con los chamanes chukotos una vez que nos hubiesen dejado a nosotros y a la avioneta en un lugar adecuado desde el que poder despegar sin llamar demasiado la atención. En cuanto estuviésemos en aguas estadounidenses, dijo Key, repostaríamos combustible en Kotsebue, en Alaska, para volar con mi padre de vuelta a Amshoreish. El sol se ponía muy rápidamente en aquella época del año. Nos sentamos en la cubierta del barco alrededor de un pequeño brasero que los colegas de Key habían preparado para nosotros. Bebimos chukas, asamos patatas y cocinamos unos trozos de carne de reno, el alimento básico por esos pagos, ensartados en unas brochetas de madera que colocamos entre las brasas. Mi padre me abrazaba fuertemente por el hombro y me iba mirando de vez en cuando para asegurarse de que seguía allí, a su lado, casi como si temiese que fuera a escaparme volando hacia el cielo nocturno como un pájaro. Mi guapísima abuela, Tatiana, parecía exótica y eternamente joven, con los pómulos marcados, su traje de piel de reno bordada y con flecos, y ese pelo rubio y plateado que resplandecía a la luz del fuego, ante nosotros. Sin embargo, sólo podía hablar nuestro idioma entrecortadamente y con un fuerte acento eslavo, de modo que Bartán se ofreció a hacer de traductor. Mi abuela tomó la palabra para contarnos lo que llevábamos tanto tiempo queriendo escuchar. Me capturaron en Crimea una noche en el otoño de 1953 y me llevaron en barco al Gulag. Es algo inconcebible. Muchos murieron en esos barcos, privados de agua y comida y hasta de cualquier fuente de calor, y de haber sido en invierno la fecha de mi captura, habría podido morir congelada, como les pasó a miles de personas. El sistema de campos de trabajos forzados en total ha matado a decenas de millones de seres humanos. No sé cuánto tiempo permanecí en el campo del Gulag, comiendo bazocia, bebiendo agua mugrienta y cavando el permafrost para la construcción de carreteras hasta que me sangraban las manos, en carne viva. Menos de un año. Pero tuve suerte, porque mi huida fue comprada. Y más suerte todavía, porque aunque las tribus canchacas y coriacas, junto con sus niños, habían sido diezmadas en el pasado al haberse descubierto que daban refugio a prisioneros políticos como yo misma, un grupo del norte me acogió entre los suyos. A ellos también los habían perseguido hasta casi extinguirlos. La mayoría de los que sobrevivieron eran mujeres. Las chamanes chucotas. También fueron ellas quienes salvaron la vida de Sasha. Y el hombre que lo dispuso todo para salvarnos a ambos se hace llamar Galen March. Una vez que hubo acabado de traducir las palabras de mi abuela, Bartán le preguntó, ¿qué se hace llamar? Si escribes el nombre en gaélico, Galen, es un anagrama de Charlie Magne, Carlo Magno expliqué. A continuación, dirigiéndome a Tatiana, añadí. Pero no lo entiendo. ¿Cómo pudo rescatarte a ti también, hace cincuenta años, cuando el hombre que yo conozco solo puede tener poco más de treinta? Bartán tradujo mis palabras. Entonces Tatiana se volvió hacia mí y me contestó en su inglés rudimentario. No, es mayor. Su nombre no es Charlie Magne, ni tampoco Galen March. Te doy algo de él que explica. ¿Cómo se dice? Que lo explica todo. Rebuscó entre su ropa de piel de reno y sacó un pequeño paquete. Se lo dio a Bartán y le hizo señas para que éste me lo entregara a mí. Él escribe esto para ti, ¿quién eres la próxima reina negra? Y... sentí como el brazo de mi padre se tensaba alrededor de mis hombros, casi trémulo, cuando la interrumpió. Tatiana negó con la cabeza y habló rápidamente a Bartán en otro idioma que no reconocí, ucraniano quizá. Al cabo de un momento él asintió, pero cuando volvió a mirarme, en su rostro apareció una expresión que no supe desentrañar. Lo que Tatiana insiste en que te diga, sí dijo Bartán, es que es importante que todos leamos el contenido de este paquete de Galen ahora mismo, y que sobre todo, es de vital importancia para ti y para mí. Dice que Galen March es el rey blanco, pero no lo será por mucho tiempo. Por lo visto, espera poder sustituirse a sí mismo por mí, precisamente. Sin embargo, el cuid de la cuestión, dice Tatiana, ¿es por qué abandonancia? No puede cumplir la misión en absoluto, dice, sólo nosotros podemos. Bartán nos miró a los tres con gesto de absoluta perplejidad. A continuación dirigió la mirada a mi padre. Puede que esto no tenga mucho sentido para usted, señor, al menos hasta que haya recobrado un poco más de su memoria le dijo Bartán, pero su madre, Tatiana, afirma que el hombre del que estamos hablando, Galen March, es en realidad antepasado suyo. Es el hijo de Minnie Rensselaas, la monja llamada Mireille. Y se llama Charlo de Remy. Tu madre debe de haberlo sabido desde el principio, señaló Kay. Es la única explicación que tiene el hecho de que depositará tanta confianza en Galen desde el preciso momento en que lo conoció, de que accediera de volver a vivir en cuatro esquinas, manteniéndolo a él en la reserva por si algún día necesitaba recurrir a su ayuda como refuerzo. Supongo que ese día llegó cuando tu madre descubrió que tu padre era capaz de recordar cosas. Os podía haber puesto a todos en peligro si alguien que conocemos llegaba a averiguar dónde estaba tu padre y lograba echarle el guante antes que nosotros. Fue entonces cuando decidió que tenía que colocar a Galen físicamente en su lugar como barrera en Colorado, y eso explica por qué nos subió también a Bartán y a mí a este barco. También tiene sentido que Kat quisiera manteneros a ti, a tu tío y a Billy Rad al margen de todo cuanto sabía y de sus planes, hasta el último momento posible. Ellos fueron jugadores la última vez y la de ahora era una partida completamente nueva. Además, los tres sois jugadores de ajedrez capaces de aceptar grandes riesgos, igual que tu padre, y es probable que tuviese miedo de que uno de vosotros saliese disparado como una bala de cañón, tomando la iniciativa y actuando por su propia cuenta. Así que lo organizó todo ella sola. Menuda pieza está hecha tu madre. ¡Qué mujer tan dura! A mí me lo vas a ver. Pensé. Acordamos que lo más sencillo sería que Bartán y yo leyésemos primero el paquete con los papeles de Galen para así poder informar luego a los demás, de modo que nos sentamos a solas a la luz del brasero, abrimos el paquete y leímos el relato de Charles de Remy. El relato del Rey Blanco. Todavía no había cumplido los siete años cuando regresé de Egipto a Londres en compañía de mi mentor, Shane, quien me había criado mejor que un verdadero padre. De hecho, había ejercido de padre y madre desde mi más tierna infancia. Había sido profetizado que sería yo quien resolviese el enigma, y mi madre, Mireille, estaba convencida de que así sería. El juego se había adueñado de su propia vida cuando, antes incluso de que yo naciera, le arrebató la de su amiga más íntima, su amada prima Valentín. Shane y yo llegamos a Londres procedentes de Egipto y descubrimos que durante nuestra ausencia mi madre había pasado varios meses en París con mi padre, quien le había entregado siete piezas de la jerez que habían conseguido arrancar del poder del equipo blanco, y le había prometido darle aún más si lograba hacerse con ellas. Como fruto de este nuevo y excepcional encuentro entre mis progenitores, descubrimos también que mi madre, justo antes de nuestra llegada de Egipto, había dado a luz a mi hermana pequeña, Charlotte. Durante cuatro años, mientras Charlotte crecía y se convertía en una niña sana y robusta, mi madre, Shane y yo estudiamos los antiguos manuscritos de Isaac Newton en las salas de Cambridge que daban a los huertos de su propiedad. Fue allí donde realicé un descubrimiento. El secreto por el que todos llevaban siglos luchando era algo más que la transmutación de metales base, era el secreto de la mismísima inmortalidad, el elixir lo llamaban los árabes. El elixir de la vida. Pero no lo sabía todo aún. Yo tenía diez años y Charlotte había cumplido ya los cuatro cuando conocimos en persona a nuestro padre, Charles Maurice de Talleyirán, en el balneario de Bourbon Larkin Bolt. Mi madre, decidida a poner punto final al juego que dominaba su vida por completo, nos había llevado consigo para asegurarse de que nuestro padre cumplía su promesa de conseguir más piezas. Después de esa noche en el balneario de Bourbon, cuando tenía diez años, no volvía a ver a mi padre hasta el cabo de veinte años. Aunque había conseguido convencer a mi madre de que lo dejase criar a Charlotte como si fuera su propia hija adoptada a lo que mi madre accedió, mi velle no podía separarse de mí. Yo era el profeta que había sido anunciado, dijo. Nací ante los ojos de la diosa en el desierto, y sería yo quien resolviese el enigma de la jedrez de Monglan. Y con respecto a eso, tenía razón. Estuvimos trabajando en el secreto de la jedrez durante casi veinte años, primero en Londres y luego en Grenoble, pero durante años realizamos muy pocos progresos más allá de ese descubrimiento inicial de aquello en lo que creíamos que consistía el secreto en realidad. En Grenoble estaba la Académie Delfinal, en cuya fundación Jean-Baptiste Joseph Fourier, autor de la teoría analítica del calor, había desempeñado un papel fundamental. Fue con Fourier con quien Shane y yo habíamos pasado tanto tiempo durante nuestra incursión en Egipto en la campaña de Napoleón cuando yo era sólo un niño, una expedición que había traído consigo a Europa una piedra de roseta que iba a requerir tanto tiempo para descifrarla como el que había consumido nuestro proyecto con el ajedrez de Monglan. Y que no tardaría en estar relacionada con él de forma importantísima. Hacia el año 1822, el propio Fourier ya era famoso por los grandes tratados que había escrito sobre los numerosos descubrimientos científicos que aún seguían manando de Egipto. Él personalmente había financiado en la Academia de Grenoble los estudios de un joven que poseía un gran dominio de las lenguas antiguas y a quien llegamos a conocer muy bien. Se llamaba Jean-François Champollion. El 14 de septiembre de 1822, Jean-François echó a correr por la calle en dirección al despacho de su hermano gritando. «Gettings lafer». Después de casi 20 años de esfuerzo personal y de trabajar en el problema, casi desde la nimbez, fue el primero en descifrar el enigma de la piedra de roseta. La clave del secreto era una sola palabra. «Tot». Mi madre no cabía en sí de entusiasmo, y es que Tot, como es bien sabido, fue el gran dios egipcio al que los romanos equipararon con Mercurio y los griegos con Hermes, padre de la Alquimia. Las propias tierras de Egipto, en la antigüedad, se llamaban Alquem. Todos nosotros, incluido el propio Fourier, estábamos seguros de que Jean-François había encontrado la clave de algo más que de las transcripciones egipcias. Había hallado la clave de los antiguos misterios, uno de los cuales, el ajedrez de Munglán, obraba en poder de mi madre. Yo mismo sentía que estábamos a punto de realizar un descubrimiento fundamental, un descubrimiento en el que yo desempeñaba el papel para el que mi madre creía que había nacido. Pero por mucho que lo intentase, no lograba abarcarlo del todo. Así, instigado por mi madre, dejé a Fourier y a Champollion concentrados en los progresos de su importante avance científico, y a mi madre y a Shain enfrascados en el estudio del propio ajedrez y me fui sol o al desierto en busca de las antiguas escrituras de aquellas rocas aún más antiguas en las que yo había nacido. Mi madre tenía el absoluto convencimiento de que el único modo de poner fin al juego de una vez por todas era que un equipo, o una persona incluso, reuniese el número de piezas suficiente para resolver el enigma, crease la fórmula y se la bebiese. Y con respecto a ese convencimiento, estaba en un grave error. Aquel error acabaría por destruir su vida. Y también la mía. Cuando Bartán y yo llegamos a ese punto del manuscrito, colocó la mano encima de la mía sobre la página. Continuaremos con la historia dentro de un momento me dijo en voz baja, pero creo que tú y yo seguramente ya conocemos la respuesta a qué es lo que este hombre cree que ha destruido su vida, como también la de su madre. Y a por qué le parecía tan sumamente importante que hiciera lo que ha hecho y que escribiese esto precisamente para nosotros. Buceré en los ojos oscuros de Bartán ante la luz rojiza de los rescoldos y supe en ese instante que tenía razón. Porque sigue vivo dije. Bartán asintió despacio y añadió. Y la mujer a la que aman no. Ciudad de fuego. El día del fin del mundo, el mundo será juzgado por el fuego, y todas las cosas que Dios hizo de la nada se verán reducidas a cenizas por obra del fuego, cenizas de las cuales el ave Fénix habrá de producir sus jóvenes. Tras la conflagración, se formará un nuevo cielo y una nueva tierra, y el nuevo hombre será más noble en su estado glorificado. Basilio Valentín, el trípode áureo. Dios le dio a Noé la señal del arco iris. No más agua, la próxima vez, el fuego. James Baldwin, la próxima vez el fuego. Hay que hacer chocar entre sí unas cuantas piedras para crear fuego. Gary Kasparov, cómo la vida imita a la jerez. Fue sin duda un camino largo y tortuoso, pero también maravilloso, el de vuelta a aquella brillante ciudad de la colina a la que llamaban mi casa. Primero, que, como de costumbre, ya lo había dispuesto todo de antemano, con la conivencia de Billy, la conductora habitual de aquel cacharro, para que todos nosotros nos reuniesemos en un lugar más discreto que Lake Hood, una pequeña base privada para hidroaviones ligeramente al norte de Anchorage. Un lugar en el que la gente tal vez no sabía siquiera que era una Aston Martin edición limitada, con que mucho menos sería un lugar donde un coche así podía suscitar atención. ¿Pero cómo habían conseguido llevar ese coche hasta allí nada menos, desde Wyoming, recorriendo más de dos mil kilómetros de Tundra? No me lo digas, a ver si lo adivino le dije a Lily. Mi madre y tú os turnasteis al volante las 24 horas mientras conducíais por toda la Linn Highway cantando Night and Day. O si no como narices habéis llegado hasta aquí. Utilizándome técnica habitual contestó Lily, al tiempo que se frotaba las puntas de los dedos con las uñas pintadas contra la uña también lacada del pulgar, representando con mímica el gesto internacional que significa dinero. Naturalmente, en cuanto hube examinado el terreno de nuestro lugar de destino, supe que mi única opción era contratar un ferry privado para transportar el coche por mar. Pero entonces se hizo un silencio abrumador cuando Bartán ayudó a mi padre a bajarse del hidroalbión y éste vio a mi madre por primera vez en diez años. Hasta la señorita Zazza permaneció en silencio. Por supuesto, todos tenemos nociones básicas sobre cómo cada uno de nosotros ha llegado a este planeta. Un espermatozoide se une con un óvulo. Hay quienes creen que Dios proporciona la chispa que desencadena el proceso, mientras que otros lo ven más bien como algo químico. Sin embargo, lo que estábamos viendo ante nuestros ojos era algo completamente distinto, y todos lo sabíamos. En ese momento me alegraba de que Bartán nos hubiese hecho a los dos ponernos delante de aquel espejo empañado para poder verme a mí misma como me veía él. En ese preciso instante, viendo a mis propios padres mirarse el uno al otro por primera vez en diez años, comprendí que en realidad estaba presenciando cómo yo misma había llegado hasta allí. Se mirase por donde se mirase, era una especie de milagro. Mi padre había hundido los dedos en la melena de mi madre, y cuando sus labios se encontraron, fue como si sus cuerpos fluyesen a la vez, como si se fundiesen el uno con el otro. Todos nos los quedamos mirando durante largo rato. «Key, que estaba a mi lado», susurró. «Deben de haberse leído todas las instrucciones, absolutamente todas». Hizo una pausa para reflexionar sobre lo que había dicho y añadió. O puede incluso que escribieran ellos el libro. Sentí que me volvían a asomar las lágrimas. Si aquello se convertía en una costumbre iba a tener que empezar a llevar pañuelos. Sin dejar de abrazar a mi madre, mi padre extendió lentamente el brazo en nuestra dirección. «Creo que quiere que vayas» me dijo Lily. Cuando me acerqué a ellos, me rodeó con el brazo y mi madre hizo lo propio, de manera que los tres quedamos enlazados en un fuerte abrazo. Sin embargo, antes de que empezase a sentir vergüenza porque aquello pudiera ponerse demasiado empalagoso, mi padre dijo algo que había tratado de explicarme varias veces durante nuestro vuelo. «Fue culpa mía, Alexandra. Ahora lo sé. Fue la única vez que me opuse a Kat por algo. Pero quiero que sepas que no lo hice por ti. Sino por mí». Aunque se dirigía a mí, no apartó los ojos ni una sola vez del rostro de mi madre. Una vez aquí, en América, cuando supe que tendría que renunciar a una de las dos cosas que más amaba en el mundo a cambio de la otra, abandonar el ajedrez para vivir la vida que había elegido con Kat, me resultó muy difícil. Demasiado difícil. Pero cuando vi que mi hija sabía jugar, y que además quería jugar a ese juego. Dirigió sus ojos verde plateado hacia mí. «Mis mismos ojos», advertí. «Supe que tú, mi hija, Xie, podías ser mi sustituta» dijo. «En cierto modo, te utilicé, como uno de esos padres que empujan a sus hijos a hacer aquello que ellos no pudieron hacer. ¿Cómo se llama a eso?» «Madres frustradas» respondió mi madre, echándose a reír y rompiendo un poco el hielo eslavo. Puso la mano en la cabeza de mi padre y le retiró el pelo de la cicatriz mollada que nunca podría borrarse de nuestras vidas. Con una sonrisa triste, le dijo. «Pero ya has pagado por tu crimen. Me parece a mí». Acto seguido, mi madre se dirigió a mí. «No me gustaría reemplazar a tu padre convirtiéndome yo ahora en la mala de la película, pero lo cierto es que está ese otro juego del que tenemos que hablar, y me temo que es necesario que lo hagamos ahora mismo. He tenido poco tiempo para averiguar qué es exactamente lo que sabes. Pero sí sé que fuiste capaz de descifrar todos los mensajes que te dejé, ¿verdad? Sobre todo el primero, ¿no? El tablero tiene la clave», dije. Y a continuación, hizo la cosa más rara del mundo. Soltó a mi padre, me rodeó con los brazos para fundirnos en un abrazo y me dijo al oído. «Pase lo que pase, ese es el regalo que te doy». Luego me soltó e hizo señas al resto para que se acercaran a nosotros. «Lily tiene una casa en la isla de Vancouver», siguió diciendo. «Vamos a pasar un tiempo ahí, nosotros tres y también Zazza». Alborotó el pelo de la cabeza del animal y Zazza se retorció en los brazos de Lily. «No comis está de acuerdo en llevarnos de aquí hasta allí en avión y en organizarlo todo para que alguien se ocupe de enviar el coche de Lily de vuelta a la costa este. De momento, solo este grupo sabrá dónde estamos, hasta que sepamos con seguridad cuál es el estado de salud de mi marido». Y Lily se pondrá en contacto con Ning para decírselo, en persona, en cuanto vuelva a Nueva York. A continuación, mi madre nos miró a mí y a Bartán. «¿Hasta dónde habéis llegado en la lectura del manuscrito de Galen?» «Lo hemos leído entero», contestó Bartán. «¿Cómo ayudó a rescatar a la chica, cómo obtuvo de ella la verdadera reina negra de los sufíes, cómo la utilizó para ayudar a su madre a resolver la fórmula, y cómo, al final, él también se bebió el elixir?» Combinada con la historia que Lily ya nos había contado sobre Mireille, la madre de Charlotte, es algo realmente horrible. Vivir siempre, para el resto de la eternidad, siempre en peligro y con miedo. Y comprender que estarás solo para siempre sabiendo que tú y solo tú has creado. Pero ahí más lo interrumpió mi madre. Acabo de darle así la clave de todo lo demás. Si al final tú sustituyes a Galen como rey blanco y Alexandra accede a ocupar mi puesto, entonces tal vez vosotros dos seáis al fin los que logreis proporcionar la solución a aquellos que sabrán cómo hacer lo correcto con ella. Y dirigiéndose a mí, añadió. «Y tú no olvides una cosa, cariño. La tarjeta de cartulina que Tatiana Solar interdió hace tanto tiempo en Rusia. En un lado está la libertad y en el otro lado está la eternidad. La elección lo es todo». A continuación, mientras Kay conducía a los demás al interior del avión, mi madre nos dijo con una sonrisa y los ojos un tanto empañados. «Pero los dos sabréis dónde encontrarme en el caso de que tengáis alguna pregunta sobre las instrucciones». Los vientos de cola de oeste a este redujeron increíblemente nuestro tiempo de vuelo. Tres horas hasta 7 y 4 y media de allí a Washington, de modo que a pesar de las tres horas perdidas por la diferencia horaria entre ambas costas, era poco después de la hora de la cena del lunes por la noche una semana después de aquella noche en Bata. Cuando Bataan y yo entramos en mi apartamento. Arrojó la única bolsa de lona con nuestras pertenencias al suelo y me tomó entre sus brazos. «No me importa lo que pase mañana» murmuró contra mi pelo. «Esta noche empezaremos a estudiar en serio esas instracciones que tus padres nos estaban enseñando. Me parece que eso sí es algo que me muero de ganas de aprender». Antes, la cena dije. «No sé qué comida tendré aquí, pero no quiero que te desmayes de hambre justo cuando empecemos a hacer nuestros deberes». Me metí en la cocina y saqué unas latas y unos paquetes de pasta. «Tengo espaguetis» anuncié desde el quicio de la puerta. Barrián estaba de pie en la sala de estar, observando el tablero de ajedrez que ni me había dejado preparado en mi mesa redonda de roble. «¿Te ha dado pena alguna vez lo de aquella última partida?» Pregunto. Alzó la vista para mirarme. «No, claro, no me refiero a pena tu padre ni por todo lo que pasó después. Me refiero a si te da pena que tú y yo nunca tuviéramos la oportunidad de llegar a jugar esa partida». «¿Qué si me dio pena?» Muchísima repuse con una sonrisa. «Esa partida era mi última oportunidad para machacarte vivo». «Entonces, juguemos». «¿Jugar a qué?» «Juguemos esa partida ahora» repitió Barrián. «Ya sé que te falta práctica, pero a lo mejor te sienta bien jugar solo por esta vez». Apartó las damas negra y blanca del tablero y las barajó a sus espaldas. A continuación, me ofreció ambos puños con las reinas ocultas. «Esto es un disparate» dije. Pero le di unos golpecitos en la mano derecha, sintiendo yo misma una especie de hormigueo que me recorría todo el cuerpo. Cuando la abrió, la palma de su mano contenía a la reina blanca. Barthán me la dio y a continuación se sentó al otro extremo de la mesa, donde estaban las piezas negras, y colocó allí su reina negra. «Tú empiezas» dijo Barthán, «haciéndome señas» para que ocupara mi sitio al otro lado. En cuanto me hube sentado y hube colocado la reina blanca en su sitio en el tablero, fue como si algo cobrase vida en mi interior. Me olvidé de que hacía más de diez años que no me sentaba ante un tablero de ajedrez. Sentí como una corriente de energía me recorría el cuerpo, chisporroteando con toda clase de posibilidades, mi cerebro calibrando sin cesar, como la transformación de Fourier y las ecuaciones de Maxwell de la tesis de Key, y calculando esas ondas infinitas de calor, luz, sonido, y vibraciones de infrarrojos y láser que nadie podía ver ni oír. Tomé el caballo y lo coloqué en D4. Seguía mirando al tablero un momento más tarde cuando me di cuenta de que Barthán todavía no había hecho su apertura. Levanté la vista y vi que me miraba con una extraña expresión que no supe interpelar. «Mueves tú» le indiqué. «Puede que en el fondo no haya sido tan buena idea» me dijo. «No, sí que ha sido una buena idea» repuse, impaciente por seguir con el juego. «Vamos, adelante». Alexandra dijo, «Llevo participando en competiciones estos últimos diez años, ya lo sabes. Mi hielo está por encima de los 2600 puntos. No podrás ganarme sin más con la defensa india de Rey, si es eso lo que estás pensando». Siempre había sido mi defensa favorita, así que a ninguno de los dos le hizo falta que añadiese. «Tampoco pudiste la última vez». «No me importa si te gano ni cómo te gane» dije. «Bueno, mentí. Pero si lo prefieres, responde con una defensa diferente». Me parecía increíble que estuviésemos hablando de aquello en lugar de jugar. «Me temo que ni siquiera sé cómo perder» repuso Bartán con una sonrisita de disculpa, como si acabase de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ni mucho menos cómo perder a propósito. «Sabes que no puedo dejarte ganar, aunque quisiera, solo para que te sientas bien». «De acuerdo, entonces puedes dejar que me ría en tus narices». Cuando te gane dije. «Juega y calla». A regañadientes, movió su caballo y reanudamos la partida. Lo cierto es que en su siguiente movimiento sí adoptó otra defensa distinta de la previsible, avanzó un peón hasta E6. La defensa india de reina. Traté de disimular mi entusiasmo. Porque aquello era exactamente lo que mi padre y yo habíamos planeado, esperado y para lo que habíamos ensayado y elaborado nuestra estrategia cuando yo iba a jugar con las blancas en Zagorsk. Y como cualquier respuesta posible a aquella defensa había sido grabada a fuego en mi memoria desde mi más tierna infancia, estaba más que preparada para sacar toda mi artillería, por si alguien llegaba a emplearla contra mí. Bartán me había dicho en Wyoming que el momento propicio era todo, ¿no? Bueno, pues aquel era el momento propicio. La vida imita al arte. La realidad imita a la jerez. En el noveno movimiento, arrojé mi llave inglesa dentro del engranaje de la maquinaria de Bartán. Moví mi peón de caballo de G2 a G4. Mi adversario me dirigió una mirada de asombro y dejó escapar una risita. Saltaba a la vista que se le había olvidado que se suponía que era una partida en serio. Tú nunca has hecho ese movimiento en tu vida dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Una pequeña Kasparov? No contesté, sin alterar mi cara de póker. Soy una pequeña Solarin. Y si no me equivoco, ahora mueves tú. Meneó la cabeza con gesto divertido, sin dejar de reír, pero por una vez le prestaba más atención al tablero que a mí. El ajedrez es un juego interesante que nunca deja de dar lecciones sobre el funcionamiento de la mente humana. Yo sabía, por ejemplo, que Bartán contaba con la ventaja de un cerebro lleno a rebosar de diez años de variaciones de las que yo ni siquiera había oído hablar. En esos diez años, mi oponente había jugado contra los mejores jugadores del mundo, y casi todas las veces había ganado. Sin embargo, por débil que fuese mi situación en comparación con la suya en ese aspecto, sabía que en ese momento yo contaba con la ventaja del elemento sorpresa. Cuando Bartán se había sentado ante aquel tablero creía que iba a jugar contra la traumatizada cría que a los doce años había abandonado el ajedrez y de la que se había enamorado. Y a la que esperaba no herir emocionalmente si podía evitarlo. Sin embargo, tras el movimiento inesperado de un peón, había descubierto de repente que estaba jugando una partida que, si no prestaba la debida atención y muy rápidamente además, podía incluso llegar a perder. Era una sensación maravillosa. Sin embargo, sabía que tenía que contener toda mi euforia porque, de lo contrario, no lograría acabar aquella partida. Al fin y al cabo y bien podía apostarme la camisa, tal como diría Key, con la memoria enciclopédica de Bartán y su dilatada experiencia que en ajedrez se conoce con el nombre de conocimiento táctico, mi contrincanía era capaz de recordar al instante todas las variaciones sobre ese último movimiento mío mío, al igual que sobre muchos otros. No obstante, es bien sabido que los maestros suelen centrar toda su atención en lo que es anormal pero recordar lo que es normal. Así que tendría que engañar a su cerebro, burlar a esa intuición tan cuidadosamente enfrenada. Solo disponía de un único as en la manga capaz de salvarme, una baza que me había enseñado mi padre, una técnica que éste no había compartido con nadie, que yo supiese. Y yo sabía además que se trataba de algo que no podía formar parte del arsenal de herramientas del aprendiz de ajedrez estándar. Durante años, a mí misma me había dado miedo utilizarlo, a causa de mi supuesta amaurosis scapchística, que había llegado a sufrir durante el torneo incluso. De hecho, había llegado a preguntarme si no habría sido esa técnica de mi padre precisamente la que me había provocado la ceguera ajedrezística, por la manera en que a veces lo ponía todo patas arriba. Todo el mundo sabe me había dicho mi padre desde que era pequeña que si una de tus posiciones se ve amenazada, tienes dos opciones como respuesta. Defenderte o atacar. Sin embargo, hay otra opción en la que nadie piensa nunca. Preguntarles a las piezas su propia opinión sobre la situación en la que se encuentran. Aquello tenía muchísimo sentido para una niña. Se refería a que, a pesar de que cada posición en la que pudieras encontrarte podía tener sus puntos fuertes o débiles en términos de ataque o defensa del tablero general, cuando de las piezas se trataba, la situación era completamente distinta. Para un trebajo de ajedrez, esos puntos fuertes y débiles forman parte intrínseca de su propia naturaleza, del personaje al que representan. Son su modus operandi, tanto la libertad como las limitaciones con las que esa pieza se desplaza dentro de su aparentemente cerrado mundo en blanco y negro. Una vez que mi padre me hubo explicado todo esto, enseguida me di cuenta de que, por ejemplo, cuando una dama amenaza a un caballo, el caballo no puede responder amenazando a la dama. O cuando una torre ataca a un alfil, el alfil no está en disposición de atacar a la torre. Ni siquiera la dama, la pieza más poderosa del tablero, puede permitirse el lujo de demorarse demasiado en una casilla oblicua que se halla en mitad del camino de un simple peón que se aproxima hacia ella, porque de lo contrario, éste la matará. La debilidad de cada una de las piezas, en términos de sus limitaciones naturales, de cómo puede ser atrapada o atacada, también era su punto fuerte cuando se trataba de atacar a otro. Lo que le gustaba a mi padre era encontrar situaciones en las que se pudiesen explotar esos rasgos innatos en vivo, en un agresivo bombardeo táctico masivo, una auténtica revelación para una chiquilla de seis años que no le tenía miedo a nada, y algo que esperaba poder utilizar ese día. Además, siempre había sido una jugadora táctica especializada más bien en el cuerpo a cuerpo, y sabía aunque sólo fuera para empatar con Bartana Zoff que, decididamente, necesitaba unas cuantas sorpresas más. Después de lo que me pareció una eternidad, levanté la vista. Bartán me miraba con una expresión muy extraña. «Es increíble», exclamó. «¿Pero por qué no lo has dicho? ¿Por qué no has movido?» «Quise saber». «Muy bien combino. En ese caso haré el único movimiento que puedo hacer». Barían extendió un dedo largo y derribó su rey. «Se te ha olvidado mencionar que me tenías en jaque mate» me dijo. Me quedé mirando el tablero, boquía abierta. Tardé quince segundos largos en darme cuenta. «¿No lo sabías?» me preguntó, anunagado. «Yo estaba en una especie de shock. Supongo que necesito un poco más de entrenamiento antes de volver a saltar a la arena» admití. «¿Entonces, cómo lo has hecho?» «Es una técnica extraña que consiste en mirar al juego y que mi padre me enseñó cuando era pequeña» le expliqué. «Pero parece que algunas veces produce un efecto rebote, cuando se mete dentro de mis sinapsis cerebrales». «Sea lo que sea» dijo Bartán, sonriendo de oreja a oreja, «creo que lo mejor será que me enseñes esa técnica. Es la única vez en toda mi vida que no lo he visto venir». «Ni yo tampoco confesé». «Y cuando perdí aquella partida contra ti en Moscú, pasó lo mismo. Amaurosis es cachística». «Nunca he querido decírselo a nadie, pero admito que aquella no fue la primera vez que me pasó». «Sí, escúchame» dijo Bartán, al tiempo que rodeaba la mesa y se acercaba para tomar mis manos entre las suyas. «Me hizo levantarme». «Todo jugador sabe que la ceguera ajedrecística puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Cada vez que ocurre, te maldices a ti mismo, pero es un error creer que se trata de alguna maldición especial de los dioses reservada únicamente a ti. Ya habías abandonado el juego antes de poder descubrir eso por ti misma». «Ahora» prosiguió, «quiero que mires ese tablero». «Lo que acabas de hacer ha sido muy fuerte, y no solo una casualidad ni un accidente». «Puede que tampoco haya sido una estrategia demasiado sofisticada, de hecho yo no había visto algo así en toda mi vida como jugador. Más bien ha sido como miles de tácticas estallando por todas partes, como trozos de metralla. Pero me ha pillado completamente desprevenido». «Hizo una pausa hasta conseguir toda mi atención y a continuación añadió». «Y has ganado». «Pero no recuerdo cómo lo he hecho». «Empecé a decir». «Adelante» dijo. «Por eso es por lo que quiero que te sientes aquí a estudiar el tablero todo el tiempo que sea necesario, que lo reconstruyas todo hasta que sepas cómo has llegado hasta ahí. De otro modo sería como caerse de un caballo. Si no vuelves a montar de inmediato, te dará miedo volver a hacerlo». Me había dado miedo volver a montar durante más de diez años de temor y remordimiento acumulados, desde Zagorsk, y puede que incluso desde antes, pero sabía que Bartán tenía razón sobre lo siguiente. «Siempre me quedaría sentada en el suelo polvoriento, detrás de ese caballo galopante, hasta que lo averiguase». Bartán sonrió y me dio un verso en la punta de la nariz. «Yo prepararé la cena» anunció. «Avísame cuando hayas dado con la respuesta. No quiero distraerte en este momento tan crucial de tu descubrimiento, pero puedo prometerte solemnemente que cuando lo hayas resuelto, obtendrás una generosa recompensa. Un gran maestro dormirá en tu cama y te hará cosas deliciosas durante la noche entera». Ya estaba a medio camino de la cocina cuando se volvió y añadió. «¿Por qué? ¿Tienes una cama, no?» Bartán ojeó la pila de papel, mi reconstrucción de nuestra partida, mientras devorábamos los espaguetis que había preparado para los dos en mi desabastecida cocina. Pero no se quejó ni una sola vez, ni siquiera sobre el resultado de sus maniobras culinarias. Yo observaba su rostro desde el otro lado de la mesa. De vez en cuando, asentía. Una o dos veces se echó a reír a carcajadas, y al final, levantó la vista para mirarme. «Tu padre era una especie de genio hecho a sí mismo» dijo «Te aseguro que ninguna de las ideas que aparecen aquí las sacó de su larga estancia, de chico, en el palacio de los jóvenes pioneros. ¿Y fue él quien te enseñó estas técnicas para bombardear al enemigo? Pero si es algo que podría haber ideado Filidor, solo que con piezas en lugar de peones». Hizo una pausa y añadió «¿Por qué nunca utilizaste nada de esto conmigo hasta hoy?» «Ah, sí, por tu ceguera». Entonces me miró como si acabara de experimentar una verdadera revelación. «A lo mejor hemos sido los dos los que hemos estado ciegos» dijo. «¿De qué estás hablando?» Pregunté «¿Dónde está esa tarjeta que Tatiana te dio en Zagorsk?» Cuando la saqué del bolsillo del pantalón donde la había guardado, la puso del derecho y del revés para examinar ambos lados y luego se quedó mirándome fijamente. «Jetien Schlafer de los jeroglíficos, ¿no lo ves?» Por eso dice «Cuidado con el fuego. El ave fénix es el fuego, la eternidad en la que hablaba tu madre. La muerte perpetua y el renacer de las cenizas y las llamas. Pero el pájaro de fuego no muere en las llamas ni en las cenizas ni en mara, sus plumas mágicas nos traen luz eterna. Creo que es la libertad a la que se refería tu madre. Y la elección. Y explicaría lo que ha descubierto sobre el mismísimo ajedrez, ¿por qué ni Miriam y Galen pudieron conquistar su verdadero significado, ni tampoco tu madre ayudándolos? Ya se habían bebido el elixir, cualesquiera que fueran sus motivaciones personales. Habían explotado el ajedrez de Munglán para sus propios fines egoístas, pero no para el propósito original de quien lo diseñó. Quieres decir que es como si el ajedrez llevase un mecanismo de seguridad incorporado dije, desconcertada, y que al Javier lo diseñó de forma que nadie que lo utilizase en su propio beneficio pudiese entonces acceder a sus poderes superiores. Una gran solución, pensé, pero aún dejaba sin resolver el mismo problema al que nos habíamos enfrentado desde el principio. ¿Pero en qué consisten esos poderes superiores? Pregunté. Tu madre me dijo que te había dado a ti la clave de todo lo demás contestó Bartán, ¿qué fue lo que te dijo? Nada, en realidad respondí. Solo me preguntó si había entendido todos los mensajes que me había dejado en Colorado, sobre todo el primero. El tablero tiene la clave. Me dijo que ese mensaje había sido para mí, su regalo personal. ¿Cómo iba a ser su regalo personal? Se preguntó Bartán cuando todos vimos ese dibujo del tablero, como sin duda ella sabía que haríamos. Debía de referirse a otro tablero con la clave. Miré al tablero que seguía ante nosotros, en la mesa, con el jaque mate aún intacto en su superficie. La mirada de Bartán siguió la mía. Lo encontré dentro del piano de mi madre en Colorado dije. Estaba preparado con nuestra última partida de Moscú, la que jugamos tú y yo, exactamente en el movimiento en el que perdí. Kane me dijo que tú mismo le habías enviado a mi madre la posición. Pero Bartán ya estaba retirando nuestros platos de espaguetis y las copas de vino de encima de la mesa y barriendo a un lado los peones y las piezas. A continuación, se volvió hacia mí y dijo. Tiene que estar ahí, y no oculto en las piezas. Ella dijo el tablero. Miré a Bartán y sentí cómo se me aceleraba el corazón. Examinaba el tablero minuciosamente, palpándolo con las yemas de los dedos, al igual que había hecho con aquel escritorio en Colorado. Sentí la imperiosa necesidad de parar todo aquello. Nunca en toda mi vida había tenido tanto miedo de mi propio futuro. Bartán dije, ¿y si acabamos igual que todos los demás? Al fin y al cabo, tú y yo somos rivales natos, desde nuestra infancia. Ahora mismo, en esa partida, lo único que quería era derrotarte. No he pensado ni una sola vez en el sexo, la pasión o el amor. ¿Y si caemos nosotros también? Y si, igual que les ha pasado a ellos, resulta que no podemos detener el juego, e incluso jugamos el uno contra el otro. Bartán me miró y al cabo de un momento sonrió. Me pilló por sorpresa. Era una sonrisa verdadera mení radiante. Se acercó y me tomó de la muñeca para volverme la mano y besar el lugar donde mi pulso latía con más fuerza que de costumbre. Desde luego, el ajedrez será el único juego en el que jugaremos el uno contra el otro, Shie dijo. Y hay que detener todos esos otros juegos también. Lo se repuse, y apoyé la frente en la mano que todavía me hacía por la muñeca. Hesía va demasiado exhausta para pensar. Me acercó la otra mano al pelo un momento y luego me volvió la cabeza para que lo mirara. En cuanto a eso de cómo acabaremos, dijo, creo que será más bien algo parecido a lo de Ius Padres. Bueno, eso sí tenemos mucha, mucha suerte. Pero todo jugador de ajedrez que se aprecie conoce la famosa frase de Thomas Jefferson. Creo mucho en la suerte, y he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Así que ahora, manos a la obra. A trabajar añadió. Y ojalá que tengamos suerte. Me agarró la mano y la colocó en el tablero. A continuación, sin apartar su mano de la mía, deslizó la punta de mi dedo bajo la del suyo hasta que oí un chasquido. Levantó mi mano del tablero, un trozo de cuya superficie se había abierto. En el interior había una sola hoja de papel en un envoltorio de plástico. Bartán la sacó y me la dio para que ambos pudiésemos examinarla. Era un dibujo diminuto de un tablero de ajedrez. Vi que muchos de los peones y las figuras estaban conectados con pequeñas líneas que luego continuaban hasta el borde de la hoja, donde una serie de números distintos se siaban escritos encima de cada línea. Los conté y vi que había 26 líneas en total. El número exacto de piezas que Lily nos había dicho que mi madre había conseguido reunir en la última partida del juego. Algunas de ellas parecían estar agrupadas en conjuntos, como series de palos. Esos números dijo Bartán deben de corresponder a alguna clase de coordenadas geodésicas, puede que el área de un mapa donde han sido escondidas cada una de las piezas. Así que sólo puede haber dos opciones. O bien tu padre no era el único que conocía esta información, o tomó la decisión de anotarla por escrito a pesar del riesgo. A continuación añadió. Pero unos números como estos no podrían proporcionarnos más que una idea general, y no su ubicación exacta. Salvo por esto de aquí tal vez dije, porque acababa de advertir algo. Mira, hay un asterisco aquí, junto a los números. Seguimos el recorrido de aquella línea hacia atrás, hacia la ilustración del tablero para ver con qué pieza podían estar conectadas aquellas coordenadas. La línea conducía a la reina negra. Bartán volvió la hoja. En el reverso había un pequeño mapa de un lugar que me resultaba completamente familiar, con una flechita abajo, señalando hacia el norte, que parecía indicar empezar desde aquí. Para entonces el corazón ya me latía con tanta fuerza en los oídos que el ruido era ensordecedor. Agarré a Bartán del brazo. ¿Quieres decir que reconoces dónde está ese lugar? Preguntó Bartán. Está aquí mismo, en Washington le dije, tragando saliva con gran esfuerzo. Y teniendo en cuenta a qué pieza señalaba la línea en el reverso, tiene que ser justo ahí, aquí mismo, dentro de la propia ciudad, donde mi madre escondió la verdadera reina negra. De pronto, desde el otro lado de la habitación, una voz familiar dijo. No he podido evitar oír vuestra conversación, querida. El vello de la nuca se me erizó. Bartán se había puesto en pie de un salto, agarrando todavía, con fuerza el dibujo del tablero en sus manos. ¿Se puede saber quién diablos es ese? Me dijo entre dientes. En el umbral de la puerta, para mi consternación y horror, estaba mi jefe, Rodolfo Bujarón. No, no, por favor, dijo Rodolfo, sentaos otra vez, por favor. No era mi intención molestaros ahora que parecíais a punto de acabar de cenar. Sin embargo, entró en la habitación de todos modos y le tendió la mano a Bartán. Me llamo Bujarón se presentó, el jefe de Alexandra. Bartán había depositado el mapa disimuladamente en mi regazo antes de dar un paso al frente y estrechar la mano de Rodolfo. Bartán Azov dijo, un amigo de Alexandra de la infancia. Bueno, pero a estas alturas seguro que eres mucho más que eso señaló Rodolfo. Te recuerdo que he escuchado toda vuestra conversación. No pretendía invadir vuestra intimidad, pero me temo, Alexandra, que te dejaste el móvil entre los cojines del sofá, sin querer, por supuesto, la última vez que estuviste aquí. Galen, nuestros compatriotas y yo solo lo estábamos utilizando para vigilar a aquellos que pudieran entrar en tu apartamento buscando algo en tu ausencia. Verás, la verdad es que solo tu madre sabía dónde había escondido su lista, y solo confiaba en ti para que descubrieras dónde estaba. Pero con esa manía tuya de ir de acá para allá estos últimos días, dando tumbos como una pelota de petanca. Bueno, pues la verdad es que teníamos que asegurarnos. Toda precaución es poca en estos tiempos tan difíciles. Estoy seguro de que los dos estaréis de acuerdo conmigo. Se dirigió al sofá y sacó el teléfono de entre los cojines, donde Ning lo había dejado, abrió la ventana y lo arrojó al agua del canal que discurría debajo. Así que habían vuelto a dejarme compuesta y sin teléfono. Pero ¿cómo podía ser tan tonta? Me dieron náuseas al pensar en todo lo que debía de haber oído ya, y en especial, esos momentos íntimos entre Bartán y yo. Sin embargo, a aquellas alturas supuse que sería absurdo que me hiciese la tonta y la inocente y le dijese, ¿Lista? ¿Qué lista? De modo que en vez de eso, opté por preguntar, ¿Por qué hablas en plural? ¿Quiénes son esos compatriotas de los que hablas? Los hombres de Euskal Herria contestó Rodo, sentándose a la mesa y haciéndonos señas para que hiciésemos lo mismo. Les gusta ponerse boinas y fajines rojos y fingir que son vascos, aunque resulta que, con el entrenamiento adecuado, los derviches profesionales también pueden dar esos saltos en el aire propios de la espata danza. Se había sacado una petaca de un bolsillo y extrajo unos vasos pequeños del otro. Aguardiente de cerezas vasco. Llenó los vasos y luego nos los ofreció. A continuación, añadió. ¿Os gustará? Estaba más que lista para tomarme un buen trago, así que probé el aguardiente. Estaba buenísimo, ácido y afrutado, y me recorrió la garganta como fuego líquido. ¿La brigada vasca son en realidad erviches? Pregunté, aunque ya empezaba a captar el mensaje. Los sufíes llevan esperando mucho, mucho tiempo, desde la época de Al Javier contestó Rodo. Mi gente en los Pirineos lleva trabajando con ellos más de 1200 años. ¿Te acuerdas de ese lemaje ahí encima de la puerta de mi cocina sobre las matemáticas vascas, el de 4 más 3 igual a 1? Bien, pues resulta que esos números también suman 8, un juego que tu madre conoce muy bien. Cuando hace 10 años Gale le contó la verdad sobre la muerte de tu padre y la estisión que ésta creó en el equipo blanco, ella acudió directamente a mí, estisión. Repitió Bartán, ¿se refiere a la que creó Rosemary Livingstone? En cierto sentido fue ella quien la desencadenó nos explicó Rodo. Cuando murió su padre, ella solo era una niña. La primera vez que Rosemary, de pequeña, vio a tu madre, parece ser que Kat le regaló una pequeña reina blanca de plástico de un juego de ajedrez magnético, cosa que despistó a su padre, Almaraz, pues creyó que Kat era una jugadora del equipo blanco, aunque no tardó en salir de su engaño. Desde el momento en que tú también empezaste a jugar al ajedrez, y aunque Rosemary nunca llegó a estar segura del todo acerca de qué papel ibas a desempeñar, ésta empezó a moverse como un animal depredador cercando a su presa. Todavía era muy joven para ser una jugadora tan implacable, aunque nadie sabía cuán implacable podía llegar a ser. Cuando Galen March, junto con Tatiana Solarin, su propia descendiente y a la que había rescatado, se dieron cuenta de que la única manera de reunir todas las piezas, al menos en la forma en que originalmente pretendía reunirías al Javier, era juntando a todos los jugadores, supieron que su mejor baza para conseguirlo era traer al hijo de Tatiana, Alexander, y a través de él a la esposa de este, Kat, de vuelta al juego. Taras Petrosian era el instrumento mediante el cual ejecutaron su plan. Una vez supieron que una última partida de ajedrez iba a tener lugar en Zagorsk, llevaron allí la reina negra para exhibirla. Nadie se dio cuenta de que esa era precisamente la oportunidad que Rosemary y Basil andaban buscando. Lograron volver las tornas, ordenaron disparar a Solarin antes de que pudiera marcharse con aquella información y se quedaron con la reina negra para ellos. Entonces intervino Varian, ¿está diciendo que mi padrastro, Petrosian, no estaba implicado en los planes de los Livingston? Es difícil saberlo respondió Rodo. Lo que sí sabemos es que ayudó a salvar la vida del padre de Alexandra sacándolo de allí. Pero Petrosian se vio obligado a salir de Rusia poco después, aunque, en todo caso, parece ser que Livingston siguió financiando al menos uno de sus torneos de ajedrez en Londres. Entonces le pregunté yo a Rodo, si los Livingston robaron la reina negra en Zagorsk, donde la han tenido escondida todo este tiempo. ¿Cómo logró hacerse con ella a Petrosian para que pudiera llegar a manos de mi madre? Gallen March se la pasó clandestinamente a Petrosian para que éste se la enviara a tu madre dijo Rodo. Por eso es por lo que tu madre organizó su fiesta de cumpleaños en Colorado en cuanto se enteró de que habían matado a Petrosian. Estaba desesperada, tenía que alejar como fuese a todos los jugadores del lugar donde se hallaba escondida la pieza en ese momento hasta que pudiese ponerse en contacto contigo de algún modo. Pero ¿y aquel ejemplar de The Washington Post que te dejé en la puerta hace una semana? Tu madre quería que te alertásemos, pero sin llamar demasiado la atención, de cuando había sido invadida a la ciudad de Varda. Estaba segura de que tú misma establecerías la relación. Sin embargo, luego, cuando escuchamos tu conversación con tu tío, nos dimos cuenta de que habíamos pasado por alto algo que se mencionaba allí, en el artículo. El grupo de diplomáticos rusos que había sido bombardeado cuando salía de Varda. Los Livingston sabían que habían sido traicionados por alguien, pero no sabían quién. Gallen y yo hicimos copias del periódico para enviarlas a todos cuantos necesitasen aquella importantísima información. Hizo una pausa, pues se dio cuenta de que para entonces yo ya había averiguado la respuesta a la mayoría de mis preguntas pues claro. Exclamé, Rosemary escondió la reina negra en Varda. Esa sala secreta en el aeropuerto de Varda. Los contactos rusos de Basil. Su fiesta del lunes aquí, en su taldea, con todos esos magnates del petróleo. Debieron de organizarla en el mismo momento en que descubrieron que la reina había desaparecido de Varda, que Gallen podía haberse la llevado, que tal vez estuviera ya en manos de mi madre. Pero no tuve más remedio que echarme a reír por lo que pensé a continuación. Me imagino a Rosemary dando un cambio de sentido bastante acelerado de aquí a Colorado y vuelta otra vez si creía que mi madre iba a pasarme a mí, de algún modo, en alguna parte, otra de las piezas de ajedrez. Pero entonces vi con una claridad meridiana el verdadero significado de todo aquello. Si Rosemary ordenó matar a mi padre en Zagolsk para poder hacerse con la reina e impedirle a él transmitir la información sobre la existencia de esa pieza a alguien dije y si diez años más tarde, una vez supo de la traición de Petrosian, ordenó matarlo por la misma razón, para impedir que le contase a nadie en el torneo de ajedrez a donde había enviado la reina hasta que ella misma pudiese llegar a ese destino. Miré a Bartán. Por lo sombrío de su expresión y por el hecho de que ambos sabíamos que partes del rompecabezas obraban en mi poder, el dibujo del tablero y la ubicación de las piezas, empezando por la reina negra, seguramente no era necesario que pronunciase en voz alta lo obvio. Yo soy la siguiente. Rodo me ahorró tener que decirlo en voz alta de todos modos. Estás a salvo por el momento dijo con calma, sirviéndonos otro trago de aguardiente, como si cualquier peligro estuviese lejos de aquella habitación y fuese cosa del pasado. En cuanto la bromista de tu amiga Ancomis nos encerró a los cuatro en aquella suite del hotel, Nin se dirigió a la puerta, con el teléfono en ristre, para marcar el número de los de seguridad y tratar de abrir la cerradura por la fuerza, cuando Galen March lo disuadió de hacer ambas cosas haciéndolo por el brazo. Fue entonces cuando Galen nos lo dijo. ¿Cuándo les dijo el qué? Quiso saber Bartán. Que todo esto había sido planeado por la madre de Alexandra continuó Rodo. Ya había dicho que Kay era la nueva reina blanca. Dijo que aquella era, como suele decirse, una partida completamente nueva pero con reglas del todo distintas. Que Alexandra tenía un dibujo del tablero y que no tardaría en conocer también la ubicación de las piezas. ¿Qué dijo qué? Exclamé, dando un respingo, mientras por el rabillo del ojo veía estremecerse a Bartán. Aquello era peor que la peor de mis pesadillas. El señor Galen March, alias emperador del sacro imperio romano de Occidente, me había estado tomando soberanamente el pelo. Pero ahí no acababa todo, ni mucho menos. Empecé a darle a la cabeza una y otra vez para reconstruir el contexto dentro de aquella habitación en el Four Seasons, en el instante en que la habíamos abandonado. Mi tío es Lava, Galen y Rodo. Y Sash Livingston. Sash Livingston, allí, sentadita y toqueteando su pulsera de diamantes. La pulsera de Sash ha estado pinchada todo el tiempo. Exclamé, dirigiéndome a Rodo. Más bien su repuso él, con su incombustible Sankfroid, como si no iba a haberte protegido tu madre todos estos años. ¿Cómo habría comunicado lo que quería que creyeran los Livingston, sin la ayuda involuntaria? Sash. ¿Su ayuda involuntaria, dices? Repetí. Estaba absolutamente horrorizada. La madre de Sash la había presionado para que se hiciese amiga mía, y mi propia madre la había utilizado, entre otras muchas cosas, para cerrar el trato inmobiliario que había trasladado a Galen March al centro del tablero en Colorado. ¿Y qué había querido decir Rodo con lo de todos estos años? ¿Acaso llevaba ya Sash aquella raqueta de matajaría en la escuela de primaria? Por eso es por lo que Galen estaba tan enfadado antes prosiguió Rodo. Cuando tu madre se esfumó de repente y Galen no pudo ponerse en contacto con ella, planeó, junto con Nokomis K, reunirse contigo y con tu tío en privado y contaroslo todo. Cuando Sash siguió pegándose a él como un chicle a la suela de un zapato, acudió a mí en busca de ayuda. Pero en el Four Seasons, cuando te vio llevarte a Sash aparte para interrogarla en privado, se asustó y volvió a bajar por la escalera del club. Tenía miedo de que, sin querer, le revelases algo a ella o ella a ti que pudiese ser captado por oídos ajenos y lo estropease todo. Al final, cuando Nokomis llegó y vio a Sash allí, ella misma se encargó de tomar las riendas de la situación. Galen pensó que su única solución era dirigir la atención de Sash, y la de los omnipresentes guardias de seguridad de los Livingston, de nuevo hacia el juego. Y lejos del misterio que tu familia estaba protegiendo. Ahora al menos ya sabía cómo los servicios secretos espías habían conseguido seguirnos la pista tan rápido, hasta que Kay los despistó cruzando el río. Pero si el clan de los Livingston andaba por ahí con esa clase de información, estaba claro que mi vida no valía un centavo. ¿Cómo puedes decir que estoy a salvo por el momento? Repetí las palabras de Rodo. Exactamente, ¿dónde está ahora mismo esa curiosa panda de villanos? Una vez que nos libramos de Sash dijo Rodo, Galen reveló la verdad sobre Solarin, y entonces él y Nim pudieron urdir un plan para protegerte. Me dieron permiso para contaros todo esto en cuanto ambos regresarais esta noche. Tu tío ha conseguido ahorrarte la molestia de tener que volver a tener tratos con los Livingston, no en vano Ladislaus Nim es uno de los tecnócratas informáticos más importantes del mundo. En cuanto estuvo al corriente de la situación, según tengo entendido, se aseguró de que a través de distintos canales de cooperación antiterrorista, las cuentas bancarias de los Livingston en distintos países quedarán bloqueadas inmediatamente en espera de la resolución de varias investigaciones criminales pendientes. En Londres, por ejemplo, la investigación sobre el asesinato de un antiguo ciudadano soviético que vivía en suelo británico. También se ha cruzado una orden de detención, naturalmente, respecto a la complicidad de cierto magnate del petróleo y el uranio, residente en Colorado, con el antiguo régimen de Bata. Rodo consultó su reloj. Y con respecto al paradero de los Livingston en este preciso instante, y puesto que sólo hay un país que puede anhelarse a cooperar con el proceso de extradición, ahora mismo me imagino que estarán en alguna parte en el aire sobrevolando Arcángel, rumbo a San Petersburgo o Moscú. Bartán dio un puñetazo de frustración encima de la mesa. Y os creéis que sólo con bloquear las cuentas de los Livingston y con exiliarlos a Rusia vais a proteger a Alexandra. Sólo hay una cosa capaz de protegerla le contestó Rodo. La verdad. A continuación se dirigió a mí. Kat era más realista prosiguió. Sabía lo que se necesitaba para salvarte. Te envió a mí sólo cuando entendió que era una cocina, y no a un tablero de ajedrez, a donde debías acudir para aprender las lecciones que se requieren de un alquimista. Y se dio cuenta de que todos necesitamos alguna especie de conductor de cuadriga para unir nuestras fuerzas, como aquellos caballos de Sócrates, uno tirando hacia el cielo y el otro hacia la tierra, como la batalla del espíritu y la materia. Lo veis a nuestro alrededor. Gente que vuela en unos aviones y los estrella contra edificios porque odian el mundo material y quieren destruirlo antes de marcharse de él. Otros que desprecian tanto lo espiritual que quieren bombardearlo para amoldarlo a su idea de normalidad. No es eso lo que llamaríamos un mundo equilibrado. Ese momento, yo no tenía ni idea de que Rodo tuviese opiniones formadas respecto a aquel o cualquier otro tema semejante, aunque no estaba segura de a dónde quería ir a parar con aquella especie de charla sobre los opuestos se atraen. Sin embargo, entonces recordé lo que había dicho sobre Carlomagno y la fortaleza de Monilán y le pregunté, ¿por eso es por lo que dijiste que el cumpleaños de mi madre y el mío son importantes? ¿Por qué el 4 de abril y el 4 de octubre son opuestos en el calendario? Rodo nos dedicó una sonrisa radiante a Bartán y a mí. Así es como tiene lugar el proceso dijo. El 4 de abril se halla entre los primeros signos de la primavera del Zodíaco, Lebelier y Taurot, el carnero y el toro, cuando en todos los libros de alquimia aparece la siembra de las semillas de la gran obra. La cosecha es 6 meses más tarde, entre libra, la balanza, y escorpio. Simbolizado en su forma más baja por el escorpión y en el aspecto más elevado por un águila o pájaro de fuego. Estos dos polos son descritos por el proverbio indio Jaisikami, Baisebarni. Nuestros resultados son el fruto de nuestros actos, se cosecha lo que se siembra. De eso es de lo que trata el libro de la balanza de Al-Javir Al-Ayán. Sembrar la semilla y cosechar significa encontrar el equilibrio, la balanza. Los alquimistas denominan a este proceso la gran obra. El hombre al que llamamos Galen March añadió, ya habéis leído sus papeles así que ya lo sabéis, fue el primero en mil años en resolver la primera fase de este rompecabezas. Lo miré y dije. Ha tenido un papel muy importante en todo esto, pero ¿qué es de Galen ahora? Está en retraer durante un tiempo, igual que tu madre dijo Rodo. Os envía esto a los dos. Me dio un paquete, similar al que nos había dado Tatiana solo que más pequeño. Podéis leerlo cuando me vaya esta noche. Me parece que puede resultaros útil en vuestra búsqueda de mañana. Y tal vez incluso después. Yo tenía miles de preguntas, pero cuando Rodo se levantó, Bartán y yo hicimos lo mismo. Puesto que Cato se ha guiado así a la primera de las piezas ocultas dijo, justo aquí en Washington, adivino, aún sin ver el mapa que habéis escondido para que no lo vea, ¿cuál puede ser el lugar donde haréis vuestra cosecha mañana? Cuando llegó a la puerta, se volvió por encima del hombro para mirarnos. Vosotros dos juntos, es perfecto. Es el secreto, ¿sabéis? Dijo. El matrimonio del blanco y el negro, del espíritu y la materia. Se conoce desde la antigüedad como el matrimonio alquímico, el único modo de que el mundo sobreviva y se perpetúe. Sentí como me iba poniendo cada vez más roja. Ni siquiera podía mirar a Bartán. A continuación, Rodo desapareció por la puerta y en las entrañas de la noche. Volvimos a sentarnos y nos servía a ambos otros dos tragos de aguardiente mientras Bartán abría el paquete con la carta de Charlotte y me la leía en voz alta. El relato del alquimista. Corría el año 1830 cuando descubrí el secreto para elaborar la fórmula, como había sido profetizado. Estaba en el sur, viviendo en Grenoble, cuando Francia cayó una vez más en las garras de otra revolución que comenzó, como siempre, en París. Nuestro país volvía a estar sumido en el caos absoluto, como lo había estado en la época de mi concepción, hacía tanto tiempo, cuando mi madre Mireia había atravesado las barricadas para huir a Córcega con los Bonaparte y mi padre, Morista de Irán, había huido a Inglaterra y luego a América. Pero en esa nueva revolución, las cosas no tardarían en ser bien distintas. En el mes de julio de 1830, nuestro monarca Borbón restaurado, Carlos X, después de permanecer seis años en el poder y tras haber revocado las libertades civiles y disuelto la Guardia Nacional, había enfurecido al pueblo una vez más deshaciéndose de los magistrados y cerrando todos los periódicos independientes. Ese mes de julio, cuando el rey se fue de París para salir en una partida de caza en una de sus fincas, los burgueses y las masas de París convocaron al marqués de Lafayette, el único noble de la vieja guardia que parecía creer aún que la restauración de nuestras libertades era posible, y le encomendaron la tarea de reconstituir una nueva Guardia Nacional en el nombre del pueblo y de recorrer la campiña francesa en busca de soldados adicionales y demás municiones. Acto seguido, en una rápida sucesión, el pueblo nombró al duque de Orleans regente de Francia, votó restaurar la monarquía constitucional y envió una misiva al rey Carlos exigiéndole que adicase. En cuanto a mí, yo seguía viviendo una existencia apacible en Grenoble, pues ninguno de aquellos acontecimientos políticos significaba para mí lo más mínimo. Al tiempo que era capaz de prever las cosas, era como si mi vida acabase de empezar. Y es que a mis 37 años, la edad exacta que tenía mi padre cuando conoció a mi madre, estaba exultante de felicidad y a punto de sentirme completamente realizado. Había recuperado milón de la clarividencia, junto con mis poderes. Y como si el propio destino así lo hubiese dictaminado, las cosas estaban saliendo a pedir de boca. Y lo que era aún más asombroso. Estaba perdidamente enamorado. Jaire, con 20 años de edad a la sazón y más deslumbrantemente hermosa si cabe que cuando la había conocido, se había convertido en mi esposa y esperaba nuestro primer hijo. Tenía la certeza absoluta de que no tardaríamos en poseer esa vida y ese amor idílicos que con tanta ansia había anhelado mi padre para sí a lo largo de su existencia. Y yo me reservaba un gran secreto que no le había confiado a nadie, ni siquiera a Jaire, como sorpresa. Si completaba aquella gran obra, para la que sabían que había nacido y estaba destinado, por imposible que pareciese, el amor de Jaire y el mío podrían sobrevivir más allá incluso de la muerte. Todo parecía perfecto. Gracias a los esfuerzos de mi madre, en ese momento nos encontrábamos en posesión del dibujo del tablero del ajedrez de Montland y del paño guarnecido con joyas preciosas que lo cubría, recuperados ambos por la abadesa de Montland para nosotros, y teníamos además las siete piezas que antaño pertenecieron a mi madrastra, Madame Catherine Grant. También obraba en nuestro poder la reina negra que Talleyrand había obtenido de Alejandro de Rusia, la cual, gracias al último comunicado enviado por la abadesa a Leticia Bonaparte y Shane, ahora sabíamos que era sólo una copia hecha por la abuela del zar Alejandro, Catalina la Grande. Mi madre, con Shane y Kauri, seguía buscando aún las demás piezas, tal como llevaban haciéndolo desde hacía tiempo. Pero yo poseía además la verdadera reina negra, a la que le faltaba una esmeralda, protegida durante tantos decenios por los betas y ese alibaja. Con la ayuda de Kauri, Jaire y yo la habíamos rescatado del lugar donde Byron la había escondido, en una isla desierta y montañosa en la costa de Mayra. En Grenoble, pasaba todas las tardes en nuestro laboratorio en compañía de Jean-Baptiste Joseph Fourier, el gran científico al que ya había conocido de niño en Egipto. Su protege, Jean-François Champollion, acababa de realizar un viaje, a expensas del gran duque de Toscana, visitando las antigüedades egipcias que ya estaban desperdigadas por colecciones de toda Europa, y el año anterior Champollion había regresado de una expedición al propio Egipto, desde donde nos había traído información sumamente valiosa. Por lo tanto, y a pesar del limitado número de piezas en nuestro poder en esos momentos, preveía que me encontraba a punto de realizar el gran descubrimiento que durante tanto tiempo se me había resistido. El secreto de la vida eterna. Entonces, hacia finales del mes de julio, Lafayette nos envió a un joven a Grenoble en misión de apoyo al golpe de Estado que todavía se estaba tramando en París. Dicho emisario era el hijo de un gran militar ya fallecido, el general Thomas Dumas quien, a las órdenes de Napoleón, había sido general en jefe del ejército del Frente Occidental del Pirineo Vasco-Francés. El hijo, de 28 años, se llamaba Alexandre Dumas y era un dramaturgo de gran éxito en París. Lucía un porte romántico, muy al estilo de Byron, con sus exóticos rasgos criollos y la maraña de pelo de algodón, con la chaqueta de corte militar conjuntada de forma harto elegante con un fular largo que le rodeaba el cuello. Supuestamente, Lafayette lo había enviado allí con el propósito de reunir armas, pólvora y munición del sur, pero en realidad, lo había enviado para recabar información. El científico Messier Fourier era ya famoso en el mundo entero como autor de la teoría analítica del calor, que con los años ya había llevado mejores diseños en la fabricación de cañones y otras armas de pólvora. Pero al parecer, a su viejo amigo y aliado Lafayette le habían llegado rumores acerca de otro proyecto. El general, viendo ya a Francia a las puertas de una renovada esperanza de restaurar la república o una monarquía constitucional, también albergaba él mismo esperanzas renovadas respecto a otro acontecimiento de muy distinta índole, uno que nada tenía que ver con la guerra ni sus armas, un descubrimiento del que llevaba hablándose desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, Alexandre, el joven emisario de Lafayette, no esperaba encontrarse con lo que se encontró a su llegada a Grenoble. ¿Cómo iba a haberlo imaginado siquiera? Nadie podía saber qué era lo que el futuro nos depararía a todos muy pronto. Es decir, nadie salvo yo. Sin embargo, había una cosa que mi clarividencia seguía sin poder abarcar del todo. La propia Jairé, Jairé. Exclamó el joven Dumas en cuanto vio a mi extremadamente hermosa y embarazada esposa. Mazwa. ¡Qué nombre tan adorable! Entonces, ¿de veras existen mujeres que llevan el nombre de Jairé fuera de los poemas de Byron? En resumidas cuentas, el joven Dumas cayó bajo el hechizo de los encantos de mi esposa, como les ocurría a todos, y no solo a los admiradores de los versos de su padre. Alexandre se pasó días, semanas enteras, adorando a mi encantadora Jairé y pendiente de cada una de sus palabras. Ella compartió su vida con él y llegaron a quererse muchísimo como amigos. Había pasado poco más de un mes desde la llegada de Alexandre, cuando Fourier, un añoso revolucionario de 62 años, pensó que había llegado el momento de compartir con el joven nuestro secreto, explicándoselo todo, incluso la implicación de Byron, para que Alexandre regresase y lo compartiese a su vez con la fayette. Estábamos tan próximos a descubrir la verdad. Habíamos completado la primera fase, la piedra filosofal, tal como se la conocía en la alquimia, el residuo de polvo negro rojizo que conducía a todo lo demás, tal como llevaba creyendo desde que tenía diez años de edad. Aquello crearía el ser humano perfecto, acaso el primer paso en la manifestación de la civilización perfecta para cuya creación había sido diseñado aquel juego de ajedrez. Habíamos envuelto la piedra en cera de abeja y habíamos recogido el agua densa en el momento propicio del año. Sabía que había llegado la hora. Me hallaba en la antesala de extender mi presente perfecto hacia un futuro infinitamente perfecto. Tomé el polvo en mis manos. Me bebí el elixir. Y luego algo salió terriblemente mal. Levanté la vista y viajé a iré de pie en la puerta del laboratorio, con la mano en el corazón. Tenía los ojos plateados enormes y luminosos. Juntilla, agarrando su mano con fuerza entre las suyas, se hallaba la última persona a la que esperaba ver allí. —Kauri. —¡No! —gritó mi esposa. —Es demasiado tarde —dijo Kauri. —Nunca olvidaré aquella expresión de horrible angustia en el rostro de mi amigo. Me quedé mirándolos a los dos al otro lado de la sala. El tiempo que tardé en armarme de valor para hablarse me antojó una eternidad. —¿Qué he hecho? —exclamé con voz entrecortada, al tiempo que el horror por mi acto egoísta empezaba a calar en mí. —¡Has destruido toda esperanza! —dijo Jairé. —Antes de poder darme cuenta de lo que había querido decir con sus palabras, mi esposa puso los ojos en blanco y se desmayó. Kauri la tomó en sus brazos para dejarla en el suelo y eché a correr para cruzar el laboratorio y ayudarlo, pero en cuanto llegué hasta ellos, el efecto de la poción se apoderó de mi organismo. Mareado, me senté en el suelo junto al cuerpo yacente de mi postrada esposa. Kauri, con su larga túnica, se agachó a nuestro lado. —Nadie imaginó nunca que harías una cosa así me dijo en tono solemne. Tú eras el que había sido profetizado, como hasta mi padre sabía. Él creía que tú y tu madre, el rey blanco y la reina negra, tal vez podríais cumplir el cometido que invoca el libro de la balanza. Pero ahora me temo que lo máximo que podemos hacer es dispersar las piezas, protegerlas escondiendo de nuevo las que tenemos al menos, hasta que aparezca alguien más capaz de poner fin a este juego. Pero ahora ni siquiera tú puedes resolverlo, ahora que has bebido, ahora que has sucumbido a la sed interior que domina a la razón. Debe ser alguien que esté preparado para protegerlas para toda la eternidad si es necesario, sin la esperanza de cosechar la recompensa del ajedrez para su propio beneficio. —Para toda la eternidad. —Pregunté, confuso, ¿quieres decir que si Jairé se bebe el elixir como he hecho yo, tendremos que vagar por la tierra para siempre, protegiendo estas piezas hasta que aparezca otra persona capaz de averiguar la respuesta más profunda del enigma? Jairé no me dijo Kauri. Ella nunca lo beberá. Desde el momento en que aceptó esta misión, cuando éramos sólo unos niños, no ha realizado ningún acto que sirviese sus propios intereses ni los de aquellos a los que amaba. Todo ha sido puesto al servicio de esa otra misión de rango más elevado para la que el propio ajedrez fue diseñado originalmente. Lo miré a medida que el horror más absoluto iba apoderándose de mí. El mareo ya casi me producía náuseas. ¿Qué había hecho? ¿Acaso lo desearías para ella? me preguntó Kauri con dulzura, ¿ese futuro al que tú mismo te enfrentas ahora? ¿O lo dejarás en manos de Alá? Ya fuese Alá, el destino o el kismet, lo cierto es que no fui yo quien hizo esa elección, porque al cabo de menos de un mes, mi madre y Jain regresaron tras recibir un aviso urgente. Nació mi hijo, Alexandre Dumas de Remi. El resto, ya lo conocéis. Y tres días más tarde, murió Jairé. Cuando hubo terminado de leer aquello, Bartán dejó la carta en la mesa con cuidado, como si temiera lastimar al pasado de algún modo. Me miró. Yo seguía en estado de shock. Dios, qué cosa tan horrible. Exclamé. Descubrir en el momento más feliz de tu existencia que en realidad has creado una fórmula abocada a la tragedia. Pero se ha pasado una vida muy, muy larga tratando de enmendar ese error. Por eso es por lo que Mirella también bebió el elixir, claro dijo Bartán. Eso es lo que Lily nos dijo desde el principio en Colorado, que esto es lo que Minnie había dicho en su carta a tu madre, que causaba tristeza y sufrimiento. Tu madre lo llamó una obsesión que había destrozado la vida de todo aquel que Minnie había conocido o con quien se había cruzado. Pero sobre todo destrozó la vida de su propio hijo, al que había guiado durante treinta años, desde que sólo era un niño, hacia la solución de la fórmula equivocada. Negué con la cabeza y abracé a Bartán. Yo que tú me andaría con mucho cuidado le dije. Puede que te estés liando con una chica equivocada. Después de todo, parece ser que estoy emparentada con esa gente tan obsesa. Puede que esas compulsiones se transmitan genéticamente. Entonces, ¿nuestros hijos las heredarían? Dijo Bartán con una sonrisa. Propongo entonces que cuanto antes intentemos averiguarlo, mucho mejor. Me alborotó el pelo. Recogió los platos de espaguetis y yo llevé los vasos a la cocina. Cuando lo vimos lavado y recogido todo, se volvió hacia mí con una maravillosa sonrisa en los labios. Hi si carni, va y se barni dijo. Tendré que recordarlo. Nuestros resultados son el fruto de nuestros actos. Consultó su reloj. Es casi medianoche. Si queremos seguir ese mapa de tu madre, tendríamos que estar levantados y en marcha al amanecer, y sólo faltan seis horas. Exactamente, ¿cuántas semillas crees que podemos sembrar esta noche, antes de tener que levantarnos y empezar a cosechar? Unas cuantas respondí. Si no recuerdo mal, el lugar al que tenemos que ir ni siquiera abre hasta las dos de la tarde. El libro de la balanza. Las parejas de opuestos que funcionan en armonía. Este ha pasado a ser un tema de nuestra búsqueda de la toma de decisiones perfecta. Cálculo y evaluación. Paciencia y oportunidad, intuición y análisis, estilo y objetividad, estrategia y práctica, planificación y reacción. El éxito proviene de colocar estas fuerzas en equilibrio en una balanza y aprovechar su poder inherente. Gary Kasparov, ¿cómo la vida imita al ajedrez? Bartán y yo, como jugadores de ajedrez avezados que éramos, habíamos empleado efectivamente nuestro tiempo dentro de los límites que nos marcaban tanto nuestro reloj biológico como el cronológico. Teníamos catorce horas hasta nuestra siguiente cita con el destino, siete de las cuales las empleamos de forma muy fructífera tal como nos había recomendado Rodo, y lo único competitivo que hubo en ellas consistió en ver cuál de los dos era capaz de dar más placer al otro. Cuando me desperté al fin, ya había amanecido y la cabeza rizada de Bartán reposaba en mi pecho. Aún percibía en mi piel el calor de sus manos la noche anterior, y el tacto de sus labios recorriéndome todo el cuerpo. Pero cuando al final lo desperté, no estábamos mucho más dispuestos a ver el alba de lo que habían estado Romeo y Julieta después de su primera noche juntos. Bartán gimió, me besó en el vientre y se levantó rogando de la cama justo después que yo. Cuando por fin nos hubimos duchado, vestido y devorado medio cuenco de cereales secos, algo de yogur y un café, cogí la valiosa lista de las coordenadas del ajedrez de mi madre, la metí en una mochila vacía que colgaba de mi perchero y bajamos por la escalera. Era evidente que cuando mi madre había dicho que podíamos ponernos en contacto con ella si teníamos alguna pregunta sobre las instrucciones, no se refería a algo tan delicado como lo que había depositado en mis manos bajo tantas capas y velos de misterio. Cuando se trataba de la reina negra y de la cantidad de gente que todavía la andaban buscando a ella y a las demás piezas, estaba claro que Bartán y yo debíamos apañárnoslas solos. «¿Dices que conoces ese sitio?» señaló Bartán, «¿Así que cómo vamos a ir hasta allí?» A pie contesté. «Por extraño que parezca, no está demasiado lejos de aquí». «¿Pero cómo puede ser?» exclamó. «Dijiste que estaba en lo alto de una colina, y ahora venimos del punto más bajo de la ciudad, venimos del río». «Sí, pero es que esta ciudad no está construida de la forma habitual» dije mientras subíamos cuesta arriba por las empinadas, sinuosas y zigzagueantes calles de Georgetown. La gente siempre cree que Washington, se construyó encima de una especie de pantano, y hay muchos libros que así lo atestiguan, pero por aquí nunca ha habido tierras pantanosas, sólo unas marismas que tragaron para construir el monumento a Washington. De hecho, se parece mucho más a esa ciudad de la colina sagrada de la que hablaban Galen y los Piscataway. El lugar elevado, el altar, el santuario, el templo del hombre. La colina por la que subimos ahora fue una de las concesiones de tierra originales que los británicos otorgaron por estos pagos, puede que incluso la primera, y lleva el nombre de una famosa batalla librada en el Peñón de Dumbartón, en Escocia. El lugar al que ahora nos dirigimos, el lugar al que señala la flecha del mapa de mi madre, a unas doce manzanas de aquí, se llama Dumbarton Oaks. «¿Lo conozco, claro?» exclamó Bartán, lo que resultó una verdadera sorpresa para mí. Añadió. «Es famoso. Los europeos y los habitantes de todo el mundo deben de conocerlo. Es el lugar donde, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, se celebró la primera reunión entre Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y la República de China, la conferencia donde se creó la Organización de las Naciones Unidas. La conferencia posterior a esa se celebró en Yalta, en Crimea, cerca de donde nació tu padre. Cuando vio mi expresión de perplejidad, Bartán me lanzó una mirada extraña, como si la ignorancia de los estadounidenses acerca de los grandes acontecimientos históricos que tenían lugar ante sus propias narices pudiese ser contagiosa. Pero ¿cómo vamos a entrar ahí? ¿Un lugar así no está rodeado de estrictas medidas de seguridad? Está abierto al público casi todos los días a partir de las dos de la tarde le dije. Para cuando llegamos al cabo de la calle 31, donde desemboca en Main Street, delante, las enormes verjas de hierro de la mansión Dan Barton Oaks ya estaban abiertas. El amplio camino de entrada ascendía cuesta arriba entre los gigantescos robles que llegaban hasta los escalones aún más empinados por los que se accedía al edificio. Al franquear las verjas, a la derecha, en la pequeña caquilla para adquirir las entradas, nos dieron un plano del parque de seis hectáreas de superficie y un folleto que explicaba parte de la historia del lugar. Le di ambas cosas a Bartán. ¿Por qué escondería tu madre algo en un lugar tan conocido, a la vista de todo el mundo? Me susurró al oído. No estoy segura de que esté aquí dentro exactamente le dije. En su mapa sólo aparece una flecha que señala hacia las verjas y que conduce a los terrenos, lo que me lleva a sospechar que cualquier cosa que escondiera aquí mi madre, estará en algún lugar del parque en vez de en el interior de la casa o en cualquier otro edificio. Puede que no dijo Bartán, que acababa de fijarse en algo del folleto, ¿por qué no le echas un vistazo a esta foto? En la solapa interior del folleto aparecía la ilustración de un colorido tapiz con la figura de una mujer rodeada de lo que parecían querubines y ángeles, todos con halos. La mujer del centro parecía estar dando regalos de Navidad a la multitud, y bajo su imagen había una leyenda en griego. Estía poliolvos dijo Bartán, y acto seguido tradujo. ¿Colmada de bendiciones, Estía? Repetí. Al parecer, es la diosa griega más antigua dijo Bartán, la diosa del fuego. Es casi tan antigua como Agni en la India. Aquí dice que este tapiz es una pieza única, hecho en Egipto a principios del período bizantino en el siglo IV y obra maestra de esta colección, pero eso es más extraordinario aún, porque Estía casi nunca aparece representada en ningún sitio. Como ya ve, sólo ha aparecido alguna vez como el fuego en sí. Es el focus, es decir, el centro, el hogar de una casa, o lo que es aún más importante, de una ciudad. Me lanzó una mirada muy elocuente. De acuerdo accedí. Entremos primero y echemos un vistazo. La mansión, el invernadero y la sala bizantina estaban completamente desiertos. Aunque ya era por la tarde, parecíamos los más tempraneros. La primera impresión al ver aquel tapiz de lana fue de que se trataba de algo extraordinario. Medía dos metros de alto por uno y medio de ancho y emanaba unos colores surrealistas. No sólo rojo, azul, dorado y amarillo, sino verdes de todas las tonalidades, desde el más oscuro al más claro, azafrán, calabaza, gris ceniza y azul medianoche. Saltaba a la vista que aquella hermosa reina antigua estaba relacionada de algún modo con la otra reina que estábamos buscando, pero ¿de qué modo? Bartán leyó en voz alta la información del catálogo que había al lado, jóvenes, alabada Estia, la más antigua de las diosas. Esa era la invocación a su oración. Parece ser que este es un icono que se utilizaba en las plegarias, como esa virgen negra de Kazán de la que hemos leído. Dicen que Estia era la diosa que presidía cada Britanium, el hogar común donde ardía la llama eterna en el corazón de todas las ciudades de la antigua Grecia. La forma de este tapiz, dice, la disposición con las ocho figuras, seis ángeles y dos ayudantes que miran fuera del cuadro hacia un punto intermedio hacia el espectador, no es griega sino mucho más antigua. Proviene de la antigua y pagana Babilonia, Egipto y la India. Y aquí hay algo más escrito en griego. A ver. No podía apartar los ojos del enorme tapiz con sus flores silvestres flotando en segundo término, la hermosa reina del fuego, cubierta de infinidad de joyas. Igual que el ajedrez de Mondilán. ¿Cuál era la relación entre ambas? Sus dos ayudantes a cada lado parecían ángeles. La figura masculina sujetaba en la mano una especie de pergamino enrollado, mientras que la femenina de la derecha sostenía un libro con una palabra griega en la cubierta. Los regalos que la diosa Estia entregaba a los querubines que la rodeaban parecían coronas que también contenían unas palabras inscritas dentro. Como si me acabara de leer el pensamiento, Bartán tradujo. Las coronas son los regalos del fuego, esas son las bendiciones. Perfección, alegría, alabanza, abundancia, mérito y progreso. En el hogar común de Ipritaneum donde ardía su fuego sagrado era donde se celebraban los banquetes, era la patraña de los cocineros. En Panateneas, las famosas fiestas que se celebraban en Atenas en honor de la diosa Pallas Atenea, había carreras de antorchas en las que llevaban el fuego eterno desde el hogar para rejuvenecer la ciudad. Pero, espera un momento. También está relacionada con Hermes. Como diosa del hogar, Estia representa el interior, la fortaleza de la ciudad, la chicas. Hermes es el dios que los viajes, de los desconocidos, de los nómadas, del movimiento. Me miró y añadió. Ella es el cuadrado y él es el círculo. La materia y el espíritu. Y además le recordé yo, en el relato de Galen decía que ese mismo Hermes, llamado Totenegipto, era también el dios griego de la alquimia. Y Estia, al ser ella misma como el propio fuego dijo Bartán, es el origen de todas las transformaciones que tienen lugar en ese proceso, independientemente del lugar donde ocurran. Aquí dice que todo cuanto aparece en este tapiz es simbólico, pero tu madre quería que los símbolos a los que ella se refiere signifiquen algo exclusivamente para ti. Tienes razón Combine. La clave a la que señalaba mi madre tiene que estar en alguna parte de esta imagen. Pero si se trataba de algo dirigido exclusivamente a mí, ¿por qué había dicho Rodo que creía adivinar a dónde nos dirigíamos? Examiné el tapiz que tenía delante y me estrujé el cerebro tratando de pensar en todo lo que habíamos descubierto en una semana sobre todo lo relacionado con el fuego y con lo que debía de haber significado para Al Javier, un hombre que 1200 años atrás había creado un juego de ajedrez que contenía la sabiduría ancestral de todos los tiempos y que, si se empleaba únicamente con fines egoístas, podía resultar peligroso para quien lo emplease y para los demás, mientras que, en el orden del universo, podía llegar a resultar beneficioso para todos. Este amiraba a algún punto situado fuera del tapiz, directamente a mí. Tenía los ojos de un extraño color azul verdoso, en nada egipcios. Parecían bucear en el interior de mi alma, y era como si me estuviera formulando a mí exclusivamente una pregunta importante, en lugar de ser yo quien le preguntase a ella. Me detuve a escuchar un momento. Entonces lo supe. El tablero tiene la clave. Se cosecha lo que se siembra. Agarré a Bartán del brazo. Vámonos le dije. Y nos fuimos del edificio. ¿Qué pasa? Susurró detrás de mí mientras intentaba darme alcance a paso ligero. Lo volví a conducir hacia abajo, hacia las verjas por las que habíamos entrado, donde antes había advertido un estrecho sendero de piedra que parecía desaparecer entre unos arbustos de Goj. Vi con el sendero y arrastré a Bartán entre los arbustos y detrás de mí, enfilando un largo camino que recorría el perímetro de la totalidad del recinto. Cuando me aseguré de que estábamos lejos de cualquiera que pudiera escucharnos, y a pesar de que el silencio que nos rodeaba era tan espeso que no parecía haber nadie en varios kilómetros a la redonda, me detuve y me volví hacia él. Bartán, lo que se supone que estamos buscando no es el dónde ni el qué. Lo que buscamos es el cómo. ¿El cómo? Inquirió con expresión de desconcierto. ¿Te ha recordado algo ese tapiz de estia? Le pregunté. Me refiero al orden y la distribución de lo que aparece en él. Bartán estudió la pequeña imagen del folleto. Estia está rodeada por ocho figuras dijo, y volvió a mirarme. Me refiero al tablero le dije. No era el dibujo del tablero que hizo la abadesa ni el tablero de mi apartamento, eran los tres, pero sobre todo, este de aquí, ¿qué pasaría si pusieras el dibujo del tablero de mi madre que llegó aquí en la mochila y lo colocaras directamente en el centro del tapiz, justo en el regazo de estia? Cuando Bartán se quedó mirándome como si estuviera loca, añadí. Creo que mi madre o bien trasladó las piezas o bien las había escondido desde el principio siguiendo el mismo patrón de ese tapiz. ¿Cuántos grupos de líneas hay en nuestro mapa? Seis. ¿Cuántos querubines, o lo que sean, hay en ese tapiz? Seis. ¿Cuántos regalos reciben los niños de manos de estia? Seis. Seis 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 dijo Bartán. El número de la bestia. La otra parte del mensaje cifrado original de mi madre. El primer regalo que estia da en el tapiz y que tú tradujiste del griego era la perfección. Proseguí. Y la primera pieza de ajedrez en la que mi madre puso un asterisco y una flecha que señalaba aquí era la reina negra, representada por la mismísima estia en el centro del tablero. ¿Qué mejor lugar que este para esconder la pieza más preciosa de todas para ese orden superior del universo, el lugar de nacimiento de Naciones Unidas, la unión perfecta de naciones, por así decirlo? Entonces tiene que haber otra pista en este parque para ayudarnos a encontrar a la verdadera reina observó Bartán. Exacto dije, y mi voz sonó más convencida de lo que estaba en realidad sobre la posibilidad de llegar a encontrar lo que estábamos buscando. ¿Pero dónde si no podía estar? Detrás de la mansión, una empinada escalera de piedra descendía por la parte de atrás de la colina. El paisaje de aquel parque de seis hectáreas era hermoso y misterioso, como un jardín secreto. Cada vez que salíamos de un arco, de una pared de arbustos altos o cada vez que doblábamos una esquina, alguna sorpresa acudía a nuestro encuentro. A veces una fuente de abundante y esplendorosa agua fresca, mientras que otras se abría ante nosotros la asombrosa estampa de un huerto, una viña o un estanque. Al final pasamos por una arcada de muros emparrados flanqueada por higueras centenarias que se erigían retorciéndose hasta los nueve metros de altura. Cuando cruzamos el último arco de dicha arcada, supe que había encontrado lo que estaba buscando. Ante nuestros ojos se extendía un inmenso estanque de aguas revueltas y pedregosas que semejaba a un ancho arroyo borboteante, pero tan poco profundo que se podía cruzar casi sin mojarse los pies. El fondo estaba formado por miles de piedras lisas y redondas engastadas en el suelo de cemento formando un dibujo ondulante. Al otro lado había unas enormes fuentes de caballos metálicos y galopantes que parecían surgir de entre los mares sacudiéndose sus aguas de filigrana, cuyas gotas salían despedidas hacia lo alto del cielo. Bartán y yo caminamos hasta el otro lado del riachuelo y observamos el inmenso paisaje hacia las fuentes. Desde aquel ángulo, los dibujos ondulantes de las piedras bajo el agua poco profunda confluían, como una ilusión óptica, para formar una imagen que debía de ser exactamente lo que estábamos buscando. Una enorme gavilla de trigo que parecía mecerse al son de una brisa oculta justo debajo de la superficie rizada del agua. Bartán y yo nos quedamos inmóviles un momento, sin hablar, y luego él me tocó el brazo y me hizo señas para que mirase justo debajo de donde estábamos. Allí, a nuestros pies, grabada en la roca del borde del estanque, se leía la siguiente inscripción. Se veris quodmetes. Se cosecha lo que se siembra. La parte superior de la gavilla de trigo señalaba hacia los caballos marinos y cubiertos de espuma del otro lado de la charca. En dirección norte, la misma dirección de la brújula que señalaba lejos de Piscataway y Mount Vernon. Exactamente hacia el punto más alto de Washington. El cómo. Repitió Bartán, tomándome de la mano y mirándome a los ojos. Quieres decir que lo que estamos buscando no es sólo la reina ni el lugar donde está. El secreto es cómo sembramos y cosechamos. A lo mejor el cómo fueron plantados y cómo los cosechamos ahora, no es así. Asentí. Entonces creo que sé hacia dónde nos está señalando tu madre con esa gavilla de trigo. ¿Y a dónde vamos? dijo Bartán. Sacó su plano más detallado de Washington, y señaló en él. Se llega bajando por aquí, por un camino que corre paralelo a este parque y por debajo de él, muy empinado. Dan Barton Oaks Park, parece una selva inmensa. Levantó la vista y me miró con una sonrisa. Parece un camino muy, muy largo, además, que se llama Lovers Lane, el sendero de los amantes, diseñado sin duda para nuestro proyecto alquímico. Así que si no encontramos nada cuando lleguemos ahí abajo, a lo mejor podemos reanudar nuestras anteriores actividades agrícolas de anoche. Sin comentarios, por el momento, pensé, aunque lo cierto es que los cerezos en flor del huerto por el que pasábamos en ese preciso instante estaban impregnando el aire con su intenso y sensual aroma, un olor que traté de pasar por alto. Salimos por las verjas hacia la izquierda y enfilamos Lovers Lane. Unos árboles oscuros ofocaban allí el cielo, y el tupido manto de hojas otoñales aún cubría el sendero terroso. Sin embargo, en el prado que se abría al otro lado de la pared de piedra, vislumbramos entre los árboles junquillos, campanillas de invierno y estrellas de Belén que ya asomaban sus cabecitas entre la fresca hierba bernal. Al pie de la colina, donde un arroyo de aguas revueltas corría. Paralelo a la carretera, nuestro camino se dividía en tres direcciones. Uno sube al observatorio naval, el punto más alto de Washington dijo Bartán, examinando su plano de la ciudad. El de abajo desemboca en alguna especie de río. Aquí lo tengo, Rock Creek, uno de los puntos más bajos, quizá. Rock Creek era el tercer río, junto con el Potomac y el Anacostia, que dividía la ciudad de Washington en una hipitagórica, tal como habíamos descubierto gracias a los amigos de Key, los Piscata Way, y los diarios de Galen. Si es el equilibrio lo que estamos buscando dije, supongo que tiene que ser el camino de en medio. Al cabo de una media hora, fuimos a parar a un peñasco desde el que se divisaba todo. El arroyo de aguas revueltas de abajo y la roca donde se hallaba el observatorio y la casa del vicepresidente. A lo lejos, un enorme puente de arcos de piedra se alzaba por encima del río bajo la luz de la tarde, como un acueducto romano abandonado en medio de la nada. Habíamos llegado al final de nuestro camino. Allí mismo, donde estábamos, unos árboles centenarios crecían de las lomas aún más antiguas que nos observaban desde lo alto. Las retorcidas raíces de los árboles clavaban sus garras en el suelo de roca. Todo cuanto nos rodeaba estaba sumido en una densa penumbra salvo por un haz de luz crepuscular que asomaba por un saliente en la roca que teníamos a nuestra espalda, y vertía un pequeño charco de luz solar en el suelo del bosque. En aquel lugar, inmóviles, escuchando el borboteo distante del agua a nuestros pies y el gorjeo de los pájaros en unos árboles que empezaban a temirse de verde primaveral, parecía que la civita se hallaba a miles de kilómetros. Entonces me di cuenta de que Bartán estaba mirándome. De improviso, y sin pronunciar una sola palabra, me estrechó entre sus brazos y me besó. Sentí que la misma tórrida corriente de energía incandescente volvía a recorrer mi cuerpo, como antes. Me apartó de sí y dijo. Lo he hecho para recordarnos a los dos que el propósito de nuestra misión tiene que ver con la alquimia y los seres humanos, no sólo con salvar a la civilización. Ahora mismo dije, me gustaría que la civilización se las arreglase ella sola durante una o dos horas para poder ocuparme de otra cosa que también me quita el sueño. Bartán me alborotó el pelo. Pero el lugar tiene que ser este, sólo este añadí. Podemos ver todo lo de arriba y todo lo de abajo. Estamos al final del camino. Miré a nuestro alrededor en busca de más pistas, pero no vi ninguna. A continuación desplacé la mirada lentamente por la loma que se alzaba a nuestras espaldas. En realidad no era una loma, sino más bien un muro de contención hecho con unas rocas enormes y antiquísimas. El sol del ocaso estaba a punto de esconderse en el vértice de la ubre de la pared de roca, y entonces la poca luz de que disponíamos se extinguiría por completo. En ese momento, se me ocurrió algo. Bartán dije rápidamente, el libro que escribió al Javier, el libro de la balanza. Los secretos insondables que entraña, las claves del camino ancestral. Se supone que todo eso está escondido en el juego de ajedrez, ¿verdad? Igual que el mensaje de mi madre está escondido en ese tapiz. Sí contestó Bartán. En el tapiz continué, el libro que el ángel sostiene en la mano, igual que los regalos que Estia estaba entregando. En ese libro también había inscrita una palabra, ¿verdad? Vos respondió Bartán. Significa luz. Ambos dirigimos la mirada hacia la escarpada pared de piedra tallada, hacia el lugar donde se estaba poniendo el sol. ¿Has hecho escalada en roca alguna vez? Le pregunté. Negó con la cabeza. Bueno, pues yo sí le dije. Así que supongo que este mensaje estaba dirigido única y exclusivamente a mí. Al cabo de menos de una hora, estábamos sentados a una mesa en la sala principal del Sutaldea, solos Bartán y yo, junto a la pared de ventanales con vistas al sol de poniente, que derramaba su luz dorada sobre el puente y el río. Me había roto tres uñas y me estaba curando una rodilla amagullada, pero por lo demás, no lucía tan mal aspecto para haber escalado la pared vertical de una colina. A nuestro lado, en una tercera silla, estaba mi mochila, la misma que le había pasado a Bartán desde el escondite allí arriba. Aún contenía la lista con las coordenadas en el mapa de las piezas enterradas, pero ahora también incluía el tubo cilíndrico con el dibujo del tablero de ajedrez hecho por la abadesa que nos habíamos parado a recoger en mi oficina de correos en el camino de vuelta desde la colina. Entre nosotros, en la mesa, había un decantador de Chatonet de Pat con dos copas de vino, y junto a ellas la pesada figura de unos 15 centímetros de altura, repleta de incrustaciones de joyas salvo por una esmeralda. La reina negra. Y algo más que también habíamos encontrado allí en lo alto de la roca, sellado en el interior de un contenedor impermeable. Bartán se acercó para que pudiéramos examinarlo los dos juntos. Era un libro escrito en latín, a todas luces una copia del original, con interesantes ilustraciones, aunque según dijo Bartán, éstas también podían haber sido añadidas en fechas posteriores. Al parecer, era una traducción medieval de un libro más antiguo escrito en árabe. El libro de la balanza. La inscripción de su dueño en la solapa interior rezaba simplemente Charlotte. No te dejes asaltar por ninguna duda me estaba traduciendo Bartán. Se introduce el fuego y se aplica en el grado necesario, sin permitir no obstante que esa cosa sea consumida por el fuego, lo que causaría su deterioro. De esta forma, el cuerpo sometido a la acción del fuego alcanza el equilibrio y llega al estado deseado. Bartán se volvió hacia mí. Al Javier si habla de cómo fabricar el elixir dijo, pero parece poner siempre el énfasis en el equilibrio, en colocar en una balanza los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, el equilibrio dentro de nosotros mismos y también el equilibrio entre nosotros y el mundo natural. No entiendo por qué esta idea es peligrosa. Acto seguido, añadió, ¿crees que tu madre te dejó este libro porque quiere que no solo encuentres las piezas sino que también resuelvas este problema? Estoy segura de que así es contesté, sirviendo vino en las copas. Pero ¿cómo puedo pensar en algo tan lejano? Hace una semana mi madre y yo estábamos muy distanciadas, y yo creía que mi padre estaba muerto. Creía que tú eras mi peor enemigo y que yo era una ayudante de cocina con una existencia predecible y reglamentada que nunca podría volver a la geldeza aunque su vida dependiera de ello. Y ahora resulta que mi vida podría depender de ello. Pero no puedo predecir nada ni siquiera con diez minutos de antelación. Todo lo que creía saber se ha puesto del revés. Ya no sé lo que pensar. Yo sí sé en qué pensar. Dijo Bartán con una sonrisa. Y tú también. Cerrando el libro, me tomó las dos manos y apretó los labios contra mi pelo, muy suavemente. Cuando se apartó, dijo, ¿cómo ibas a poder enfrentarte a tu futuro algún día sin haber resuelto tu pasado? ¿Acaso fue culpa tuya que esas determinaciones resultaran ser que todas las cosas que siempre habías creído que eran ciertas en realidad eran sólo ilusiones? Pero después de todo lo que ha pasado dije, ¿qué puedo creer ahora? Tal como Rodo nos dijo anoche repuso Bartán, parece ser que cuando de esa sabiduría ancestral se trata, no basta con creer. Hay que desentrañar la verdad. Creo que ese es el mensaje de este libro que te dejó tu madre, el mensaje que Al Javier escondió en el juego de ajedrez hace mil doscientos años. ¿Pero cuál es exactamente ese mensaje? Exclamé, con gran frustración. Pongamos que hemos reunido todas las piezas y las juntamos. ¿Qué sabremos entonces que no sepa nadie más ahora? ¿Y por qué no juntamos algunas de las partes que ya tenemos ahora mismo e intentamos averiguarlo? Propuso Bartán, pasándome la mochila. Saqué el tubo cilíndrico que me había enviado a mí misma, con la ilustración del tablero de ajedrez de la abadesa, y se lo di a Bartán para que lo abriera. A continuación rebusqué en el fondo de la mochila para extraer el dibujo plastificado de mi madre, con su lista de coordenadas en el mapa que había metido ahí justo antes de marcharnos de mi apartamento, y entonces la punta de mi dedo tropezó con algo frío y metálico que había en el fondo de la bolsa. Me quedé paralizada. Temía saber exactamente lo que era. Antes incluso de sacar aquel objeto, el corazón ya me latía desbocado. Era una pulsera Riviere. Con una raqueta de esmeraldas. Me quedé allí inmóvil, con la pulsera colgando de la punta del dedo. Bartán alzó la mirada y la vio. Se quedó mirándola un momento, luego me miró a mí y yo asentí. Me dieron ganas de morirme. ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? ¿Cuánto tiempo lleva en esa mochila? Me di cuenta en ese momento de que aquella era la misma mochila que me había dejado olvidada, cinco días antes, junto con mi parca de plumón, en la suite mi tío en el Four Seasons pero cómo había ido a parar aquella inocente bolsa al perchero de mi apartamento, con la pulsera pinchada de Sash Livingston escondida en el fondo. ¿Y cuánto tiempo había estado esa maldita pulsera pululando a nuestro alrededor? Vaya, vaya, vaya. Dijo la voz afectada de Sash desde la puerta, al otro lado de la sala. Aquí estamos los tres, juntos otra vez. Veo que habéis encontrado me pulsera. Y yo preguntándome dónde me la habría dejado sin querer. Entró en la sala y cerró la puerta tras ella. A continuación, se acercó a través del bosque de mesas y extendió la mano para que le diera su joya. Yo la dejé resbalar desde la punta del dedo hasta el fondo de mi copa de chatea un Eudfdupap. Eso no ha tenido ninguna gracia dijo Sash, mirando su pulsera a través de la opacidad del fondo de mi copa de vino. ¿Cuánto tiempo llevaba espiándonos, escuchando todas nuestras palabras? ¿Cuánto sabía? No me quedaba más remedio que suponer lo peor. Aunque no supiese que mi padre estaba vivo, como mínimo conocería el contenido, y el valor, de todo cuanto había expuesto encima de aquella mesa. Me levanté para plantarle cara de frente, y Bartán hizo lo propio. Pero luego bajé la mirada. Sash llevaba en la mano un pequeño revólver con la culata de nácar. ¡Oh, Dios mío! Y yo que creía que Kay era la única adicta a las emociones fuertes, pensé. No vas a dispararnos le dije a Sash. No, a menos que insistáis repuso ella. Su cara era la viva imagen de la condescendencia. Luego quitó el seguro del revólver y añadió. Pero si oyen un disparo aquí dentro, puede que mis colegas que están esperando ahí fuera no tengan los mismos reparos. Mierda. El factor matones. Tenía que pensar en algo, pero lo único que se me ocurría pensar era qué demonios estaba haciendo Sash allí. Creía que tú y los tuyos os habíais ido a hacer un largo viajecito dije. Se fueron sin mí contestó, y luego añadió. Ahora ellos no son necesarios. Para eso es para lo que fui elegida. Esta contingencia siempre había estado prevista, desde el principio, prácticamente desde el día en que nací. Mientras sujetaba tranquilamente el arma con una mano, se escudriñaba las uñas de la otra como si hubiesen pasado demasiados minutos desde la manicura del día anterior. Yo estaba esperando a que siguiese dándonos explicaciones cuando nos miró a Bartán y a mí y añadió. Por lo visto, ninguno de los dos tenéis la más remota idea de quién soy yo. Esas palabras de nuevo. Sólo que esta vez, de repente, yo sí lo sabía. Muy despacio, el horror fue impregnándome el cerebro como una mancha de vino espeso o de sangre, formando un velo justo detrás de mis ojos, empañando la visión de la sala que me rodeaba, de Bartán, de Sash de pie con esa arma en la mano, lista para llamar en cualquier momento a su comitiva de seguridad del exterior. Aunque no necesitaba la ayuda de los matones para derrocarme a mí. Ya me había quedado ciega otras veces. Ni tampoco necesitaba un arma en la cara para poner todo aquello en perspectiva. ¿Acaso no había presentido ya, durante aquella asamblea en la suite mi tío, que había alguien más entre bastidores orquestando maniobras secretas? ¿Por qué no había sido capaz de ver, ni siquiera entonces, que no eran Rosemary ni Basil, que siempre había sido Sash, ella y sólo ella, todo el tiempo? Prácticamente desde el día en que nací, había dicho ella. ¿Cuánta razón tenía? ¿Acaso no había sido Sash, ya cuando éramos sólo unas niñas, la que había intentando, no hacerse amiga mía, como yo había imaginado entonces, sino más bien atraerme hasta su esfera de control, a su círculo de influencia, de afluencia y de poder? Una vez más, era Sash quien había desalojado rápidamente su sede social en Denver y trasladado sus operaciones de la alta sociedad a Washington, casi en el mismo momento en que yo misma había llegado allí. Y aunque yo no la había visto la mayor parte de esos años, ¿cómo podía estar segura de que ella no me hubiera estado observando a mí? Era Sash también quien, de algún modo, se había inmiscuido en la operación de compra-venta del Sky Ranch, a pesar del hecho de que, siendo realistas, su papel como agente inmobiliario no era demasiado verosímil, que digamos. ¿Por qué más se había hecho pasar? En el fondo, pensándolo bien, nadie parecía reparar demasiado en Sash, pues sólo destacaba por su aspecto, por su estilo superficial. Siempre estaba cómodamente instalada en una nube de actividades sociales, camuflada por su entorno. Pero yo acababa de darme cuenta de pronto de que, como una araña en su red de intrigas, en realidad Sash siempre había estado en el medio de todo, en todas partes, y con todo el mundo. De hecho, no era sólo el aparato de escucha que me había colocado en la mochila lo que le proporcionaba acceso a los pensamientos y a los movimientos de todo el mundo, sino que había presenciado todas las conversaciones privadas. En la fiesta privada de mi madre en cuatro esquinas. En el Brown Palace de Denver, con Lily y Barton. En el Four Seasons de Washington, con Nim, Rodo y Galen. De repente me acordé el comentario que Sash había hecho allí, sobre mis relaciones con mi madre. Aunque parece que estábamos equivocados. Y en ese momento me di cuenta de que, con aquella actitud mundana y superficial, Sash conseguía alejar la atención del verdadero papel que desempeñaba en toda aquella historia, y supe también cuál era exactamente el papel que le había sido designado desde el día en que nació. «Tú eres la Sash Living Stone», dije. Sash sonrió fríamente, arqueando una ceja en señal de admiración por mi agudeza mental. Barton me miró de soslayo, y volviéndome hacia él, me expliqué. «Me refiero a la sabia piedra viviente, la traducción literal de su nombre de pila, Sash, sabia, y su apellido, formado por Living, que significa, viva, y Stone, que significa piedra». En el relato de Charlotte, éste la llamó la piedra filosofal, el residuo de polvo que produce el elixir de la vida. Cuando Sash ha dicho que había sido elegida desde su nacimiento, era eso lo que quería decir. Que la educaron desde el día en que nació para suceder a su madre como reina blanca. Sus padres creyeron que habían recuperado el control del equipo blanco y del juego después de matar a mi padre y de hacerse con la pieza de ajedrez, pero otro cogió las riendas sin ello saberlo. Tampoco sabía nada sobre Galen March y Tatiana. Ni sobre el cambio de bando de tu padrastro. Nunca entendieron el verdadero propósito para el que había sido diseñado el ajedrez de Monglan. Sash dejó escapar un gruñido muy poco femenino que hizo que me sobresaltara. Advertí que el arma, que sujetaba mucho más firmemente, apuntaba ahora a una parte de mi cuerpo que me habría gustado que siguiera latiendo. El verdadero propósito del ajedrez es el poder, ni más ni menos, y nunca ha sido ninguna otra cosa. Es completamente ingenuo creer lo contrario, a pesar de lo que esos idiotas a los que habéis estado prestando oídos hayan intentado que creáis. Puede que yo no sea una estrella del ajedrez como vosotros dos, pero sé de lo que hablo. Al fin y al cabo, es algo que he mamado desde pequeña, durante toda mi vida, el poder en estado puro, poder de verdad, poder mundial incluso, un poder que ninguno de los dos podéis concebir siquiera, y todavía no me he destetado. Etcétera. A medida que Sash seguía perorando sobre si había nacido para chupar el poder como si de una bomba de succión se tratara, yo me iba asustando cada vez más, y hasta percibía la tensión de Bartán desde donde estaba. También él debía de tener tan claro como yo que aquí Doña Piedra Filosofal había perdido el poco juicio que debía de haber tenido en algún momento, pero ninguno de los dos parecía saber muy bien cómo abalanzarse sobre ella para reducirla desde los diez pasos de distancia que nos separaban, ni siquiera cómo interrumpir su perorata. Y más evidente aún era el hecho de que, para las personas adictas al poder, la proximidad, por relativa que fuese, aquel maldito juego de ajedrez era como ofrecerles una píldora megalomaníaca, pues Sash parecía haber ingerido un frasco entero justo antes de entrar en el restaurante aquel día. Además, vi que sólo era cuestión de tiempo el que aquí nuestra amiga Sash pudiese dejar de preocuparse por si apretar el gatillo le iba a estropear o no la manicura recién hecha. Supe que teníamos que salir de allí, y rápido, y llevarnos las coordenadas con nosotros. Sí, pero ¿cómo? Miré a Bartán. Seguía con la mirada clavada en Sash, como si estuviese pensando exactamente lo mismo que yo. La gigantesca pieza de la reina seguía expuesta entre nosotros sobre la mesa, pero aunque la utilizásemos como arma, no podíamos arrojársela más rápido de lo que una bala tardaría en alcanzarnos a nosotros. Y aunque lográsemos reducir a Sash, teníamos pocas posibilidades de escapar de los esbirros profesionales apostados en la puerta sólo con la ayuda de aquella pistola de culata de nácar. Tenía que pensar en algo. No estaba segura de poder interrumpir la charla sobre lactancia que Sash nos estaba dando el tiempo suficiente para razonar con ella, pero valía la pena intentarlo. Escucha, Sash dije, aún suponiendo que seas capaz de reunir todas esas piezas de ajedrez, ¿qué harás con ellas? Tú no eres la única que las busca, ¿sabes? ¿A dónde irías? ¿Dónde te esconderías? Sash adoptó una expresión confusa un momento, como si nunca hubiese llegado tan lejos con el pensamiento al diseñar su castillo en el aire. Estaba a punto de insistir un poco más en el asunto cuando el teléfono que había en el atril del metre junto a la puerta principal empezó a sonar. Sash siguió apuntándome con la pistola mientras retrocedía unos pasos entre las mesas para obtener una perspectiva más amplia. Entonces percibí ese otro sonido, un ruido suave, un ruido familiar que pasaba cerca de nosotros y que tardé un momento en reconocer. El silbido de las ruedas de unos patines sobre las baldosas de piedra. Parecía desplazarse furtivamente a nuestras espaldas en dirección a la puerta principal, oculto tras la larga y alta estantería de separación que recorría la longitud de la sala y que exhibía la colección de jarras de cerámica para sidra de rodo. Pero pese al persistente timbre del teléfono, ¿cuánto tardaría Leda en pasarlo bastante cerca de Sash para que ésta también oyera el ruido de sus patines? Por el rabillo del ojo vi cómo Batán empezaba a avanzar hacia delante muy despacio. Sash le apuntó a él con el arma y lo obligó a detenerse. Y justo entonces, tal como diría Kay, se armó la de Dios es Cristo. Un montón de jarras de cerámica estaban a punto de quedar hechas cisco. Todo pasó en cuestión de segundos. Una vasija con cuatro litros de salardo salió disparada a través de un hueco, estalló en el suelo de piedra a los pies de Sash y lo salpicó todo de sidra. Tratando instintivamente de proteger sus zapatos de 600 dólares, Sash dio un saltito hacia atrás, pero cuando Batán hizo amago de abalanzarse sobre ella, volvió a disuadirlo apuntándole con el arma. En ese preciso instante, otra jarra salió volando despedida desde lo alto de la estantería directamente a la cabeza de Sash, pero ésta rápidamente se agachó detrás de una mesa que había cerca mientras la jarra se estrellaba contra el suelo, a su lado. La avalancha de jarras de sidra siguió sucediéndose. Las vasijas de salardo salían volando desde los huecos de la estantería mientras Sash, agachada detrás de la mesa y apuntando con el brazo como un tirador experto, les disparaba en el aire como si fueran pichones de barro. También disparó unas cuantas veces a la estantería, tratando de liquidar a su desconocido adversario. Al oír el primer disparo, Bartán me había arrastrado detrás de nuestra mesa y la había volcado, tirando al suelo de piedra todo su contenido. El libro, los valiosos documentos, la pieza de ajerez y achate a un eudzupac. Permanecimos agachados debajo de nuestro parapeto mientras el estruendo de los disparos y de las vasijas rotas se sumaba al del timbre del teléfono, que no dejaba de sonar al fondo de la sala. Bartán puso voz a mis pensamientos. No sé quién es nuestro héroe de ahí detrás de esa estantería, pero no va a poder retener a Sash mucho más tiempo. Tenemos que encontrar el modo de llegar hasta ella. Me asomé por detrás del mantel. Todo apestaba a puré de manzana fermentada. Desde su relativamente protegida posición, controlando el centro del tablero, Sash había conseguido volver a cargar el revólver en menos tiempo que el tirador más rápido del oeste. Recé porque se quedara sin balas antes de que Lera se quedara sin sigla, pero aunque así fuese, lo cierto es que no tenía demasiadas esperanzas, porque en cuanto los matones que tenía apostados allí fuera oyesen todo aquel jaleo, entrarían sin dudarlo. De pronto, el teléfono dejó de sonar y un silencio ensordecedor inundó la sala. No hubo más estrépito de barro rompiéndose ni ruido de disparos. Dios santo. ¿Había acabado todo? Bartán y yo nos asomamos por encima del borde de la mesa en el preciso instante en que la puerta del restaurante se abría de golpe. Sash, de pie y colocándose de perfil ante nosotros, se había dado media vuelta con una sonrisita petulante para saludar a sus amigotes, pero en vez de ellos, lo que irrumpió por la puerta fue un enjambre de pantalones blancos, fajines rojos y boinas negras encabezado por Rodo, con la coleta ondeando, teléfono en mano y seguido de Ramón. Perpleja, Sash entrecerró los ojos y les apuntó con el arma desde el otro extremo de la sala. Pero de la esquina de la estantería de la sigla, interponiéndose entre Sash y su objetivo, hizo su entrada a lo que parecía ser una enorme sopera de cobre sobre ruedas, de casi un metro de ancho y enarbolada a modo de escudo. Avanzaba a toda velocidad por las mesas en dirección a Sash. Leda lanzó el recipiente hacia arriba en el mismo momento en que Sash disparaba hacia ella con el arma. La sopera cayó empicado sobre Sash y la derribó como si fuera un bolo. Pero vi que Leda también había caído el suelo. ¿La habría acercado aquel disparo? Mientras Bartan y los demás corrían a recoger el arma y a inmovilizar a Sash, me levanté tambaleante para asegurarme de que Leda estaba bien, pero Ramón se me adelantó. Ayudó rápidamente a mi amiga a ponerse de pie y señaló la botella de sigla con un agujero que había en la estantería del fondo y que había recibido el impacto de la bala destinada a ella. Mientras Bartan se hacía con el arma, un par de brigadistas vascos levantaron a Sash del suelo, se quitaron los fajines de la cintura y le ataron con ellos los pies y las manos. A continuación, mientras ella se debatía con furiosa indignación, farfullando todavía sin cesar, la sacaron a rastras por la puerta. Rodo sonrió aliviado al comprobar que los tres estábamos bien. Recogí la pulsera de diantes de entre el estropicio de cristales rotos y charcos de vino en el suelo y se la di a Ramón, quien negó con la cabeza y la arrojó a través de la ventana al canal. Cuando el cisne se dirigía hacia aquí, al trabajo me explicó Rodo, se fijó en unas personas a las que creyó reconocer debajo de la pérgola de glicina de Kale Park. Era la hija de los Livingston, la que había venido el otro día para que yo ayudara a encontrarte, cuando te reuniste con tu tío, y también reconoció a los hombres de seguridad de la mañana de antes de la GOM privada en su taldea. Al cisne le pareció sospechoso verlos a todos aquí hoy, justo al lado de tu casa, así que cuando llegó al restaurante nos telefoneó a Ramón y a mí. A nosotros también nos pareció sospechoso. Para cuando llegasteis vosotros dos, ella ya estaba abajo preparando la brasa para esta noche y nosotros ya nos habíamos puesto en camino. Pero volvió a llamarme al móvil después de oír entrar a otra persona, subir de puntillas la escalera y ver que os encontrabais en verdadero peligro. Nos dijo que tu amiga os estaba amenazando con un arma y que esos hombres estaban apostados fuera. Así que urdimos un plan. En cuanto hubiésemos desarmado a los hombres de fuera, yo llamaría al teléfono del restaurante. Esa sería la señal para que el cisne distrajese un poco la atención dentro. Su misión consistía en distraer a Sasha Livingston para que no os disparase antes de que entrásemos nosotros. Pues el cisne la ha tenido la mar de distraída con Vine, abrazando a Leda en señal de agradecimiento. Y también ha sido muy oportuna, porque Sasha estaba poniendo un poco nerviosa con el gatillo, y yo tenía miedo de que pudiese apretarlo sin querer. Pero ¿cómo habéis logrado desarmar a esos tipos de ahí fuera? Los han destrozado un par de movimientos de la espatadancha que, sin duda, no se esperaban dijo Ramón. E. B. No ha fallado ni una sola vez con sus patadas en el aire. Hemos entregado a esos hombres a las autoridades del Departamento del Interior del Gobierno de Estados Unidos, que los ha detenido por llevar armas ilegales dentro del Distrito de Colombia y por hacerse pasar por agentes de los servicios secretos. ¿Pero y Sasha Livingston? Le preguntó Bartana Rodo. Salta a la vista que está loca. Y que, además, tiene un objetivo completamente opuesto al que defendías tú anoche mismo ante nosotros. ¿Qué será de alguien como ella, que ha sido educada para destruir todo cuanto se interpusiese en su camino? Yo recomiendo intervino led a una estancia muy, muy larga en algún retiro espiritual para lesbianas feministas en un lugar muy, muy remoto de los Pirineos. ¿Crees que es posible? Estoy seguro de que podríamos organizarlo contestó Rodo. Pero hay una persona que conocemos que estará encantada de hacerse cargo del caso de Sasha. Bueno, a decir verdad, hay más de una persona, por otras razones distintas. Quodseverismetes. Creo que si lo pensáis bien, sabréis a quiénes me refiero. Por el momento, tú ya conoces la combinación de mi caja fuerte dijo, dirigiéndose a mí. Cuando hayáis terminado con esos materiales, no los dejéis ahí tirados por el suelo, como habéis hecho otras veces. Nos guiñó un ojo. Una vez dicho eso, Rodo salió por la puerta, dando instrucciones a diestro y siniestro en euskera. Erramón estaba de rodillas, comprobando el estado de cada una de las magulladuras que Leda se había hecho en las piernas al caer al suelo. Luego se puso de pie, la rodeó con el brazo y la acompañó a la bodega para ayudarla con esos leños que pesan tanto, según dijo. Yo pensé que ahí también podía haber alguna esperanza para algo un poco más alquímico. Bartán y yo volvimos a ocupar nuestros sitios junto al ventanal, donde en ese momento el sol del ocaso lamía las cimas de los edificios de la otra orilla del río, y empezamos a guardar nuestro valioso y peligroso botín, lleno de manchas de vino además. ¿La combinación de su caja fuerte? Dijo. Yo sabía que Rodo no tenía ninguna caja fuerte, pero sí tenía un apartado de correos un poco más arriba en la misma calle, igual que yo. El número era el 431. En realidad nos estaba diciendo que la ruta más segura era volver a sacar todo aquello de allí utilizando el correo, como había hecho yo antes, y preocuparse por lo demás más tarde. Estaba a punto de meter el libro de la balanza en su funda cuando Bartán me puso la mano en el brazo. Mirándome con aquellos ojos violeta oscuro, dijo. Hace un rato he creído de verdad que Sash podía llegar a matarte. No creo que quisiese matarme le contesté. Pero estaba completamente enloquecida por haber perdido, en un solo día, toda su riqueza, sus contactos, su acceso al poder. Todo aquello que siempre ha creído que quería. ¿Lo que ha creído que quería, dices? Exclamó Bartán. Pues a mí me parecía que estaba muy segura de quererlo. Negué con la cabeza, porque pensaba que al fin había logrado entender el mensaje. Bartán añadió. ¿Pero quiénes son esas personas que se harán cargo del caso de una persona como ella, tal como ha dicho Bujarón? Sash fue educada para creerse una especie de diosa. ¿Quién puede imaginarse a alguien que quiera tener tratos con semejante persona? Yo no necesito imaginármelo le dije. Ya lo sé. Son mi madre y mi tía Lily quienes la ayudarán. Bartán me miró con extrañeza desde el otro lado de la mesa. ¿Pero por qué? Inquirió. Ya fuese en defensa propia o en defensa de Lily, lo cierto es que mi madre sí mató al padre de Rosemary. Y Rosemary estaba segura de haber matado a mi padre. Ojo por ojo, diente por diente. Parece ser que, desde niña, la propia Sash fue criada para ser una especie de bala trazadora, un misil termodirigido en busca de un lugar donde hacer explosión. O incluso implosión. Ha estado a punto de hacerlo aquí mismo, en esta sala. Eso podría explicar el deseo de tu madre de ayudar a Sash, como una especie de expiación, pero ¿qué me dices de Lily, Ra? Ella ni siquiera estaba al corriente de la relación de los Livingston con tu madre. Pero Lily sí sabía que su propio padre era el rey negro y su madre la reina blanca señalé. Sabía qué clase de catástrofe había asolado su propia vida por culpa de eso. Sabe lo que se siente siendo un peón dentro de tu propia familia. De aquello era de lo que me había salvado mi madre. Del juego. Y en ese momento supe exactamente qué era lo que debía hacer. Este libro, el libro de la balanza le dije a Bartán, y el secreto que Aljavir escondió en el juego de ajedrez han estado esperando más de 1200 años a que llegase alguien y los liberase de su encierro en el interior de la botella. Creo que nosotros somos ese alguien. Y creo que ha llegado el momento. No pusimos de pie junto a la pared de ventanales que daban al canal, teñido de la hermosa llama rosa flamenco del ocaso, y Bartán me rodeó con los brazos por detrás. Abrí el libro manchado de vino que seguía aún en mi mano. Bartán miraba por encima de mi hombro mientras yo iba pasando páginas hasta llegar a la pequeña ilustración de una matriz de tres cuadrados de lado con un número dibujado en cada uno de ellos. Las cifras me resultaban familiares. 492357816. ¿Qué dice aquí, justo debajo? Le pregunté a Bartán. El cuadrado mágico más antiguo del mundo tradujo Bartán, que aparece representado aquí, ya existía hace miles de años en la India, y en Babilonia bajo los oráculos caldeos. Bartán hizo una pausa para añadir. Parece ser una especie de comentarista medieval el que habla, no al Javir. Siguió leyendo. En China, este cuadrado se utilizó para diseñar las ocho provincias del territorio, con el emperador viviendo en el centro. Era sagrado porque cada número tenía significado esotérico. Además, cada hilera, columna y diagonal suma 15, que si a su vez se suma, se reduce al número 6. 666 dije, mirando por encima de mi hombro a Bartán. Me soltó y juntos acercamos más el libro a la ventana, donde él continuó leyendo. Sin embargo, fue al Javir Alayán, el padre de la alquimia islámica, quien hizo famoso este cuadrado, en el libro de la balanza, por sus otras importantes propiedades de las proporciones correctas que llevan al equilibrio. Si se separan los cuatro cuadrados de la esquina sudoeste tal como se muestra en la imagen, los números suman 17, lo que da la serie 1 3 5 8 de proporciones musicales pitagólicas perfectas según las cuales, y de acuerdo con al Javir, todo existe en el mundo. El resto de los números de esta cuadrícula mágica, 4, 9, 2, 7, 6, suman 28, que es el número de mansiones o estaciones de la luna, y también de letras del alfabeto árabe. Estos son los números más importantes para al Javir. 17 suma 8, el camino esotérico, que proporciona el cuadrado mágico de Mercurio, de mayor tamaño, compuesto por 8 cuadrados de lado. Ese es también el diseño de un tablero de juego con 28 cuadrados alrededor del perímetro externo. El camino esotérico o exterior. El tablero tiene la clave le dije a Bartán. Exactamente como dijo mi madre. Bartán asintió. Pero aún hay más. Al Javir confirió esta sabiduría ancestral al símbolo de Mercurio. Mercurio es el único símbolo tanto astronómico de arriba como alquímico de abajo que contiene los tres importantes sigilos de ambos. El círculo, que representa el Sol. La media luna, que representa la luna del Espíritu, y la cruz o el signo de más, que representa los cuatro aspectos de la materia. Cuatro direcciones, cuatro esquinas, cuatro elementos, cuatro aspectos, fuego, tierra, agua, aire, calor, frío, húmedo, seco. Si los unes dije, obtienes las matemáticas vascas. Cuatro más tres igual a uno. El cuadrado de la tierra más el triángulo del Espíritu es igual a uno. La unidad. ¿No era ese el primer regalo de estia en el tapiz? Era la perfección respondió Bartán. El concepto clásico griego de perfección no compleción. Explique proviene de la raíz bolos, como holístico, total, totalidad, unión, como Estados Unidos de América. Todo significa unidad. Para formar una unión más perfecta. Eso es lo que quería George Washington, y Tom Jefferson, Benjamin Franklin, lo que todos ellos querían. El matrimonio entre el cielo y la tierra, esos hermosos cielos, con campos ámbar de ondulante cereal. Lo que Al Javier ya había incorporado al ajedrez del Taricat. Esa es la iluminación que todos estaban buscando, esa nueva ciudad en la colina. No se trata de poseer el poder, sino de crear el equilibrio. A eso es a lo que te referías antes dijo Bartán cuando dijiste que creías saber cuál era el mensaje. Cuando dijiste que no es el cuando ni el dónde, sino el cómo. Exactamente contesté. No se trata de una cosa, algo que, una vez descubierto y utilizado, pueda proporcionarte armas atómicas, poder sobre tus demás congéneres, la vida eterna. Lo que Al Javier incorporó a ese juego de ajedrez es en realidad un proceso, ni más ni menos. Por eso lo llamó el ajedrez del Taricat. La clave de la vía secreta. Estas son las instrucciones originales, como un reguero de pistas en un camino, tal como los sufíes, los chamanes y los piscatagüey han dicho desde siempre. Y si reunimos todas esas piezas y seguimos esas instrucciones, nada es imposible. Podemos colocarnos a nosotros mismos y al mundo en un camino mejor, una senda de felicidad e iluminación. Mis padres han arriesgado su vida para salvar este juego de ajedrez con el fin de que pudiera ser utilizado para ese propósito superior. En el transcurso de todo esto, Bartán había soltado el libro. En ese momento volvió a estrecharme entre sus brazos. En mi caso, sí, si es la verdad lo que hemos estado buscando. La verdad es que haré lo que sea que creas que es correcto. La verdad es que te quiero. Yo también te quiero dije. Y supe que, aunque sin duda recuperaríamos las piezas, en aquel momento no me importaba lo que quisieran ninguno de los demás, no me importaba el juego, el precio que otras personas hubiesen pagado por este en el pasado ni de que pudiera llegar a servirnos en el futuro. No me importaba qué papeles pudiesen haber escogido otros para que Bartán y yo los representásemos, el de rey blanco o el de reina negra. No importaba cómo nos llamasen, porque sabía que Bartán y yo éramos los auténticos. El matrimonio alquímico que todos habían estado buscando durante 1200 años y que, pese a ello, eran incapaces de reconocer aunque lo tuviesen delante de sus propios ojos. Nosotros mismos en persona éramos las instrucciones originales. Por primera vez en mi vida, me sentí como si todas las cuerdas que me habían mantenido atada durante tanto tiempo se hubiesen aflojado por completo y me hubiesen liberado al fin. Sentí que podía surcar los cielos como si fuera un pájaro. Un pájaro de fuego, proyectando luz. Fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.